Capítulo primero de 20.000 leguas de viaje submarino. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Capítulo primero. Un escollo fugaz. Fue notable el año 1866, por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado, prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobre excitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmoviose especialmente la gente de mar. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, skippers masters de Europa y América, oficiales de las marinas militares de todos los países y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes, se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos. En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más vasto y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de bordo, estaban con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Qubier, ni Lasset, ni Duméryl, ni Quatrevage hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se llama visto con sus propios ojos de sabios. Tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces, desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de 200 pies, y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de una milla y la longitud de tres, podía asegurarse, sin embargo, que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los sitiólogos, si es que acaso existía. Pero existía efectivamente, no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo, y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición. En cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas, preciso era renunciar a ello. Efectivamente, en 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de Calcutta and Barnett's Steam Navigation Company, había encontrado aquella masa movediza a cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido, y ya se disponía a determinar su posición exacta cuando dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se elevaron silbando a 150 pies en el aire. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un geyser, el Governor Higginson tenía que habérselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido, que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Observóse también semejante hecho en 23 de julio del mismo año, en los mares del Pacífico, por el Cristóbal Colón, de West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad, puesto que, con tres días de diferencia, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa, separados por una distancia de más de 700 leguas marítimas. Quince días más tarde, a dos mil leguas más allá, el Helvetia de la Compañía Nacional y el Jannon del Royal Mail, navegando ambos de conserva en aquella porción del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y la Europa, se indicaron respectivamente el monstruo a los 42 grados 15 minutos latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud al oeste del meridiano de Grunsch. En esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, puesto que el Jannon y el Helvetia eran de dimensiones inferiores, aunque medían 100 metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las Islas Aleutianas, el Kulamok y el Ungulil, jamás han excedido la longitud de 56 metros si acaso la alcanzan. Estas noticias, llegadas una tras otra, nuevas observaciones hechas a bordo del translatlántico El Perer, un abordaje entre el Etna de la línea Inman y el Monstruo, un acta levantado por los oficiales de la fragata francesa La Normandía, un informe muy serio obtenido por el Estado Mayor del comodoro Fitz James a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor, el fenómeno se tornó a broma, pero las naciones graves y prácticas, la Inglaterra, la América, la Alemania, se preocuparon vivamente de él. En todos los grandes centros, hízose el monstruo una moda. Le cantaron en las calles, le bromearon los periódicos, le representaron en los teatros. Las gacetillas pudieron variarse de mil diferentes modos. Aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, el terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el kraken desmesurado, cuyos tentáculos pueden abarcar un buque de 500 toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio que admitían la existencia de estos monstruos, las narraciones noruegas del obispo Pontopidan, las relaciones de Pablo Heged y por fin los informes de Harrington, cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del castellano en 1857 a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo constitucional. Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas que profesan la ciencia, en lucha con los que hacen alarde del ingenio, derramaron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña y algunos llegaron a verter dos o tres gotas de sangre porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalidades. Durante seis meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, de la institución smithsoniana de Washington, a las discusiones del The Indian Archipiélago, del Cosmos del Abate Moyn, del Midheinden de Potterman, a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del Extranjero, daba a la prensa festiva respuesta de inagotable inspiración. Sus ingeniosos escritores, parodiando un dicho delinio, citado por los adversarios del monstruo, sostuvieron en efecto que la naturaleza no engendraba necedades y conjuraron a sus contemporáneos a no dar un mentiz a la naturaleza admitiendo la existencia de los krakens, de las serpientes de mar, de los Moby Dick y otras elucubraciones de los delirantes marinos. Por último, en cierto artículo de un periódico satírico muy temido, el más simpático de sus redactores, atropellando por todo, arremetió al monstruo como Hipólito, le asestó el último golpe y lo remató en medio de una carcajada universal. El ingenio había derrotado a la ciencia. Durante los primeros meses del año 1867 pareció la cuestión olvidada y ya no tenía avisos de renacer cuando llegaron nuevos hechos a conocimiento del público. Ya no se trató entonces de un problema científico por resolver, sino de un peligro efectivo y serio que evitar. La cuestión adquirió, pues, otro muy diferente aspecto. El monstruo volvió a ser islote, peña, escollo, pero escollo fugaz, indeterminable, impalpable. En 5 de marzo de 1867, el Moravian, de Montreal Ocean Company, hallándose durante la noche a los 27 grados 30 minutos de latitud y 82 grados 15 minutos de longitud, tropezó por Estibor con una peña no indicada por los mapas en aquellos parajes. Bajo el esfuerzo combinado del viento y de sus 400 caballos de vapor, caminaba a la velocidad de 13 nudos. Es indudable que, sin las superiores condiciones de su casco, el Moravian, abierto por el choque, se hubiera ido a pique con los 237 pasajeros que traía del Canadá. Había ocurrido el accidente hacia las 5 de la mañana, cuando apuntaba el día. Los oficiales de cuarto se precipitaron a la popa y examinaron el océano con la atención más escrupulosa. Nada vieron, sino un remolino que rompía las aguas a los tres cables, cual si las capas líquidas hubieran sido batidas con violencia. Se tornó con exactitud el señalamiento del paraje y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. Había tropezado con una roca submarina o con algún enorme despojo de un naufragio. No pudo saberse, pero examinado el buque en los diques de carenaje, se reconoció que la quilla había sido destrozada. Este hecho, sumamente grave en sí mismo, hubiera quizá sido olvidado, como tantos otros, si tres semanas después no se hubiese reproducido en condiciones idénticas. Gracias a la nacionalidad del buque que fue víctima del encuentro, gracias a la reputación de la compañía a que pertenecía, el acontecimiento tuvo una publicidad inmensa. Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard. Este industrial inteligente fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres buques de madera y ruedas de 400 caballos de fuerza y 1172 toneladas de aforo. Ocho años después, el material de la compañía se aumentaba con cuatro buques de 650 caballos y 1820 toneladas, y dos años más tarde, con otros dos buques superiores en fuerza y cabida. En 1853, la compañía Cunard, cuyo privilegio para la conducción de los despachos acababa de renovarse, añadió a su material sucesivamente el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java y el Rusia, navíos todos de primera marcha, y los más vastos que después del Great Eastern hubieran surcado jamás los mares. Así pues, la compañía poseía 12 buques, 8 de rueda y 4 de hélice. Si me extiendo a tan sucintos pormenores, es para que sepan todos la importancia de esa compañía de transportes marítimos, conocida del mundo entero por su gestión inteligente. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con más habilidad. Ningún negocio ha sido coronado de mejor éxito. En el transcurso de 26 años, los buques Cunard han cruzado 2.000 veces el Atlántico, y nunca se ha malogrado viaje alguno, ni ha ocurrido un solo atraso, ni se ha perdido una carta, ni un hombre, ni un vapor. Por eso, los pasajeros escogen todavía, a pesar de la concurrencia poderosa de la Francia, la línea Cunard con preferencia a cualquier otra, según aparece de una memoria formada con los datos oficiales de los últimos años. Dicho esto, a nadie extrañará la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada empresa. En 13 de abril de 1867, allá basee el Escotia a los 15 grados, 12 minutos de longitud, y 45 grados, 57 minutos de latitud, navegando con brisa inanejable, mar bonansible, y una velocidad de 13 nudos, 43 centésimas, bajo el empuje de sus mil caballos de vapor. Batían las ruedas el mar con regularidad perfecta, siendo su calado de 6 metros 70 centímetros, y su desplazamiento de 6.624 metros cúbicos. A las 4 y 17 minutos de la tarde, mientras que los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón, sobrevino un choque, aunque poco sensible, en el casco del Escotia, por su aleta de popa, y un poco atrás de la rueda de vapor. El choque no había sido dado, sino recibido por el Escotia, y más bien por un instrumento cortante o perforante que contundente. Tan ligero había aparecido el golpe, que nadie se hubiera preocupado de él a bordo, sin el grito de los paleadores, que subieron al puente exclamando, ¡A pique! ¡Nos vamos a pique! Amedrentáronse de pronto los pasajeros, pero los tranquilizó el capitán Anderson, recordando, en efecto, que no existía peligro inminente. El Escotia, dividido en siete compartimientos, por medio de tabiques herméticos, debía resistir impunemente una vía de agua. Bajó el capitán Anderson inmediatamente a la bodega, y reconoció que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar con tal rapidez, que no podía menos de suponerse la existencia de una considerable vía. Por fortuna, no estaban las calderas en este compartimiento, porque los fuegos se hubiesen apagado súbitamente. El capitán Anderson hizo parar inmediatamente, y uno de los marineros buceó para reconocer la avería. Algunos instantes después, se comprobó la existencia de un orificio de dos metros de ancho en los fondos del buque. Semejante vía de agua no podía cegarse, y el Escotia, con las ruedas casi sumergidas, tuvo que continuar así su viaje. Hallábase entonces a trescientas millas del Cabo Clear, y después de un atraso de tres días, que inquietó vivamente a la población de Liverpool, entró en las dársenas de la compañía. Procedieron entonces los ingenieros a visitar el Escotia, que se dejó en seco, y no pudieron creer lo que sus ojos veían. A dos metros y medio por debajo de calado, existía una abertura regular en forma de triángulo isósceles. La fractura de la chapa era de perfecta limpieza, sin que mejor lo hubiera hecho un sacavocados. Por consiguiente, la herramienta que la había producido tenía que ser de un temple poco común. Y después de haber sido despedida con prodigiosa fuerza, perforando una chapa de cuatro centímetros, debió retirarse por sí misma con movimiento retrógrado y verdaderamente inexplicable. Tan extraordinario fue este último suceso, que la opinión pública se excitó de nuevo. Desde este momento, los siniestros marítimos, sin causa conocida, fueron imputados al monstruo. Este fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es por desgracia considerable. Pues por cada 3.000 buques, cuyo naufragio se anota en el Buró Veritas, la cifra de embarcaciones de vapor o vela, que se suponen perdidas enteramente por falta de noticias, no asciende a menos de 200. De estas desapariciones fue acusado el monstruo, justa o injustamente. Y por culpa suya, hacíanse cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes. El público se pronunció y pidió categóricamente que los mares fuesen desembarazados a cualquier costa de tan formidable cetáceo. Fin del capítulo 1. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. El pro y el contra. En la época en que ocurrieron tales sucesos, regresaba yo de una exploración científica emprendida por las malas tierras de Nebraska, en los Estados Unidos. En mi calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París, el gobierno francés me había agregado a esa expedición. Después de seis meses transcurridos en Nebraska, llegaba a New York hacia fines de marzo, cargado de preciosas colecciones. Había se fijado mi salida para principios de mayo y me ocupaba, entre tanto, en clasificar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas, cuando aconteció el incidente de la escotia. Estaba yo perfectamente enterado de la cuestión a la orden del día. Y cómo no estarlo. Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos, sin haber adelantado un paso. Este misterio me mortificaba, y en la imposibilidad de formar mi opinión, vacilaba entre uno y otro extremo. No podía ser dudoso que algo había, cuando los incrédulos eran invitados a poner el dedo en la llaga de la escotia. A mi llegada a New York, la cuestión ardía. Las hipótesis del islote flotante del escollo intangible, sostenida por algunos entendimientos poco competentes, estaba absolutamente abandonada. Y en efecto, a no tener el escollo, una máquina en sus entrañas, cómo podía moverse con tan prodigiosa velocidad. Asimismo quedó desechada la existencia de un casco flotante de algún enorme resto de naufragio. Siempre por la inexplicable rapidez del movimiento. Quedaban para la cuestión dos soluciones posibles, con lo cual hubo dos distintos bandos de partidarios. Por un lado, los que estaban por un monstruo de fuerza colosal. Por otro, los que suponían la existencia de una embarcación submarina con extraordinaria fuerza motriz. Pero esta última hipótesis, muy admisible con todo, no pudo resistir a las investigaciones que en ambos mundos se hicieron. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición semejante ingenio mecánico. ¿Cuándo y dónde lo hubiera construido? ¿Y cómo mantener secreta la construcción? Solamente un gobierno podía poseer semejante máquina destructiva. Y no era imposible que en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingenia para multiplicar la potencia de las armas, ensayase un estado, sin saberlo los demás, aquel formidable mecanismo. Después de los chasepots, los torpedos. Después de los torpedos, los arietes submarinos. Y después, la reacción. Al menos así lo espero. Mas la hipótesis de una máquina de guerra cayó también ante la declaración de los gobiernos. Como se trataba del interés público, puesto que se perjudicaban las comunicaciones transoceánicas, no podía dudarse de la franqueza de los gobiernos. Por otra parte, ¿cómo admitir que la construcción del buque submarino hubiese pasado desapercibida para el público? Guardar el secreto en estas circunstancias es dificilísimo para un particular y ciertamente imposible para un estado donde todos los actos son obstinadamente vigilados por las potencias rivales. Luego, después de todas las pesquisas hechas en Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia, España, Italia, América y aún Turquía, quedó definitivamente desechada la hipótesis de un monitor submarino. Volvió el monstruo a flote, a despecho de las incesantes bromas con que le alanceaba la prensa festiva. Y una vez en esta vía, las imaginaciones se dejaron llevar a las más absurdas cavilaciones de una ictiología fantástica. A mi llegada a New York me hicieron muchas personas la honra de consultarme sobre este fenómeno en cuestión. Había yo publicado en Francia una obra en cuarto y en dos tomos, titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos. Este libro, del gusto particular del mundo sabio, hacía de mí un especialista en este ramo bastante oscuro de la historia natural. Pidieronme mi parecer, y mientras pude rechazar la realidad del hecho, me ceñí a la negativa más absoluta. Pero muy luego, rendido a la evidencia, debí explicarme categóricamente. Y así, el honorable Pedro Aronnax, profesor del Museo de París, fue emplazado por el New York Herald para formular una opinión cualquiera. Tuve que ceder, y hablé por no serme ya posible callar. Discutí la cuestión por todas sus fases, política y científicamente, y reproduzco aquí la conclusión de un artículo muy nutrido que publiqué en el número del 30 de abril. Así pues, decía yo, después de haber examinado una por una las diferentes hipótesis, quedando desechada toda otra suposición, es necesario admitir la existencia de un animal marino de excesivo poder. Las grandes profundidades del océano son completamente desconocidas para nosotros. La sonda no ha podido alcanzarlas. ¿Qué pasa en esos abismos lejanos? ¿Qué seres habitan y pueden habitar a 12 o 15 millas debajo de la superficie de las aguas? ¿Cuál es el organismo de esos animales? Apenas es posible conjeturarlo. Sin embargo, la solución del problema que me han propuesto puede afectar la forma de dilema. O conocemos todas las variedades de seres que pueblan nuestro planeta o no las conocemos. Si no las conocemos todas, si la naturaleza tiene secretos todavía para nosotros en ictiología, nada más aceptable que la existencia de peces o cetáceos, de especies y aún de géneros nuevos, de organización esencialmente dispuesta para habitar los fondos y las capas inaccesibles a la sonda. Y que por un acontecimiento cualquiera, por un capricho, por un antojo, vienen muy de tarde en tarde al nivel superior del océano. Si por el contrario conocemos todas las especies vivientes, es preciso necesariamente buscar el animal de que se trata entre los seres marinos ya clasificados. Y en este caso yo estaría dispuesto a admitir la existencia de un narval gigante. El narval vulgar o unicornio de mar alcanza a veces la longitud de 60 pies. Quintuplicad, decuplicad esta dimensión, dad al cetáceo la fuerza proporcionada a su talla, acrecentad sus armas ofensivas y obtenéis el animal deseado. Tendrá las proporciones determinadas por los oficiales del Janon, el instrumento exigido para la perforación del escotia y la fuerza necesaria para abrir brecha en el casco de un vapor. En efecto, el narval se haya armado con una especie de espada de marfil o alabarda, según la expresión de ciertos naturalistas. Es un diente principal con la dureza del acero. Algunos de estos dientes se hallan implantados en el cuerpo de las ballenas, a las cuales ataca siempre el narval con ventaja. Otros han sido sacados, no sin trabajo, de los fondos de embarcaciones, atravesadas de parte a parte como el barreno de un tonel. El Museo de la Facultad de Medicina de París posee una de estas defensas que tiene 2 metros 25 centímetros de longitud por 48 centímetros de anchura en la base. Pues bien, suponed un arma 10 veces mayor y el animal 10 veces más poderoso. Lanzadlo con una velocidad de 20 millas por hora. Multiplicad su masa por su velocidad y obtendréis un choque capaz de producir la catástrofe ocurrida. Por consiguiente, y hasta más amplias noticias, opinaría yo por el unicornio de mar con dimensiones colosales, armado no ya con alabarda, sino con un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas o los rams de guerra, cuya masa tendría, a la vez que igual potencia motriz. Así podría explicarse el fenómeno indefinible, a no ser que, a pesar de todo lo visto, sentido y experimentado, no hubiese nada, lo cual también sería posible. Estas últimas palabras eran de mi parte una bajeza, pero quería cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor y no dar que reír a los americanos, que cuando se ríen lo saben hacer bien. Me reservaba una escapatoria y en el fondo admitía la existencia del monstruo. Fue mi artículo calurosamente debatido, lo cual le dio mucha publicidad conquistando algunos partidarios. Por lo demás, la solución propuesta dejaba libre curso a la imaginación, y el espíritu humano se complace en estas grandiosas concepciones de seres sobrenaturales. Además, el mar es precisamente su mejor vehículo, el único medio en que puedan reproducirse y desarrollarse esos gigantes, junto a los cuales los animales terrestres, elefantes o rinocerontes no son más que enanos. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de mamíferos, y tal vez ocultan moluscos de incomparable talla, crustáceos de espantosa vista, tales como langostas de 100 metros o cangrejos de 200 toneladas. ¿Y por qué no? Antiguamente, los animales terrestres, contemporáneos de las épocas geológicas, los cuadrúpedos, los cuadrumanos, los reptiles, las aves, estaban construidos sobre plantillas gigantescas. El creador los había vaciado en un molde colosal que el tiempo ha ido reduciendo. ¿Por qué el mar, en sus ignoradas profundidades, no ha podido conservar muestras de una antigua vida, puesto que nunca se modifica, mientras que el núcleo terrestre se altera sin cesar? ¿Por qué no habría de ocultar en su seno las últimas variedades de esas especies titánicas, cuyos años son siglos y los siglos son evos? Pero me estoy dejando llevar a cavilaciones que ya no debo entretener. Dejemos esas quimeras que el tiempo ha cambiado para mí en realidades terribles. Lo repito, la opinión se formó sobre la naturaleza del fenómeno y el público admitió sin contestación la existencia de un ser prodigioso que nada tenía de común con las fabulosas serpientes de mar. Pero si los unos no vieron más que un problema puramente científico que resolver, los otros, más positivos, sobre todo en América e Inglaterra, fueron de parecer que el océano debía quedar purgado de tan temido monstruo, a fin de asegurar las comunicaciones transatlánticas. Los periódicos industriales y comerciales trataron la cuestión principalmente bajo este punto de vista. La Jipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, el PacketBot, la revista marítima y colonial, todas las publicaciones afectas a las compañías de seguros que amenazaban elevar el tipo de las primas, fueron unánimes en esta cuestión. Habiéndose pronunciado la opinión pública en este sentido, los Estados Unidos fueron los primeros en declararse, haciendo en New York los preparativos para una expedición destinada a perseguir el Narval. Una fragata de espolón de gran marcha, el Abraham Lincoln, se dispuso para aparejar lo más pronto posible. Los arsenales se pusieron a disposición del comandante Farragut, que activó el armamento de su fragata. Precisamente como siempre sucede, desde que se pensó en perseguir al monstruo, nadie durante dos meses volvió a hablar de él. Ningún buque lo encontró. Tanto se había hablado, hasta por el cable telegráfico transatlántico, que no parecía sino que el unicornio había llegado a saber las tramas que se urdían contra él. Por eso, los hombres de chiste pretendían que aquel astuto animal había detenido al paso algún telegrama de que ahora se estaba aprovechando. Así es que, por falta de noticias, y estando ya la fragata armada para lejana campaña y provista de formidables ingenios de pesca, no se sabía a dónde dirigirla. La impaciencia crecía cuando el 2 de julio se supo que el tampico vapor de la línea de San Francisco de California a Yangay había visto al animal tres semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico. Fue extraordinaria la emoción producida por esta noticia. No se concedieron ni 24 horas de respiro al comandante Farragut. Sus vituallas estaban embarcadas, sus carboneras se hallaban atestadas, ni un hombre de la tripulación faltaba. Ya no restaba más que encender las hornillas y desamarrar. No se le hubiera perdonado medio día de tardanza. Por otro lado, el comandante Farragut tampoco deseaba hacer otra cosa que marchar. Tres horas antes de que el Abraham Lincoln abandonase el muelle de Brooklyn, recibí una carta escrita en estos términos. Al señor Aaron Nux, profesor del Museo de París. Fifth Avenue Hotel, New York. Señor, si queréis uniros a la expedición del Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión verá con placer que la Francia esté representada por vos en esta empresa. El comandante Farragut tiene una cámara a vuestra disposición. Muy cordialmente vuestro, J. B. Hobson, secretario de la Marina. Fin del capítulo segundo. 20,000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá, esta es una grabación de LibriVox, todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Tres segundos antes de llegar la carta de J. B. Hobson, no tenía yo más idea de perseguir al unicornio que de intentar el paso del noroeste. Tres segundos después de haber leído el aviso del honorable secretario de la Marina, yo comprendía al fin que mi verdadera vocación, el único objeto de mi vida consistía en dar casa al monstruo perturbador para libertar de él al mundo. Fatigado, sin embargo, y ansioso de descanso, acababa yo de llegar de un viaje penoso, sin abrigar otra aspiración que la de ver a mi país, a mis amigos, a mi cuartito del jardín de plantas, a mis queridas y preciosas colecciones, pero nada me contuvo. Todo lo olvidé, fatigas, amigos, colecciones y acepté, sin más reflexiones, la oferta del gobierno americano. Por otro lado, decía yo, los caminos todos conducen a Europa y el unicornio será bastante amable para llevarme hacia las costas de Francia. Este digno animal se dejará coger en los mares de Europa para mi conveniencia personal y no quiero llevar menos de medio metro de su espolón de marfil al Museo de Historia Natural. Pero, entre tanto, había que buscar al Narval en el norte del Océano Pacífico, lo cual equivalía a tomar el camino de los antípodas para regresar a Francia. Consejo, exclamé con impaciente voz. Consejo era mi criado, muchacho adicto que en todos mis viajes me acompañaba. Buen flamenco a quien yo quería, correspondiéndome él. Ente flemático por naturaleza, regular por principios, celoso por hábito, poco asustadizo de las sorpresas de esta vida, muy mañoso, apto para toda clase de servicios y, a pesar de su apellido, nada aficionado a dar consejos, aun cuando se los pidiesen. Con el roce entre los sabios de nuestro jardín de plantas, Consejo había llegado a saber algo. Yo tenía en él un especialista muy adiestrado en clasificaciones de historia natural, que recorría con una agilidad de acróbata toda la escala de ramificaciones, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero no pasaba su ciencia de aquí. Su vida consistía en clasificar, pero no sabía más. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, no hubiera distinguido un cachalote de una ballena. Y con todo, cuán digno y buen muchacho era. Hasta ahora, y desde diez años antes, Consejo me había seguido a todas las expediciones a que la ciencia me llevaba. Nunca me hizo observación alguna sobre la duración o la fatiga de un viaje. Nunca puso reparo en aprestar su valija para cualquier país que fuese, la China o el Congo, ni por remoto que estuviera. Se iba para allá como para aquí, sin preguntar más. Gozaba, por otra parte, una salud a prueba de toda enfermedad. Tenía músculos sólidos, pero no nervios, ni aún la apariencia de ellos. Moralmente hablando, se entiende. Contaba este muchacho treinta años de edad, estando la suya con la de su amo, en la relación de quince a veinte. Permítaseme emplear este giro para decir que yo tenía cuarenta años. Solo que Consejo abrigaba un defecto. Amigo furioso de las formalidades, nunca hablaba más que en tercera persona, hasta el punto de rayar en provocativo. Consejo, repetí, comenzando con mano febril a hacer mis preparativos de viaje. Seguramente que yo podía contar con tan adicto muchacho. Por lo común, no le preguntaba jamás si le convenía o no seguirme. Pero esta vez se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa azarosa, en persecución de un animal capaz de echar a pique una fragata cual una cáscara de nuez. Había motivo de meditarlo despacio, aún para el hombre más impasible del mundo. ¿Qué respondería Consejo? ¡Consejo! Grité por tercera vez. Consejo apareció. ¿El señor me llama? Dijo al entrar. Sí, muchacho. Prepárame, prepárate. Partimos dentro de dos horas. Como el señor guste, respondió con tranquilidad Consejo. No hay un instante que perder. Encierra en mi maleta todos mis sustencilios de viaje. La ropa, las camisas, los calcetines, sin contar nada, pero lo más que quepa y pronto. Y las colecciones del señor observó Consejo. Más tarde nos ocuparemos de ellas. ¿Cómo? ¿Los aquioteros, los iracoterios, los oredontes, los queropótamos y otras osamentas del señor? ¿Las guardarán en la fonda? ¿Y el babirusa vivo del señor? Lo mantendrán durante nuestra ausencia. Por otra parte, daré orden para que nos manden a Francia toda nuestra casa de fieras. Luego, ¿no volvemos a París? Preguntó Consejo. Sí, por cierto, respondí evasivamente, pero dando una vuelta. La vuelta que el señor quiera. Oh, será poca cosa. Un camino algo menos directo y nada más. Tomamos pasaje en el Abraham Lincoln. Como convenga al señor, respondió sosegadamente Consejo. Ya sabes, amigo, que se trata de del monstruo, del famoso narval. Vamos a librar los mares de él. El autor de una obra en cuarto y en dos tomos sobre los misterios de los grandes fondos submarinos no puede excusarse de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa, arriesgada también. No se sabe a dónde se va. Esas alimañas pueden ser muy caprichosas, pero a despecho de todo iremos. Tenemos un jefe que no se espanta de nada. Lo que el señor haga, haré yo, respondió Consejo. ¿Lo piensas bien? Porque no quiero ocultarte nada. Es uno de los viajes de donde no se vuelve siempre, como el señor guste. Un cuarto de hora después, ya se hallaban dispuestas las maletas. Consejo lo había hecho todo en un instante y estaba yo seguro de que nada faltaba, porque aquel muchacho clasificaba las camisas y la ropa tan bien como los pájaros y los mamíferos. La escalera ascendente de la fonda nos dejó en el gran vestíbulo del entresuelo. Bajé los pocos escalones que conducían al piso bajo. Pagué mi cuenta en aquel extenso despacho, siempre atestado de una multitud de gente, y di orden de despachar para París, Francia, mis fardos de animales disecados y plantas secas, haciendo abrir un crédito suficiente para el Bavirusa. Me metí después en el coche, siguiéndome Consejo. El vehículo de a 20 francos la carrera bajó por Broadway hasta Union Square, siguió por 4th Avenue hasta su empalme con Catherine Street y se detuvo en la 34ta Pierre. Allí el Catherine Ferry Boat nos trasladó hombres, caballos y coche a Brooklyn, la gran población anexa a New York, situada a la margen izquierda del río del Este, y en algunos minutos llegábamos al muelle, junto al cual vomitaba el Abraham Lincoln por sus dos chimeneas torrentes de humo negro. Trasladose inmediatamente nuestro equipaje al puente de la fragata. Subí a bordo y pregunté por el comandante Farragut. Me condujo un marinero a la toldilla, donde me encontré delante de un oficial de buen aspecto que me alargó la mano. El señor Pedro Aronnax me dijo. El mismo, respondí. El comandante Farragut, en persona. Sed bienvenido, señor profesor. Vuestra cámara os aguarda. Saludé y dejándole al cuidado del aparejamiento, me hice guiar a la cámara que me estaba destinada. El Abraham Lincoln había sido perfectamente escogido y dispuesto para su nuevo destino. Era una fragata de poderosa marcha, provista de aparatos de doble caldeamiento, que permitían elevar a siete atmósferas la tensión del vapor. Bajo esta presión, el Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de 18 millas y tres décimos por hora. Velocidad considerable, pero insuficiente, sin embargo, para luchar con el gigantesco cetáceo. Las disposiciones interiores de la fragata correspondían a sus cualidades náuticas. Quedé muy satisfecho de mi cámara, situada a popa, y que venía a dar sobre la de los oficiales. Aquí estaremos bien, dije a Consejo. También, y no lo lleve a mal el señor. Respondió Consejo como un Bernardo el ermitaño en la concha de una bocina. Dejé que Consejo colocase convenientemente nuestras maletas y subí al puente para observar cómo se disponían a aparejar. En este momento, el comandante Farragut hacía alargar las últimas amarras que retenían al Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. Solo un cuarto de hora que me hubiera atrasado, y aún menos todavía, la fragata se hubiera marchado sin mí, perdiendo aquella expedición extraordinaria, sobrenatural, inverosímil, para cuya relación verídica no faltarán quizá algunos incrédulos. Pero el comandante Farragut no quería perder ni un día ni una hora para alcanzar los mares donde acababa de ser visto el animal. Mandó a llamar al ingeniero. ¿Tenemos bastante presión? Le preguntó. ¡Sí, señor! Respondió el ingeniero. ¡Go ahead! Exclamó el comandante Farragut. A esta orden, que fue transmitida la máquina por aparatos de aire comprimido, los maquinistas hicieron obrar la rueda motora. El vapor silbó precipitándose por las correderas entreabiertas. Los largos émbolos horizontales quimieron e impelieron las barras de conexión. Las aletas de la hélice batieron las aguas con creciente rapidez y el Abraham Lincoln avanzó majestuoso entre un centenar de botes y de tenders llenos de espectadores que le formaban comitiva. Los muelles de Brooklyn y toda la parte del New York que se encuentra sobre la orilla del río del este estaban cubiertos de curiosos. Tres zurras, brotando de 500.000 pechos, estallaron uno tras otro. Millares de pañuelos se agitaron sobre la compacta masa y saludaron al Abraham Lincoln hasta que llegó a las aguas del Hudson, en la punta de aquella península prolongada que constituye la ciudad de New York. Entonces la fragata, siguiendo por el lado de New Jersey, la admirable margen derecha del río llena toda de caceríos, pasó entre los fuertes que la saludaron con sus cañones de mayor calibre. El Abraham Lincoln respondió arriando e izando tres veces el pabellón americano, cuyas 39 estrellas resplandecían en el cangrejo de mesana. Modificando después su marcha para tomar el canal avalizado que sigue una curva por la bahía interior que forma la punta de Sandy Hook, costeó aquella lengua arenisca donde algunos millares de espectadores lo aclamaron otra vez. La comitiva de botes y tenders continuaba siguiendo a la fragata y no la dejaron hasta la altura del lightboat, cuyas luces indican la entrada de los pasos de Long Island. Y a las ocho de la tarde, después de haber dejado al noroeste el faro de Fire Island, surcó a todo vapor las sombrías aguas del Atlántico. Fin del capítulo tercero. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. Ned Land. Buen marino el comandante Farragut, y digno del duque que estaba a sus órdenes. Era el alma de aquel conjunto, la fragata y él, que formaban un solo todo. Sobre la cuestión del cetáceo no abrigaba dudas su entendimiento, y no consentía que se discutiese a bordo la existencia del animal. Creía en él, como ciertas buenas mujeres creen en el viatán, por fe, mas no por razón. El monstruo existía, y libertaría de él a los mares, lo había jurado. Era una especie de caballero de rodas, un dios dado de gozón, yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. No había medio. Los oficiales de a bordo participaban de la opinión del jefe, y daba gusto oírles hablar, discutir, disputar, calcular las diversas probabilidades de un encuentro, y observar la vasta extensión del océano. Más de uno de ellos se imponía voluntariamente una guardia sobre los vahos del juanete, servicio que en cualquier otra ocasión hubiera maldecido. Durante todo el tiempo en que el sol describía su arco diurno, toda la arboladura estaba poblada de marineros impacientes, y sin embargo, la roda del Abraham Lincoln no surcaba todavía las aguas sospechosas del pacífico. La tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio, arponearle, izarle a bordo y hacerlo trozos. El mar era vigilado con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de cierta suma de dos mil pesos, reservada para quienquiera que fuese, grumete o marinero, maestro u oficial, que descubriese al monstruo. Figúrense todos si los ojos se ejercitarían a bordo del Abraham Lincoln. Por lo que a mí tocaba no me iba a la saga, ni a nadie dejaba mi parte de observaciones diarias. La fragata hubiera tenido cien veces razón llamándose el Argos. Consejo era el único entre todos que protestaba por su indiferencia en la cuestión que nos apasionaba, desentonando el entusiasmo general que reinaba a bordo. He dicho que el comandante Farragut había provisto cuidadosamente su fragata con los aparatos convenientes para pescar el gigantesco cetáceo, no compitiendo con él por armamento necesario el mejor ballenero. Poseíamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón que se despide a mano, hasta las balas explosivas y las flechas barbadas que disparan los esmeriles. Sobre el castillo había un cañón perfeccionado, de carga por la recámara, de paredes muy gruesas, muy angosto de ánima, y cuyo modelo debía figurar en la Exposición Universal de 1867. Este precioso instrumento de origen americano enviaba sin esfuerzo un proyectil cónico de 4 kilogramos a la distancia media de 16 kilómetros. No faltaba pues en el Abraham Lincoln medio alguno de destrucción. Pero aún tenía una cosa mejor, tenía a Ned Land, el rey de los arponeros. Era Ned Land un canadiense, cuya habilidad de mano era poco común y que no conocía rival en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, audacia y sagacidad, cualidades eran que poseía en grado superior, y bien necesitaba ser una ballena muy ladina o un cachalote singularmente astuto para librarse de su arponazo. Rayaba Ned Land en los 40 años. Era hombre de elevada estatura, más de seis pies ingleses, vigorosamente conformado, de aspecto grave, poco comunicativo, violento a veces, y muy rabioso cuando le contrariaban. Su persona excitaba la atención y el poder de su mirada acentuaba singularmente su fisonomía. Creo que el comandante Farragut había sido muy cuerdo en tomar aquel hombre a bordo, pues valía él solo por toda la tripulación, tanto por su buen ojo como por su brazo. No puedo compararlo mejor que con un telescopio de grande alcance, que fuera al mismo tiempo un cañón dispuesto a dispararse. Quien dice canadiense, dice francés, y por escasamente comunicativo que fuese Ned Land, debo confesar que me cobró cierto afecto. Sin duda le atraía mi nacionalidad. Para él era ocasión de hablar y para mí de escuchar aquel viejo idioma de Rabelais, que todavía se usa en algunas provincias del Canadá. La familia del arponero era oriunda de Quebec y formaba ya una tribu de audaces pescadores cuando esta ciudad pertenecía a la Francia. Poco a poco Ned Land se aficionó a hablar. Yo me complacía en oírle relatar sus aventuras de los mares polares. Refería con poesía natural sus pescas y sus combates. Su narración cobraba fuerza épica y yo creía escuchar a alguno mero canadiense cantando la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Yo describo a aquel audaz compañero tal como actualmente lo conozco. Es que nos hemos hecho viejos amigos, enlazados por aquella inalterable amistad que se engendra y cimenta en las más temibles ocasiones. Ah, bravo Ned, solo pido vivir otros 100 años para acordarme más tiempo de ti. ¿Y cuál sería el parecer de Ned Land en la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que era el único a bordo que no participaba de la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto. Pero me ocurrió un día explorarle acerca de esto. Durante una magnífica tarde del 30 de julio, es decir, tres semanas después de nuestra partida, hallábase la fragata a la altura de Cabo Blanco, a 30 millas a sotavento de las costas patagónicas. Habíamos traspuesto el trópico de Capricornio y el estrecho de Magallanes se abría a menos de 700 millas hacia el sur. Antes de ocho días, el Abraham Lincoln surcaría las aguas del Pacífico. Sentados en la toldilla, Ned Land y yo departíamos de unas y otras cosas, contemplando aquel misterioso mar cuyas profundidades han sido hasta ahora inaccesibles a las miradas humanas. Traje naturalmente la conversación sobre el unicornio gigantesco y examiné las diversas probabilidades de éxito bueno o malo de nuestra expedición. Reparando luego que Ned Land me dejaba hablar sin decir apenas nada, lo acosé más directamente. ¿Cómo podéis, Ned? Le dije. ¿Cómo podéis no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Tenéis motivos particulares para mostraros tan incrédulo? El arponero me miró durante algunos instantes sin responderme. Golpeó con su mano su ancha frente con un ademán que le era habitual. Cerró los ojos como para recogerse y dijo por último, tal vez, señor Aronax. Sin embargo, Ned, vos que sois un ballenero de profesión, vos que estáis familiarizado con los grandes mamíferos marinos, vos cuya imaginación debe aceptar fácilmente la hipótesis de los cetáceos enormes, debierais ser el último en dudar en semejantes circunstancias. Estáis equivocado, señor profesor, respondió Ned. Que el vulgo crea en cometas extraordinarios cruzando el espacio o en la existencia de monstruos antidiluvianos poblando el interior de globo puede pasar. Pero ni el astrónomo ni el geólogo admiten semejantes quimeras. Asimismo, acontece con el ballenero. He perseguido muchos cetáceos. Los he arponeado, he matado varios. Mas, por potentes y bien armados que fuesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido hacer mella en las chapas férreas de un vapor. Sin embargo, Ned, se citan bajeles atravesados de parte a parte por el diente de un narval. Puques de madera es posible, respondió el canadiense. Y aún así, yo no los he visto. Por consiguiente, hasta prueba de lo contrario, niego que las ballenas, ni los cachalotes, ni los unicornios puedan producir ese efecto. Escuchadme, Ned. No, señor profesor, no. Todo cuanto queráis, menos eso. Quizá me vais a hablar de algún pulpo gigantesco. Mucho menos, Ned. El pulpo no es más que un molusco y este nombre indica la poca consistencia de sus carnes. Aunque tuviera 500 pies de largo, el pulpo, que no pertenece al ramo de los vertebrados, es completamente inofensivo para buques como el Scotia o el Abraham Lincoln. Debemos, pues, relegar a la categoría de fábulas, las proezas de los Krakens u otros monstruos de esta especie. Entonces, señor naturalista, replicó Ned Land en tono bastante burlón. ¿Persistís en admitir la existencia de un enorme cetáceo? Sí, Ned. Lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos. Creo en la existencia de un mamífero poderosamente organizado que pertenece a los vertebrados, como las ballenas, los cachalotes o los delfines, y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria. Exclamó el arponero, moviendo la cabeza con la traza de un hombre que no quiere dejarse convencer. Reparad, mi digno canadiense, repliqué, que si existe ese animal, si habita las profundidades del océano, si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas, posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación. ¿Y por qué ese organismo? Exclamó Ned. Porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo a su presión. ¿De veras? Dijo Ned, que me miraba guiñando el ojo. ¿De veras? Y algunos números os lo probarán. ¡Oh! Los números, replicó Ned. Con los números se hace lo que se quiere. En negocios, sí, pero no en matemáticas. Escuchadme, admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la de una columna de agua de 32 pies de altura. En realidad, la columna sería menos elevada porque se trata del agua del mar, muy superior en densidad a la dulce. Pues bien, Ned, nuestro cuerpo sufre una presión tantas veces igual a la de la atmósfera, o sea, de kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie. ¿Cuántas veces? 32 pies o sumergís. Síguese de aquí que a 320 pies esta presión es 10 atmósferas, a 3.200 pies de 100 atmósferas, y de 1.000 atmósferas a 32.000 pies, sean unas dos leguas y media. Esto equivale a decir que, si pudierais llegar a esta profundidad, cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestro cuerpo sufriría una presión de 1.000 kilogramos. Ahora bien, mi bravo Ned, ¿sabéis cuántos centímetros cuadrados tenéis de superficie? Lo ignoro, señor Aronnax. Unos 17.000. ¿Tantos son? Y como en realidad la presión atmosférica es algo superior al peso de un kilogramo por centímetro cuadrado, vuestros 17.000 centímetros cuadrados sufren en este momento una presión de 17.568 kilogramos. Sin que yo lo advierta. Sin que lo notéis. Y si no os aplasta semejante presión, es porque el aire penetra en el interior de vuestro cuerpo con igual empuje. De aquí, un equilibrio perfecto entre la presión interior y la exterior, que se neutralizan, lo cual os permite aguantarle sin ningún esfuerzo. Pero en el agua es otra cosa. Sí, comprendo, respondió Ned que prestaba ya más atención. Porque el agua me rodearía, pero no me penetraría. Precisamente, Ned. Así pues, a 32 pies por debajo de la superficie del mar, sufriríais una presión de 17.578 kilogramos. A 320 pies, 10 veces más. Sean 175.680 kilogramos. A 3.200 pies, 100 veces más. Esto es 1.756.800 kilogramos. Y por último, a 32.000 pies, mil veces más. A saber, 17.568.000 kilogramos. Es decir, que resultaríais aplastado como si salieseis de los platillos de una prensa hidráulica. ¡Diantre! exclamó Ned. Pues bien, digno arponero, si hay vertebrados que, teniendo varios centenares de metros de longitud y siendo gruesos en proporción, se mantengan en tales profundidades, hemos de calcular la presión que aguantan por centenares de millones de kilogramos, puesto que miden una superficie de algunos millones de centímetros cuadrados. Suponed ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tantas presiones. Es necesario, respondió Ned Land, que estén fabricados con planchas férreas de ocho pulgadas, como las fragatas acorazadas. En efecto, Ned, e imaginad entonces los destrozos que puede producir semejante masa, despedida con una velocidad de un express sobre el casco de un buque. Ciertamente, que sí, tal vez, repuso el canadiense derrotado por los números, pero sin querer rendirse. Y bien, os he convencido de una cosa, sí, señor naturalista, y es que, en el caso de existir animales de esos en el fondo del mar, es preciso que sean tan fuertes como lo decís. Pero si no existen, testarudo arponero, ¿de qué modo explicáis el accidente sufrido por el escotia? Quizás sea, dijo Ned vacilando. Proseguid, porque no es verdad, exclamó el canadiense, reproduciendo sin saberlo una respuesta de Arago. Pero esta respuesta no demostraba otra cosa que la obstinación del arponero. Aquel día no insistí más, y eso que el accidente de la escotia no podía negarse. El orificio existía de tal modo que había sido necesario taparlo, y no pienso que la existencia de un agujero pueda demostrarse más categóricamente. No siendo posible que aquella fractura se hubiese producido por sí misma, ni habiendo sido causada por rocas o por máquinas submarinas, era necesariamente debida a alarma perforante de algún animal. Ahora bien, a mi modo de ver, y por todas las razones antedichas, ese animal debía pertenecer a los vertebrados, clase de los mamíferos, grupo de los pisiformes, orden de los cetáceos. En cuanto a la familia de que formaba parte, fuese ballena, cachalote o delfín. En cuanto al género que le correspondía, en cuanto a la especie en que convenía clasificarle, era esto una cuestión por dilucidar ulteriormente. Para resolverla, había que disecar al monstruo desconocido. Para disecarlo, cogerle, y para cogerle, arponearlo. Lo cual era asunto de Ned Land. Para arponearlo, verle. Cosa que atañía a la tripulación. Y para verle, encontrarlo. Suceso que dependía de la casualidad. Fin del capítulo cuarto. 20.000 leguas de viaje submarino. De Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo quinto. A la aventura. Durante algún tiempo no ocurrió incidente alguno en el viaje del Abraham Lincoln. Pero se presentó una circunstancia que puso de manifiesto la portentosa habilidad de Ned Land y demostró cuánta confianza cabía tener en él. A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata comunicó con unos balleneros americanos. Y averiguamos que no habían tenido noticia ninguna del Narval. Pero sabiendo uno de ellos, el capitán del Monroe, que Ned Land se hallaba a bordo del Abraham Lincoln, pidió su ayuda para ir en seguimiento de una ballena que estaba a la vista. Deseoso el comandante Farragut de ver a Ned Land trabajar, lo autorizó para pasar a bordo del Monroe. La suerte fue tan propicia al canadiense que en vez de una ballena, arponeó dos, con doble golpe, hiriendo a la una en el corazón y apoderándose de la otra después de una persecución de algunos minutos. Decididamente, ya no hubiera apostado yo en favor del monstruo en el caso de que llegara éste a verse ante el arpón de Ned Land. La fragata siguió la costa sureste de la América con prodigiosa rapidez, de modo que ya el 3 de julio estábamos a la altura del Cabo de las Vírgenes. Pero el comandante Farragut no quiso entrar en aquel sinuoso paraje y maniobró para doblar el Cabo de Hornos. La tripulación le dio razón por unanimidad, y en efecto, no era probable que el Narval pudiera estar en aquel estrecho sitio, y aún había marineros que le suponían demasiado grueso para pasar por allí. El 6 de julio, hacia las 3 de la tarde, el Abraham Lincoln dobló a 15 millas por el sur aquel islote solitario, aquella roca perdida en la extremidad del continente americano que unos marineros bautizaron con el nombre de su población natal, el Cabo Hornos. Emprendióse el rumbo a nordeste, y al siguiente día, la hélice de la fragata batía por fin las aguas del Pacífico. ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! repetían los marineros del Abraham Lincoln, y los abrían, desmesuradamente, los ojos y los catalejos, algo deslumbrados a la verdad por la perspectiva de los dos mil pesos, no tuvieron un instante de reposo. De día y de noche se observaba la superficie del océano, y los nitálopes, cuya facultad de ver en la oscuridad aumentaba la probabilidad en un 50%, llevaban gran ventaja para ganar la prima. No era yo el que menos atención prestaba, aunque no me incitaba a ello el atractivo del premio. Concediendo tan sólo algunos minutos a la comida y algunas horas al sueño, indiferente al sol y a la lluvia, no me movía del puente. Hora inclinado sobre el empalletado del castillo, hora apoyado en la batallola de popa, yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela que emblanquecía al mar hasta pérdida de vista. Cuántas veces participé de la emoción de la oficialidad y de la tripulación cuando alguna caprichosa ballena elevaba su negruzco lomo sobre las olas. Poblábase entonces instantáneamente el puente de la fragata. Las escotillas vomitaban un torrente de oficiales y marineros y cada uno de ellos observaba con vista turbada y angustioso pecho la marcha del cetáceo. Yo miraba hasta gastar mi retina y volverme ciego, mientras que Consejo, siempre flemático, me decía en tono sereno. Si el señor tuviera la bondad de no abrir tanto los ojos vería mucho mejor. Pero vana emoción, el Abraham Lincoln modificaba su rumbo, corría sobre el animal indicado, simple ballena o cachalote vulgar, que no tardaba en desaparecer entre un concierto de imprecaciones. El tiempo entre tanto se mantenía favorable y el viaje se hacía en las mejores condiciones. Era entonces la mala estación austral, porque el julio de aquella zona corresponde al enero de Europa, pero el mar se conservaba bello y dejaba fácilmente observarse en un extenso perímetro. Ned Land mostraba siempre la más tenaz incredulidad. Afectaba el no examinar la superficie de las aguas fuera de su tiempo de servicio, al menos cuando no había alguna ballena a la vista. Y sin embargo, su portentosa potencia de vista nos hubiera prestado grandes servicios. Pero de cada doce horas, el obstinado canadiense empleaba ocho en leer o dormir en su camarote. Le recombine cien veces por su indiferencia. Va, respondía. No hay nada, señor Aronnax. Y aunque lo hubiese, qué probabilidad tenemos de verlo. No estamos corriendo a la aventura. Quiero conceder que ese animal inallable haya sido visto en las altas aguas del Pacífico. Pero ya se han pasado dos meses después del encuentro. Y si hemos de juzgar por el temperamento de vuestro narval, no le gusta perder mucho tiempo en los mismos parajes. Está dotado de una prodigiosa facilidad de locomoción. Ahora bien, señor doctor, ya sabéis mejor que yo que nada hace la naturaleza en balde, y que no daría a un animal lento de suyo la facultad de moverse rápidamente si no hubiese de utilizarla. Luego, si el animal existe, ya está lejos. No sabía yo qué responder a esto, porque era evidente que caminábamos a ciegas. Pero, ¿cómo proceder de otro modo? Eran, pues, muy limitadas nuestras probabilidades. Sin embargo, nadie dudaba todavía del éxito, y ningún marinero hubiese apostado contra el narval ni contra su próxima aparición. El 20 de julio, el Trópico de Capricornio fue cruzado a los 105 grados de longitud, y el 27 del propio mes atravesábamos el ecuador por el centésimo décimo meridiano. Consignado esto, la fragata tomó una dirección más marcada al oeste, y penetró en los mares centrales del Pacífico. Creía con razón el comandante Farragut que era preferible frecuentar las aguas profundas y alejarse de los continentes o de las islas cuya aproximación había parecido siempre evitar el animal. Sin duda, porque no había bastante agua para él, según la expresión del contramaestre. La fragata, después de haber renovado su carbón, pasó por lo largo de las islas Aspomotú, Marquesas y Sandwich, cortando el Trópico de Cáncer a los 132 grados de longitud, y dirigiéndose a los mares de China. Estábamos por fin en el teatro de las últimas hazañas del monstruo. Y para decirlo todo, ya nadie vivía a bordo. Los corazones palpitaban fuertemente, preparando para el porvenir incurables aneurismas. La tripulación toda experimentaba una sobreexcitación nerviosa, de la cual no podría yo dar idea. No se comía, no se dormía, veinte veces al día, un error de apreciación, una ilusión de óptica de algún marinero inclinado sobre las crucetas causaban intolerables dolores. Y estas emociones, veinte veces repetidas, nos mantenían en un estado de eretismo demasiado violento para no producir una reacción cercana. Y en efecto, la reacción no tardó en aparecer. Durante tres meses, tres meses, en que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo en seguimiento de las ballenas que se divisaban, ejecutando bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, forzando o invirtiendo el vapor sin intermisión, con riesgo de desnivelar su máquina, y no dejó un punto sin explorar desde las playas del Japón a las costas americanas. Y nada, nada más que la inmensidad de las desiertas olas. Nada que se asemejara a un narval gigantesco, ni a un islote submarino, ni al despojo de un naufragio, ni a un escollo fugaz, ni a cualquier otra cosa sobrenatural. Sobrevino, pues, la reacción. El desaliento se apoderó de los ánimos y abrió una brecha a la incredulidad. Nació a bordo un nuevo sentimiento, compuesto de tres décimos de vergüenza por siete décimos de furor. Todos se consideraban tontos por haberles seducido a una quimera. Por esto mismo los enfurecía más. Las montañas de argumentos acumuladas durante un año se derrumbaron a un tiempo, y ya no pensaba nadie sino en rescatar las horas de comida o de sueño neciamente perdidas. Con la movilidad natural del espíritu humano se pasó de un exceso a otro. Los más ardientes partidarios de la empresa se tornaron sus más encarnizados detractores. La reacción subió desde el fondo del buque, desde el puesto de los paleadores, hasta la cámara de los oficiales. Y ciertamente que, sin la muy particular obstinación del comandante Farragut, la fragata hubiera vuelto definitivamente la proa al sur. Sin embargo, no era dado prolongar por mucho tiempo aquella pesquisa inútil. El Abraham Lincoln había hecho todo lo necesario para el éxito, y se podía ser reconvenido. Nunca había manifestado más paciencia y celo tripulación alguna de la marina americana, no siendo posible imputarle el mal resultado, por cuya razón ya no restaba otra cosa que regresar. Se hizo al comandante una representación en este sentido, pero se mantuvo firme. Los marineros no ocultaron su descontento y el servicio se resintió de ello. No quiero decir que hubiese rebelión a bordo, pero después de un razonable periodo de obstinación, el comandante Farragut, como antiguamente Colón, tuvo que pedir tres días de espera. Si durante este plazo el monstruo no había aparecido, el timonel daría tres vueltas de rueda y el Abraham Lincoln tomaría rumbo hacia los mares europeos. Esta promesa se hizo el 2 de noviembre y tuvo como primer resultado reanimar a la tripulación, que se dedicó a observar el océano con nuevo cuidado. Querían todos consagrarle esta última mirada en la cual se reasumen los recuerdos. Los anteojos funcionaron con actividad febril. Era aquello un supremo reto lanzado al narval gigante y éste no podía racionalmente dispensarse de responder a esta intimación de comparecencia. Transcurrieron dos días. El Abraham Lincoln se mantenía a poco vapor, empleándose mil medios para despertar la atención o estimular la apatía del animal, en el caso de hallarlo. Echaronse a la rastra enormes trozos de tocino, debo decir que para mayor satisfacción de los tiburones. Los botes rodaron en todas direcciones alrededor del Abraham Lincoln mientras que se quedaba en facha y no dejaron un solo punto sin explorar. Pero había llegado la tarde del día 4 de noviembre sin haberse descubierto aún el misterioso submarino. Al día siguiente, 5 de noviembre, a las 12, expiraba el plazo de rigor. Después de marcar el punto, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía dar rumbo al sureste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico. La fragata se hallaba entonces a los 31 grados 13 minutos de latitud norte y 136 grados 42 minutos de longitud este. Las tierras del Japón estaban a menos de 200 millas a Sotavento. La noche se acercaba. Acababa de picarse la hora de las 8. Gruesas nubes velaban el disco lunar. Entonces, en su primer cuadrante, el mar ondulaba apaciguadamente bajo el codaste de la fragata. En este momento estaba yo a proa, apoyado sobre la batallola de estribor. Consejo, a mi lado, miraba adelante. La tripulación, encaramada sobre los ovenques, examinaba el horizonte, que poco a poco se estrechaba y oscurecía. Los oficiales, armados con el anteojo nocturno, escudriñaban la oscuridad creciente. A veces, el sombrío océano chispeaba bajo un rayo que le enviaba la luna entre la franja de dos nubes. Después, esta huella luminosa se desvanecía entre las tinieblas. Al fijar mi observación sobre mi criado Consejo, reconocía que este buen muchacho se dejaba vencer algo por la influencia general. Al menos, así lo creí. Quizá, por la vez primera, sus nervios vibraban bajo la acción de un sentimiento de curiosidad. —¡Vamos, Consejo! —le dije. —¡He aquí la última ocasión de embolsar los dos mil pesos! —Permítame el señor decirle —respondió Consejo— que nunca he contado con esa prima y que la unión no hubiera quedado más pobre aún cuando hubiese ofrecido cien mil pesos. Tienes razón, Consejo. Este es asunto necio y lo hemos acometido con mucha ligereza. Cuánto tiempo perdido y cuán inútiles emociones. Hace seis meses que podríamos estar en Francia. En la habitacioncita del señor, replicó Consejo, en el museo del señor. Y yo hubiera clasificado los fósiles de mi señor, y el bavirusa de mi señor estaría instalado en su jaula del jardín de plantas y atraería a los curiosos de la capital. —Cierto es, Consejo, y sin tener en cuenta que se burlarán de nosotros. —Con efecto —respondió sosegadamente Consejo—. Pienso que se burlarán del señor. Y... ¿debo decirlo? —Dilo todo, Consejo. Pues bien, el señor no habrá llevado más que su merecido. ¿De veras? Cuando se tiene la honra de ser un sabio como el señor, no debe uno exponerse a... no pudo consejo terminar su lisonja. En medio del silencio general, acababa de oírse una voz. Era la de Ned Land exclamando. —¡Fue! ¡La cosa en cuestión! Allí, a Sotavento, por el través. Fin del capítulo quinto. 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. A todo vapor. Al oír este grito, toda la tripulación corrió hacia el arponero. Jefe oficiales, maestros, marineros, grumetes. Hasta los ingenieros que abandonaron su máquina. Hasta los fogoneros que dejaron sus hornillas. Se había dado la orden de parar, y la fragata ya no corría más que con su velocidad adquirida. Era profunda la oscuridad. Y por buena que fuese la vista del canadiense, no comprendía yo cómo había podido divisar nada. Mi corazón latía con violencia, pero Ned Land no se había equivocado. Y todos percibimos el objeto que él indicaba con la mano. A dos cables del Abraham Lincoln y de su aleta de estribor, el mar parecía estar alumbrado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia, ni podía haber equivocación. El monstruo, sumergido a algunos metros de la superficie de las aguas, proyectaba aquel resplandor muy intenso, pero inexplicable, que ya los informes de algunos capitanes habían mencionado. Aquella magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran fuerza luminosa, que extendía su acción a un inmenso óvalo muy prolongado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente, con brillo de vista insostenible, que por degradaciones sucesivas se iba amortiguando. ¿No es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes? Exclamó uno de los oficiales. No, señor. Repliqué convencido. Nunca producen tan intensa luz, los folados, ni los alpos ó truchuelas. Ese resplandor es de naturaleza esencialmente eléctrica. Por otro lado, mirad. Muda de sitio, se mueve adelante, atrás, se lanza sobre nosotros. Se prorumpió en un grito general en la fragata. ¡Silencio! Dijo el comandante Farragut. ¡Caña a barlovento, toda! ¡Máquina atrás! Los marineros corrieron a la caña del timón, los ingenieros a su máquina. El vapor quedó inmediatamente invertido y el Abraham Lincoln, virando por vavor, describió un semicírculo. Timón recto, máquina para avante. Gritó el comandante Farragut. Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso. Me equivoco. Quiso alejarse, pero el ser sobrenatural se acercó con una velocidad doble. Estábamos angustiosos, manteniéndonos mudos y parados el pasmo más bien que el temor. El animal se recreaba en atajarnos. Dio la vuelta a la fragata, que entonces corría catorce nudos, y la envolvió en sus ráfagas eléctricas como entre un polvo luminoso. Después se alejó dos o tres millas, dejando un rastro fosforescente, semejante a los torbellinos de vapor que despide para atrás la locomotora de un exprés. Súbitamente, desde los oscuros límites del horizonte, donde fue a buscar arranque, el monstruo se lanzó sobre el Abraham Lincoln con asombrosa rapidez. Se detuvo bruscamente a veinte pasos de sus cintas. Se extinguió, y no sumergiéndose en las aguas, puesto que su brillo no sufrió degradación alguna, sino de repente. Y como si el manantial de tan brillante efluvio se hubiese agotado de pronto. Después apareció de nuevo al otro lado del buque, ya fuese dando vuelta o ya pasando por debajo de la quilla. A cada momento podía ocurrir una colisión que hubiera sido fatal para nosotros. Entretanto, las maniobras de la fragata me tenían atónito. Huía y no atacaba. Era perseguida en vez de perseguir, y así lo advertía al comandante Farragut. Su semblante, que en circunstancias ordinarias estaba impasible, revelaba entonces un indefinible asombro. Señor Aronax, me respondió. Yo no sé cuál es ese ser formidable con quien he de luchar. Y no quiero exponer imprudentemente mi fragata en medio de esta oscuridad. Por otro lado, cómo atacar lo desconocido, cómo defenderse de él. Aguardemos el día, y los papeles se trocarán. Ya no tenéis duda alguna sobre la naturaleza del animal. No, señor. Es evidentemente un narval gigantesco. Pero también un narval eléctrico. Tal vez no podamos acercarnos a él, como sucede con los gimnotos y las tremielgas. En efecto, y si posee dentro de sí una potencia fulminante, es con toda seguridad el animal más terrible que ha formado el creador. Por eso, estaré en guardia. Toda la tripulación estuvo en pie durante la noche. Nadie pensó en dormir. No pudiendo el Abraham Lincoln competir en velocidad, había moderado su marcha y andaba a poco vapor. Por su parte, el narval, imitando la fragata, se dejaba mecer a merced de las olas, y parecía decidido a no abandonar el teatro de la lucha. Hacia media noche, sin embargo, desapareció. O para emplear una expresión más exacta, se extinguió, como si fuera una gran luciérnaga. Había escapado. Era de temer y no de esperar que así sucediese. Pero a la una menos siete minutos de la mañana, se oyó un silbido capaz de ensordecer, semejante al que produce una columna de agua despedida con extrema violencia. El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos sobre la toldilla, dirigiendo ávidas miradas al través de las profundas tinieblas. Ned Land, dijo el comandante. ¿Habéis oído alguna vez rugir a las ballenas? Con frecuencia. Pero nunca ballenas de ese género, cuyo hallazgo me haya producido dos mil pesos. En efecto, tenéis derecho a la prima, pero decidme, ¿ese sonido no es semejante al que producen los cetáceos cuando despiden el agua por sus espiráculos? Idéntico, señor, pero este es incomparablemente más fuerte. No hay pues motivo de error, es efectivamente un cetáceo el que está en nuestras aguas. Con vuestro permiso, le diremos dos palabras mañana al amanecer. Si está de humor para atenderos, señor Land, respondí yo con tono poco convencido. Que me pueda yo arrimar a cuatro largos de arpón, dijo el canadiense. Y preciso será que me escuche. Pero para ir a su encuentro, repuso el comandante, deberíamos tener una ballenera a vuestra disposición. Indudablemente, esto será jugar la vida de mis hombres y la mía, respondió simplemente el arponero. Hacia las dos de la mañana, el foco luminoso reapareció, no menos intenso. A cinco millas, a barlovento del Abraham Lincoln. A pesar de la distancia, a pesar del ruido del viento y del mar, se oían claramente los formidables aletazos que con su cola daba sobre las aguas. Y hasta su jadeante respiración. Parecía que, al subir el enorme narval a respirar en la superficie del océano, el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de dos mil caballos. Hmm, pensé yo, una ballena que tuviese la fuerza de un regimiento de caballería tendría que ver. Todos estuvieron alerta hasta el alba y se prepararon al combate. A lo largo de los empalletados se dispusieron los ingenios de pesca. El segundo hizo cargar los esmeriles que despiden un arpón a una milla, y las piezas que arrojan balas explosibles, cuya herida es mortal hasta para los animales más poderosos. Ned Lang se había contentado con abusar su arpón, arma terrible en su mano. A las seis, el alba había comenzado a apuntar, y con los primeros fulgores de la aurora, desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las siete, ya era de día claro, pero una bruma matutina muy espesa estrechaba el horizonte, sin que pudieran penetrarla los mejores anteojos. De aquí, despecho e ira. Subí a las crucetas de Mesana, y algunos oficiales se habían encaramado ya a la cabeza de los mástiles. A las ocho, la bruma se arremolinó sobre las aguas, y sus gruesas volutas se levantaron poco a poco. El horizonte se despejaba y purificaba a la vez. De repente, se escuchó como la víspera, la voz de Ned Lang. La cosa en cuestión, por favor a Barlovento, gritó el arponero. Todas las miradas se dirigieron al punto indicado. Allí, a milla y media de la fragata, un cuerpo largo, negruzco, sobresalía un metro sobre las aguas. Su cola, agitada con violencia, producía un remolino considerable. Nunca había batido el mar con tal violencia, ningún apéndice caudal. Una estela inmensa de resplandeciente blancura marcaba el andar del animal y describía una curva prolongada. La fragata se acercó al cetáceo. Le examiné con toda serenidad de ánimo. Las relaciones del Janon y del Helvetia habían exagerado algo sus dimensiones, y calculé que su longitud no pasaba de 250 pies. En cuanto a su grueso, no podía apreciarlo bien, pero, en suma, el animal me pareció estar admirablemente proporcionado en sus tres dimensiones. Mientras que yo observaba a aquel ser fenomenal, dos chorros de vapor y de agua fueron despedidos por sus espiráculos, y subieron a la altura de 40 metros, lo cual me fijó acerca de su modo de respirar. Deduje definitivamente que pertenecía a los vertebrados, clase de los mamíferos, subclase de los monodelfianos, grupo de los pisiformes, orden de los cetáceos, familia... De aquí no podía yo pasar. El orden de los cetáceos comprende tres familias, las ballenas, los cachalotes y los delfines, y en esta última están clasificados los narvales. Cada una de estas familias se divide en varios géneros, cada género en especies y cada especie en variedades. Variedad, especie, género y familia me faltaban aún, pero no dudaba yo completar mi clasificación con la ayuda del cielo y del comandante Farragut. La tripulación aguardaba con impaciencia las órdenes del jefe, quien, después de haber observado con atención al animal, mandó llamar al ingeniero. Este acudió. ¿Tenéis presión? Preguntó el comandante. Sí, señor. Respondió el ingeniero. Bien, forzad los fuegos y a todo vapor. Tres zurras acogieron esta orden. La hora del combate había llegado. Algunos momentos después, las dos chimeneas de la fragata derramaban torrentes de humo y el puente se estremecía con la vibración de las calderas. El Abraham Lincoln, impelido por su poderosa hélice, se dirigió recto sobre el animal. Este lo dejó acercar con indiferencia a medio cable. Y después, desdeñando sumergirse, tomó un corto andar de huida y se contentó con mantenerse a distancia. Esta persecución se prolongó durante tres cuartos de hora, sin que la fragata atajase dos toesas al cetáceo. Era evidente que con este andar no se le alcanzaría nunca. El comandante Farragut se retorcía con furia la espesa perilla que campeaba en su barba. ¡Nedland! Exclamó. El canadiense acudió. ¿Me aconsejáis todavía que ponga mis botes a la mar? No, señor, respondió Nedland, porque ese animal no se dejará coger, sino queriendo. ¿Qué haremos entonces? Forzar el vapor, si podéis. En cuanto a mí, con vuestro permiso, ¿se entiende? Voy a instalarme en los barbiquejos del Bauprés. Y si llegamos a alcance de Arpón, arponearé. Andad, Ned, respondió el comandante Farragut. Ingeniero, gritó. Aumentad la presión. Nedland se fue a su puesto. Los fuegos se activaron. La hélice dio cuarenta y tres vueltas por minuto, y el vapor se escapaba por las válvulas. Echada a la corredera, se reconoció que el Abraham Lincoln andaba a razón de 18 millas, 5 décimos por hora. Pero el maldito animal corría también con una velocidad de 18 millas, 5 décimos. Durante una hora, la fragata comenzó su andar sin ganar un solo metro. Esto era humillante para uno de los mejores andadores de la marina americana. Cundía entre la tripulación una ira sorda, y los marineros injuriaban al monstruo, que se desdeñaba de responderles. El comandante Farragut ya no se contentaba con retorcer su perilla. La mordía. Llamó otra vez al ingeniero. ¿Habéis llegado al máximo de presión? Le dijo. Sí, señor. Respondió el ingeniero. ¿Y nuestras válvulas están cargadas? A seis atmósferas y medio. Cargadlas a diez. He aquí una orden americana. No hubieran hecho otro tanto en el Mississippi para ganar una concurrencia. Consejo. Dije a mi buen criado, que estaba junto a mí. ¿Sabes que vamos probablemente a volar? Como el señor guste, respondió Consejo. Pues bien, declaro que no me disgustaba correr aquel riesgo. Las válvulas se cargaron. Se atestaron las hornillas de carbón. Los ventiladores enviaron torrentes de aire a los fogones. La velocidad del Abraham Lincoln se aumentó. Sus mástiles retemblaron hasta las carlingas. Y los torbellinos de humo podían apenas hallar paso por las chimeneas demasiado angostas. Se echó la corredera segunda vez. ¿Qué medimos, timonel? Preguntó el comandante Farrago. Diecinueve millas tres décimos. Forzad los fuegos. El maquinista obedeció. El manómetro señaló diez atmósferas. Pero se conoce que el cetáceo acreció también sus fuegos porque corrió sus diecinueve millas tres décimos. ¿Qué persecución? No, yo no puedo describir la emoción que me tenía todo conmovido. Ned Land estaba en su puesto con el arpón en mano. Algunas veces el animal se dejó acercar. ¡Le alcanzamos! ¡Le alcanzamos! Gritó el canadiense. Y luego, cuando se disponía a herir, el cetáceo huía con una rapidez que no puedo apreciar a menos de 30 millas por hora. Y aún se permitía burlarse de la fragata, dando una vuelta alrededor de ella cuando más a prisa andaba. De todos los pechos brotó un grito de furor. A medio día no estábamos más adelantados que a las ocho de la mañana. El comandante Farragut se decidió entonces a emplear medios más directos. ¡Ah! ¡Exclamó! ¡Ese animal anda más que el Abraham Lincoln! Pues bien, vamos a ver si dejará atrás las balas cónicas. ¡Contra maestre! ¡Hombres en la pieza de proa! El cañón del castillo fue inmediatamente cargado y apuntado. El tiro salió, pero la bala pasó a algunos pies por encima del cetáceo, que estaba a media milla. ¡Otro más diestro! Gritó el comandante. ¡Y quinientos pesos para quien atraviese esa bestia infernal! Un viejo artillero de barba canosa, a quien me parece estar viendo todavía, de ojo sereno y semblante frío, se acercó a la pieza, la puso en posición y apuntó mucho tiempo. Estalló una fuerte detonación, con la cual se mezclaron las aclamaciones de los tripulantes. La bala dio en el blanco, hirió al cetáceo, pero no en dirección normal, y se deslizó por su redondeada superficie, yendo a perderse a dos millas en el mar. ¿Cómo es esto? Dijo el viejo artillero iracundo. ¡Ese bribón debe estar blindado con planchas de seis pulgadas! ¡Maldición! ¡Exclamó el comandante Farragut! La caza continuó y el comandante me dijo inclinándose hacia mí. ¡Seguiré la persecución hasta que mi fragata estalle! ¡Sí! Respondí. ¡Y haréis bien! Podía esperarse que el animal se cansara y que no sería indiferente a la fatiga, como una máquina de vapor. Pero nada de esto. Transcurrieron las horas. Sin que diera señal alguna de cansancio. Debo decir, en alabanza del Abraham Lincoln, que luchó con infatigable tenacidad. No calculo en menos de 500 kilómetros la distancia que recorrió en la maladada jornada del 6 de noviembre. Pero llegó la noche, que envolvió con sus sombras las ampolladas aguas del océano. Creí entonces que nuestra expedición había concluido y que ya no volveríamos a ver al fantástico animal. Me equivocaba. Me equivocaba. No es raro. No es raro encontrar en el océano ballenas profundamente dormidas, que son entonces atacadas con ventaja. Y Ned Land había arponeado a más de una durante su sueño. El canadiense se colocó de nuevo en los barbiquejos de Bauprés. La fragata se acercó sin ruido. Paró la máquina a dos cables del animal y se deslizó sobre su simple andar. Ya no se respiraba a bordo, reinando sobre el puente un silencio profundo. No estábamos a cien pasos del foco ardiente, cuyo brillo crecía y deslumbraba la vista. En aquel momento, inclinado sobre la batallola del castillo, veía debajo de mí a Ned Land, agarrado con una mano en el moco del Bauprés y blandiendo en la otra su terrible arpón. Apenas le separaban 20 pies del animal inmóvil. De pronto, su brazo se extendió violentamente y arrojó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber herido un cuerpo duro. Un fulgor eléctrico se apagó súbitamente y dos enormes mangas de agua cayeron sobre el puente de la fragata, corriendo de proa a popa como un torrente, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen. Se produjo un espantoso choque y arrojado yo por encima de la batallola sin haber tenido tiempo de agarrarme fui precipitado al mar. Fin del capítulo sexto Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo Una ballena de especie desconocida La sorpresa producida por aquella caída no impidió que yo conservara una clarísima impresión de las sensaciones por mí experimentadas. Me vi primero sumergido a unos veinte pies de profundidad. Sin tener la pretensión de igualarme con Byron y con Edgar Poe, que fueron maestros, soy buen nadador, y aquella inmersión no me hizo perder la cabeza. Dos vigorosos taconazos me elevaron a la superficie del mar. Fue mi primer cuidado el de buscar con la vista a la fragata. ¿Habrías he advertido mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Pondría el comandante Farragut una embarcación al mar? ¿Debía yo esperar mi salvación? Eran las tinieblas muy profundas. Divisé una masa negra que desaparecía por el este, y cuyos faroles de situación se apagaron a lo lejos. Era la fragata. Yo estaba perdido. ¡Socorro! ¡Socorro! Exclamé nadando hacia el Abraham Lincoln con desesperada fuerza. Mi ropa me estorbaba porque, pegándola el agua a mi cuerpo, paralizaban mis movimientos. Yo perdí a pie. ¡Me ahogaba! ¡Socorro! Fue el último grito que di. Llenose mi boca de agua y luchando con las olas, me sentí arrastrado al abismo. De pronto, mi ropa fue asida por una mano vigorosa que me levantó violentamente a la superficie del mar, y percibí estas palabras pronunciadas a mi oído. Si quiere el señor tomarse la molestia de apoyarse en mi hombro, nadará mucho más a gusto. Agarré con una mano el brazo de mi fiel consejo. ¡Tú! Te dije. ¡Tú! Yo mismo, respondió consejo, y a las órdenes del señor. ¿Te precipitó el mar el mismo choque, y al propio tiempo que a mí? De ningún modo, pero, estando al servicio del señor, lo he seguido. Parecíale esto muy natural al digno mozo. ¿Y la fragata? Pregunté. La fragata. Respondió consejo, volviéndose de espaldas. Creo que hará muy bien el señor en no contar mucho con ella. ¿Qué dices? Digo que, en el momento de arrojarme al mar, oí que los timoneles gritaban, la hélice y el timón fracturados. ¿Fracturados? Sí, por el diente del monstruo. Es la única avería que, a mi entender, ha sufrido el Abraham Lincoln. Pero, desgraciadamente para nosotros, ya no se puede gobernar. ¿Entonces estamos perdidos? Tal vez. Respondió con sosiego consejo. Sin embargo, todavía podemos disponer de algunas horas, y en algunas horas, mucho puede hacerse. La imperturbable sangre fría de consejo me dio ánimo. Yo nadaba con más vigor, pero molestado por la ropa, que me oprimía como una envoltura de plomo. Tenía suma dificultad en sostenerme. Consejo lo advirtió. Permítame el señor que le haga una incisión. Dijo. Y pasando una navaja abierta por debajo de mi traje lo rasgó de arriba abajo con acción rápida. Después me lo quitó prestamente, mientras yo nadaba por ambos. A mi vez, presté igual servicio a consejo, y proseguimos navegando uno junto a otro. Nuestra situación no dejó, sin embargo, de continuar siendo terrible. Quizá no habría sido notada nuestra desaparición, y aún siéndolo, la fragata no podía volver a Sotavento hacia nosotros careciendo de timón. No podíamos contar, por lo tanto, más que con los botes. Consejo, en esta hipótesis, raciocinó con frialdad y formó su plan. Admirable naturaleza, aquel flemático muchacho estaba sobre las aguas como en su casa. Se decidió que, no abrigando más esperanza que la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln, debíamos organizarnos de manera que pudiéramos aguardarlos durante el mayor tiempo posible. Resolví dividir nuestras fuerzas, a fin de no gastarlas simultáneamente, y se combino lo siguiente. Mientras que el uno, echado de espaldas, estaría quieto, con los brazos cruzados y las piernas tendidas, el otro nadaría impeliéndole. Este oficio de remolcador no debía durar más de diez minutos, y, relevándonos, podíamos sobrenadar durante algunas horas y quizá hasta el amanecer. Débil probabilidad, pero la esperanza se haya tan arraigada en el corazón del hombre. Luego, éramos dos. Aunque esto parezca improbable, aseguro que, si bien yo quería destruir en mí toda ilusión, por más que me empeñaba en desesperarme, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo había ocurrido hacia las once de la noche. Contaba yo, pues, con ocho horas de natación hasta la salida del sol. La operación es rigurosamente practicable, relevándose. El mar, bastante bello, nos fatigaba poco. Trataba yo, alguna vez, de penetrar con la mirada aquellas profundas tinieblas, tan solo interrumpidas por la fosforescencia que nuestros movimientos producían. Miraba aquellas ondulaciones luminosas que se quebraban en mi mano, y cuya superficie chispeante aparecía salpicada de manchas lívidas. Parecía que estábamos sumergidos en un baño de mercurio. Hacia la una de la madrugada me sentí extraordinariamente cansado. Se apoderó de mis miembros una rigidez producida por violentos calambres. Consejo tuvo que sostenerme, quedándole el cuidado exclusivo de nuestra conservación. Pronto sentí que el pobre mozo estaba jadeante y que su respiración se hacía corta y fatigosa. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo. Déjame, déjame, le dije. ¿Abandonar a mi señor? Nunca. Cuento con ahogarnos juntos. En aquel momento la luna apareció entre los bordes de una espesa nube impelida por el viento hacia el este. La superficie del mar chispeó bajo sus rayos, y esta luz benéfica reanimó nuestras fuerzas. Mi cabeza se levantó, mis miradas recorrieron todos los puntos del horizonte. Divisé la fragata. Hallábase a unas cinco millas, y solo formaba una masa sombría apenas apreciable. Pero no se veían botes. Quise gritar más. ¿Para qué, a tan larga distancia, mis labios, entumecidos, no dejaron pasar sonido alguno? Consejo pudo articular algunas palabras, y le entendí gritar diferentes veces. ¡Socorro! ¡Socorro! Suspendidos un instante nuestros movimientos, prestamos atención. Y a no ser que me engañase uno de esos ruidos que la sangre oprimida produce en los oídos, me pareció que un grito respondía al de Consejo. —¿Has oído? —Sí, sí. Y Consejo lanzó al espacio otro grito desesperado. Esta vez no había error posible. Una voz humana respondía a la nuestra. ¿Era la de algún infortunado abandonado en medio del océano, víctima también del choque, o nos hablaban en medio de las sombras desde algún bote de la fragata? Consejo hizo un esfuerzo supremo. Se apoyó en mi hombro, y sosteniéndole yo por la energía de una postrera convulsión, se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido. —¿Qué has visto? —He visto —murmuró. —He visto. Pero no hablemos. Conservemos todas nuestras fuerzas. —¿Qué había visto? Entonces, no sé por qué, me vino a la imaginación por primera vez la idea del monstruo. Sin embargo, aquella voz que habíamos oído. Ya no existen los tiempos aquellos en que Jonás se refugiaba en el viento, entre de una ballena. Entretanto, Consejo seguía remolcándome. Levantaba a veces la cabeza, miraba adelante, y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo apenas la oía. Mis fuerzas estaban agotadas. Mis dedos se separaban. Mi mano no me proporcionaba ya punto de apoyo. Mi boca convulsivamente abierta se iba llenando de agua salada. El frío se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez y después me sumergí. En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego, sentí que me sacaban a la superficie, que mi pecho respiraba y me desmayé. No tardé en recobrar los sentidos, gracias a unas vigorosas fricciones con que me surcaron el cuerpo. Entreabrí los ojos. —¡Consejo! —dije en voz baja. —¿Ha llamado el señor? —Respondió. Entonces, a los últimos rayos de la luna que desaparecía en el horizonte, percibí una figura que no era la de consejo. Y al momento la reconocí. ¡Ned! —exclamé. —En persona. Y corriendo tras de su conquistado premio. Respondió el canadiense. ¿Habéis sido arrojado al mar por el choque de la fragata? —Sí, señor profesor. Pero más afortunado, he podido tomar casi inmediatamente pie sobre un islote flotante. —¿Un islote? —O, por mejor decir, sobre vuestro narval gigantesco. —Explicaos, Ned. —Sólo que he comprendido enseguida por qué mi arpón, no pudiendo herirle, se embotó sobre su pellejo. —¿Por qué, Ned? ¿Por qué? —Es porque esta fiera, señor profesor, está hecha con chapa de acero. —Yo necesito aquí recobrar mi espíritu, vivificar mis recuerdos y comprobar mis propias aserciones. Las últimas palabras del canadiense habían producido una revolución súbita en mis ideas. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido que nos servía de refugio. Lo golpeé con el pie. Era indudablemente un cuerpo duro, impenetrable. Y no aquella sustancia blanda que constituye la masa de los grandes mamíferos marinos. Pero aquel cuerpo duro podía ser muy bien una osamenta, semejante a la de los animales antidiluvianos, y todo quedaría reducido a clasificar el monstruo entre los reptiles anfibios, tales como las tortugas o los aligatores. Pues bien, no, el negruzco lomo que me sostenía era liso, bruñido y sin imbricaciones. Producía por el choque un sonido metálico, y por increíble que esto fuera, parecía, digo mal, estaba construido con planchas atornilladas. No era ya posible dudarlo, el animal, el monstruo, el fenómeno natural que había entretenido al mundo entero y trastornado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios, era un fenómeno más asombroso todavía, un fenómeno de mano de hombre. El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso y mitológico no me hubiera sorprendido en tan alto grado. Muy natural es que todo lo prodigioso proceda del Creador, pero hallar de pronto ante mis ojos misteriosa y humanamente realizado lo imposible, era un acontecimiento capaz de trastornar la razón. No había sin embargo vacilación posible, estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino que presentaba, en lo que pude ver, la forma de un inmenso pescado de acero. La opinión de Ned Land ya estaba formada. Consejo y yo no pudimos menos de venir a estar conformes con él. Pero entonces, dije, ¿este aparato encierra dentro de sí un mecanismo de locomoción, así como una tripulación para maniobrarlo? Ciertamente que sí, respondió el arponero. Y sin embargo, hace tres horas que habito esta isla flotante sin que dé señal de vida alguna. ¿Esta embarcación no se ha movido? No, señor Aronax, se deja a merced de las olas, pero no se mueve. Ya sabemos con toda seguridad, sin embargo, que está dotada de gran velocidad, y como se necesita una máquina para producir este movimiento, y un maquinista para dirigirla, infiero, que... ¡Estamos salvados! —¡Mmm! —exclamó Ned Land en tono dudoso. Entonces, y como si se tratase de corroborar mi raciocinio, se oyó cierto ruido, al parecer hervor, por la parte posterior de tan extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Tuvimos el tiempo preciso de aferrarnos sobre la parte superior, que sobresalía de las aguas como unos ochenta centímetros. Por fortuna, su velocidad no era excesiva. —¿Mientras navegue horizontalmente? —expuso Ned Land. —Nada tengo que decir, pero si tiene el capricho de sumergirse, no doy dos pesos por mi pellejo. El canadiense hubiera podido decir que menos todavía. Era, por lo tanto, urgente comunicar con los seres encerrados en las entrañas de aquella máquina. Busqué por la superficie una abertura, una escotilla, una boca de entrada, pero las líneas de pernos, sólidamente remachadas sobre la juntura de las chapas, eran rectas y uniformes. Por otro lado, la luna desapareció, dejándonos en profunda oscuridad. Había que aguardar el día para pensar en los medios de penetrar dentro de aquel barco submarino. Nuestra salvación dependía, pues, únicamente del capricho de los misteriosos timoneles que gobernasen el aparato, y si les ocurría sumergirse, estábamos perdidos. Salvo este caso, yo no dudaba de la posibilidad de entrar en relación con ellos. Y, en efecto, si no fabricaban ellos mismos el aire necesario a la respiración, preciso era que viniesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovarlo. Había, pues, necesidad de una abertura que pusiera el interior del barco en comunicación con la atmósfera. En cuanto a la esperanza de ser salvados por Farragut, había que renunciar a ella completamente. Caminábamos a oeste, y calculé que nuestra velocidad, relativamente moderada, alcanzaba 12 millas por hora. La hélice batía las olas con regularidad matemática, despidiendo el agua fosforescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana creció la rapidez del aparato. Resistíamos con dificultad a esta vertiginosa marcha cuando las olas nos azotaban. Afortunadamente, Ned halló bajo sus manos una ancha argolla fijada en la parte superior del lomo de acero, y conseguimos aferrarnos a ella con solidez. Transcurrió, por último, aquella larga noche. Mi recuerdo incompleto no me permite describir todas las impresiones recibidas. Solo un detalle me vuelve a la memoria. Durante ciertos recalmones del mar y del viento, yo creía oír varias voces, sonidos vagos, y una especie de armonía fugitiva causada por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de aquella navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Cuáles eran los seres que habitaban en aquel extraño buque? ¿Cuál el agente mecánico que le permitía andar con tan prodigiosa rapidez? El día apareció. Las brumas de la mañana nos envolvían, pero no tardaron en desvanecerse. Iba ya a examinar con atención el casco superior, especie de plataforma horizontal, cuando sentí que el aparato se sumergía. ¡Oh! ¡Eh! ¡Mil diablos! exclamó Ned Land, hiriendo con el pie la sonora chapa. ¡Abrid, navegantes poco hospitalarios! Pero era difícil hacerse oír en medio de los ruidosos aletazos de la hélice. Por fortuna, el movimiento de inmersión cesó. De pronto, en el interior del barco se distinguió un ruido de herrajes que al parecer se corrían con violencia. Se levantó una trampilla. Un hombre apareció. Dio un grito singular y desapareció enseguida. Algunos instantes después, ocho lozanos mocetones, celado el rostro, aparecían silenciosamente y nos metían en su formidable máquina. Fin del capítulo séptimo. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo Móvilis inmóvile Esta especie de rapto tan brutalmente ejecutado se había cumplido con la rapidez del relámpago. Sin tener el tiempo de reconocernos mis compañeros y yo. Yo no sé lo que ellos experimentarían al sentirse introducidos en aquella cárcel flotante. Por lo que a mí toca, me heló la epidermis un rápido estremecimiento de frío. ¿De quiénes dependíamos? Sin duda de algunos piratas de nuevo género que explotaban el mar a su manera. Apenas se cerró la angosta trampilla cuando me vi envuelto en una profunda oscuridad. Mis ojos impregnados con la luz exterior nada pudieron ver. Sentí que mis pies descalzos se aferraban sobre los travesaños de una escala de hierro. Ned Land y Consejo vigorosamente asidos me seguían. En lo bajo de aquella escalera se abrió una puerta que quedó inmediatamente cerrada sobre nosotros con sonoro estrépito. Quedábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo ni apenas imaginarlo. Todo era negro pero tan absolutamente negro que después de algunos minutos mi vista no había podido aún distinguir una de esas claridades indeterminadas que vagan en medio de las noches más profundas. Entretanto Ned Land enfurecido con aquel modo de proceder daba libre curso a su indignación. Mil diantres exclamaba. Esta es un agente que podría recibir lecciones de hospitalidad de los habitantes de la Caledonia. Ya no le falta más que ser antropófagos. No me sorprendería esto. Pero declaro que no seré comido sin protesta. Calmaos amigo Ned, calmaos. Respondió tranquilamente consejo. No os acaloréis antes de tiempo. Todavía no estamos en el asador. En el asador no, replicó el canadiense. Pero ciertamente que en el horno sí, y está bastante oscuro. Por fortuna no he soltado mi cuchillo y veo bastante claro para servirme de él. El primero de estos bandidos que me ponga la mano. No irritarse Ned, le dije, y no nos comprometáis con inútiles violencias. Quién sabe si nos están escuchando. Procuremos ante todos saber dónde nos hallamos. Caminé a tientas. A los cinco pasos hallé una muralla de hierro hecha con planchas atornilladas. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual estaban ordenados algunos banquillos. El piso de aquella cárcel estaba cubierto con una gruesa estera de formium que embotaba el ruido de nuestros pasos. Las paredes lisas no descubrían huella alguna de puerta ni ventana. Consejo, dando una vuelta se juntó conmigo y volvimos al medio de aquella cámara que tendría unos 20 pies de largo por 10 de ancho. En cuanto a su elevación, Nedland, a pesar de su estatura, no pudo medirla. Había transcurrido ya media hora sin que la situación se modificase cuando súbitamente nuestros ojos pasaron de la extrema oscuridad a la luz más violenta. Nuestra cárcel se llenó de una materia luminosa tan viva que no pude resistir de pronto su fulgor. Por su blancura intensidad reconocí aquel alumbrado eléctrico que producía alrededor del barco submarino el magnífico fenómeno de fosforescencia que habíamos observado. Después de haber cerrado los ojos involuntariamente los volví a abrir y noté que el agente luminoso brotaba de un semiglobo deslustrado que sobresalía en la parte superior de la cámara. Por fin ya se ve claro exclamó Nedland que con el cuchillo en mano se mantenía a la defensiva. Sí respondí aventurando una antítesis pero la situación sigue siendo oscura. Tenga el señor paciencia dijo el impasible consejo. El repentino alumbrado de la cámara me había permitido examinar sus menores detalles. No contenía más que la mesa y cinco banquillos. La puerta invisible debía estar herméticamente cerrada. Ningún ruido llegaba a nuestros oídos. Todo parecía muerto en el interior de aquel barco. ¿Seguía navegando? ¿Se mantenía en la superficie del océano? ¿Penetraba en sus profundidades? No podía yo adivinarlo. Pero el globo luminoso no se había encendido sin algún motivo. Yo esperaba pues que los tripulantes no tardarían en manifestarse. Cuando se quiere olvidar a los encerrados no se alumbra el encierro. No me equivocaba. Percibimos un ruido de cerrojos. La puerta se abrió y aparecieron dos hombres. El uno era de corta estatura pero de músculos vigorosos ancho de espaldas robusto de miembros de cabeza fuerte bigote poblado mirada viva y penetrante y en toda su persona se hallaba impresa aquella viveza meridional que caracteriza en Francia a las poblaciones provenzales. Diderot ha pretendido con razón que el ademán del hombre es metafórico. Aquel hombrecillo era ciertamente la demostración viva de esta verdad. Se comprendía que en su lengua habitual debía prodigar prosopellas metonimias e hipalajes pero no tuve ocasión de comprobarlo porque delante de mí empleaba un idioma singular y absolutamente incomprensible. El segundo desconocido merece una descripción más circunstanciada. Un discípulo de Gratiolet o de Engel hubiera leído en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes la confianza en sí mismo porque su cabeza se destacaba notablemente sobre el arco formado por la línea de sus hombros y sus ojos negros tenían una mirada de fría firmeza la serenidad porque su cutis pálido más bien que teñido anunciaba la tranquilidad de su sangre la energía demostrada por la rápida contracción de los músculos de sus cejas el valor en fin porque su ancha respiración denotaba una grande expansión vital añadiré que aquel hombre era altivo que su mirada firme y serena parecía reflejar elevados pensamientos y que de todo el conjunto de la homogeneidad de expresión en el ademán del cuerpo y del semblante según la observación de los fisonomistas resultaba una franqueza indiscutible me sentí involuntariamente tranquilizado con su presencia y saqué buenos augurios de nuestra entrevista yo no hubiera podido precisar si aquel personaje tenía 35 o 50 años su estatura era alta su frente ancha su nariz recta su boca dibujada con perfección sus dientes magníficos sus manos finas largas eminentemente psíquicas empleando una palabra de quirognomía es decir dignas de servir a un alma apasionada aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que jamás he visto y como detalle particular diré que sus ojos algo separados uno del otro podían abarcar simultáneamente la cuarta parte del horizonte esta facultad según más tarde lo descubrí estaba robustecida con un poder de visión superior todavía al de Ned Land cuando aquel desconocido fijaba la vista en un objeto la línea de sus cejas se fruncía sus anchos párpados se aproximaban hasta dejar circuncripta la pupila estrechando así la extensión del campo visual y entonces miraba qué mirada cómo acercaba así los objetos empequeñecidos por la distancia cómo llegaba hasta dentro del alma cómo penetraba a través de las capas líquidas tan opacas para nuestros ojos y cómo leían lo más profundo de los mares ambos desconocidos cubiertos con unas boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca llevaban trajes de un tejido particular que dejaban airoso el talle y gran libertad de movimientos el más alto sin duda el jefe nos examinó con suma atención sin pronunciar una palabra volviéndose después hacia su compañero conversó con él en una lengua que no pude comprender era un idioma sonoro armonioso flexible cuyas vocales parecían sometidas a una acentuación muy variada el otro respondió con un cabeceo desdeñoso y añadió dos o tres palabras perfectamente incomprensibles después pareció interrogarme directamente con la mirada respondí en buen francés que no entendía su idioma pero pareció no comprenderme y la situación se hizo bastante dificultosa cuente el señor de todos modos nuestra historia me dijo consejo estos señores comprenderán quizá algunas palabras empecé la relación de nuestras aventuras articulando claramente todas las sílabas y sin omitir circunstancia ninguna dije nuestros nombres y cualidades y después les presenté en regla al profesor Aaron Nax a su criado consejo y al maestro Ned Land el arponero el hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente y hasta con urbanidad y con notable atención pero nada en su fisonomía indicaba que hubiese comprendido mi historia cuando acabé no pronunció una sola palabra quedaba el recurso de hablar en inglés que como lengua casi universal sería tal vez comprendida yo la conocía así como el alemán de un modo suficiente para leerla de corrido más no para hablarla correctamente era aquel un caso en que importaba mucho hacerse comprender os toca a vos dije al arponero sacad de vuestro almacén el mejor inglés que jamás haya hablado un anglosajón y procurad ser más afortunado que yo Ned no se hizo rogar y repitió mi relación que casi comprendí el fondo fue el mismo pero la forma se diferenció pues el canadiense llevado de su genio empleó mucha animación se quejó amargamente de estar aprisionado con olvido del derecho de gentes preguntó en virtud de qué ley se le retenía invocó el habeas corpus amenazó perseguir a los que le secuestraban indebidamente y dio a entender con un gesto expresivo que nos moríamos de hambre lo cual era perfectamente cierto pero lo habíamos casi olvidado con grande asombro suyo el arponero no fue mejor comprendido que yo nuestros visitantes no movieron las cejas y era evidente que no comprendían ni la lengua de Arago ni la de Faraday muy turbado y después de haber agotado en vano nuestros recursos filológicos yo no sabía qué partido tomar cuando consejo me dijo si el señor me autoriza para ello yo referiré los sucesos en alemán ¿cómo? ¿tú sabes el alemán? exclamé como un flamenco y esto no disguste al señor al contrario eso me agrada echa pues a contar muchacho y consejo con su voz tranquila refirió por vez tercera las diferentes peripecias de nuestra historia pero a pesar de los elegantes giros y de la bella acentuación del historiador la lengua alemana tampoco tuvo éxito alguno por último exasperado ya utilicé todo lo que recordaba de mis primeros estudios y emprendí la relación de nuestras aventuras en latín Cicerón se hubiera tapado los oídos enviándome a la cocina pero conseguí salir del paso igual resultado negativo abortada esta última tentativa mediaron entre ambos desconocidos algunas palabras en su lengua incomprensible y se retiraron sin habernos dirigido siquiera uno de esos ademanes tranquilizadores que se emplean en todos los países del mundo la puerta volvió a cerrarse esto es una infamia exclamó Nedland que se irritó por vigésima vez cómo se habla en francés inglés alemán latín a esos pícaros y ninguno de ellos tiene la cortesía de responder calmaos Ned dije al fogoso arponero a nada conduce la ira pero sabéis señor profesor repuso nuestro irascible compañero que se puede morir perfectamente de hambre en esta jaula de hierro bah dijo consejo con algo de filosofía todavía podemos aguantar mucho amigos míos expuse no hay que desesperarse nos hemos hallado en trances peores hacedme el favor de aguardar para formar una opinión sobre el jefe de este barco mi opinión ya está formada dijo Nedland son unos tunos bien pero de qué país del país de los tunos ese país valiente Ned no está aún bastante indicado en el mapamundi y declaro que la nacionalidad de esos dos desconocidos es difícil de determinar ni ingleses ni franceses ni alemanes eso es todo lo que podemos afirmar sin embargo me inclinaría a suponer que el jefe y su segundo han nacido en latitudes bajas hay en ellos algo de meridional pero son españoles turcos árabes o indios no me permite decirlo su tipo físico en cuanto a su lengua es absolutamente incomprensible ese es el inconveniente de no saber todos los idiomas respondió consejo o la desventaja de no existir una lengua única lo cual no serviría para nada respondió nedland no veis que esa gente tiene un idioma suyo inventado para hacer desesperar a unos hombres que piden de comer pero en todos los pueblos del mundo el abrir la boca el mover las quijadas el chasquear los dientes y los labios no son cosas comprensibles nos quiere decir eso en québec como en el pomotú en parís como en las antípodas tengo hambre dadme de comer oh exclamó consejo hay naturalezas tan poco inteligentes al decir esto la puerta se abrió un steward entró traíanos ropa chaquetas y pantalones hechos con una tela cuya especie no conocí me vestía a prisa imitándome los compañeros entre tanto el criado mudo y tal vez sordo había dispuesto a la mesa poniendo tres cubiertos esto ya va siendo serio dijo consejo y los augurios son buenos bah respondió el quisquilloso arponero qué demonios queréis que comamos aquí hígado de tortuga solomillo de tiburón biftec de perro de mar ya lo veremos dijo consejo los platos cubiertos con una tapa de plata fueron simétricamente colocados sobre el mantel y nos sentamos a la mesa decididamente estábamos en relaciones con gente civilizada y sin la luz eléctrica que nos circundaba hubiéramos creído estar en el comedor de la fonda Adelphi de Liverpool o del gran hotel de París debo decir sin embargo que no había ni pan ni vino el agua era fresca y clara pero nada más que agua lo cual no agradó a Nedland entre los manjares que nos sirvieron reconocí diversos pescados primorosamente aderezados pero no pude conocer otros platos por cierto excelentes ni me hubiera sido posible determinar a qué reino vegetal o animal pertenecía su contenido en cuanto al servicio de mesa era elegante y de un gusto perfecto cada objeto cuchillo tenedor cuchara plato tenía una letra rodeada de una divisa y cuyo facsímil es el siguiente alrededor de una letra n se leía móvilis inmóvile móvil dentro del elemento móvil esta divisa se aplicaba perfectamente al aparato submarino con la condición de traducir la preposición in por dentro y no por sobre la letra n era sin duda la inicial del nombre del personaje enigmático que mandaba en el fondo de los mares pero consejo y ned no hacían tantas reflexiones devoraban y no tardé en imitarlos por lo demás ya estaba yo tranquilizado acerca de nuestra suerte y me parecía evidente que nuestros huéspedes no querían dejarnos morir de hambre sin embargo todo acaba aquí abajo todo se pasa aún el hambre de los que han estado 15 horas sin comer satisfecho nuestro apetito se dejó imperiosamente sentir la necesidad del sueño reacción muy natural después de la interminable noche durante la cual habíamos luchado con la muerte a fe mía que pienso dormir bien dijo consejo y yo ya estoy durmiendo respondió ned land mis dos compañeros se tendieron sobre la alfombra de la cámara y quedaron bien pronto sumidos en el sueño más tenaz por mi parte yo cedí con menos facilidad a esta violenta necesidad de dormir en mi ánimo se acumulaban demasiados pensamientos se amontonaban demasiadas cuestiones insolubles y eran demasiadas también las imágenes que mantenían mis párpados entreabiertos dónde estábamos cuál era la extraña potencia que nos conducía yo sentía o más bien creía sentir que el aparato descendía hacia las capas más hondas del mar me asaltaban horribles pesadillas yo entrevía en aquellos misteriosos asilos todo un mundo de animales desconocidos a cuyo mismo género parecía pertenecer el barco submarino viviendo moviéndose formidable como ellos luego mi cerebro se fue aquietando mi imaginación se fue desvaneciendo en un vago sopor y bien pronto quedé entregado a un profundo sueño fin del capítulo octavo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno las iras de ned land ignoro cuánto duró aquel sueño pero debió ser muy prolongado puesto que reparó completamente nuestras fatigas me desperté el primero mis compañeros no se habían movido todavía y permanecían tendidos como masas inertes apenas levantado de aquel lecho algo duro sentí que mi cerebro estaba despejado y mi inteligencia clara entonces comencé de nuevo el atento examen de nuestra celda ninguna de sus disposiciones interiores resultaba cambiada la cárcel seguía siendo cárcel y los presos presos entre tanto el criado aprovechándose de nuestro sueño había levantado la mesa nada se descubría pues que indicase una modificación cercana de nuestra situación y me ocurrió seriamente la idea de si estaríamos destinados a vivir indefinidamente en semejante jaula me pareció esta perspectiva tanto más penosa cuanto que si mi cerebro se hallaba libre de las preocupaciones de la víspera sentía una opresión singular en el pecho aunque ancha la celda era evidente que habíamos consumido en gran parte el oxígeno que contenía en efecto cada hombre gasta en una hora el oxígeno encerrado en 100 litros de aire y este aire cargado entonces de una cantidad casi igual de ácido carbónico se hace irrespirable era urgente pues renovar la atmósfera de nuestra prisión y sin duda también la de todo el barco submarino con este motivo me ocurría una cuestión ¿qué procedimiento seguía el jefe de esta mansión flotante? obtenía el aire por medios químicos desprendiendo por el calor el oxígeno contenido en el clorato de potasa y absorbiendo el ácido carbónico con la potasa cáustica en este caso debía haber conservado alguna relación con los continentes a fin de proporcionarse las materias necesarias para esta operación se limitaba tan solo a almacenar el aire comprimido por altas presiones en receptáculos convenientes y a distribuirlo luego según las necesidades de la tripulación tal vez se contentaba siguiendo un procedimiento más cómodo y económico y por consiguiente más probable con ir a respirar a la superficie de las aguas cual un cetáceo renovando para 24 horas su provisión atmosférica cualquiera que fuese el método me parecía prudente emplearlo sin tardanza en efecto tenía ya que multiplicar mis inspiraciones para absorber el poco oxígeno que contenía la celda cuando me sentí de repente refrescado por una corriente de aire puro y perfumado con emanaciones salinas era la brisa del mar vivificante y cargada de yodo abría anchurosamente la boca y mis pulmones se saturaron con frescas moléculas al propio tiempo sentí una oscilación un movimiento de amplitud regular y perfectamente comprensible el barco el monstruo de hierro acababa de subir evidentemente a la superficie del océano para respirar a modo de las ballenas el sistema de ventilación del aparato quedaba por consiguiente perfectamente reconocido después que absorbía aquel aire con todos mis pulmones busqué el conducto el aerífero si se quiere quedaba paso al benéfico efluvio y no tardé en encontrarlo sobre la puerta había un orificio de ventilación que dejaba pasar una fresca columna de aire renovándose así la empobrecida atmósfera de la celda mis observaciones llegaban aquí cuando Ned y Consejo se despertaron al mismo tiempo bajo la influencia de aquella ventilación vivificadora se restregaron los ojos se desperezaron y se pusieron de pie en un instante ha dormido bien el señor me preguntó Consejo con su urbanidad cotidiana muy bien mi buen muchacho respondí y vos maese Ned Lang profundamente señor profesor pero no sé si me engaño me parece que respiro así como cierta brisa de mar un marino no podía equivocarse y refería al canadiense lo que había pasado durante su sueño bien dijo eso explica perfectamente aquellos mugidos que oíamos cuando el pretendido narval se hallaba a la vista del Abraham Lincoln perfectamente señor Land era su respiración solo que no tengo señor Aronax idea alguna de la hora que es a no ser que sea la de comer la hora de comer digno arponero decid al menos la hora de almorzar porque estamos de seguro en el día siguiente al de ayer lo cual demuestra respondió consejo que hemos estado durmiendo 24 horas así lo creo respondí no lo contradigo replicó Ned Lang pero sea comida o almuerzo el criado será bienvenido cuando traiga lo uno o lo otro lo uno y lo otro dijo consejo precisamente respondió el canadiense tenemos derecho a dos comidas y por mi cuenta haré frente a ambas pues bien ned aguardemos respondí está claro que esos individuos no tienen intención de matarnos de hambre porque en este caso la comida de ayer no tendría significación alguna a no ser que quieran a no ser que quieran cebarnos repuso ned yo protesto repliqué no hemos caído en manos de caníbales un solo hecho no hace el hábito contestó el canadiense quién sabe si estas gentes están privadas hace tiempo de carne fresca y en este caso tres particulares sanos y bien constituidos como el señor profesor su criado y yo alejad esas ideas amigo land exclamé y sobre todo no saquéis de ahí motivo para irritaros contra nuestros huéspedes lo cual agravaría la situación en todo caso dijo el arponero tengo un hambre endiablada y comida o almuerzo los manjares no vienen amigo land es menester conformarse con el reglamento de bordo y supongo que nuestro estómago adelanta sobre la campana del cocinero en jefe pues bien lo pondremos en hora respondió tranquilamente consejo en eso os conozco amigo consejo dijo el impaciente arponero gastáis poco vuestra bilis y vuestros nervios siempre calmoso seríais capaz de decir algún chiste antes del gorigori y de morir de hambre sin quejaros y de qué me serviría preguntó consejo os serviría para quejaros algo es algo y si los piratas digo piratas por respeto y por no contrariar al señor profesor que prohíbe llamarlos caníbales si esos piratas se figuran que van a guardarme en esta jaula donde me ahogo sin aprender con qué especie de ternos sazono yo mi acaloramiento se engañan vamos señor aaron nax hablad con franqueza creéis que nos van a tener mucho tiempo en esta caja de hierro a decir verdad no tengo mejores noticias que vos amigo land pero en fin qué suponéis supongo que la casualidad nos ha hecho dueños de un secreto importante ahora bien si la tripulación de este barco tiene interés en guardarlo y si este interés es más grave que la vida de tres hombres creo que nuestra existencia está muy comprometida en el caso contrario a la primera ocasión el monstruo que nos ha tragado nos restituirá al mundo habitado por nuestros semejantes a no ser que se nos reclute para la tripulación dijo consejo y nos guarde así hasta el momento replicó netland en que alguna fragata más rápida o más hábil que el abraham lincoln se apodere de este nido de filibusteros y envía su tripulación y a nosotros a respirar por última vez en la punta de su verga mayor bien pensado amigo land dije yo pero todavía no nos han hecho proposiciones de ese género inútiles pues que discutamos el partido que debamos tomar en caso necesario os lo repito aguardemos tomemos consejo de las circunstancias y no hagamos nada puesto que nada hay que hacer al contrario señor profesor respondió el arponero que no quería abandonar la discusión es menester hacer algo y qué señor land escaparnos escaparse de una cárcel terrestre suele ser difícil pero de una cárcel submarina eso me parece absolutamente impracticable vamos amigo net dijo consejo que responderéis a la objeción del señor yo no puedo creer que un americano tenga nunca sus recursos agotados el arponero visiblemente contrariado callaba una fuga en las condiciones en que la casualidad nos había colocado era absolutamente imposible pero un canadiense es medio francés y ned land lo demostró bien con su respuesta así pues señor aronnax repuso después de algunos momentos de meditación no acertáis lo que deben hacer unas personas que no pueden escaparse de la cárcel amigo mío pues es muy sencillo es menester que se compongan de modo que puedan quedarse de la cárcel amigo mío pues es muy sencillo es menester que se compongan de modo que puedan quedarse en ella diantre que sí exclamó consejo siempre vale más quedarse dentro que encima o debajo pero después de haber echado afuera a los carceleros llaveros o guardas añadió ned land cómo os ocurre seriamente la idea de apoderarnos de este barco muy seriamente respondió el canadiense es imposible por qué señor puede sobrevenir una ocasión favorable y no veo qué es lo que podría impedirme aprovecharla si no son más que unos veinte hombres a bordo de la máquina no nos harán retroceder supongo era mejor admitir la suposición del arponero que contradecirla así que me limité a responder dejemos venir las circunstancias señor land y veremos pero hasta entonces os ruego que contengáis la impaciencia solamente se puede obrar por astucia y no será acalorándoos como daréis lugar a ocasiones favorables prometedme pues que admitiréis la situación sin encolerizar os lo prometo señor profesor respondió ned land en tono que no inspiraba mucha confianza no saldrá de mis labios una sola voz malsonante ni me dejaré llevar de ningún ademán violento aun cuando el servicio de la mesa no se haga con toda la regularidad de vida cuento con vuestra palabra ned respondía el canadiense y enseguida quedó suspendida la conversación entregándonos a la meditación cada uno de nosotros a par declaro que a pesar de las seguridades dadas por el arponero no alimenté ilusión alguna ni podía yo admitir tampoco las ocasiones probables que para escaparnos había supuesto el barco submarino no podía tener una buena maniobra sin una tripulación numerosa y por consiguiente en el caso de una lucha tendríamos que combatir contra demasiada gente por otro lado necesario era lo primero de todo que estuviéramos libres y no lo estábamos ni me ocurría medio alguno para salir de aquella prisión de hierro tan herméticamente cerrada y a poco que el extraño jefe de aquel barco tuviese algún secreto que guardar lo cual era por lo menos probable no nos permitiría obrar libremente a bordo pero se desembarazaría de nosotros por la violencia o nos dejaría en algún rincón de tierra no podíamos atinarlo mas las peores hipótesis me parecían plausibles y era preciso ser arponero para abrigar la esperanza de recobrar la libertad comprendí por otro lado que las ideas de Ned se iban agriando con las reflexiones que acudían a su cerebro oía yo los juramentos que cual sordos gruñidos se producían en el fondo de su garganta y sus ademanes iban adquiriendo carácter amenazador se levantaba hacía giros cual una fiera encerrada en su jaula golpeaba las paredes con los pies y con los puños el tiempo en tanto transcurría el hambre se dejaba sentir con fuerza y esta vez el criado no venía esto era ya olvidar por demasiado tiempo nuestra posición de náufragos si es que existían buenas intenciones hacia nosotros Nedland atormentado por las famélicas ansias de su robusto estómago se iba gradualmente acalorando y a pesar de su promesa temía yo una explosión cuando se viese delante de alguno de los hombres de bordo esta ira de nedland tuvo aún dos horas de crecimiento llamaba gritaba pero siempre en vano las paredes de chapa se mantenían sordas ni siquiera se oía el menor ruido en el interior del barco que parecía muerto no se movía porque de seguro hubiéramos sentido los estremecimientos del casco bajo el impulso de la hélice sumergido sin duda en el abismo de las aguas no pertenecía ya a la tierra todo este sombrío silencio era espantoso en cuanto a nuestro abandono a nuestro aislamiento en el fondo de nuestra celda no me atrevía a calcular lo que podía durar las esperanzas concebidas después de nuestra entrevista con el jefe se iban paulatinamente desvaneciendo la dulce mirada de aquel hombre la expresión generosa de su fisonomía la nobleza de su actitud todo desaparecía de mi memoria y se me presentaba el enigmático personaje tal como debía ser necesariamente despiadado y cruel le consideraba fuera de la humanidad inaccesible a todo sentimiento de compasión enemigo implacable de sus semejantes a quienes había debido consagrar un odio imperecedero pero trataba ese hombre de condenarnos a la muerte por inanición encerrados en prisión estrecha y entregados a esas horribles tentaciones a que impele el hambre feroz tan atroz idea adquirió en mi ánimo una intensidad terrible y con ayuda de la imaginación me sentía acometido de un insensato espanto consejo permanecía sereno ned land bramaba en aquel momento se sintió un ruido exterior y sonaron pasos en el suelo de metal los cerrojos se corrieron la puerta se abrió y apareció el criado antes de poder hacer el menor movimiento para impedirlo el canadiense se había arrojado sobre aquel desgraciado y derribándole le tenía agarrado por la garganta el steward se ahogaba bajo la presión de aquella potente mano consejo procuraba sacar de manos del arponero la víctima medio estrangulada y yo iba á añadir mis esfuerzos á los suyos cuando de pronto quedé atónito y paralizado por estas palabras pronunciadas en francés calmaos señor land y vos señor profesor tened la bondad de escucharme fin de el capítulo noveno 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo el hombre de las aguas quien hablaba así era el jefe de bordo al oír estas palabras ned land se levantó súbitamente el steward casi estrangulado salió tambaleándose ante una seña del jefe y tal era el ascendiente de este entre su gente que ni un solo ademán reveló el resentimiento que el criado debía tener contra el canadiense consejo sobrecogido de interés a pesar suyo y yo estupefacto aguardábamos silenciosos el desenlace de esta escena el jefe apoyado sobre el ángulo de la mesa y cruzado de brazos nos observaba con profunda atención dudaba si nos hablaría estaba pesaroso de las palabras que acababa de pronunciar en francés así podía creerse después de algunos instantes de un silencio que nadie pensó en interrumpir dijo con acento penetrante y sosegado señores hablo lo mismo el francés que el inglés el alemán y el latín hubiera podido por consiguiente responderos en nuestra primera entrevista pero quería yo conoceros primero y meditar después vuestra relación cuádruple absolutamente semejante en el fondo me ha confirmado la identidad de vuestras personas ahora sé que la casualidad ha puesto en mi presencia al señor Pedro Aaron Nax profesor de historia natural en el museo de París encargado de una misión científica en el extranjero a su criado consejo y a Ned Lang de origen canadiense arponero a bordo de la fragata Abraham Lincoln de la Marina Nacional de los Estados Unidos de América me incliné en señal de asentimiento el jefe no me hacía ninguna pregunta por consiguiente nada tenía yo que responder se expresaba aquel hombre con perfecta soltura y sin resabio alguno su frase era correcta sus palabras precisas su facilidad de elocución admirable y sin embargo no me causaba la impresión de un compatriota prosiguió la conversación en estos términos os habrá parecido que he tardado mucho en haceros esta segunda visita es que una vez reconocida vuestra identidad quería yo pensar con madurez el partido que debía tomar he vacilado mucho las circunstancias más sensibles os han puesto en presencia de un hombre que ha roto sus lazos con la humanidad habéis venido a turbar mi existencia involuntariamente dije involuntariamente respondió el desconocido esforzando la voz acaso me persigue involuntariamente el abraham lincoln por todos los mares acaso habéis tomado involuntariamente pasaje en la fragata acaso vuestras balas han rebotado involuntariamente sobre el casco de mi embarcación acaso ned land me ha arponeado involuntariamente en estas palabras sorprendí una irritación reprimida pero ante semejantes recriminaciones tenía una respuesta muy natural que hacer y la hice ignoráis sin duda le dije las discusiones de que habéis sido objeto en américa y europa no sabéis que ciertos accidentes provocados por el choque de vuestro aparato submarino han sobre excitado la opinión pública en ambos continentes omito las innumerables hipótesis con que se quería explicar el indefinible fenómeno cuyos secretos solamente vos poseíais pero sabed que al perseguiros hasta los altos mares del pacífico el abraham lincoln creía dar casa a algún poderoso monstruo marino de que era necesario a toda costa libertar el océano asomó a los labios del jefe una cuasi sonrisa y luego respondió en tono más tranquilo señor aronnax ¿os atreveríais a asegurar que vuestra fragata no hubiera perseguido y a cañoneado a un barco submarino lo mismo que a un monstruo? esta pregunta me dejó parado porque es bien seguro que el comandante Farragut no habría vacilado en pensar que su deber le exigía destruir un aparato de este género lo mismo que un narval gigantesco ya comprendéis repuso el desconocido que tengo el derecho de trataros como enemigos nada respondí ¿para qué? ¿es discutible semejante aserción cuando la fuerza puede destruir los mejores argumentos? lo he pensado mucho dijo el jefe no tenía obligación de daros hospitalidad y si resolvía separarme de vosotros no tenía interés alguno en volveros a ver os colocaba de nuevo sobre la plataforma de este buque que os había servido de refugio me sumergía y olvidaba que hubieseis existido nunca ¿no era ese mi derecho? quizá era el derecho de un salvaje respondí mas no el de un hombre civilizado señor profesor replicó con viveza el jefe yo no soy lo que llamáis un hombre civilizado he roto con la sociedad entera por motivos que sólo yo tengo el derecho de apreciar no obedezco a sus reglas y os recomiendo que jamás las invoquéis delante de mí esto lo dijo esto lo dijo categóricamente brilló en los ojos del desconocido un destello de cólera y de desdén y descubrí en la vida de aquel hombre un pasado formidable no solamente se había emancipado de las leyes humanas sino que se había hecho independiente libre en la más rigurosa de las acepciones y se había puesto fuera de alcance de las persecuciones ¿quién sería el osado que le siguiera al fondo de los mares? puesto que hasta en la superficie misma podía burlar los esfuerzos intentados contra él ¿cuál sería el buque que resistiría al choque de aquel monitor submarino? qué coraza por consistente que fuese aguantaría los golpes de su espolón nadie entre los hombres podía pedirle cuenta de sus obras los únicos jueces de que dependía eran Dios si en él creía y su conciencia si la abrigaba estas consideraciones cruzaron rápidamente por mi imaginación mientras que el extraño personaje callaba absorto y como retraído en sí mismo le observé con un espanto mezclado de interés intudablemente como Edipo contemplando a la Efinge después de un silencio bastante prolongado el jefe tomó de nuevo la palabra lo he pensado mucho pero he creído que mi interés podía conciliarse con esa compasión natural a que tiene derecho todo ser humano os quedaréis a bordo ya que la fatalidad os ha traído aquí seréis libres y a cambio de esta libertad por otra parte relativa sólo os impondré una condición bastándome vuestra palabra de someteros a ella hablad le dije y creo que esa condición será una de las que pueden ser aceptables para hombres honrados sí señor y es la siguiente posible es que ciertos acontecimientos imprevistos me obliguen a consignaros en vuestra cámara durante algunas horas o algunos días como no deseo apelar a la violencia espero en esos casos más que en cualquiera otro una obediencia pasiva al obrar así cubro vuestra responsabilidad y os dejo completamente desembarados porque yo soy el que debiera poneros en la imposibilidad de ver lo que no debe verse aceptáis esta condición pasaban por consiguiente a bordo cosas singulares que no debían ser vistas por los que no estábamos fuera de las leyes sociales entre las sorpresas que me aguardaban no debía ser esta la menor aceptamos respondí pero me permitiréis una pregunta una tan solo hablad habéis dicho que seríamos libres a bordo completamente os pido que me digáis lo que entendéis por esa libertad la libertad de ir de venir de ver y hasta de observar lo que aquí ocurre salvo en algunas y raras circunstancias la libertad en fin de que gozamos nosotros mismos mis compañeros y yo era evidente que no nos entendíamos dispensad repliqué pero esta libertad no es más que la que goza todo preso de recorrer su prisión no puede bastarnos preciso será sin embargo que os baste debemos renunciar a nuestra patria a nuestros amigos a nuestros parientes sí señor pero eso de renunciar al insoportable yugo de la tierra que los hombres creen ser la libertad no es quizá tan penoso como lo pensáis por ejemplo exclamó ned land jamás daré mi palabra de no procurar escaparme no os exijo palabra alguna señor landa respondió con frialdad el jefe señor respondía algo acalorado a pesar mío abusáis de vuestra posición para con nosotros eso es una crueldad no señor eso es clemencia sois prisioneros míos después de un combate os conservo cuando pudiera con una sola palabra sumergiros de nuevo en el océano me habéis atacado habéis venido a sorprender un secreto que nadie en el mundo debe penetrar el secreto de toda mi existencia y pensáis que os voy a enviar a esa tierra que no debe volver a conocerme jamás al reteneros no os guardo a vosotros sino a mí mismo así es que le repliqué nos dais a escoger simplemente entre la vida o la muerte simplemente amigos míos ante una cuestión así planteada no hay nada que responder pero ninguna palabra nos liga sobre este particular con el jefe de bordo ninguna respondió el desconocido y después con acento más blando prosiguió ahora permitidme que termine lo que iba a deciros os conozco señor aronnax vos quizá mejor que vuestros compañeros no tendréis tanto motivo de queja por el azar que os liga a mi suerte hallaréis entre los libros que sirven para mis estudios favoritos la obra que habéis publicado sobre los grandes fondos submarinos la he leído frecuentes veces habéis llegado en ella hasta donde os lo permitía la ciencia terrestre pero no lo sabéis todo no lo habéis visto todo permitidme deciros que no sentiréis el tiempo que pasaréis aquí vais a viajar por el país de las maravillas el asombro y el pasmo serán probablemente el estado habitual de vuestro ánimo vuestro cansancio no se verá fácilmente apurado por el espectáculo que incesantemente tendréis a la vista voy a dar una nueva vuelta al mundo submarino quién sabe tal vez la última para ver de nuevo todo cuanto he podido estudiar en el fondo de los mares tantas veces recorridos y seréis mi compañero de estudio desde hoy entráis en un elemento nuevo y veréis lo que ningún hombre ha visto porque los míos y yo no pertenecemos a la humanidad y nuestro planeta os va a confiar sus últimos secretos no puedo negarlo estas palabras del jefe me hicieron grande efecto me dejaba vencer por mi parte flaca olvidando momentáneamente que la contemplación de cosas tan sublimes no podía compensar mi libertad perdida por otro lado contaba yo con el porvenir para resolver esta grave cuestión y me limité a responder si habéis roto con la humanidad quiero creer que no habéis renegado de todo sentimiento humano somos unos náufragos caritativamente recogidos a vuestro bordo y no lo olvidaremos en cuanto a mí no desconozco que si el interés de la ciencia podía absorber hasta la necesidad de libertad lo que vuestro encuentro me promete me ofrecería grandes compensaciones yo creía que el jefe iba a darme la mano para confirmar nuestro convenio pero no sucedió así y lo sentí por él una pregunta más dije en el instante en que aquel ser incomprensible iba al parecer a retirarse habla señor profesor como debo llamaros para vos señor aronnax no soy otra cosa que el capitán nemo así como vuestros compañeros y vos no sois para mí más que los pasajeros del nautilus el capitán nemo llamó apareció un criado diole sus órdenes en aquella lengua extraña que yo no podía reconocer y después volviéndose hacia el canadiense y consejo les dijo os aguarda la comida en vuestra cámara tened la bondad de seguir a ese hombre no es cosa de despreciar respondió el arponero consejo y él salieron por fin de aquella celda donde habían estado encerrados durante más de 30 horas y ahora señor aronnax nuestro almuerzo está preparado permitidme que os proceda a vuestras órdenes capitán seguí al capitán nemo y al salir de la puerta entré en un corredor eléctricamente alumbrado semejante a los callegones de un buque después de recorrer unos 10 metros se abrió delante de mí otra puerta penetré en un comedor alajado y amueblado con gusto severo unos altos aparadores de roble incrustados con adornos de ébano se elevaban en ambas extremidades de la pieza y sobre sus anaqueles de forma ondulada brillaban una loza una china y una cristalería de inestimable precio la vajilla plana resplandecía bajo los rayos despedidos por un techo luminoso cuyo fulgor era mitigado por delicadas pinturas en el centro había una mesa ricamente servida el capitán nemo me señaló el puesto que debía ocupar sentémonos me dijo y comed como si debierais moriros de hambre el almuerzo se componía de cierto número de platos cuyo contenido era exclusivamente suministrado por el mar ignorando yo la naturaleza y procedencia de algunos manjares declaro que eran buenos pero con un sabor particular a que me acostumbré fácilmente estos diferentes alimentos me parecieron ricos en fósforo y creí que debían tener un origen marino el capitán nemo me miraba no le pregunté nada pero adivinó mi pensamiento y respondió él mismo á las preguntas que yo tenía deseos de hacerle la mayor parte de estos manjares os son desconocidos me dijo sin embargo podéis comerlos sin recelo porque son sanos y nutritivos hace ya mucho tiempo que he renunciado a los alimentos terrestres y mi salud no se resiente de ello mi tripulación es vigorosa y no se alimenta de diferente modo que yo amigo le dije todos estos alimentos son producto del mar sí señor profesor el mar provee a todas mis necesidades unas veces echo mis redes a la rastra y las saco cuando están a punto de romperse otras veces penetro en ese elemento que parece inaccesible al hombre y persigo la casa que se encuentra en mis bosques submarinos mis rebaños como los del viejo pastor de neptuno pasen sin miedo en las inmensas praderas del océano tengo allí un vasto dominio que yo exploto que se encarga de poblar las manos del creador de todas las cosas miré al capitán nemo con cierto asombro y le respondí comprendo perfectamente que vuestras redes den excelentes pescados a vuestra mesa no comprendo tanto como podéis perseguir la casa acuática en vuestros bosques submarinos pero lo que no comprendo absolutamente nada es que pueda figurar en vuestra comida una partícula de carne por pequeña que sea por eso respondió el capitán nemo jamás empleo la carne de los animales terrestres esto sin embargo repliqué enseñando un plato donde quedaban todavía algunos restos de solomillo parece carne esto señor profesor no es más que solomillo de tortuga de mar ahí tenéis también algunos hígados de delfín que confundiríais con un guisado de cerdo mi cocinero es muy diestro y entendido en la conservación de estos productos variados del océano probad de todos estos manjares he aquí una conserva de oloturias que un malaqués declararía sin igual en el mundo aquí hay una crema producida por leche de cetáceos y azúcar que obtenemos de las grandes ovas del mar del norte y permitidme por último ofreceros dulce de anémona que vale tanto como el de las frutas más sabrosas y yo probé de todo más bien por curiosidad que por gula mientras que el capitán nemo me encantaba con sus inverosímiles narraciones pero este mar señor aronnax me dijo ese alimento prodigioso inagotable no sólo me nutre sino que me viste las telas que os cubren están tejidas con los visos de ciertas conchas están teñidas con la púrpura de los antiguos y matizadas con los colores morados que extraigo de los aplisis del mediterráneo los perfumes que encontraréis en el tocador de vuestra cámara son producidos por la destilación de plantas marinas vuestra cama está hecha con el sostero más suave del océano la pluma con que escribiréis es de ballena y vuestra tinta es el líquido segregado por la jibia o el calamar todo procede del mar así como un día todo le será devuelto tenéis cariño al mar capitán sí le amo el mar es todo cubre las siete décimas partes del globo terráqueo sus auras son puras y sanas es el inmenso desierto en que jamás el hombre está solo porque siente estremecerse la vida a su alrededor el mar no es más que el vehículo de una existencia sobrenatural y prodigiosa no es más que movimiento y amor es el infinito viviente como lo ha dicho uno de vuestros poetas y en efecto señor profesor la naturaleza se manifiesta aquí en sus tres reinos mineral vegetal y animal este último está perfectamente representado por cuatro grupos de zoófitos tres clases de articulados cinco clases de moluscos tres clases de vertebrados los mamíferos y las innumerables legiones de peces orden infinito de animales que cuenta más de trece mil especies de las cuales sólo una décima parte pertenece al agua dulce el mar es el vasto receptáculo de la naturaleza el globo ha empezado por decirlo así con el mar y quién sabe si acabará por él aquí está la tranquilidad suprema el mar no pertenece a los déspotas en la superficie todavía pueden ejercer sus inícuos derechos batirse devorarse y traer todos los horrores terrestres pero a treinta pies bajo su nivel su poderío cesa su influencia se extingue su potencia desaparece vivid señor aronnax vivid en el seno de los mares aquí sólo está la independencia aquí nos reconozco amos aquí soy libre el capitán nemo cayó súbitamente en medio de aquel entusiasmo que en él rebosaba se había excedido de su reserva habitual había hablado demasiado durante algunos momentos se estuvo paseando con suma agitación después sus nervios se calmaron su fisonomía recobró la frialdad acostumbrada y dijo volviéndose hacia mí ahora señor profesor si queréis visitar el nautilus estoy a vuestras órdenes fin del capítulo décimo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo primero el nautilus el capitán nemo se levantó y le seguí abrióse una doble puerta practicada en la parte posterior de la sala y entré en una pieza de igual dimensión que la que acababa de abandonar era una biblioteca unos armarios altos de palosanto negro incrustados de latón sostenían en sus estanterías muchos libros encuadernados con uniformidad seguían todo el perímetro de la sala y terminaban en su parte inferior por vastos divanes forrados de cuero castaño que ofrecían los más confortables contornos unos ligeros atriles movedizos que se alejaban o acercaban a voluntad permitían colocar en ellos el libro que se estuviese leyendo en el centro existía una anchurosa mesa cubierta de folletos entre los cuales aparecían periódicos ya antiguos la luz eléctrica inundaba aquel armonioso conjunto y se desprendía de cuatro globos deslustrados y encajados a medias en las volutas del techo observé con admiración real aquella sala tan ingeniosamente alajada y mis ojos no podían creer lo que veían capitán Nemo dije a mi huésped que acababa de tenderse en un diván esta es una biblioteca que honraría a más de un palacio de los continentes y estoy ciertamente maravillado cuando pienso que puede seguiros hasta lo más profundo de los mares ¿dónde se hallará más soledad y mayor silencio? señor profesor respondió el capitán Nemo ¿os ofrece tanto descanso vuestro gabinete del museo? no señor y debo añadir que es bien pobre comparado con el vuestro ahí tenéis cinco o seis mil volúmenes doce mil señor Arornax son los únicos lazos que me ligan a la tierra pero el mundo acabó para mí el día en que mi Nautilus se sumergió por la vez primera en las aguas aquel día compré mis últimos volúmenes mis últimos folletos y mis últimos periódicos y desde entonces quiero creer que la humanidad no ha vuelto a pensar ni escribir estos libros, señor profesor están por otra parte a vuestra disposición y podéis emplearlos libremente di gracias al capitán Nemo y me acerqué a los estantes de la biblioteca abundaban los libros de ciencia de moral y de literatura escritos en todas las lenguas pero no vi obras de economía política proscritas de allí al parecer como detalle curioso debo decir que aquellos libros estaban clasificados indistintamente cualquiera que fuese el idioma en que estuvieran escritos probando esta mezcla que el capitán del Nautilus debía leer corrientemente los volúmenes que su mano tomaba al acaso entre aquellos libros advertí las obras maestras de los escritores antiguos y modernos es decir todo lo que la humanidad ha producido de más bello en la historia la poesía la novela y la ciencia desde Homero hasta Víctor Hugo desde Genofonte hasta Michelet desde Ravelet hasta Jorge Sand pero la ciencia era la más principalmente atendida en aquella biblioteca los libros de mecánica de balística de hidrografía de meteorología de geografía de geología etcétera ocupaban un lugar no menos importante que las publicaciones de historia natural y comprendí que constituían el principal estudio del capitán allí estaban todas las obras de Humboldt todas las de Arago los trabajos de Foucault de Enrique St. Clair de Ville de Chasles de Mill Edwards de Cuatrifache de Tyndall de Faraday de Bertelot del abate Sequi de Peterman del comandante Mauri de Agassiz etcétera las memorias de la Academia de Ciencias los boletines de las diferentes sociedades de geografía etcétera y en buen sitio los dos tomos que me habían quizá valido la acogida relativamente caritativa del capitán Nemo entre las obras de José Bertrand su libro titulado Los fundadores de la astronomía me dio una fecha cierta pues como yo sabía que había aparecido en 1865 pude colegir que la instalación del Nautilus no se refería a una época anterior por consiguiente hacía tres años lo más que el capitán Nemo había comenzado su existencia submarina abrigué por otra parte la esperanza de que otras obras más recientes me permitirían fijar exactamente la época pero tenía tiempo para hacer esta investigación y no quería retardar nuestro paseo entre las maravillas del Nautilus os doy gracias dije al capitán por haber puesto esta biblioteca a mi disposición hay aquí tesoros de ciencia de que me aprovecharé esta sala no solo es una biblioteca dijo el capitán Nemo sino que es la pieza de fumar pues que se fuma a bordo exclamé sin duda entonces tengo que pensar que habéis conservado relaciones con la Habana ninguna respondió el capitán aceptad este cigarro señor Aronax y aunque no procede de la Habana os gustará si sois entendido tomé el cigarro cuya forma era semejante a la del Londres pero parecía fabricado con hojas de oro lo encendí en un bracerillo sostenido sobre un elegante pie de bronce y saboreé sus primeras aspiraciones con el deleite de un aficionado que lleva dos días sin fumar es excelente dije pero no es tabaco no respondió el capitán ese tabaco no viene ni de la Habana ni de Oriente es una especie de alga rica en nicotina que el mar me ofrece no sin alguna parcimonia echáis de menos los Londres señor Aronax capitán desde hoy los desprecio fumad pues a placer y sin discutir el origen de estos cigarros no han pasado por las manos del fisco pero no por eso son menos buenos al contrario en este momento el capitán Nemo abrió una puerta que daba de frente a la que me había servido de entrada en la biblioteca y pasé a un salón inmenso y espléndidamente alumbrado era un extenso cuadrilátero de paredes ochavadas con 10 metros de longitud 6 de anchura y 5 de elevación un techo luminoso decorado con ligeros arabescos distribuía una luz clara y suave sobre todas las maravillas acumuladas en aquel museo porque era aquello en realidad un museo en donde una mano inteligente y pródiga había reunido todos los tesoros de la naturaleza y del arte con ese artístico desorden que distingue a un estudio de pintor unos 30 cuadros de maestros de marcos uniformes separados por resplandecientes panoplias adornaban las paredes cubiertas con tapices del dibujo más severo allí vi lienzos de subidísimo valor que yo había admirado ya en las colecciones particulares de Europa y en las exposiciones de pintura las diferentes escuelas de los maestros antiguos estaban representados por una madonna de Rafael una virgen de Leonardo da Vinci una ninfa del Correggio una mujer del Tiziano una adoración del Veronés una asunción de Murillo un retrato de Holbein un fraile de Velázquez un mártir de Rivera dos paisajes flamencos de Teniers tres cuadritos del género Gerardo Dow Metzú y Pablo Peter dos lienzos de Gericó y de Prutjón y algunas marinas de Bakkusen y de Vernet entre las obras de pintura moderna aparecían cuadros firmados por Delacroix Ingres Técamp Troillon Mezuanet etc algunas admirables reducciones de estatuas de mármol o de bronce según los modelos más bellos de lo antiguo figuraban sobre pedestales en los ángulos de aquel magnífico museo ya comenzaba a embargar mi ánimo el estupor que me había vaticinado el jefe del Nautilus Señor profesor dijo entonces aquel hombre extraordinario me excusaréis la franqueza con que os recibo y el desorden que reina en este salón Señor capitán Nemo le respondí sin tratar de averiguar quién sois me permitiréis reconocer en vos un artista un aficionado no más Señor Aaron Knox tenía antes gusto en coleccionar esas bellas obras creadas por la mano del hombre era un investigador ávido un rebuscador infatigable y pude reunir algunos objetos de elevado precio son los últimos recuerdos de esa tierra muerta para mí pues estos artistas modernos los considero ya como viejos tienen dos o tres mil años de existencia y los confundo en mi espíritu los maestros no tienen edad y esos músicos le dije enseñándole partituras de Weber de Rossini de Mozart de Beethoven de Haydn de Meyerbeer de Herold de Wagner de Aubert de Genoux y otros muchos esparcidas sobre un piano órgano de gran modelo que ocupaba uno de los lienzos del salón esos músicos me respondió el capitán Nemo son contemporáneos de Orfeo porque las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos y yo estoy muerto señor profesor tan muerto como aquellos de vuestros amigos que descansan seis pies debajo de tierra el capitán Nemo cayó y pareció sumido en una profunda meditación lo contemplé vivamente conmovido analizando silenciosamente las extrañezas de su fisonomía puesto de codos sobre el ángulo de una preciosa mesa de mosaico no me veía y olvidaba mi presencia respeté aquel recogimiento y continué inspeccionando las curiosidades que enriquecían el salón junto a las obras de arte las curiosidades naturales ocupaban un lugar importantísimo consistían principalmente en plantas conchas y otros productos del océano que debían ser hallazgos personales del capitán Nemo en medio del salón un surtidor de agua eléctricamente alumbrado volvía a caer sobre un pilón formado por una sola tridacnia esta concha perteneciente al mayor de los moluscos acéfalos medía en sus bordes delicadamente festoneados una circunferencia de 6 metros sobrepujando en tamaño aquellas famosas tridacnias regaladas a Francisco I por la República de Venecia y que figuran como pilas de agua bendita en la iglesia de San Sulpicio en París alrededor del pilón y dentro de elegantes escaparates fijados con armaduras de latón estaban clasificados y rotulados los productos más preciosos del mar que jamás han podido exponerse a las miradas humanas fácil es concebir cuál sería mi regocijo de profesor ofrecían los zoófitos curiosísimos ejemplares de los dos grupos de pólipos y equinodermos en el primer grupo había tubíporos gorgonias dispuestas en abanico esponjas suaves de siria isis de las molucas pennátulas una virgular admirable de los mares de noruega ombelularias variadas alisionarias una serie completa de aquellas madréporas que mi maestro mil edwards ha clasificado hábilmente en secciones y entre las cuales observé adorables flavelinas oculinas oculinas de la isla de borbón el carro de neptuno de las antillas soberbias variedades de corales y por último todas las especies de esos curiosos políperos cuyo conjunto forma islas enteras que serán un día continentes entre los equinodermos notables por su cubierta espinosa había asterias estrellas de mar pantacrinas comátulas asterofontes ursinos o loturias etcétera lo cual representaba la colección completa de los individuos del grupo un conquiliólogo algo nervioso se hubiera pasmado ciertamente delante de otros escaparates más numerosos donde existían muestras de la ramificación de los moluscos había una colección de inestimable valor para cuya descripción entera me faltaría tiempo entre estos productos citaré para memoria el elegante martillo real del océano de las indias cuyas manchas regulares blancas resaltaban vivamente sobre un fondo encarnado y pardo un espóndilo imperial de colores vivos erizado de espinas ejemplar raro en los museos europeos y cuyo valor calculé en 20.000 francos un martillo común de los mares de nueva holanda que es difícil obtener unas pechinas exóticas del senegal frágiles conchas blancas de dos balbas que un soplo podía disipar como burbujas de jabón diversas variedades de regaderas de java especie de tubos calcáreos horlados de repliegues foliáceos y muy disputados por los aficionados toda una serie de troncos los unos amarillos verdosos pescados en los mares de américa los otros de un pardo rojizo amigos de las aguas de nueva holanda procedentes algunos del golfo de méxico y notables por su concha imbricada no faltando algunos estelarios hallados en los mares australes y últimamente el más raro de todos el magnífico espolón de la nueva zelandia después admirables telinas sulfuradas preciosas especies de citerias y de venus el cuadrante trencillado de las costas de tanquebar la galocha marmorea de nácar resplandeciente los papagayos verdes de los mares de la china el cono casi desconocido del género canóduli todas las variedades de porcelanas que sirven de moneda en la india y el áfrica la gloria del mar que es la más preciosa concha de las indias orientales y por último litorinas delfínulas turritelas jantinas óvulas bólulas olivas mitras cascos púrpuras bocinas arpas rocas tritones coritas usos estrombos teroceros patelas y alas cleodoras conchas delicadas y frágiles que la ciencia ha bautizado con los nombres más halagüeños aparte y en compartimientos especiales se desenvolvían sartas de perlas de la mayor belleza que la luz eléctrica salpicaba con chispas de fuego perlas rosadas sacadas de las ostras peñas del mar rojo perlas verdes del hialoti de iris perlas amarillas azules negras curiosos productos de diversos moluscos de todos los océanos y de ciertas almejas de los ríos del norte y últimamente varios ejemplares de inestimable precio destilados por las más raras pintadinas algunas de estas perlas excedían en magnitud a un huevo de paloma y valían más que la vendida por el viajero tabernier al ya de persia por tres millones de francos y aún superaban la del imán de mascate que yo tenía por sin igual en el mundo así pues reducir a guarismo el valor de aquella colección era por decirlo así imposible el capitán Nemo había debido gastar muchos millones para adquirir aquellas variadas muestras y discurría yo de dónde sacaría lo necesario para satisfacer sus caprichos de coleccionador cuando fui interrumpido por estas palabras estáis examinando mis conchas señor profesor en efecto pueden interesar a un naturalista pero tienen para mí un encanto mayor y es que las he recogido todas con mi mano no habiendo un solo mar del globo que se haya librado de mis pesquisas comprendo capitán comprendo ese placer de pasearos en medio de tanta riqueza sois de aquellos que han formado por sí mismos sus tesoros ningún museo de Europa posee semejante colección de los productos del océano pero si mi admiración aquí se agota ¿qué me restará para el buque que todo esto contiene? no quiero penetrar secretos que os pertenecen confieso con todo que la fuerza motriz encerrada en este nautilus los aparatos que permiten maniobrarlo el agente poderoso que le anima todo esto excita en el mayor grado mi curiosidad veo suspendidos en el muro del salón unos instrumentos cuyo destino me es desconocido ¿puedo saber? señor Aronax me respondió el capitán Nemo os he dicho que a bordo estaríais libre y por consiguiente no os está vedada ninguna parte del nautilus podéis visitarlo detalladamente y tendré un verdadero placer en serviros de guía yo no sé cómo agradecerlo pero no abusaré de vuestra complacencia os preguntaré tan solo para qué sirven esos instrumentos de física señor profesor esos mismos instrumentos se encuentran en mi cámara y allí tendré el honor de explicaros su uso pero antes de venir a visitar el camarote que os ha sido destinado debéis saber cómo estaréis instalado a bordo del nautilus seguí al capitán Nemo quien por una de las puertas abiertas en cada esquina o chavada del salón me hizo entrar en los corredores del buque me condujo a la parte anterior y allí encontré no un camarote sino una pieza elegante con cama tocador y otros diferentes muebles no pude menos de darle expresivas gracias vuestro cuarto me dijo abriendo una puerta está contiguo al mío y este comunica con el salón de donde acabamos de salir entré en la cámara del capitán la cual tenía un aspecto severo y casi cenobítico un catre de hierro una mesa de despacho y algunos muebles de tocador todo alfombrado por una media luz y nada de confortable lo estrictamente necesario y nada más el capitán Nemo me señaló un asiento tened la bondad de sentaros dijo me senté y tomó la palabra en estos términos fin del capítulo décimo primero 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo todo por la electricidad señor profesor dijo el capitán Nemo enseñándome los instrumentos suspendidos en las paredes esos son los aparatos necesarios para la navegación del Nautilus aquí como en el salón están siempre a la vista y me indican la situación que tengo y la dirección exacta que sigo en medio del océano los unos ya los conocéis como el termómetro que acusa la temperatura interior del Nautilus el barómetro que pesa el aire y predice los cambios del tiempo el higrómetro que marca el grado de sequedad de la atmósfera el storm glass cuya mezcla cuando se descompone anuncia la proximidad de las tempestades la brújula que dirige mi camino el sextante que por la altura del sol me indica la latitud en que me encuentro los cronómetros que me permiten calcular la latitud y en fin los anteojos de día y los de noche que me sirven para examinar a fondo todos los puntos del horizonte cuando el Nautilus sube a la superficie de las aguas son los instrumentos habituales del navegante respondí y conozco su uso pero ahí tenéis otros que sin duda responden a las particulares exigencias del Nautilus este cuadrante que advierto y que va recorriendo una aguja movible ¿no es un manómetro? efectivamente es un manómetro pero comunica con el agua indicando su presión exterior y dándome a conocer a qué profundidad se mantiene mi aparato ¿y estas ondas de nueva especie? son termométricas y me revelan la temperatura que reina en las diferentes capas del agua ¿y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo? sobre esto señor profesor debo daros algunas explicaciones dijo el capitán Nemo dignaos escucharme guardó silencio durante algunos instantes diciendo luego existe un agente poderoso obediente rápido fácil que se adapta a todos los usos y que reina como dueño en mi bordo todo se ejecuta por él me alumbra me calienta es el alma de mis aparatos mecánicos este agente es la electricidad ¿la electricidad? exclamé bastante sorprendido sí señor sin embargo capitán poseéis una excesiva rapidez de movimientos que concuerda mal con el poder de la electricidad hasta ahora su potencia dinámica es de muy poca consideración y nunca ha podido producir más que pequeñas fuerzas señor profesor respondió el capitán Nemo mi electricidad no es la de todo el mundo y esto es cuanto me permitiréis que os diga no insistiré caballero limitándome a extrañarme mucho de semejante resultado permitidme una sola pregunta sin embargo a la que no contestaréis si es indiscreta los elementos que empleáis para producir este maravilloso agente deben gastarse pronto por ejemplo como reemplazáis el zinc no conservando ya ninguna comunicación con la tierra vuestra pregunta tendrá su respuesta contestó el capitán Nemo os diré primeramente que en el fondo de los mares existen minas de zinc de hierro de plata de oro etcétera cuya explotación podría ciertamente practicarse pero no he tomado nada de estos metales terrestres he querido pedir al mismo mar los medios de producir mi electricidad al mar sí señor y no me faltaban los medios habría podido efectivamente estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diversas profundidades obtener la electricidad por la distinta temperatura que experimentasen pero he preferido emplear un sistema más práctico ¿cuál? ya sabéis de qué se compone el agua del mar en mil gramos se hallan noventa y seis y medio centésimos de agua y dos centésimos dos tercios próximamente de cloruro de sodio luego en cantidades pequeñas cloruro de magnesio de potasio de bromuro de magnesio de sulfato de magnesio de sulfato y de carbonato de cal ya veis pues que el cloruro de sodio se encuentra allí en notable proporción y le extraigo del agua del mar componiendo de él mis elementos ¿el sodio? sí señor mezclado con el mercurio forma una amalgama que hace las veces del zinc en los elementos Bunsen el mercurio no se gasta nunca solo el sodio se consume y el mar me lo suministra os diré además que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas y que su fuerza electromotriz es doble de la de las pilas de zinc comprendo perfectamente capitán la excelencia del sodio en las condiciones en que os encontráis la mar le contiene es verdad pero es preciso también fabricarle extraerle en una palabra ¿y cómo lo hacéis? vuestras pilas podrían evidentemente servir para esta extracción pero si no estoy engañado sobrepujaría el gasto del sodio que consumirían los aparatos eléctricos a la cantidad extraída sucedería pues que consumiríais para producirle más de lo que produciríais por eso señor profesor no me valgo de la pila para extraerlo y empleo sencillamente el calor del carbón de piedra de tierra dije yo insistiendo digamos de carbón de mar si lo queréis así respondió el capitán Nemo ¿y podéis explotar las minas submarinas de Uya? señor Aronax me veréis en la tarea solo os pido un poco de paciencia puesto que tenéis tiempo para ser paciente recordad solamente esto todo lo bebo al océano produce la electricidad y la electricidad da al nautilus el calor la luz el movimiento la vida en una palabra pero no el aire que respiráis oh podría fabricar el aire necesario a mi consumo pero es inútil puesto que subo a la superficie del mar cuando me parece a pesar de todo si la electricidad no me suministra el aire respirable da movimiento por lo menos a las poderosas bombas que lo almacenan en los receptáculos especiales lo cual me permite prolongar cuando es necesario y por tanto tiempo como quiero mi morada en las capas profundas capitán respondí lo admiro es evidente que habéis hallado lo que los hombres encontrarán algún día la verdadera potencia dinámica de la electricidad no sé si la encontrarán respondió fríamente el capitán Nemo de cualquier manera que sea ya conocéis la primera aplicación que he hecho de ese precioso agente él es el que nos alumbra con una igualdad de una continuidad que no tiene la luz del sol mirad ahora este reloj es eléctrico y señala la hora con una regularidad que envidiarían los mejores cronómetros le he dividido en 24 horas como los relojes italianos porque no existiendo para mí ni noche ni día ni sol ni luna sino sólo esa luz ficticia que arrastro hasta el fondo de los mares me explica mejor las cosas mirad en este momento son las 10 de la mañana perfectamente otra aplicación de la electricidad ese cuadrante colocado delante de nosotros sirve para indicar la velocidad del nautilus un hilo eléctrico le pone en comunicación con la hélice y su aguja me indica la marcha real del aparato en este momento caminamos con una velocidad moderada de 15 millas por hora es maravilloso respondí y ya veo capitán que habéis hecho muy bien empleando ese agente que está destinado a reemplazar al viento al agua y al vapor no hemos acabado aún señor aronnax dijo el capitán nemo levantándose y si os dignáis seguirme visitaremos el nautilus conocía ya en verdad toda la parte anterior de aquel buque submarino cuya división exacta yendo del centro al espolón era esta el comedor de unos 5 metros separado de la biblioteca por un tabique de madera impermeable es decir que no podía ser penetrado por el agua la biblioteca de 5 metros el gran salón de 10 metros separado de la cámara del capitán por otro tabique de madera también impermeable esta cámara tenía 5 metros la mía 2 y medio y por fin un receptáculo de aire de 7 metros y medio lo que en total hacía 35 metros de largo los tabiques de madera impermeable tenían sus puertas que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de goma elástica que aseguraban todo a bordo del nautilus en el caso de que se hubiera declarado una vía de agua seguí pues al capitán Nemo y llegué al centro del navío hallábase allí una especie de pozo que se abría en dos compuertas de madera impermeable una escala de hierro incrustada en la pared conducía a su extremidad superior pregunté al capitán para qué servía aquella escala conduce a la canoa me respondió cómo tenéis una canoa repliqué sin volver de mi asombro sin duda alguna una excelente embarcación ligera e insumergible que sirve para pasear y para pescar pues entonces cuando queráis embarcaros os veréis obligado a ir a la superficie del mar de ninguna manera la canoa va adherida a la parte superior del casco del nautilus y ocupa una cavidad dispuesta exprofeso para recibirla está dispuesta de manera que sea impermeable y amarrada por sólidas cadenas esa escala conduce a un agujero abierto en el casco del nautilus y que corresponde a otro exactamente igual por donde puede pasar un hombre practicado al costado de la canoa por esa doble abertura me introduzco en la embarcación se cierra una la del nautilus cierro yo la otra la de la canoa por medio de tornillos de presión doy suelta a las cadenas y la embarcación sube casi instantáneamente a la superficie del mar después abro la escotilla del puente cuidadosamente cerrada hasta entonces pongo el mástil hizo mi vela o tomo los remos y me paseo pero ¿cómo volvéis a bordo? no vuelvo yo es el nautilus señor Aronax el que vuelve ¿obedeciendo vuestras órdenes? sí mis órdenes porque unido con un hilo eléctrico que me pone en comunicación con él expido un telegrama y esto basta efectivamente dije asustado por tantas maravillas eso es muy sencillo después de haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma vi una jaula como de dos metros en la cual Consejo y Ned Land muy alegres con su comida se entretenían en devorarla luego se abrió una puerta que daba a la cocina situada en la parte inferior de bordo y que tendría unos tres metros allí la electricidad más enérgica y más obediente que el gas mismo hacía los gastos de la cocción algunos hilos que llegaban bajo las hornillas comunicaban a esponjas de platino un calor que se distribuía y se mantenía con regularidad calentaba también aparatos destilatorios que por evaporación suministraban excelente agua potable y próximo a esta cocina se hallaba una sala de baño dispuesta con todo lo que podía hacerla confortable y con llaves que a voluntad proporcionaban agua fría o agua caliente detrás de la cocina estaba el sitio destinado a la tripulación y que ocupaba cinco metros pero la puerta estaba cerrada y no pude ver los muebles que me hubieran quizá dado la idea del número de hombres que necesitaba el nautilus para las maniobras en el fondo había un cuarto tabique de madera impermeable como todos los demás que separaba este puesto del cuarto de las máquinas se abrió una puerta y me encontré repentinamente en aquel departamento donde el capitán Nemo ingeniero de primer orden seguramente había dispuesto sus aparatos de locomoción el cuarto de las máquinas sencillamente alumbrado no medía menos de 20 metros de longitud estaba dividido naturalmente en dos partes conteniendo la primera los elementos que producían la electricidad y la segunda el mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice quedé desde luego muy sorprendido al notar el olor sui generis que llenaba aquella habitación apercibiose el capitán Nemo de la impresión que en mí había producido y me dijo son esos algunos desprendimientos de gas producidos por el empleo del sodio pero esto no es más que un inconveniente pasajero porque todas las mañanas purificamos el navío ventilándole perfectamente yo examinaba entre tanto con gran interés como puede presumirse la maquinaria del nautilus ya lo veis me dijo el capitán Nemo empleo elementos Bunsen y no elementos Rumkorff que hubieran sido impotentes los elementos Bunsen son pocos pero fuertes y grandes lo que vale mucho más según los experimentos hechos la electricidad producida se va atrás donde actúa por medio de electroimanes de grandes dimensiones sobre un sistema de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice este cuyo diámetro es de 6 metros y el paso de 7 metros y medio puede dar hasta 120 vueltas por segundo y entonces qué velocidad obtendréis 50 millas por hora había en esto un misterio pero no quise insistir para conocerle cómo podía la electricidad adquirir tal potencia dónde tomaba su origen esa fuerza casi ilimitada era acaso en su tensión excesiva obtenida por bobinas de una nueva especie era acaso en su transmisión que un sistema de palancas desconocidas podía aumentar hasta lo infinito esto es lo que yo no me podía explicar capitán Nemo dije voy a hacer constar los resultados y no procuro explicarlos he visto maniobrar el nautilus delante del Abraham Lincoln y sé a qué atenerme respecto a su velocidad pero no basta ir deprisa se necesita ver a dónde se va se necesita tener medios de dirigirse a la derecha a la izquierda arriba y abajo cómo llegáis a las grandes profundidades donde tenéis que encontrar una resistencia que se evalúa por cientos de atmósferas cómo volvéis a subir a la superficie del océano finalmente cómo os mantenéis en el sitio que os conviene seré indiscreto preguntándoos estas cosas de ninguna manera señor profesor me respondió el capitán después de titubear algunos instantes puesto que no debéis abandonar nunca este buque submarino venid al salón es nuestro gabinete de trabajo y allí sabréis todo lo que debéis saber respecto al nautilus fin del capítulo décimo segundo veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo tercero algunos guarismos un instante después nos hallábamos sentados en un diván del salón fumando un cigarro el capitán presentó a mi vista un dibujo donde se podía observar el plano corte y elevación del nautilus después comenzó su disertación en estos términos he aquí señor Aronax las dimensiones del buque en que vamos navegando es un cilindro muy prolongado de extremos cónicos semeja sensiblemente a un cigarro en su forma que ha sido ya adoptada en Londres en algunas construcciones del mismo género la longitud de este cilindro de extremo a extremo es exactamente de 70 metros y su diámetro en su mayor anchura es de 8 metros no está pues construido como vuestros vapores de marcha rápida pero sus líneas son suficientemente largas y su calado bastante prolongado para que el agua desplazada se escape perfectamente y no ponga obstáculo alguno a su marcha estas dos dimensiones permiten obtener por un solo cálculo el conocimiento de la superficie y del volumen del nautilus su superficie comprende 1011 metros cuadrados y 45 centésimas su volumen 1500 metros cúbicos y dos décimas lo que quiere decir que enteramente sumergido desplaza o pesa 1500 metros cúbicos o toneladas cuando hice los planos de este navío destinado a la navegación submarina quise que en equilibrio dentro del agua sumergiese nueve décimas partes y que dejase visible un décimo solamente por consecuencia en estas condiciones no debía desplazar más que las nueve décimas partes de su volumen o sean 1356 metros cúbicos y 48 centésimos es decir que no debía pesar más que este número de toneladas he tenido pues que ceñirme a que no pasara de este peso construyéndole según las dimensiones susodichas el nautilus se compone de dos departamentos cerrados uno interior otro exterior reunidos entre sí por hierros en T que dan a este aparato una extrema rigidez efectivamente en virtud de esta disposición celular resiste como una masa maciza sus bordes no pueden ceder pues se adhieren por sí mismos no por las tablas que sujetas con clavazón le rodean y la homogeneidad de su construcción debido a la perfecta colocación de los materiales le permite desafiar los mares más violentos y encrespados estos dos departamentos están construidos de acero en placas cuya densidad con relación al agua es de 7 8 décimos el primero no tiene menos de 5 centímetros de espesor y pesa 394 toneladas 96 centésimas el segundo la quilla alta de 50 centímetros y ancha de 25 que pesa por sí sola 62 toneladas la máquina el lastre los diversos accesorios y mueblaje los tabiques de madera y los apoyos de las vergas interiores pesan 961 toneladas 62 centésimas que agregadas a las otras forman el total exigido de 1.356 toneladas 48 centésimas ¿lo habéis entendido? sí quedo enterado respondí así pues repuso el capitán cuando el Nautilus se halla a flote en condiciones tales tiene en seco una décima parte de su superficie y si yo he hallado medio de disponer receptáculos de una capacidad igual a esa décima parte o sea de una cabida de 150 toneladas y 52 centésimas llenándolas de agua el buque desplazará 1507 toneladas o las pesará y quedará completamente sumergido he aquí lo que sucede señor profesor esos receptáculos existen en la parte inferior del Nautilus y por medio de llaves se cierran sumergiéndose el barco que queda entre dos aguas está bien capitán pero aquí llegamos a la verdadera dificultad que podáis quedar bajo la superficie del océano lo comprendo pero más abajo descendiendo algunos metros de esa superficie no va vuestro aparato submarino a encontrar una presión y a sufrir por esto mismo un empuje de abajo arriba que debe evaluarse en una atmósfera por 30 pies de agua sea próximamente un kilogramo por cada centímetro cuadrado exactamente caballero luego a menos que no llenéis el Nautilus por completo convirtiéndole en un sólido no veo cómo vais a conseguir a arrastrarle al seno de las masas líquidas señor profesor respondió el capitán Nemo conviene no confundir la estática con la dinámica pues pudiera uno incurrir en errores muy graves se necesita gastar muy poco trabajo para llegar a las bajas regiones del océano porque los cuerpos tienen una tendencia a dejar de ser flotantes seguid mi razonamiento con cuidado y atención ya os escucho capitán cuando he querido cuando he querido determinar el aumento de peso que es preciso dar al Nautilus para mantenerle en inmersión solo he tenido que ocuparme de la reducción del volumen que el agua del mar experimenta a medida que sus capas llegan a estar más y más profundas eso es evidente repuse luego si el agua no puede decirse que sea absolutamente incomprensible la verdad es que es muy poco comprensible y efectivamente según los cálculos más recientes esa deducción es solo de 436 10 millonésimas por atmósfera o por cada 30 pies de profundidad se trata de ir a mil metros tomo en cuenta entonces la reducción del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de agua de mil metros es decir bajo una presión de 100 atmósferas esta deducción será entonces de 436 100 millésimas tendría pues que aumentar el peso de modo que pesara 1513 toneladas 77 centésimas en vez de 1507 toneladas y dos décimas el aumento será pues 6 toneladas 57 centésimas ¿solo eso? eso solo señor Aronax y el cálculo es muy fácil de hacer tengo también receptáculos suplementarios capaces de embarcar 100 toneladas y puedo bajar a profundidades considerables cuando quiero volver a la superficie y ponerme a flor de agua me basta vaciar estos receptáculos y si lo hago por completo quedará el Nautilus con la décima parte de su capacidad local en descubierto a estos razonamientos apoyados por los números nada tenía que objetar pero le respondí buscando soluciones satisfactorias admito vuestros cálculos capitán y haría muy mal en negarlos puesto que la experiencia y la práctica le dan la razón diariamente pero presiento ahora una dificultad formal ¿qué dificultad caballero? cuando os halláis a mil metros de profundidad las paredes del Nautilus sufren una presión de 100 atmósferas y si en este momento queréis vaciar los receptáculos suplementarios para aligerar vuestro buque y volver a la superficie será preciso que las bombas venzan esa presión de 100 atmósferas equivalente a 100 kilogramos por centímetro cuadrado de aquí pues una potencia que la electricidad solo puede proporcionarme se apresuró a decir el capitán Neme os repito amigo mío que el poder dinámico de mis máquinas es casi infinito las bombas del Nautilus tienen una fuerza prodigiosa y ya habéis debido observarlo cuando sus columnas de agua se han precipitado como un torrente sobre el Abraham Lincoln por otra parte solo me sirvo de los receptáculos suplementarios para descender a profundidades medias de 1500 a 2000 metros y eso con el objeto de no malgastar mis aparatos también cuando tengo capricho de visitar las profundidades del océano a dos o tres leguas de la superficie empleo maniobras más largas pero no menos infalibles ¿y qué maniobras son capitán? pregunté esto me lleva naturalmente a explicaros las maniobras del nautilus grande es mi impaciencia por saberlo para dirigir este buque a estribor a vavor para hacer evoluciones en una palabra siguiendo un plano horizontal me sirvo de un timón ordinario de ancha extremidad fijo en la parte de atrás movido por una rueda y unas palancas pero puedo también mover el nautilus de abajo arriba y de arriba abajo en un plano vertical por medio de dos planos inclinados unidos a sus costados sobre su centro de flotación planos móviles que pueden tomar todas las posiciones y que se manejan desde el interior por medio de poderosas palancas estos planos quedan paralelos al buque este se mueve horizontalmente y si se inclinan el nautilus siguiendo la disposición de esta inclinación y empujado por su hélice o se sumerge siguiendo una diagonal tan prolongada como me conviene o se remonta siguiendo esa misma diagonal si quiero volver más rápidamente a la superficie sujeto la hélice y la presión de las aguas hace subir verticalmente el nautilus como un globo que henchido de hidrógeno se eleva rápidamente en la atmósfera bravo capitán exclamé pero como puede seguir el timonel el camino que le marcáis en medio de las aguas se haya colocado en una jaula de cristal que sobresale en la parte superior del departamento del nautilus y que está guarnecida de cristales lenticulares cristales capaces de resistir a tales presiones ya lo creo el cristal tan frágil cuando recibe golpes ofrece con todo una resistencia considerable y en los experimentos de pesca con luz eléctrica hechos en 1861 en los mares del norte se han observado placas de esta materia que teniendo el espesor de 7 milímetros solamente resistían a la presión de 16 atmósferas dejando paso a poderosos rayos caloríficos que repartían desigualmente el calor ahora bien los cristales de que yo me sirvo no tienen menos de 21 centímetros en su centro es decir 30 veces el espesor de aquellos todo eso está bien capitán Nemo pero para ver se necesita que la luz disipe las tinieblas y yo me devano los sesos sin atinar cómo en medio de la oscuridad de las aguas detrás de la jaula del timonel se haya colocado un poderoso reflector eléctrico cuyos rayos iluminan el mar a media milla de distancia bravo bravo bravísimo capitán ahora me explico esa foforescencia del pretendido narval que tanto ha dado que pensar a los sabios y a propósito quiero preguntaros si el choque del nautilus y de la escotia que tanto ruido metió ha sido el resultado de un encuentro casual puramente fortuito caballero navegaba a dos metros bajo la superficie cuando el choque y vi por fortuna que no había tenido resultado alguno de importancia es verdad ninguno pero en cuanto al encuentro con el Abraham Lincoln señor profesor mucho lo siento porque es uno de los mejores navíos de esa valiente marina americana pero me atacaban y he tenido que defenderme a pesar de esto me he limitado a dejar la fragata en estado de no poderme perjudicar pero hallará medio de reparar con facilidad sus averías en el puerto más próximo ay comandante exclamé con entusiasmo ciertamente que es un maravilloso buque vuestro nautilus si señor profesor respondió con verdadera emoción el capitán Nemo y le amo como a la carne de mi carne si cuando se encierra uno en vuestros navíos sometidos a los azares del océano comprende uno el peligro en que se encuentra si en este mar la primera impresión es el sentimiento del abismo como lo ha expresado tan bien el holandés Jansen más abajo y a bordo del nautilus el corazón del hombre nada tiene que temer no hay deformación posible porque el doble casco de este buque tiene la rigidez del hierro ninguna de esas maniobras que tan necesarias se hacen y que tanto fatigan por la agitación de las aguas y el balanceo de los vientos no hay velas que puedan hacer sosobrar la nave no hay calderas que puedan estallar no hay incendios que temer puesto que el aparato está hecho de láminas de acero y no de madera no hay carbón que se agote puesto que la electricidad es un agente mecánico no tiene que temer choques pues es el único que navega en las aguas profundas no arrostra las tempestades puesto que descendiendo algunos metros haya allí la calma y la tranquilidad más profunda he aquí amigo he aquí el navío por excelencia y si es cierto que el ingeniero tiene ordinariamente más confianza en los buques que el constructor y que el constructor tiene más que el capitán comprenderéis perfectamente qué confianza tendré yo en el lautilus siendo a la vez ingeniero constructor y capitán el capitán Nemo hablaba con tal elocuencia y había en su mirada tal fuego y en su fisonomía tal pasión que atraía y convencía al mismo tiempo que le daban un aspecto deslumbrador sí amaba a su buque como un padre ama a su hijo pero una pregunta indiscreta quizá se planteaba naturalmente y no pude contenerme sois acaso ingeniero capitán Nemo sí señor profesor he estudiado en Londres en París en New York en aquellos tiempos en que era habitante de los continentes de la tierra pero cómo habéis podido construir en secreto este admirable nautilus cada uno de sus trozos amigo Aaron Nax ha llegado con destino a mí desde un punto distinto del globo y bajo una denominación disfrazada su quilla ha sido forjada en Crusoe Francia su árbol de la hélice en la casa de Penn y compañía en Londres las planchas de acero de su casco en casa de Laird de Liverpool su hélice en casa de Scott de Glasgow sus receptáculos han sido fabricados por Cahill y compañía de París la máquina por Crapp en Prusia su espolón en los talleres de Motala en Suecia sus instrumentos de precisión en casa de Art hermanos en New York etc y cada uno de estos señores ha recibido mis planos bajo diversos nombres pero repuse esos trozos así fabricados no servían aisladamente era preciso montarlos y unirlos señor profesor había establecido mis talleres en un islote desierto en pleno océano allí mis obreros es decir mis valerosos compañeros a quienes había instruido y educado al efecto han acabado bajo mi dirección este Nautilus que debía servirnos de morada terminada la operación el fuego ha destruido toda huella de nuestro paso por aquel islote que hubiese hecho volar de buena gana si hubiese podido construido de esa manera habrá sido muy excesivo el precio de este buque señor Aronax un navío de hierro viene a costar mil ciento veinticinco francos por tonelada y en Lautilus apenas si pasa de mil quinientos su valor total son dos millones comprendiendo el mueblaje y de cuatro a cinco millones con la obra de arte y colecciones que encierra aún debo preguntar otra cosa capitán Nemo si no me creéis impertinente decir señor profesor seréis muy rico infinitamente rico y sin mucha molestia podría pagar los doce mil millones de francos que debe la Francia quedé aturdido y absorto mirando con fijeza al extravagante personaje que me hablaba en tales términos abusaba de mi credulidad el porvenido debía explicarme satisfactoriamente lo que entonces no comprendía y responder a esta duda que se levantaba en mi ánimo fin del capítulo décimo tercero veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo cuarto el río negro la porción del globo terrestre ocupada por las aguas puede evaluarse en tres millones ochocientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y ocho mil milímetros cuadrados o sean más de treinta y ocho millones de hectáreas esta masa líquida comprende dos mil doscientos cincuenta millones de millas cúbicas y formaría una esfera de un diámetro de sesenta leguas cuyo peso vendría a ser tres quintillones de toneladas y para formar idea de lo que es esa cantidad se necesita decir que el quintillón es al millón lo que el millar a la unidad es decir que hay tantos millares en un quintillón como unidades en un millar luego esta masa líquida viene a ser casi la cantidad de agua que podrían verter todos los ríos de la tierra por espacio de cuarenta mil años durante las épocas geológicas al periodo del fuego sucedió el periodo del agua el océano fue al principio universal después poco a poco en los tiempos silúreos aparecieron las cimas de las montañas quedaron en seco algunas islas desaparecieron bajo diluvios parciales volvieron a presentarse de nuevo se soldaron formaron continentes y últimamente se fijaron las tierras tales como las vemos hoy lo sólido había conquistado sobre lo líquido 37 millones 657 millas cuadradas océan 12.916 millones de hectáreas la configuración de los continentes permite dividir las aguas en cinco partes el océano glacial ártico el océano glacial antártico el océano índico el océano atlántico y el océano pacífico el océano pacífico se extiende del norte al sur entre los dos círculos polares y del oeste al este entre Asia y América en una extensión de 145 grados en longitud es el más tranquilo de los mares sus corrientes son anchas y lentas sus mareas no muy fuertes sus lluvias abundantes tal era el océano que mi destino me llamaba a recorrer desde luego en las condiciones más extrañas señor profesor me dijo el capitán Nemo vamos si queréis a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje son las 12 menos cuarto vamos a subir a la superficie el capitán comprimió tres veces un timbre eléctrico las bombas empezaron a echar el agua de sus receptáculos la aguja del manómetro señaló según las diferentes presiones el movimiento ascensional del nautilus por fin se detuvo el capitán que había observado atentamente dijo hemos llegado por fin me dirigí entonces a la escalera central que iba a terminar en la plataforma subí los escalones de metal y abiertas las escotillas llegué a la parte superior del nautilus había solo descubiertos en la plataforma 80 centímetros la proa y la popa del nautilus presentaban esa disposición fusiforme que precisamente le hacía comparable a un cigarro muy prolongado pude notar entonces que sus planchas de acero perfectamente dispuestas tenían mucho parecido con las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres así es como pude naturalmente explicarme que a pesar de los mejores anteojos hubiera sido siempre considerado aquel buque y confundido con un animal marino hacia la mitad de la plataforma la canoa sujeta al casco del navío formaba una ligera excrescencia a proa y a popa podían observarse dos especies de jaulas de mediana altura de paredes inclinadas y cerradas casi por espesos cristales lenticulares una destinada al timón que dirigía al nautilus encerraba la otra un poderoso fanal eléctrico que iluminaba su camino magnífico estaba el mar y el cielo radiante apenas si el prolongado vehículo daba muestras de sentir las ondulaciones del océano una ligera brisa del este hacía rizarse apenas la superficie de las aguas el horizonte limpio de las brumas dejaba ocasión para hacer observaciones pero no teníamos a la vista cosa alguna ni un escollo ni un islote ni el Abraham Lincoln siquiera la inmensidad desierta el capitán Memo provisto de su sextante tomó la altura del sol para averiguar la latitud esperó durante algunos minutos para que el astro viniese a buscar el nivel con el borde del horizonte y mientras que hacía estas observaciones ninguno de sus músculos se estremecía y el instrumento seguramente no hubiera estado más inmóvil en una mano de mármol son las doce dijo señor profesor y cuando queráis dirigí una última mirada a aquel mar bastante amarillento por las inmediaciones de las tierras japonesas y volví a bajar al salón una vez allí el capitán hizo sus cálculos para fijar cronométricamente su longitud comparándola con precedentes observaciones de ángulos horarios después me dijo señor Aronax nos encontramos a 137 grados y 15 minutos de longitud al oeste ¿de qué meridiano? pregunté vivamente esperando que la respuesta del capitán me indicaría su nacionalidad caballero me respondió tengo diferentes cronómetros arreglados a los meridianos de París de Greenwich y de Washington pero haciéndoos todos los honores me voy a servir del meridiano de París esta respuesta no venía a enseñarme nada realmente me callé pues y el comandante continuó 37 grados de longitud al oeste del meridiano de París y 30 grados 7 minutos de latitud norte es decir a 300 millas próximamente de las costas del Japón hoy estamos a 8 de noviembre es mediodía y comienza nuestro viaje de exploración submarina guárdenos Dios exclamé y ahora señor profesor añadió el capitán os dejo entregado a vuestros estudios hacemos ruta al este nordeste y nos hallamos a 50 metros de profundidad he aquí mapas perfectamente dispuestos donde podréis seguir la marcha queda el salón a vuestra disposición y os pido permiso para retirarme el capitán Nemo me saludó y me quedé solo abismado en mis pensamientos que recaían todos sobre aquel comandante del Nautilus podría llegar a descubrir alguna vez a qué nacionalidad estaba unido aquel ser extraño que se jactaba de ser cosmopolita y no depender de ninguna qué causas habían provocado y quién podía ser objeto de aquel odio que él manifestaba a la humanidad de aquel rencor que buscaba acaso terribles y sangrientas venganzas podía ser alguno de esos sabios desconocidos uno de esos genios a quienes se desprecia y califica de locos según la expresión de Conceil algún galileo moderno o quizá alguno de esos hombres científicos como el americano Mauri cuya carrera ha sido detenida y destrozada por las revoluciones políticas aún no podía decir nada me acogía con frialdad aunque con mucha cortesía y dándome un buen trato cuando la casualidad acababa de arrojarme a bordo de su buque y me hallaba a merced suya no había querido siquiera alargar su mano para estrechar la que yo le tendía y por su parte no se había dignado tenderme la suya permanecí durante más de una hora abrumado con estas reflexiones procurando penetrar aquel misterio que tanto me interesaba fijé después mis miradas en un inmenso planisferio extendido sobre la mesa y coloqué el dedo en el punto de partida donde se cruzaban la longitud y la latitud observadas el mar tiene sus ríos como los continentes porque así pueden considerarse esas corrientes especiales que se dan a conocer por su temperatura o por su color y una de las más notables es la que se designa con el nombre de corriente de Gulf Stream la ciencia ha determinado en el globo la dirección de cinco principales corrientes una en el Atlántico Norte la segunda en el Atlántico Sur la tercera en el Pacífico Norte la cuarta en el Pacífico Sur y la quinta en el Océano Índico Sur es muy probable que existiera una sexta corriente en el Océano Índico Norte cuando los mares Caspio y De Arel reunidos a los grandes lagos del Asia formaban una sola y vasta extensión de agua pues bien en el punto indicado en el planiferio se desarrollaba una de esas corrientes el Kurosiyo de los japoneses el río negro que saliendo del golfo de Bengala donde le calientan los rayos perpendiculares desde el sol de los trópicos atraviesa el estrecho de Malaca prolongándose por la costa de Asia da vuelta en el Pacífico Norte hasta las islas Aleutianas arrastrando troncos de Alcanfor y otros productos indígenas y cortando con el puro Índigo de sus calientes aguas las olas del océano esa era la corriente a que el Nautilus iba a abandonarse para recorrerla seguía leyó con la mirada viendo cómo se perdía en la inmensidad del Pacífico y me sentía a arrastrar con él cuando Ned Land y Consejo se presentaron a la puerta del salón mis dos bravos compañeros se quedaron asombrados al divisar las maravillas con tal profusión y con tal orden amontonadas ante sus ojos el canadiense exclamó ¿dónde nos encontramos? ¿dónde hemos venido a parar? al museo de Quebec paréceme dijo Consejo que podemos decir con más propiedad que estamos en el palacio de Somerard amigos míos respondí haciéndole señas para que pasaran adelante ni estáis en el Canadá ni en Francia os halláis a bordo del Nautilus y a 50 metros bajo el nivel del mar esta es la pura realidad preciso será creeros puesto que tan formalmente lo afirmáis replicó Consejo más con todo eso francamente este salón es muy propio y muy digno para causar extrañeza y asombro aún a los tranquilos flamencos como yo asómbrate amigo mío y examina con atención porque para un clasificador de tu fuerza y de tu temple hay aquí mucho que admirar y puede hallarse bastante trabajo para distraer la atención y ocuparla no tenía necesidad de gran esfuerzo para alentar a Consejo el buen muchacho examinando los estantes murmuraba ya palabras propias de los naturalistas clase de los gasterópodos familia de los bucinoideos género de las porcelanas especie de los ciprae madagascarriensis etcétera durante ese tiempo Ned Land muy poco afecto a los estudios de las conchas me dirigía a algunas preguntas relativas a mi entrevista con el capitán Nemo deseaba saber si había yo descubierto quién era de dónde venía a dónde iba y a qué profundidades nos arrastraba con otras mil preguntas a que yo no podía responder indiqué entonces a mis compañeros lo que había podido averiguar o más bien que nada sabía preguntándole a mi vez lo que por su parte había visto u oído nada he visto nada he oído respondió el canadiense ni aún he logrado divisar a ningún miembro de la tripulación del buque serán acaso eléctricos también estos tripulantes eléctricos a fe mía que bien puede uno figurárselo es cierto eso señor Aronnax preguntó entonces Ned Land que conservaba siempre su primitiva idea y no podéis decirnos tampoco cuántos hombres habrá a bordo serán diez veinte cincuenta o ciento no puedo absolutamente deciros nada señor Land además creerme es preciso abandonar por ahora la idea que acariciáis y renunciar a apoderarnos del Nautilus o a escaparnos este barco es una de las obras maestras de la industria moderna y tendría un verdadero remordimiento de no haberle visto y examinado muchas personas conozco yo que aceptarían con gusto nuestra situación a trueque de poder pasearse por entre todas estas maravillas que ha reunido aquí el constructor del Nautilus por esto os ruego que os mantengáis tranquilo y que procuremos ver y examinar atentamente lo que pasa alrededor nuestro sin comprometer nuestra situación que es harto difícil ver exclamó el arponero pero si aquí no se ve nada ni se verá nunca cosa de provecho en esta extraña cárcel de acero nos movemos y vamos navegando como ciegos apenas acababa de pronunciar Ned Land estas palabras cuando quedamos repentinamente en tinieblas profundas en una oscuridad absoluta la antorcha luminosa se extinguió pero tan rápidamente que mis ojos sintieron una impresión dolorosa análoga a la que se produce cuando de las tinieblas más espesas se pasa repentinamente a una luz brillante y deslumbradora nos quedamos mudos y en el mayor estupor sin saber si debíamos esperar una sorpresa agradable o desagradable parecía como si nos deslizásemos por una pendiente rápida oímos un rechinamiento y se hubiera dicho que las paredes se desbarataban y abrían en los costados del nautilus hemos llegado al fin de lo último dijo Ned Land orden de las hidromedusas murmuró consejo nuevamente se hizo la luz y distinguimos gran claridad en ambos lados del salón a través de dos ventanas oblongas las masas líquidas aparecieron iluminadas por los efluvios eléctricos dos láminas de cristal nos separaban del mar y al principio sentí un estremecimiento al recordar que aquel frágil tabique podía destrozarse aunque sostenido por fuertes armaduras de cobre presentaba una resistencia casi infinita distinguíase perfectamente el mar en un radio de media milla alrededor del nautilus qué espectáculo cómo podría describirse la belleza de aquella inmensidad quién podría pintar los efectos de la luz a través de aquellas masas transparentes y la suavidad de aquellas degradaciones sucesivas hasta las capas inferiores y superiores del océano todo el mundo conoce la diafanidad del mar es sabido que su limpidez es superior a la del agua de roca hasta las sustancias minerales y orgánicas que tienen suspensión contribuyen a aumentar esa transparencia en algunas partes del océano en las antillas puede distinguirse a través de 145 metros de agua el lecho de arena con sorprendente claridad y la fuerza de penetración de los rayos solares no parece terminar hasta la profundidad de 300 metros en aquella masa fluida que recorría el nautilus el resplandor el brillo eléctrico se producía en el seno mismo de las ondas y no era ya agua luminosa sino más bien luz líquida tal era la intensidad de aquel foco ardiente y esplendoroso si se ha de admitir la hipótesis de Ergenberg que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos la naturaleza ha reservado ciertamente para los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos según podía yo juzgarlo al ver los mil juegos y cambiantes de aquella luz a cada lado había una ventana abierta sobre los abismos desconocidos la oscuridad del salón hacía valer entonces y daba realce a la claridad exterior y nosotros contemplábamos aquello como si tan diáfano cristal hubiera sido la ventana de comunicación con un inmenso acuario el Nautilus permanecía quieto al parecer y es porque faltaban los puntos de comparación y a veces con todo esto las líneas de agua que el espolón cortaba huían a nuestras miradas con una velocidad excesiva increíble nosotros maravillados al presenciar aquellas metamorfosis permanecíamos apoyados los codos sobre las ventanas sin atrevernos a pronunciar palabra cuando consejo rompiendo el silencio dijo queríais ver amigo ned pues bien ahora quedará satisfecha vuestra curiosidad curioso curioso decía el canadiense que obviando su cólera y sus proyectos de evasión experimentaba una atracción irresistible y vendrían de muy lejos para admirar este espectáculo exclamé comprendo la vida de ese hombre se ha formado un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas y los peces prosiguió el canadiense no veo peces que os importa amigo ned respondió consejo puesto que no los conocéis me decís a mí eso a mí pescador exclamó ned land y con este motivo se entabló una discusión entre ambos amigos porque conocían los peces pero cada uno de una manera muy distinta todo el mundo sabe que los peces forman la cuarta y última clase de la ramificación de los vertebrados y que se les ha definido con mucha precisión vertebrados de doble circulación y de sangre fría que respiran por branquias y están destinados a vivir en el agua forman dos series distintas las series de los peces óseos de aquellos cuya espina dorsal está formada por vértebras huesosas y la de los peces cartilaginosos que quiere decir aquellos cuya espina dorsal está compuesta de vértebras cartilaginosas conocía quizá el canadiense esta distinción pero consejo lo sabía mucho mejor y en buena amistad ahora con Ned no podía comprender ni admitir que fuese menos instruido que él por eso le dijo amigo Ned sois un buen arponero un buen matador de peces un hábil pescador habéis cogido muchos de esos interesantes animales pero apostaría cualquier cosa buena a que no sabéis clasificarlos si respondió muy serio el ballenero se los clasifica en peces que se comen y peces que no se comen he ahí una distinción propia del que está atormentado por la gula respondió consejo no sabréis responder sin embargo a esta pregunta qué diferencia existe entre los peces óseos y los peces cartilaginosos tal vez sí consejo y conocéis la subdivisión de estas dos grandes clases no la sé respondió el canadiense con la mayor imperturbabilidad pues bien amigo Ned escuchadme y conservadlo en la memoria los peces óseos se subdividen en seis órdenes los acantopterigios cuya mandíbula superior es completa móvil y cuyas branquias afectan la forma de un peine este orden comprende quince familias que componen las tres cuartas partes de los peces conocidos y su tipo es la percha común bastante buena para comer interrumpió Ned Segundo continuó consejo sin tomar en cuenta la advertencia los abdominales que tienen las nadaderas ventrales suspendidas bajo el abdomen y detrás de las pectorales sin que se hallen soldadas a los huesos dorsales orden que se divide en cinco familias y que comprende la mayor parte de los peces de agua dulce teniendo por tipo la carpa y el soyo dijo el canadiense con cierto desprecio peces de agua dulce tercero añadió consejo los subbranquianos cuyas ventrales están colocadas bajo las pectorales e inmediatamente suspendidas de los huesos del dorso este orden contiene cuatro familias cuyos tipos son las platijas y los lenguados sobresaliente sobresaliente exclamaba el ballenero que sólo quería considerar los peces bajo el punto de vista comestible cuarto interrumpió consejo que estaba decidido a hacer un curso completo de ictiología los ápodos de cuerpo prolongado desprovistos de nadaderas ventrales y revestidos de una piel espesa y muchas veces grasienta y escurridiza orden que sólo comprende una familia y cuyo tipo es la anguila el hipnoto eso es mediano mediano replicó Nedland quinto dijo consejo los lofobranquios que tienen las mandíbulas completas y libres cuyas branquias están formadas de pequeños flecos dispuesto por pares a lo largo de los arcos branquiales este orden tampoco tiene más que una familia y su tipo los hipocampos los pegazos dragones malo malo dijo meneando la cabeza el arponero sexto y último dijo consejo los plectognatos cuyo hueso maxilar está fijamente soldado sobre el lado del inter maxilar que forma la mandíbula y cuyo arco palatino se engrana por sutura con el cráneo lo cual le deja inmóvil orden que carece de verdaderos ventrales que se compone de dos familias cuyos tipos son los tetrodontes y los peces luna que son a propósito para deshonrar una caldera respondió el canadiense habéis comprendido bien amigo Ned mis explicaciones preguntó con cierto orgullo el sabio consejo absolutamente ni una palabra amigo mío repuso el ballenero pero seguid seguid en vuestra tarea porque me va pareciendo interesante en cuanto a los peces cartilaginosos volvió a proseguir con su natural impasibilidad consejo solo comprenden tres órdenes tanto mejor dijo Ned primero los ciclóstomos cuyas mandíbulas están soldadas en un anillo móvil y cuyas branquias se abren en numerosos agujeros este orden solo comprende una familia cuyo tipo es la lamprea ciertamente muy estimable y estimada segundo con branquias semejantes a la de los ciclóstomos pero cuya mandíbula inferior es móvil este orden el más importante de la clase comprende dos familias cuyos tipos son las rayas y los tiburones cómo exclamó ned las rayas y los tiburones en el mismo orden pues bien amigo consejo por interés y compasión a las rayas os aconsejo que no los pongáis nunca juntos en el mismo estanque tercero los esturionianos cuyas branquias como de ordinario están abiertas por una sola hendidura terminada por una válvula este orden comprende cuatro géneros cuyo tipo es el esturión hola amigo consejo hola amigo consejo habéis guardado lo mejor para lo último al menos a mi parecer y eso es todo lo que sabéis sí mi buen ned pero debéis tener presente que cuando uno sabe todo esto no sabe nada aún porque las familias se dividen en géneros en subgéneros en especies en variedades pues bien querido consejo dijo el ballenero inclinándose hacia el cristal que había en el tabique observad ahí las variedades que pasan es verdad peces exclamó consejo creería uno hallarse delante de un acuario no respondí yo interviniendo en el debate porque el acuario es una jaula y estos peces están aquí libres como el pájaro en el aire pues bien decía nedland nombradlos especificadlos bien amigo consejo yo respondió consejo no soy capaz de hacer tal cosa esto le corresponde a mi amo y efectivamente el buen muchacho clasificador rabioso no podía pasar por naturalista y no me atrevería afirmar que hubiese sabido distinguir un atún de un bonito era en una palabra el reverso de la medalla del canadiense que nombraba sin titubear todos aquellos peces un baliste dije yo y un baliste chino respondió nedland género de los balistes familia de los esclerodermos orden de los plectognatos murmuraba consejo puede decirse desde luego que entre los dos hubieran formado un naturalista completo el canadiense no se había engañado un tropel de balistes de cuerpo comprimido de piel granulada armados con un aguijón en su dorsal jugaban alrededor del nautilus y agitaban las cuatro filas de punzantes espinas que erizan cada lado de su cola qué admirable es su vestidura cenicienta por encima blanca por abajo cuyas manchas de oro brillaban chispeantes en el sombrío remujo de las aguas ondulaban allí entre ellos las rayas como una bandera abandonada al viento y entre ellas distinguí con gran alegría mía esa raya china amarillenta en su parte superior de color rosa bajo en su vientre y provista de tres aguijones en la parte posterior del ojo especie muy rara y aún dudosa en tiempos de la ceped que no consiguió verla más que en una colección de dibujos japoneses durante dos horas fue escoltando al nautilus todo un ejército acuático en medio de sus juegos de sus saltos y cuando rivalizaban en belleza en brillo y en velocidad pude distinguir al labro verde el salmonete barberino señalado con una doble raya negra el gubio eleotro de cola redonda blanco y con manchas de violeta en el dorso el escombro japonés de cuerpo azul y plateada cabeza las brillantes asurores cuyo solo nombre dispensa de toda descripción los esparos rayados de nadaderas matizadas de azul y amarillo los esparos sonéforos elegantemente fajados por sus seis cinturas los aulóstonos verdaderas bocas de flauta que llegan algunas veces a la longitud de un metro las salamandras del japón las murenas equidneas largas serpientes de seis pies ojos vivos y muy pequeños con ancha boca erizada de dientes etcétera nuestra admiración se mantenía siempre despierta hasta el más alto grado y no podíamos agotar las interjecciones ned nombraba los peces consejo los clasificaba yo quedaba extasiado ante la vivacidad de sus movimientos y la belleza de sus formas nunca había logrado sorprender a los animales del mar vivos y libres en su elemento natural y esto servía también para mantenerme atónito sería muy difuso si hubiese de citar todas las variedades que pasaron ante nuestros ojos desvanecidos porque es inmensa la colección en los mares del japón y de la china esos peces acudían más numerosos que las aves que pueblan el espacio atraídos sin duda por el brillante foco de la luz eléctrica de repente se alumbró completamente el salón volvieron a caer las planchas de acero fundido y desapareció la encantadora visión durante largo tiempo sin embargo continué soñando aún hasta que mis miradas se fijaron en los instrumentos suspendidos en las paredes la brújula señalaba siempre la dirección del nor nordeste el manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas correspondiente a una profundidad de 50 metros y el lock eléctrico mostraba una marcha de 15 millas por hora esperaba que se presentaría el capitán Nemo pero no apareció el reloj señalaba las 5 ned land y consejo volvieron a su camarote y yo a mi cuarto encontré preparada la comida que se componía de sopa de tortuga hecha con los carays más delicados de un mero de carne blanca cuyo hígado preparado aparte tenía un comer delicioso y filetes de esa carne del holocanto emperador cuyo sabor me pareció superior con mucho al del salmón pasé la noche leyendo escribiendo y pensando y después habiéndome acometido el sueño me tendí en la cama quedando profundamente dormido mientras que el nautilus se deslizaba siguiendo la rápida corriente del río negro fin de el capítulo décimo cuarto 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto una invitación por escrito al día siguiente 9 de noviembre me desperté muy tarde había dormido 12 horas vino consejo según su costumbre a saber cómo el señor había pasado la noche y a ofrecerle sus servicios había dejado a su amigo el canadiense durmiendo como si no hubiera hecho ni tenido que hacer otra cosa en toda su vida dejé que el buen muchacho charlara y se despachase a su gusto sin responderle casi me preocupaba bastante la ausencia del capitán nemo que no se había presentado durante nuestra sesión de la víspera y tenía esperanza de que no pasaría el día sin volverle a ver me vestí con el traje de viso que se me había proporcionado el cual por su naturaleza dio ocasión a muchas reflexiones del curioso consejo le manifesté que estaba fabricado con los filamentos lustrosos y sedosos que sujetan a las rocas las ostras peñas especies de moluscos muy abundantes en las costas del mediterráneo y con cuyas hebras se construían en otro tiempo hermosas telas medias guantes que eran muy flexibles y proporcionaban mucho calor podía pues la tripulación del nautilus vestirse muy barato sin pedir nada a los algodoneros ni a los carneros ni a los gusanos de seda de la tierra cuando me hubo vestido pasé al gran salón que se hallaba desierto allí me dediqué al estudio de aquellos tesoros de conchas amontonadas en los armarios y registré también colecciones de hierbas y plantas marinas muy raras que aunque secas conservaban sus admirables y variados colores entre aquellas preciosas hidrófitas pude notar perfectamente las cladóstefas verticilias, las padinas o colas de pavo real las caulerpas de hojas de viña, los calitamos graníferos las delicadas ceramias de color escarlata los agaros en forma de abanico los acetábulos, semejantes a setas muy deprimidas y que durante mucho tiempo fueron clasificadas entre los zoofitos en fin, toda una serie de numerosos fucos pasó el día entero sin que me viese honrado con la visita del capitán Nemo las puertas de comunicación del salón no se abrieron porque no se quería quizá que nos hastiásemos de observar aquellas inmensas maravillas la dirección del Nautilus era entonces al es nordeste su velocidad unas 12 millas, la profundidad variaba entre 50 y 60 metros al otro día, 10 de noviembre, el mismo abandono, la misma soledad no vi a nadie de la tripulación y Ned y Consejo pasaron la mayor parte del día a mi lado asombrándose, como yo, de la inexplicable ausencia del capitán estaba enfermo acaso aquel hombre singular quería modificar sus proyectos respecto a nosotros después de todo, según las observaciones de Consejo gozábamos de una absoluta libertad y se nos alimentaba perfectamente nuestro jefe se atenía, pues, a los términos del tratado y no pudimos quejarnos porque la singularidad misma de nuestro destino nos reservaba por otra parte tan hermosas compensaciones que no teníamos ni aún derecho de acusarle en este día di principio al diario de estas aventuras lo que me ha permitido contarlas con la más escrupulosa exactitud y detalle curioso lo escribí en un papel fabricado con el sostero marino el 11 de noviembre, muy de madrugada comprendí, por el aire fresco que se había esparcido en el interior del Nautilus que habíamos vuelto a la superficie del océano para renovar las provisiones de oxígeno me dirigí hacia la escalera central y subí a la plataforma eran las seis, la atmósfera estaba cubierta la mar en calma apenas había oleaje ¿vendría allí el capitán Nemo a quien creía encontrar? sólo pude distinguir al timonel aprisionado en su jaula de cristal sentado en la saliente producida por el casco de la canoa aspiré por largo rato, con delicia, las emanaciones salinas poco a poco se disipó la bruma bajo la acción de los rayos solares y el astro esplendoroso y radiante asomaba en el horizonte oriental el mar se inflamó bajo su mirada como un reguero de pólvora y las nubes esparcidas por las alturas tomaron tonos muy vivos admirablemente matizados y por sus formas caprichosas anunciaron viento para todo el día formando la lengua de gato ¿qué importaba el viento al Nautilus si no habían de llegar a él las tempestades? estaba contemplando con emoción aquella risueña salida del sol tan alegre, tan vivificante cuando oí que subía alguno a la plataforma me preparaba a saludar al capitán Nemo y fue su segundo el que se presentó adelantándose por la plataforma como si no se apercibiera de mi presencia en ella tomando un poderoso anteojo le dirigió a todos los puntos del horizonte examinándolos con una extremada atención y hecho este examen se aproximó a la entrada pronunciando una frase cuyos términos exactos voy a reproducir he conseguido recordarla porque todas las mañanas pude oírla en idénticas condiciones he aquí la frase Nautron Respog Lornivirch ¿qué es lo que significaba? no podría decirlo pronunciadas estas palabras volvió a bajar el segundo y yo, calculando que el Nautilus iba a emprender su navegación submarina volví a penetrar en las entrañas del monstruo y me dirigía a mi habitación transcurrieron cinco días sin que se modificase la situación y todas las mañanas subía a la plataforma oía pronunciar la misma frase que con tono solemne decía el mismo individuo y el capitán Nemo no aparecía por ninguna parte me había yo resignado a la conformidad de no verle ya cuando el 16 de noviembre al entrar en mi cuarto con Ned y Consejo hallé sobre la mesa una esquela dirigida a mí la abrí con impaciencia estaba escrita con una letra clara pero algún tanto gótica y que recordaba los tipos alemanes la esquela estaba concebida en estos términos señor profesor Aaron Nax a bordo del Nautilus 16 de noviembre de 1867 el capitán Nemo invita al señor profesor Aaron Nax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo espera que no habrá nada que le impida asistir y vería con mucho gusto que concurrieran también sus compañeros el comandante del Nautilus capitán Nemo una casa exclamó Ned y en sus bosques de la isla Crespo añadió Consejo ¿irá acaso a tierra este caballero particular? repuso Ned Land así aparece claramente indicado dije leyendo otra vez la carta es preciso aceptar replicó el canadiense una vez colocados en tierra firme ya trataremos de tomar nuestro partido además que no me incomodaría si pudiese comer algunos trozos de caza fresca sin tratar de conciliar lo que había de contradictorio entre el horror manifestado por el capitán Nemo hacia los continentes y las islas y la invitación que nos dirigía para cazar en el bosque me limité a responder veamos primero dónde está y lo que es esa isla de Crespo entonces consulté el planisferio y por los 32 grados 40 minutos de latitud norte y los 167 grados 50 minutos de longitud oeste pude hallar un islote que fue reconocido en 1801 por el capitán Crespo y que los antiguos mapas españoles designaban con el nombre de Roca de la Plata nos hallábamos pues a unas 1800 millas próximamente del punto de partida y la dirección algún tanto modificada del Nautilus lo llevaba en dirección del sudeste les enseñé a mis compañeros aquella pequeña roca perdida en medio del pacífico norte si el capitán Nemo va algunas veces a tierra les dije por lo menos escoge islas absolutamente desiertas Nedland se encogió de hombros sin responder y después Consejo y él me abandonaron sirvieronme la cena con el mismo ceremonial y el mismo silencio de siempre y me dormí profundamente afectado al día siguiente 17 de noviembre cuando desperté pude notar que el Nautilus estaba absolutamente inmóvil me vestí muy deprisa y pasé al gran salón ya estaba allí el capitán Nemo que me esperaba se levantó me hizo un saludo afectuoso y me preguntó si nos convenía acompañarle como no hizo por su parte alusión alguna a su ausencia durante aquellos ocho días me abstuve de hablarle de ella y respondí sencillamente que mis compañeros y yo estábamos dispuestos a seguirle luego añadí me permitiré dirigiros una pregunta decid señor Aronax y si puedo responder a ella lo haré con mucho gusto pues bien capitán a qué debe atribuirse que vos que habéis roto toda relación con la tierra os halles en posesión de bosques en la isla Crespo señor profesor me respondió el capitán los bosques que poseo no piden al sol ni su luz ni su calor ni los leones ni los tigres ni las panteras ni ningún otro cuadrúpedo los frecuentan nadie los conoce más que yo y su vegetación solo para mí crece y fructifica no son bosques terrestres son bosques submarinos bosques submarinos exclamé sí señor profesor y me ofrecéis guiarme hasta ellos precisamente a pie y a pie en juto cazando cazando sí y con la escopeta en la mano con la escopeta en la mano miré al comandante del Nautilus con un aspecto que nada tenía de lisonjero para su persona decididamente pensaba yo tiene enfermo el cerebro habrá tenido un acceso que ha durado ocho días y continúa aún es lastimoso preferiría que fuese un hombre estrafalario a vermelas con un loco también se manifestaba este pensamiento y se reflejaba tan claro sobre mi rostro que el capitán Nemo debió comprenderlo se limitó a indicarme que le siguiera y lo hice como hombre resignado a todo llegamos al comedor donde estaba servido el desayuno y el capitán me dijo señor Aronax le suplico que sin ceremonia alguna partamos mi desayuno y mientras comemos podremos hablar porque si os he prometido un paseo por el bosque no puedo aunque quisiera comprometerme a haceros encontrar allí un restaurante almorzad pues como hombre que probablemente va a comer muy tarde hice efectivamente honor al almuerzo que se componía de diversos peces y de tajadas de oloturias excelentes zoófitos principios de algas muy apetitivas tales como porfiria la ciñata y la laurentia primafétida componía se la bebida de agua cristalina a la cual siguiendo el ejemplo del capitán añadía algunas gotas de un licor fermentado extraído a usanza canchatiana del alga conocida con el nombre de rodomenia palmeada el capitán Nemo también comió con apetito y sin pronunciar una sola palabra durante algún tiempo después me dijo señor profesor cuando os he propuesto que vinieseis a cazar a mis bosques de crespo habéis llegado a suponer que estaba yo en contradicción conmigo mismo y cuando os manifesté que se trataba de bosques submarinos llegasteis a juzgar que os la sabíais con un loco pues bien señor profesor no conviene juzgar jamás a los hombres con esa ligereza pero capitán creed que si me escucháis un momento podréis convenceros de que no se me puede acusar de locura ni de contradicción os escucho sabéis tan perfectamente como yo señor profesor que el hombre puede vivir debajo del agua a condición de llevar consigo una provisión de aire respirable en los trabajos submarinos el obrero vestido con un traje impermeable y aprisionada la cabeza en una cápsula de metal recibe aire del exterior por medio de bombas impelentes y de reguladores especiales ese es el aparato de las escafandras dije así es la verdad pero en condiciones tales el hombre no es libre está esclavizado por la bomba que le envía aire por medio de un tubo de goma elástica verdadera cadena que le amarra a la tierra y si nos halláramos sujetos también al nautilus poca sería la distancia que podríamos recorrer y qué medios halláis para quedar libre pregunté emplear el aparato Raukiarol de Nairus inventado por dos de vuestros compatriotas que he conseguido perfeccionar para mi uso y que como vais a observar os permitirá actuar sin riesgo de que vuestros órganos sufran en esas nuevas condiciones fisiológicas compónese de un receptáculo formado por una espesa lámina de hierro en el cual almaceno aire a una presión de 50 atmósferas este receptáculo se fija en la espalda por medio de tirantes como una mochila su parte superior forma una caja y en ella el aire mantenido por un mecanismo de fuelle sólo puede escaparse según su tensión normal en el aparato Raukiarol tal como se ha empleado dos tubos de goma que parten de esta caja desembocan en una especie de pabellón que aprisionan la nariz y la boca del operador sirviendo el uno para la introducción del aire que se ha de respirar la otra para la salida del aire respirado y la lengua cierra este o aquel según las necesidades de la respiración yo que tengo necesidad de sufrir presiones considerables en el fondo del mar he tenido que encerrar mi cabeza como la de las escafandras en una esfera de cobre y a esta esfera es a donde van a parar los dos tubos inspirador y expirador perfectamente capitán Nemo sin embargo el aire que lleváis debe consumirse muy deprisa y cuando ya sólo contiene 15% de oxígeno llega a hacerse irrespirable sin duda alguna pero como os he dicho señor Aronax las bombas del Nautilus me permiten almacenarlo bajo una considerable presión y en tales condiciones el receptáculo del aparato suministra aire respirable durante 9 o 10 horas ya no tengo objeciones que haceros respondí os preguntaré solamente cómo podéis alumbrar el camino y guiar vuestros pasos en el fondo del océano con el aparato Rumkhorf señor Aronax el primero se lleva a la espalda como os he dicho y el segundo se sujeta a la cintura se compone de una pila de Bunsen que pongo en actividad no con bicromato de potasa que difícilmente podría proporcionarme sino con sodio de que el mar está completamente saturado una bobina de inducción recoge la electricidad producida dirigiéndola hacia una linterna de disposición particular en esa linterna hay una serpentina de cristal que solo contiene un residuo de gas carbónico cuando el aparato funciona este gas se hace luminoso y da una luz blanquisca y permanente así provisto de todas estas cosas respiro y veo capitán Nemo dais tan satisfactorias respuestas a todas las objeciones que os presento que no me atrevo ya a dudar vuestros aparatos Rukeirol y Rumkorf son seguramente buenos respecto a la escopeta con que queréis armarme pareceme que ha de ser difícil el manejo no creáis que en esa escopeta sea necesaria la pólvora respondió el capitán será un arma de viento sin duda alguna como queríais que fabricase pólvora a bordo no teniendo salitre azufre ni carbón además dije para poder tirar con utilidad bajo el agua en este medio 855 veces más denso que el aire sería preciso vencer una resistencia considerable lo que no sería una razón de peso pues existen ciertos cañones perfeccionados después de Fulton por los ingleses Felipe Couls y Barley por el francés Furey y por el italiano Landy provistos de un sistema particular de cierre con los cuales puede tirarse en estas condiciones os repito sin embargo que no teniendo pólvora la he reemplazado por aire a alta presión que las bombas del Nautilus me suministran en abundancia y que debe gastarse con bastante rapidez basta para evitar eso o usar del que llevo en mi receptáculo Rockai Roll que en caso necesario me lo suministra por medio de una llave expresamente adaptada allí y ya veréis también señor Aronax que no se hacen grandes gastos de aire ni de balas en estas casas submarinas me parece que en esta semi oscuridad y en medio de líquido tan denso con relación a la atmósfera no podrán tener mucha fuerza las balas y sean difícilmente mortales sucede precisamente lo contrario todos los golpes son mortales y desde el momento en que toca la bala a un animal cae como herido del rayo ¿por qué? porque no son balas ordinarias las que lanza esta escopeta sino pequeñas cápsulas de cristal inventadas por el químico austríaco Lenniebrück de las cuales he hecho una gran provisión estas cápsulas de cristal cubiertas de una armadura de acero y que llevan un apéndice de plomo para que tengan peso son verdaderas botellas de leyden en las cuales está forzada la electricidad a muy alta tensión al más leve choque se descargan y por poderoso que sea el animal cae muerto debo añadir que estas cápsulas son del número 4 y que la carga de un fusil ordinario puede contener 10 ya no quiero discutir más respondí levantándome de la mesa y voy a tomar desde luego mi escopeta además donde vos vayáis ¿por qué no había de ir yo? el capitán me condujo hacia la popa del nautilus y al pasar delante del camarote de Ned y de consejo llamé a mis compañeros que se nos vinieron a unir inmediatamente llegamos a una salita situada cerca del cuarto de las máquinas y nos detuvimos allí para tomar nuestros trajes de paseo fin del capítulo décimo quinto 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo sexto paseo en la llanura esta celdilla era propiamente hablando el arsenal y el vestuario del Nautilus una docena de aparatos de escafandras suspendidos en la pared esperaban a los paseantes Ned Land al verlos manifestó una repugnancia invencible a ponerse aquellos trajes mi querido amigo Ned le dije los bosques de la isla Crespo son bosques submarinos bueno dijo el ballenero que perdía sus ilusiones y veía desvanecerse sus sueños de carne fresca y vos señor Arornax vais a atreveros a penetrar en esos trajes es necesario señor Ned sois libre señor respondió el arponero encogiéndose de hombros por lo que a mí respecta a menos que no se me obligue no entraré ahí adentro nadie os ha de forzar señor Ned dijo el capitán Nemo y consejo va a correr esos riesgos preguntó Ned yo sigo a mi señor a todas partes donde él vaya respondió consejo llamó entonces el capitán y se presentaron dos hombres de la tripulación para ayudarnos a vestir aquellos pesados trajes impermeables hechos de caucho sin costura y preparados de tal manera que pueden soportar considerables presiones se hubiera dicho que era una armadura a la vez elástica y resistente aquellos vestidos formaban pantalón y chaqueta unido terminando el pantalón con unas botas muy fuertes guarnecidas de pesadas suelas de plomo el tejido de la chaqueta estaba mantenido por laminillas de cobre que formaban en el pecho una coraza defendiéndole contra la presión de las aguas y dejando que los pulmones funcionaran con libertad terminando las mangas en forma de guantes que permitían todos los movimientos de la mano mucha distancia había como se ve de estas escafandras perfeccionadas a los trajes sin formes como corazas de corcho sobre blusas cofres etcétera que fueron inventados y preconizados en el siglo XVIII el capitán Nemo uno de sus compañeros especie de Hércules que debía tener una fuerza prodigiosa consejo y yo nos encajamos perfectamente a aquellos trajes de escafandra ya no se trataba más que de encerrar nuestra cabeza en la esfera metálica pero antes de proceder a esta operación pedí permiso al capitán para examinar las escopetas que nos estaban destinadas uno de los hombres del Nautilus me presentó una escopeta sencilla cuya culata de planchas de acero y hueca en el interior era bastante grande servía de receptáculo al aire comprimido que salía por una válvula regida por una palanqueta al tubo de metal una cajita de proyectiles vaciada también en el espesor de la culata encerraba unas 20 balas eléctricas que por medio de un resorte se colocaban automáticamente en el cañón de la escopeta hecho un disparo todo quedaba preparado para otro capitán Nemo le dije esta arma es perfecta y se maneja fácilmente estoy deseando ensayarla y lo que importa es saber cómo llegaremos al fondo del mar en este momento señor profesor el nautilus se halla a 10 metros de agua y vamos a partir pero cómo saldremos ahora lo veréis el capitán Nemo introdujo su cabeza en el casquete esférico consejo y yo hicimos otro tanto después de haber oído al canadiense que se despedía de nosotros diciendo irónicamente buena casa en lo alto de nuestro traje a la parte del cuello había una especie de collar de cobre agujereado al cual se atornillaba el casco de metal tres agujeros protegidos por espesos cristales permitían ver en todas direcciones volviendo la cabeza en el interior de aquella esfera así que estuvo situada en su puesto los aparatos Rookayroll colocados en nuestra espalda comenzaron a funcionar y por mi parte puedo asegurar que respiraba perfectamente la lámpara Runkorf suspendida a mi cintura y la escopeta en la mano estaba dispuesto a la marcha pero aprisionado en aquel pesado traje y clavado al piso por aquellas suelas de plomo soy franco me hubiera sido imposible dar un paso el caso estaba previsto y conocí desde luego que me empujaban a un cuartillo contiguo al vestuario mis compañeros remolcados también igualmente me seguían y oí una puerta provista de obturadores que se cerraba tras de nosotros quedando en la más completa oscuridad algunos minutos después llegó a mis oídos un silbido muy vivo y sentí cierta impresión de frío que subía desde los pies al pecho evidentemente desde el interior del buque se había dado entrada al agua exterior que llenó muy pronto el cuarto en que nos encontrábamos otra puerta abierta al costado del nautilus se abrió entonces y pudimos divisar alguna cosa un instante después hollaban nuestros pies el fondo del mar y cómo podría yo ahora trazar las impresiones que me ha dejado aquel paseo bajo las aguas las palabras son impotentes para expresar de una manera comprensible tales maravillas cuando el pincel mismo no podría dar idea exacta de los efectos particulares y propios del elemento líquido cómo habría la pluma de reproducirlos el capitán Nemo iba adelante siguiéndonos a alguna distancia su compañero consejo y yo íbamos uno al lado del otro como si hubiéramos podido cambiar alguna palabra a través de nuestras caperuzas metálicas nada me parecía ya pesado ni mi ropa ni mi calzado ni mi receptáculo de aire ni aquella gruesa esfera en medio de la cual mi cabeza bailaba cual dentro de su cáscara la almendra todos esos objetos sumergidos en el agua perdían una parte de su peso igual del líquido desalojado y me iba muy bien con esta ley física descubierta por Arquímedes ya no era yo una masa inerte teniendo por el contrario una libertad de movimientos relativamente grande me asombró por su intensidad la luz solar cuyos rayos rasgando fácilmente aquella masa líquida y disipando sus colores iluminaban el fondo hasta 30 pies por debajo de la superficie del océano a una distancia de 100 metros los objetos se distinguían claramente más allá los fondos se matizaban con delicadas gradaciones azúreas que en lontananza se desvanecían en medio de una vaga oscuridad aquella agua que me rodeaba se asemejaba ciertamente a una especie de aire más denso que la atmósfera terrestre pero casi tan diáfano como ella encima de mí divisabase la tranquila superficie del mar caminábamos sobre un suelo de arena fina liso y no rizado como el de las playas que conservan la huella de la resaca aquella alfombra resplandeciente reflejaba los rayos del sol con sorprendente potencia produciendo una reverberación de que todas las moléculas líquidas se hallaban penetradas podrían ser creídas mis palabras al asegurar que en aquella profundidad de 30 pies se veía tan claro como al aire libre durante un cuarto de hora anduve pisando una arena ardiente sembrada de un impalpable polvo de conchas el casco del nautilus dibujado como un largo escollo se alejaba de nuestra vista paulatinamente pero su fanal cuando llegara la noche debía facilitar nuestro regreso a bordo proyectando sus rayos luminosos con perfecta nitidez efecto difícil de comprender para quien solo en tierra ha visto esas ráfagas blanquecinas de luz eléctrica tan vivamente pronunciadas allí el polvo que fluctúa por la atmósfera les da la apariencia de una niebla luminosa pero sobre el mar y dentro del mar esos destellos se transmiten con incomparable pureza entre tanto seguíamos andando sin que la vista alcanzase al parecer los límites de aquella extensa llanura de arena yo apartaba con la mano las masas líquidas que abiertas a mi paso se cerraban tras de mí y la huella de mis plantas quedaba borrada por la presión del agua muy luego comenzó mi vista a distinguir algunas formas de objetos que se iban dibujando en lontananza hasta que reconocí los primeros contornos de magníficas peñas tapizadas con las mejores muestras de zoófitos sorprendiéndome ante todo un efecto que especialmente se produce en aquellos parajes eran las 10 de la mañana los rayos solares herían la superficie de las aguas bajo un ángulo bastante oblicuo y al contacto de su luz descompuesta por la refracción como a través de un prisma flores peñas plantas conchas pólipos se matizaban en sus bordes con los siete colores del arco iris aquel tejido de teñidos reflejos y de variados tonos de luz era una maravilla una fiesta de los ojos un verdadero caleidoscopio de verde de amarillo de anaranjado de morado de anil de azul en fin toda la paleta de un fogoso pintor cuánto sentía no poder transmitir a consejo las vivas sensaciones que me subían al cerebro y rivalizar con él en exclamaciones de admiración y cuán penoso me era también no poder comunicar mis ideas por medio de signos convenidos como lo hacían Nemo y su compañero por eso y a falta de otra cosa mejor hablaba conmigo mismo y gritaba dentro del capacete de latón que rodeaba mi cabeza gastando quizá en vanas palabras más aire de lo que convenía ante espectáculo tan espléndido consejo se había quedado parado como yo siendo indudable que aquel digno mozo se entretenía en clasificar como de costumbre los zoófitos y moluscos que se le ofrecían a la vista las crisis variadas las cornularias que viven en aislamiento las aglomeraciones de oculinas vírgenes designadas antiguamente con el nombre de coral blanco las fungias erizadas en forma de hongos las anémonas adherentes por su disco muscular figuraban un cuadro de flores sembrado de pórpitas adornadas con su gorguera de tentáculos azulados de estrellas de mar imitando constelaciones sobre la arena y de asterofítonos verrugosos finos encajes bordados por la mano de las náyades y cuyos festones se mecían bajo las blandas ondulaciones provocadas por nuestros pasos experimentaba yo un profundo pesar al aplastar bajo mis plantas los brillantes ejemplares de moluscos que cubrían el suelo a millares las pechinas concéntricas los martillos las donáceas verdaderas conchas saltadoras los trocos los cascos rojos los estrombos de ala de ángel las asfixias y otros muchos productos del inagotable océano pero era necesario andar y seguíamos adelante mientras que por encima de nosotros nadaban tropeles de fisalias dejando que sus azulados tentáculos flotasen a la rastra también bogaban medusas cuyo parasolo palino o de color rosa abajo festoneado con un listón asúrio nos abrigaba de los rayos solares y pelagias panópiras que en la oscuridad hubieran derramado por nuestro camino brillos fosforescentes todas estas maravillas contemplé en el espacio de un cuarto de milla sin pararme casi nada y siguiendo al capitán Nemo que me hacía señas para que anduviese muy luego la naturaleza del suelo se modificó a la llanura de arena sucedió una capa de sieno viscoso que los americanos llaman ooze compuesto únicamente de conchas silicias y calcáreas recorrimos después una pradera de algas plantas pelagianas que las aguas no habían arrancado todavía y cuya vegetación era muy frondosa aquel césped de tejido menudo y suave bajo el pie hubiera rivalizado con las alfombras más blandas labradas por la mano de los hombres y al mismo tiempo que el verdor se desplegaba por donde pisábamos no nos abandonaba tampoco por encima de nosotros cruzabase en la superficie de las aguas un ligero docel de plantas marinas clasificadas en esa exuberante familia de las algas de la cual se conocen más de dos mil especies yo veía ondular largas cintas de fucos globulosos unos tubulados otros laurencias cladóstefas de delicada hoja rodímenos palmeados semejantes a abanicos de cactus observé que las plantas verdes se mantenían más cerca de la superficie del mar mientras que las encarnadas ocupaban una profundidad media dejando que las hidrófitas negras o pardas formasen los jardines y cuadros de las capas más remotas del océano esas algas son ciertamente un prodigio de la creación una de las maravillas de la flora universal esta familia produce a la vez los más pequeños y los mayores vegetales del globo pues así como se han contado 40.000 plantitas dehesas en el espacio de 5 milímetros superficiales así también se han recogido fucos cuya longitud pasaba de 500 metros como cosa de hora y media había transcurrido desde nuestra salida del nautilus y eran cerca de las 12 como lo indicaba la perpendicularidad de los rayos solares que ya no se refractaban la magia de los colores fue desapareciendo y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento los ruidos más insignificantes se transmitían con una velocidad a la cual no está acostumbrado el oído en tierra y es porque mejor vehículo que el aire para el sonido es el agua en el cual se propaga con cuádruple rapidez en aquel momento el piso fue descendiendo con pronunciado declive y la luz adquirió un matiz uniforme llegamos a una profundidad de 100 metros bajo una presión de 10 atmósferas que sin embargo no me molestaba a causa de las buenas condiciones con que estaba construida mi escafandra solamente sentía cierta incomodidad en las articulaciones de los dedos que tampoco tardó en desaparecer en cuanto al cansancio que este paseo de dos horas debía producir bajo un ropaje a que no estaba acostumbrado era nulo porque mis movimientos ayudados por el agua se efectuaban con sorprendente facilidad llegado a esta profundidad de 350 pies yo percibía aún los rayos solares pero débilmente a su brillo intenso había sucedido un crepúsculo rojizo término medio entre el día y la noche veíamos sin embargo lo suficiente para guiarnos sin que fuera todavía necesario poner en actividad los aparatos de Runkkorf detúvose entonces el capitán Nemo y aguardando que le hubiese alcanzado me enseñó con el dedo algunas masas oscuras que se vislumbraban a cierta distancia entre la sombra me ocurrió que aquella sería la selva de la isla de Crespo y no me equivoqué fin de el capítulo décimo sexto una selva submarina habíamos llegado habíamos llegado por fin a los lindes de aquella selva una de las más bellas sin duda del inmenso dominio del capitán Nemo la consideraba como suya atribuyéndose sobre ella los mismos derechos que los primeros hombres tuvieron durante la época primitiva del mundo quien le hubiera disputado por otra parte la posesión de aquella propiedad submarina quien otro más audaz que él hubiera venido con hacha en mano a desmontar aquellas humbrosas espesuras componíase la selva de grandes plantas arborescentes y tan luego como hubimos penetrado entre ellas llamó la atención de mis miradas una singular disposición de las ramificaciones disposición que yo no había observado hasta entonces ninguna de las hierbas que alfombraban el suelo ninguna de las ramas que brotaban de los arbustos se enredaba ni se encorvaba ni se extendía en sentido horizontal todas subían hacia la superficie del océano no había filamentos ni hojas a manera de cinta por delgadas que fuesen que no se mantuviesen en posición derecha como varillas de hierro los fucos y los vejucos se desarrollaban en línea rígida y perpendicular determinada por la densidad del elemento donde habían nacido inmóviles por otra parte aquellas plantas cuando yo las apartaba con la mano recobraban enseguida su posición primera aquel era el reino de la verticalidad no tardé en acostumbrarme a tan extraña disposición así como a la oscuridad relativa que nos envolvía el suelo de la selva estaba sembrado de cantos agudos difíciles de evitar la flora submarina me pareció bastante completa y más rica todavía que lo hubiera sido bajo las zonas árticas o tropicales donde sus productos son menos numerosos pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí equivocando los oófitos con las hidrófitas y los animales con las plantas y quién no se hubiera engañado la fauna y la flora se tocan tan de cerca en el mundo submarino observé que todas aquellas producciones del reino vegetal no estaban adheridas al suelo sino por una especie de basamento superficial desprovistas de raíces indiferentes a todo cuerpo sólido arena concha o guijarro que las sostiene le piden tan solo un punto de apoyo pero ninguna vitalidad estas plantas no proceden sino de sí mismas y el principio de su existencia está en el agua que las mantiene y nutre la mayor parte tenían en vez de hojas unas tiras de formas caprichosas circunscritas en una corta gradación de colores el rosado el carmín el verde el aceitunado y el pardo volví a ver pero no ya desecadas como las muestras del nautilus las padinas o colas de pavo desplegadas en abanico que parecían solicitar la brisa las eramias de color escarlata las laminarias alargando sus tiernos retoños comestibles las nereos cisteas filiformes y fluxuosas que se abrían a una altura de 15 metros ramilletes de acetábulos cuyos tallos crecen por el vértice y muchas otras plantas pelagianas todas desprovistas de flores curiosa anomalía extraño elemento ha dicho un ingenioso naturalista donde el reino animal florece y donde el vegetal no produce flores entre aquellos diferentes arbustos grandes como los árboles de nuestras zonas templadas y bajo su húmeda sombra se agrupaban verdaderos zarzales de flores vivas cetos de zoófitos sobre los cuales se abrían las meandrinas listadas de surcos sinuosos las cariofilias amarillentas de tentáculos diáfanos las aglomeraciones de zoantarios asemejando al césped y para completar la ilusión los peces mosca revoloteaban de rama en rama como un enjambre de colibrís mientras que los amarillos lepisacantos de mandíbula erizada y escamas agudas los dactilópteros y los monocentros se levantaban bajo nuestros pasos como un tropel de gallinetas hacia la una el capitán Nemo dio la señal de alto lo cual me satisfizo bastante y nos tendimos bajo un docel de alarias cuyas largas tirillas adelgazadas se levantaban como saetas me pareció delicioso ese instante de reposo no faltándonos más que el encanto de la conversación pero era imposible hablar ni responder me limité tan solo a acercar mi gran cabeza de latón a la de consejo y vi los ojos de este buen muchacho brillar de contento en señal de satisfacción se agitó en su capacete del modo más cómico del mundo después de cuatro horas de semejante paseo me sorprendió mucho al no sentir una violenta ganas de comer yo no puedo decir en qué consistía esta disposición del estómago pero en cambio experimentaba un insuperable deseo de dormir como suele suceder con todos los buzos por eso mis ojos se cerraron muy pronto bajo su espeso cristal y caí en una invencible soñoliencia que solo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces el capitán Nemo y su robusto compañero extendidos en medio de aquella agua cristalina nos daban el ejemplo para dormir no me es posible calcular el tiempo que estuve sumido en aquel profundo sopor pero cuando me desperté me pareció que el sol descendía hacia el horizonte el capitán Nemo estaba ya despierto y comencé a desperezarme cuando una aparición inesperada me hizo poner súbitamente de pie a algunos pasos una monstruosa araña de mar alta de un metro me miraba con sus ojos atravesados pronta a arrojarse sobre mí aunque mi escafandra fuese bastante gruesa para defenderme de las mordeduras del animal no pude reprimir un movimiento de horror Consejo y el capitán del Nautilus se despertaron entonces el capitán Nemo enseñó el asqueroso animal a su compañero quien le asestó con la escopeta un violento culatazo y pronto vi las horribles patas del monstruo retorcerse en convulsiones terribles este encuentro me hizo pensar que otros animales más temibles debían frecuentar aquellos fondos oscuros y que mi escafandra no me protegería contra sus ataques no me había ocurrido esto hasta entonces y resolví estar con cuidado suponía yo además que aquel descanso indicaba el término de nuestro paseo pero me equivocaba porque al contrario en vez de regresar al Nautilus el capitán Nemo prosiguió su atrevida expedición el suelo seguía deprimiéndose y su pendiente siendo cada vez más pronunciada nos condujo a mayores profundidades debían ser próximamente las tres cuando llegamos a un estrecho valle abierto entre altas paredes verticales y situado a 150 metros de fondo gracias a la perfección de nuestros aparatos sobrepujábamos en 90 metros el límite que la naturaleza había impuesto hasta entonces a las excursiones submarinas del hombre digo 150 metros aunque ningún instrumento me permitía evaluar esta distancia pero yo sabía que aún en los mares más límpidos los rayos solares no pueden penetrar más allá y precisamente la oscuridad se hizo profunda no siendo visible a 10 pasos objeto alguno yo andaba a tientas cuando vi brillar de repente una luz blanca y bastante viva el capitán Nemo acababa de poner en actividad su aparato eléctrico imitándole luego su compañero Consejo y yo seguimos este ejemplo para lo cual establecí por medio de un tornillo la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal el mar entonces alumbrado por nuestras cuatro linternas se iluminó en un radio de 25 metros el capitán Nemo continuó penetrando en las oscuras profundidades de la selva cuyos arbustos se iban aclarando cada vez más observé que la vida vegetal desaparecía más pronto que la animal las plantas pelagianas abandonaban aquel suelo que para ellas se tornaba árido en tanto que pululaba todavía por allí un número prodigioso de animales zoófitos articulados moluscos y peces mientras seguíamos andando me ocurrió que la luz de nuestros aparatos roncos debía atraer necesariamente a algunos habitantes de aquellas capas sombrías pero no se acercaban a bastante distancia para el alcance de unos cazadores varias veces se detuvo el capitán Nemo para echarse la escopeta a la cara pero después de estar apuntando durante algunos momentos la recogía para continuar su marcha por último esta maravillosa excursión concluyó hacia las cuatro viéndonos detenidos por un muro de soberbios peñascos masa imponente amontonamiento de gigantescas rocas enorme acantilado de granito lleno de grutas oscuras pero no ofrecía ninguna subida practicable eran los cantiles de la isla Crespo era la tierra detuvose de pronto el capitán Nemo dándonos la señal de alto y por más deseos que tuviera yo de trepar por aquella muralla no pude hacer otra cosa que pararme allí terminaban los dominios de nuestro jefe no quería trasponerlos más allá existía esa porción del globo que no debía volver a pisar con su planta nuestro regreso comenzó el capitán Nemo se había puesto de nuevo al frente de su pequeña comitiva dirigiéndose siempre sin vacilar me pareció que no seguíamos el mismo rumbo para volver al Nautilus el nuevo camino muy pendiente y por consiguiente penosísimo nos acercó con rapidez a la superficie del mar sin embargo este regreso a las capas superiores no fue tan súbito que pudiera causar un decrecimiento de presión demasiado pronto porque esto hubiera podido ocasionar desórdenes graves en nuestro organismo determinando ciertas lesiones internas que tan fatales son para los buzos muy luego reapareció y creció la luz del día y como el sol estaba ya bajo en el horizonte la refracción volvió a teñir con irisado anillo los contornos de los objetos a 10 metros de profundidad caminábamos entre un enjambre de pececitos de toda especie más numerosos que las aves en el aire más ágiles también pero ninguna casa acuática digna de recibir un tiro se había ofrecido aún a nuestra vista en aquel momento noté que el capitán Nemo seguía con la escopeta apuntada a algún objeto que se movía entre los zarzales el tiro salió escuché un débil silbido y un animal cayó herido de muerte a algunos pasos era una magnífica nutria de mar único cuadrúpedo que sea exclusivamente marino tenía metro y medio de longitud y debía ser de gran precio porque su piel de color pardo castaño por el lomo y plateada por debajo constituye una de esas pellejas tan solicitadas en los mercados rusos y chinos asegurándole lo lustroso y delicado de su pelo un valor por lo menos de 2.000 pesetas mucho admiré aquel curioso mamífero de cabeza redondeada orejas cortas ojos circulares bigotes blancos y semejantes a los del gato pies palmeados y con uñas y rabo peludo este precioso carnívoro cazado y perseguido por los pescadores es cada día más raro habiéndose refugiado principalmente en las porciones boreales del pacífico donde probablemente no tardará en extinguirse su especie el compañero del capitán Nemo cargó la nutria sobre sus hombros y volvimos a emprender nuestro camino durante una hora se desarrolló bajo nuestras plantas una llanura arenisca cuyo suelo se elevaba con frecuencia a menos de 2 metros de la superficie del mar entonces vi nuestras imágenes claramente reflejadas sobre esta superficie cual en un espejo aparecer en sentido inverso reproduciendo nuestros movimientos y nuestros ademanes con toda identidad pero con la diferencia de andar con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba el espesor variable de las grandes olas de fondo causaba sobre la misma superficie otro efecto muy notable a saber la apariencia de espesas nubes que se formaban y desvanecían rápidamente advirtiéndose hasta el espumoso y blanco cabrilleo que al quebrar se producían también se divisaba el paso veloz de las sombras que las grandes aves proyectaban en las aguas al pasar sobre nosotros en esta estación fui testigo de uno de los mejores tiros que hayan podido conmover las fibras de un cazador un ave corpulenta de alas anchurosas perfectamente visible se acercaba cerniéndose hasta que llegada a algunos metros sobre las aguas el compañero del capitán Nemo le apuntó y disparó cayó el animal herido de muerte viniendo a parar en su descenso al alcance del diestro cazador era un albatros de la más bella especie admirable ejemplar de las aves pelagianas nuestra marcha no se interrumpió con este incidente y por espacio de dos horas estuvimos recorriendo hora unas llanuras areniscas hora unas praderas de fucos de muy penoso andar francamente ya no podía conmigo cuando advertí que cierto brillo interrumpía la oscuridad de las aguas a media milla de distancia era el fanal del Nautilus antes de 20 minutos debíamos estar a bordo para respirar con holgura porque parecíame ya que mi receptáculo no suministraba más que un aire muy pobre de oxígeno pero yo no contaba con un encuentro que atrasó algún tanto nuestro regreso me había quedado rezagado a unos 20 pasos cuando vi que el capitán Nemo volvía bruscamente hacia mí con mano vigorosa me echó al suelo mientras que su compañero hacía otro tanto respecto de consejo no supe qué pensar de pronto ante tan inesperada acometida pero me tranquilicé al observar que el capitán se echaba también cerca de mí y se mantenía quieto me hallaba pues echado sobre el fondo y abrigado precisamente por una zarza de fucos cuando al levantar la cabeza divisé unas enormes masas que pasaban ruidosamente despidiendo resplandores fosforescentes mi sangre se heló en las venas había reconocido que nos veíamos amenazados por unos formidables escualos era un par de tintorias terribles tiburones de cola enorme mirada apagada y vidriosa que destilan cierta materia fosfórica por unos orificios que tienen alrededor del hocico aquellos animales son unas fieras monstruosas que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro yo no sé si consejo se entretenía en clasificarlos mas por lo que a mi tocaba el plateado abdomen y la formidable boca erizada de dientes de tan temibles peces fueron para mi observados bajo un punto de vista bien poco científico y más bien como víctima que como naturalista afortunadamente estos voraces animales tienen poca vista y pasaron sin apercibirnos rozándonos con sus nadaderas parduzcas y escapando así nosotros como por milagro de aquel peligro mayor seguramente que el encuentro del tigre en medio de una selva media hora después guiados por la ráfaga eléctrica alcanzamos el nautilus la puerta exterior había quedado abierta y el capitán Nemo la cerró tan pronto como estuvimos en la primera celda después apretó un botón sentí maniobrar las bombas dentro del barco y disminuir el agua alrededor de mí en algunos instantes quedó vaciada aquella cámara se abrió la puerta interior y entramos en el vestuario aquí nos despojamos no sin trabajo de nuestras escafandras y muy molido yo y rendido de hambre y de sueño me dirigí a mi cámara aunque maravillado todavía de aquella sorprendente excursión al fondo de los mares fin del capítulo décimo séptimo veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo octavo cuatro mil leguas dentro del pacífico al siguiente día 18 de noviembre ya estaba perfectamente repuesto de mis fatigas de la víspera y subí a la plataforma en el momento en que el segundo del Nautilus pronunciaba su frase cotidiana me ocurrió entonces que las enigmáticas palabras se referían al estado del mar o que más bien significaban nada tenemos a la vista y en efecto el océano estaba desierto ni una vela se divisaba en el horizonte las alturas de la isla de Crespo habían desaparecido durante la noche el mar absorbiendo los colores del prisma a excepción de los azules reflejaba estos últimos en todas direcciones revistiéndose con un admirable matiz de añil sobre las olas ondulosas se dibujaban con toda regularidad unas anchas rayas de tornasolado aspecto estaba yo admirando efecto tan magnífico cuando el capitán Nemo apareció no advirtió al parecer mi presencia y comenzó una serie de observaciones astronómicas terminada su operación se apoyó de codos sobre el barandillaje del fanal perdiéndose sus miradas en la superficie del océano entre tanto unos 20 marineros del nautilus gente toda muy vigorosa y bien constituida habían subido sobre la plataforma venían a retirar las redes que se habían dejado a la rastra durante la noche era evidente que aquellos marineros pertenecían a diferentes naciones aunque en todos ellos estaba indicado el tipo europeo reconocí sin equivocarme algunos irlandeses franceses y eslavos y un griego o candiota por lo demás eran sobrios de palabras y empleaban el extraño lenguaje cuyo origen no podía yo comprender debiendo renunciar por estos motivos a hacerles pregunta ninguna se izaron las redes a bordo eran una especie de barrederas semejantes a las empleadas en las costas de normandía a modo de bolsas entreabiertas por medio de una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores estas bolsas así arrastradas sobre sus armaduras de hierro barrían el fondo del océano y recogían todos sus productos aquel día contenían curiosos ejemplares de aquellos sitios abundantes en pesca tales como lofias llamadas también histriones por sus movimientos cómicos y en lenguaje vulgar balderrayas balistes ondulados rodeados de cintillas encarnadas tetrodentes cuadrantes u orbes cuyo veneno es sutilísimo algunas lampreas de color aceitunado macrorincos cubiertos de escamas plateadas triquiuros cuya fuerza eléctrica es igual a la del gimnoto y de la tremielga notópteros escamosos de fajas pardas transversales gados verdosos diferentes variedades de gubios y por último algunos peces de proporciones más grandes una caranga de cabeza prominente larga de un metro varios y hermosos escombros bonítalos recamados de azul y plata y tres magníficos atunes que a pesar de lo rápido de su marcha no habían podido salvarse de la red calculé que esta pesca ascendía a más de mil libras lo cual aunque satisfactorio no era sorprendente porque estando las redes a la rastra durante varias horas recogen en su prisión de cuerdas todo un mundo acuático no debíamos pues carecer de víveres de excelente calidad que la rapidez del nautilus y la atracción de su luz eléctrica podían incesantemente renovar estos diversos productos del mar fueron inmediatamente metidos por el escotillón para ser conducidos a la despensa estando los unos destinados a ser comidos frescos y los otros a ser conservados terminada la pesca y renovada la provisión de aire creí que el nautilus iba a seguir su excursión submarina y me preparaba a regresar a mi cámara cuando el capitán Nemo volviéndose hacia mí me dijo sin preámbulo alguno vé de ese océano señor profesor no le consideráis dotado de una vida real no tiene sus iras y sus ternuras también ayer se durmió con nosotros y ahora se despierta después de una apacible noche esto me lo dijo sin darme los buenos días y como si aquel extraño personaje hubiese continuado conmigo una conversación antes comenzada mirad prosiguió ya se despierta ante las caricias del sol va a revivir con su existencia diurna estudio interesante es el de seguir el juego de su organismo posee un pulso y arterias tiene espasmos y doy la razón al sabio mauri que descubrió en él una circulación tan positiva como la circulación sanguínea de los animales es seguro que el capitán nemo no aguardaba de mí contestación alguna pareciéndome inútil prodigarle las respuestas de cajón siguientes efectivamente cierto es verdad tenéis razón hablaba más bien consigo mismo tomándose tiempo entre frase y frase era una meditación en alta voz sí añadió el océano posee una verdadera circulación y para provocarla le ha bastado al creador multiplicar aquí el calórico la sal y los animalillos el calórico crea en efecto densidades diferentes que producen las corrientes y contracorrientes la evaporación nula en las regiones hiperbóreas muy activa en las zonas ecuatoriales constituye un cambio permanente de las aguas tropicales con las polares además he sorprendido esas corrientes de arriba a abajo y de abajo a arriba que forman la verdadera respiración del océano he visto como la molécula de agua de mar calentada en la superficie bajaba a las profundidades alcanzaba su máximo de densidad a los dos grados bajo cero y como luego haciéndose más ligera por el enfriamiento volvía a subir veréis en los polos las consecuencias de este fenómeno y comprenderéis por qué con esa ley de la naturaleza previsora la congelación no aparece nunca sino en la superficie de las aguas mientras que el capitán Nemo terminaba su frase yo decía para mí ¿el polo se le ocurrirá llevarnos hasta allí? entretanto el capitán había callado y contemplaba aquel elemento tan completa e incesantemente estudiado por él luego prosiguió las sales se encuentran en considerable cantidad en el mar señor profesor y si las eliminarais de su disolución formaríais una masa de cuatro millones y medio de leguas cúbicas la cual extendida sobre el globo constituiría una capa de diez metros de altura y no creáis que la presencia de estas sales sea debida a un simple capricho de la naturaleza no porque así las aguas marinas son menos susceptibles de ser convertidas por los vientos en vapores los cuales desprendidos en demasía inundarían al condensarse las zonas templadas tarea inmensa tarea de conciliación encomendada al océano en la economía general del globo el capitán Nemo se detuvo se levantó dio algunos pasos sobre la plataforma y volvió hacia mí diciendo en cuanto a los infusorios a esa infinita multitud de animalillos que existen a millares de millones en una gotita de agua y de los cuales se necesitan ochocientos mil para pesar un miligramo no es menos importante el papel que desempeñan absorben las sales marinas se asimilan los elementos sólidos del agua y cual verdaderos constructores de continentes calizos fabrican corales y madréporas y entonces la gota de agua privada de su alimento mineral se aligera sube a la superficie absorbe allí las sales abandonadas por la evaporación se vuelve pesada desciende de nuevo y lleva a los animalillos otro elemento que absorber de aquí una doble corriente ascendente y descendente y siempre el movimiento y siempre la vida la vida más intensa que en los continentes más exuberante más infinita ostentándose en todas las partes de ese océano elemento de muerte para el hombre según dicen elemento de existencia para una infinidad de animales y para mí cuando el capitán Nemo hablaba de esta suerte se transfiguraba y provocaba en mí cierta emoción extraordinaria así pues añadió aquí está la verdadera existencia y yo concebiría la fundación de ciudades náuticas y aglomeraciones de casas submarinas que como el nautilus viniesen a respirar cada mañana a la superficie de los mares ciudades libres e independientes y quién sabe si aún así algún dépota el capitán el capitán Nemo terminó su frase con un ademán violento y luego encarándose directamente conmigo como para alejar un pensamiento funesto me preguntó señor raronax sabéis cuál es la profundidad de los mares sé al menos capitán lo que nos han enseñado los principales braseajes podríais citármelos a fin de comprobarlos he aquí algunos le respondí que me ocurren a la memoria si no me equivoco se ha encontrado una profundidad media de 8200 metros en el Atlántico Septentrional y 2500 metros en el Mediterráneo los braseajes más notables se han practicado en el Atlántico Meridional cerca de los 35 grados y han dado 12.000 metros 14.091 metros y 15.149 metros en suma se calcula que si el fondo del mar estuviese nivelado la profundidad media sería de unos 7 kilómetros bien señor profesor respondió el capitán Nemo espero sin embargo que os daremos mejores lecciones en cuanto a la profundidad media de esta parte del pacífico os demostraré que sólo es de 4000 metros dicho esto el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera le seguí y llegué al gran salón la hélice se puso al punto en movimiento y la corredera indicó una velocidad de 20 millas por hora durante los días y las semanas que después transcurrieron el capitán Nemo fue muy sobrio de visitas no le vi sino muy de tarde en tarde su segundo era quien marcaba regularmente el punto que yo hallaba señalado en la carta de marear de tal modo que yo podía fijar exactamente el rumbo del Nautilus Consejo y Lan pasaban conmigo largos ratos aquel había referido a su amigo las maravillas de nuestro paseo y el canadiense sentía no habernos acompañado pero yo aguardaba que la ocasión de visitar las selvas marítimas volvería a aparecer casi todos los días durante algunas horas las ventanas del salón se abrían y nuestros ojos no se cansaban de penetrar los misterios del mundo submarino la dirección general del Nautilus era al sudeste y se mantenía entre 100 y 150 metros de profundidad un día sin embargo no sé por qué capricho arrastrado diagonalmente por medio de sus planos inclinados alcanzó las capas del agua situadas a 2000 metros el termómetro indicaba una temperatura de 4 grados 25 centígrados temperatura que a dicha profundidad parece común a todas las latitudes el 26 de noviembre a las 3 de la mañana el Nautilus traspuso el trópico de cáncer a los 172 grados de longitud el día 27 pasó a la vista de las islas Sandwich donde el ilustre Cook encontró la muerte el 14 de febrero de 1779 habíamos andado entonces 4860 leguas desde nuestro punto de partida por la mañana cuando llegué a la plataforma apercibí a dos millas por Sotavento la isla de Hawái la más considerable de las siete que forman el archipiélago distinguí con claridad su orilla cultivada las diversas cadenas de montañas que corren paralelas a la costa y sus volcanes dominados por el Mount Rhea elevados 5000 metros sobre el nivel del mar entre otros ejemplares de aquellos parajes las redes trajeron unas flabelarias pavoneadas pólipos comprimidos de forma graciosa y que son peculiares a esta parte del océano la dirección del Nautilus se mantuvo al sudeste cortó el ecuador el primero de diciembre a los 142 grados de longitud y el 4 del mismo mes después de una rápida travesía no señalada por incidente alguno tuvimos conocimiento del grupo de las marquesas apercibía tres millas a los 8 grados 57 minutos de latitud sur y 139 grados 32 minutos de longitud oeste la punta Martin de Neucajiva que es la principal de aquel grupo perteneciente a la Francia tan solo vi las montañas llenas de árboles que se dibujaban en el horizonte porque el capitán Nemo no quería acercarse a tierra allí las redes trajeron bellas muestras de peces entre los cuales había corífenos de nadaderas azuladas y cola de oro cuya carne no tiene igual en el mundo oligipnosos casi desprovistos de escamas pero de exquisito sabor ostrorincos de mandíbula ósea tázaros amarillentos que valían tanto como el bonito peces todos dignos de clasificarse en la cocina de bordo después de haber dejado atrás aquellas encantadoras islas protegidas por el pabellón francés el nautilus recorrió todavía unas 2000 millas desde el 4 al 14 de diciembre esta navegación fue señalada por el encuentro de un inmenso tropel de calamares curiosos moluscos muy parecidos a la jibia pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los diabranquios que comprende la jibia y el argonauta estos animales fueron particularmente estudiados por los naturalistas de la antigüedad y proporcionaban numerosas metáforas a los oradores del ágora al propio tiempo que un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos si debemos creer a Ateneo médico griego que vivió antes que Galeno durante la noche del 9 al 10 de diciembre fue cuando el nautilus encontró aquel ejército de moluscos que son particularmente nocturnos podían contarse por millones emigraban de las zonas templadas hacia las cálidas siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas los mirábamos por entre los gruesos cristales de las ventanas viéndolos nadar hacia atrás con extraordinaria rapidez y moverse por medio de su tubo locomotor persiguiendo a los peces y a los moluscos comiéndose a los pequeños siendo comidos de los grandes y agitando en indefinible confusión los 10 pies que la naturaleza les ha implantado en la cabeza como una cabellera de serpientes neumáticas el nautilus a pesar de su velocidad navegó durante algunas horas en medio de aquel tropel de animales y sus redes trajeron gran cantidad de ellos entre los cuales reconocí las 9 especies que de Orvini ha clasificado para el océano pacífico como se ve durante esta travesía el mar prodigaba sin cesar sus más maravillosos espectáculos variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escena para dar gusto a nuestros ojos parecía que estábamos llamados no sólo a contemplar las obras del creador en medio del elemento líquido sino también a penetrar los más temibles misterios del océano durante la jornada del 11 de diciembre estaba yo ocupado en leer en el gran salón mientras que Ned Land y Consejo observaban las aguas luminosas por las ventanas entreabiertas el nautilus estaba quieto llenos sus receptáculos manteníase a una profundidad de mil metros región de los mares poco habitada y en la cual eran raras las apariciones de grandes peces en aquel momento estaba yo leyendo un libro encantador de Juan Macé los servidores del estómago y saboreaba sus lecciones ingeniosas cuando Consejo interrumpió mi lectura quiere el señor venir un instante por aquí me dijo con extraño acento qué ocurre Consejo mire el señor me levanté fui a apoyarme de codos delante de la ventana y miré en plena luz eléctrica manteníase suspendida en medio de las aguas una enorme masa negruzca la observé con atención tratando de reconocer la naturaleza de ese gigantesco cetáceo pero cruzó por mi mente una idea repentina un navío exclamé sí señor respondió el canadiense un navío desamparado que se ha ido a pique Ned Land no se equivocaba estábamos en presencia de un buque cuyos ovenques cortados colgaban todavía de las bozas o cadenas su casco estaba al parecer en buen estado y su naufragio llevaba muy pocas horas de fecha tres pedazos de mástiles partidos a dos pies por encima del puente indicaban que el buque comprometido había tenido que sacrificar su arboladura pero caído sobre el costado había hecho agua y todavía estaba tumbado dando la banda a vavor triste espectáculo el de aquel casco perdido entre las aguas pero más triste aún la vista de su puente donde yacían tendidos algunos cadáveres amarrados con cuerdas conté cuatro hombres en esta disposición otro estaba de pie agarrado al timón y había una mujer medio asomada por la lumbrera de la toldilla y con un niño en brazos la luz proyectada por el nautilus me permitió reconocer sus facciones no descompuestas aún por el agua era joven y haciendo un supremo esfuerzo había levantado por encima de la cabeza a su niño pobrecito ser cuyos brazos abrazaban el cuello de su madre la actitud de los cuatro marinos me pareció espantosa pues habían perecido según toda probabilidad entre movimientos convulsivos y haciendo esfuerzos por arrancarse las cuerdas que los tenían amarrados el timonero demostraba más serenidad con semblante grave y tranquilo sus cabellos canosos pegados a la frente la mano crispada sobre la rueda del timón parecía dirigir todavía el buque perdido por las profundidades del océano qué escena estábamos mudos y con el corazón palpitante ante aquel naufragio por decirlo así infraganti y fotografiado en su postrer minuto y veía yo avanzar unos enormes tiburones que con los ojos encendidos acudían atraídos por aquel cebo de carne humana entre tanto el nautilus haciendo evoluciones dio la vuelta alrededor del buque sumergido y durante un momento pude leer sobre su espejo de popa lo siguiente Florida Sunderland fin de el capítulo décimo octavo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo noveno Banicoro este espectáculo terrible inauguraba la serie de catástrofes marítimas que el nautilus debía encontrar en su rumbo desde que recorría los mares frecuentados solíamos a menudo hallar cascos de buques perdidos entre dos aguas y a mayor profundidad cañones áncoras cadenas y otros mil objetos de hierro carcomidos por el orín entre tanto arrastrados siempre por el nautilus donde vivíamos como aislados tuvimos conocimiento el 11 de diciembre del archipiélago de Pomotú antiguo grupo peligroso de Bougainville que se extiende por un espacio de 500 leguas del es sueste al oeste noroeste entre los 13 grados 30 minutos y 23 grados 50 minutos de latitud sur y 125 grados 30 minutos y 151 grados 30 minutos de longitud oeste desde la isla Duccia hasta la de Lazaref este archipiélago cubre una superficie de 370 leguas cuadradas y está formada por unos 60 grupos de islas entre los cuales el más notable es el de Gambier al cual ha impuesto la Francia su protectorado estas islas son coralígenas y una elevación lenta pero continua del fondo provocada por el trabajo de los pólipos las enlazará algún día entre sí y la nueva isla se soldará más tarde con los archipiélagos vecinos con lo cual se extenderá un quinto continente desde la nueva Zelandia y la nueva Caledonia hasta las islas marquesas el día el día en que desarrollé esta teoría ante el capitán Nemo me respondió con frialdad no son continentes nuevos los que hacen falta a la tierra sino otros hombres los azares de la navegación habían precisamente conducido al Nautilus hacia la isla de Clermont Tonnerre una de las más curiosas del grupo que fue descubierto en 1822 por el capitán Bell de la Minerva pude entonces estudiar el sistema madrepórico a que son debidas las islas de aquel océano las madréporas que no deben confundirse con los corales tienen un tejido revestido de una costra calcárea y las modificaciones de su estructura han determinado a mi ilustre maestro Milne Edwards a clasificarlas en cinco secciones los animalillos que secretan este pólipo viven por millares de millones en el fondo de sus celdas son unos depósitos calizos los que se tornan peñas arrecifes islotes islas ahora forman un anillo circular con un pequeño lago interior comunicando con el mar por algunas brechas ahora figuran unas barreras de arrecifes semejantes a las que existen en las costas de la nueva caledonia y de las diferentes islas de Pomotú en otros parajes como en la reunión y la isla mauricia elevan unos arrecifes festoneados altas murallas rectas junto a las cuales las profundidades del océano son considerables bordeando a pocos cables de distancia los cantiles de la isla de Clermont Tonner pude admirar la gigantesca obra efectuada por aquellos operarios microscópicos eran aquellas murallas obra especial de las madréporas designadas con los nombres de miléporas poritas astreas y meandrinas estos pólipos se desarrollan particularmente en las capas agitadas de la superficie del mar y por consiguiente comienzan por la parte superior sus construcciones las cuales se hunden poco a poco con los despojos de secreciones que las sostienen tal es al menos la teoría de Darwin que explica de esta suerte la formación de los atolones teoría superior a mi ver a la que establece como base de los trabajos madrepóricos los vértices de las montañas o volcanes situados a pocos pies debajo del nivel del mar pude observar muy de cerca aquellas curiosas murallas porque medidas a plomo el escandallo acusaba más de 300 metros de profundidad y nuestras ráfagas eléctricas hacían resplandecer aquella brillante masa caliza respondiendo a una pregunta que me dirigió consejo sobre la duración del crecimiento de aquellas barreras colosales le causé mucho asombro al decirle que los sabios fijaban este aumento en unas 6 o 7 pulgadas por siglo luego para elevar esas murallas han sido necesarios 192.000 años mi buen consejo lo cual prolonga singularmente los días de la biblia por otra parte la formación del carbón de tierra esto es la mineralización de las selvas arrasadas por los diluvios y el enfriamiento de las rocas basálticas han exigido un tiempo mucho más considerable pero yo añadiré que los días bíblicos no son más que épocas y no el intervalo que media entre dos salidas del sol pues según la biblia misma este astro no existía el primer día de la creación cuando el nautilus volvió a la superficie del océano pude abrazar en todo su desarrollo la isla de clermont tonner baja y selvática sus rocas madrepóricas fueron seguramente fertilizadas por las mangas de agua y por las tempestades un día alguna semilla traída por el huracán de las tierras vecinas cayó sobre las capas calizas mezcladas con despojos descompuestos de peces y plantas marinas que formaron la tierra vegetal una nuez de coco impelida por las olas llegó a esa nueva costa y los gérmenes se arraigaron y el árbol al crecer detuvo el vapor del agua naciendo el arroyo la vegetación fue poco a poco desarrollándose y algunos animalitos ciertos gusanos e insectos vinieron sobre los troncos desarraigados de las islas inmediatas por el viento los pájaros anidaron en los jóvenes árboles y de este modo la vida animal se desarrolló y el hombre atraído por el verdor y la fertilidad apareció sin que de otra suerte se formasen aquellas islas obras inmensas de animales microscópicos por la tarde Clermont-Tonnerre desapareció en lontananza y el Nautilus modificó su rumbo de un modo sensible después de haber tocado en el trópico de Capricornio a los 135 grados longitud se dirigió hacia el oés noroeste remontando toda la zona tropical aunque el sol de verano prodigaba sus rayos no sufríamos el calor porque a 30 o 40 metros debajo del agua la temperatura no pasaba de 10 o 12 grados el 15 de diciembre dejábamos al este el seductor archipiélago de la sociedad y la graciosa isla de Tahití reina del pacífico divisé por la mañana a algunas millas a Sotavento las elevadas cimas de esa isla sus aguas dieron para la mesa de bordo excelentes peces como caballas bonitos albicoros y una variedad de serpientes de mar llamadas Murenophis el Nautilus había recorrido 800 millas 9700 marcaba la corredera cuando pasó entre el archipiélago de Tonga Tabú donde habían perecido las tripulaciones Argos Puerto Príncipe y Duque de Portland y el de los navegantes donde fue muerto el capitán de Langle amigo de la Perús después se vio el archipiélago de Viti donde los salvajes habían asesinado a los marineros de la Unión y al capitán Buró de Nantes que mandaba la amable Josefina este archipiélago que se prolonga en una extensión de 100 leguas del norte al sur y de 90 de este a oeste está comprendido entre los 6 grados y 2 minutos de latitud meridional y los 174 grados y 179 grados de longitud oeste se compone de cierto número de islas islotes y escollos entre los cuales se observan las islas de Viti-Lebu Banua-Lebu y Candubón fue Tasman quien descubrió este grupo en 1643 el año mismo en que Torricelli inventaba el barómetro y en que Luis XIV subía al trono discúrrasé cuál de estos tres hechos habrá sido el más útil para la humanidad vinieron después Cook en 1714 de entrecastó en 1793 y por último Dumont Durville en 1827 que aclaró todo el caos geográfico del archipiélago el Nautilus se acercó a la bahía de Guailea teatro de las terribles aventuras del capitán Dillon que fue el primero en esclarecer el misterio del naufragio de la Perúz esa bahía diferentes veces surcada por la draga produce en abundancia excelentes ostras de las cuales comimos sin moderación después de haberlas abierto sobre nuestra misma mesa según el precepto de Séneca pertenecían estos moluscos a la especie conocida con el nombre de ostra lamelliosa que es muy común en Córcega el banco de Guailea debía ser considerable y ciertamente que sin múltiples causas de destrucción aquellas aglomeraciones acabarían por colmar las bahías puesto que se cuentan hasta dos millones de huevos en un solo individuo y si Nedland no tuvo que arrepentirse de su glotonería en aquella circunstancia fue porque la ostra es el único alimento que jamás provoca indigestiones en efecto se necesitan 16 docenas de estos moluscos para suministrar los 315 gramos de sustancia azoada necesaria para el alimento cotidiano de un solo hombre el 25 de diciembre el Nautilus navegaba por entre el archipiélago de las nuevas Hébridas descubiertas por Quirós en 1606 exploradas por Bugainville en 1768 y a quien dio Cook su nombre actual en 1773 el grupo se compone principalmente de nueve islas grandes formando una banda de 120 leguas del nor-noroeste al sur-sureste comprendida entre 15 grados y 2 grados de latitud sur y entre 164 grados y 168 grados de longitud pasamos bastante cerca de la isla de Aurora que en el momento de las observaciones de mediodía apareció como una masa de bosques verdes dominada por un pico de gran altura aquel día era navidad y me pareció que Nedland había echado mucho de menos la celebración de la noche buena verdadera fiesta de familia de que son muy fanáticos los protestantes ocho días habían transcurrido sin que viese yo al capitán Nemo cuando el 27 por la mañana entró en el gran salón y siempre como si no hiciera más que 5 minutos que se hubiese separado de nosotros estaba yo reconociendo en el planisferio el rumbo del Nautilus el capitán se acercó puso un dedo sobre un punto del mapa y pronunció esta sola palabra Vanicoro este nombre produjo un efecto mágico era el de los islotes donde se perdieron los buques de la Perús me levanté súbitamente ¿el Nautilus nos lleva a Vanicoro? pregunté sí señor profesor respondió el capitán y podré visitar esas célebres islas donde fueron destrozados la brújula y el astrolabio si así os place señor profesor ¿cuándo estaremos en Vanicoro? ya estamos señor profesor seguido del capitán Nemo subí a la plataforma y desde allí mi vista recorrió con avidez el horizonte por el nordeste asomaban fuera de las aguas dos islas volcánicas de desigual magnitud rodeadas por unos arrecifes de corales que medían 40 millas de circuito estábamos delante de la isla Vanicoro propiamente dicha y a la cual Dumont Durville había impuesto el nombre de isla de la indagación y precisamente ante la encenada o abra de Barú situada a los 16 grados 4 minutos de latitud sur y a los 164 grados 32 minutos de longitud este las tierras parecían estar cubiertas de verdor desde la playa hasta las cumbres del interior dominado por el monte Capogo cuya altura era de 476 toesas el Nautilus después de haber salvado la cintura exterior de Peñas por un estrecho paso se encontró por dentro de los rompientes donde el mar tenía una profundidad de 30 a 40 brasas bajo la verde espesura de los árboles había como una docena de salvajes que demostraron extraordinaria sorpresa al acercarnos creyeron ver en la masa negruzca que avanzaba a flor de agua algún cetáceo formidable del cual debiesen desconfiar el capitán Nemo me preguntó entonces lo que sabía yo del naufragio de la Perus lo que saben todos capitán le respondí y podría decirme lo que saben todos me preguntó en tono algo irónico muy fácilmente le referí lo que habían dado a conocer los últimos trabajos de Dumont Durville y cuyo sucinto resumen es como sigue la Perus y su segundo el capitán de Langle fueron enviados por Louis XVI en 1785 para hacer un viaje de circunnavegación montaban las corbetas brújula y astrolabio que no volvieron a aparecer en 1791 inquieto con razón el gobierno francés sobre la suerte de ambas corbetas armó dos grandes urcas la indagación y la esperanza estos buques salieron de Brest el 28 de septiembre a las órdenes de Bruno de Entrecastó dos meses después se averiguaba por las declaraciones de Bowen jefe del Albert Mail que unos restos de buques habían sido vistos en las costas de la Nueva Georgia pero de Entrecastó ignorando esta comunicación por otro lado bastante incierta se dirigió hacia las islas del Almirantazgo designadas en una relación del Capitán Hunter como el sitio en que había naufragado la Perús las investigaciones no dieron resultado la esperanza y la indagación pasaron por delante de Vanicoro sin detenerse y en suma fue aquel viaje desgraciadísimo pues costó la vida a de Entrecastó a dos de sus segundos y a varios marineros de la tripulación un viejo navegante del Pacífico el Capitán Dilon fue el primero que encontró vestigios indiscutibles de los náufragos el 15 de mayo de 1824 su buque el San Patricio pasó cerca de la isla de Ticopia una de las nuevas ébridas allí vino en Piragua un individuo a venderle una empuñadura de espada de plata que tenía marcados ciertos caracteres grabados al buril pretendiendo además aquel hombre que seis años antes durante su permanencia en Vanicoro había visto a dos europeos que pertenecían a unos buques encallados desde muchos años atrás en los arrecifes de la isla Dilon adivinó que se trataba de los buques de la Perús cuya desaparición había conmovido a todo el mundo quiso llegar a Vanicoro donde se hallaban los despojos del naufragio pero se lo impidieron los vientos y las corrientes Dilon regresó a Calcuta y allí supo interesar en su descubrimiento a la sociedad asiática y a la compañía de las indias un buque al cual se le dio el nombre de la indagación fue entregado a sus órdenes y partió el 23 de enero de 1827 acompañado de un agente francés indagación después de haber tocado en varios puntos del pacífico fondeó delante de Vanicoro el 7 de julio de 1827 en la encenada misma de Vanu donde flotaba el Nautilus en este momento allí Dilon recogió numerosos restos del naufragio utensilios de hierro áncoras gazas de motón pedreros una bala de a 18 trozos de instrumentos astronómicos un pedazo de coronamiento de popa y una campana de bronce con esta inscripción Basin me hizo marca de la fundición del arsenal de Brest hacia el año 1785 ya no era posible la duda estuvo Dilon completando sus averiguaciones en el mismo lugar del siniestro hasta el mes de octubre abandonando después a Vanicoro se dirigió a la Nueva Zelandia fondeó en Calcuta el 7 de abril de 1828 y volvió a Francia donde fue muy simpáticamente acogido por Carlos X pero entonces mismo Dumont Durville sin haber tenido conocimiento de los trabajos de Dilon había ya partido para buscar en otros lugares el teatro del naufragio por los informes de un ballenero se había sabido que entre las manos de unos salvajes de la Luisiada y de la Nueva Caledonia se encontraban unas medallas y una cruz de San Luis Dumont Durville jefe del astrolabio fondeaba delante de Hobart Town dos meses después que Dilon se había marchado de Banicoro allí tuvo noticia de los resultados obtenidos por éste y supo que un tal James Hobbs segundo de la Unión de Calcuta después de tomar tierra en una isla situada a los 8 grados 18 minutos de latitud sur y 156 grados 30 minutos de longitud este había observado unas barras de hierro y unas telas encarnadas de que se servían los naturales de aquellos parajes Dumont Durville bastante perplejo y no sabiendo si debía dar crédito a estas relaciones publicadas en periódicos de poca confianza se decidió a seguir las huellas de Dilon El 10 de febrero de 1828 el astrolabio se presentó delante de Ticopia tomó por guía e intérprete a un desertor allí establecido se dirigió hacia Banicoro llegó el 12 de febrero bordeó sus arrecifes hasta el 14 y fondeó también en la encenada de Banu El 23 algunos de los oficiales dieron la vuelta a la isla y trajeron algunos despojos poco importantes los naturales adoptando un sistema de denegaciones y evasivas no querían llevarlos al lugar del siniestro este doblez hizo creer que habían maltratado a los náufragos y en efecto aparentaban temer que Dumont Durville hubiese venido para vengar a la Perus y a sus infortunados compañeros pero seducidos al fin por medio de regalos y comprendiendo que no se trataba de castigarlos acompañaron al segundo Monsieur Jacquinot al teatro del naufragio allí a las tres o cuatro brasas de agua entre los arrecifes de Pacú y de Banu había anclas cañones y trozos de hierro y plomo envueltos en concreciones calcáreas el astrolabio mandó a este paraje su bote y su ballenera y no sin grandes fatigas consiguió la tripulación retirar un áncora de 1800 libras un cañón de a ocho de hierro fundido un galápago de plomo y dos pedreros de cobre supo también Dumont Durville que la Perus después de haber perdido sus dos buques en los arrecifes de la isla había construido una embarcación más pequeña para ir a perderse por segunda vez ¿dónde? no se sabe entonces el jefe del astrolabio mandó erigir un cenotafio a la memoria del célebre navegante y de sus compañeros era una simple pirámide cuadrangular sentada sobre una base de corales y en la cual no se empleó ni hierro ni ornato alguno que pudiera tentar la codicia de los naturales quiso después Dumont Durville marchar pero estando su gente atacada por las calenturas de aquellas costas mal sanas y muy enfermo también él mismo no pudo aparejar hasta el 17 de marzo entre tanto temiendo el gobierno francés que Dumont Durville no estuviese al corriente de los trabajos de Dillon le había enviado a Vanicoro la corbeta la Bayonesa mandada por Loargant de Tromelín que se hallaba estacionada en la costa oeste de América la Bayonesa fondió en Vanicoro algunos meses después de la partida del astrolabio sin hallar ninguna noticia nueva pero reconociendo que los salvajes habían respetado el mausoleo de la Perús tal es en sustancia la relación que expuse al capitán Nemo quien me dijo nadie sabe por consiguiente donde pereció el tercer buque construido por los náufragos en la isla de Vanicoro nadie lo sabe el capitán Nemo sin responderme nada me indicó que le siguiera al gran salón el Nautilus se sumergió algunos metros dentro de las aguas y las ventanas se abrieron entonces advertí que entre concreciones de corales revestidos de fungias de sifónulas de alciones de cariofilias y donde nadaban millares de peces lindísimos como jirelas glificidontes ponféridos diácopos y holocentros yacían algunos despojos que las dragas no habían podido arrancar tales como abrazaderas de hierro áncoras cañones balas un aparejo de cabrestante un branque objetos todos procedentes de los buques naufragados y ahora entapizados de flores y mientras yo contemplaba aquellos restos desconsoladores el capitán Nemo me decía con acento grave la Perú partió el 7 de diciembre de 1785 con sus buques la brújula y el astrolabio fondeó primero en Botany Bay visitó el archipiélago de los amigos la nueva Caledonia se dirigió hacia Santa Cruz y arribó a Namuca una de las islas del grupo Japay después sus embarcaciones llegaron a los arrecifes desconocidos de Banicoro la brújula que iba adelante tocó en la costa meridional el astrolabio vino en su auxilio y también encalló el primero quedó destruido casi en el acto el segundo varado por Sotavento resistió algunos días los naturales acogieron bastante bien a los náufragos estos se instalaron en la isla y construyeron un barco más pequeño con los despojos de los otros algunos marineros se quedaron voluntariamente en Banicoro y los demás debilitados enfermos partieron con la Perús y dirigiéndose hacia las islas Salomón perecieron con buque y todo sobre la costa occidental de la principal isla del grupo entre el cabo decepción y satisfacción y como lo sabéis exclamé mirad lo que encontré en el lugar mismo del siniestro el capitán Nemo me enseñó una caja de hoja de lata marcada con las armas de Francia y carcomida por las aguas salinas la abrió y di un manojo de papeles amarillentos pero elegibles eran las instrucciones del ministro de la marina a la Perús anotadas al margen por mano de Luis XVI es una muerte feliz para un marino dijo entonces el capitán Nemo tranquila es esa tumba de coral y quiera el cielo que mis compañeros y yo no conozcamos otra jamás fin del capítulo décimo noveno 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo vigésimo el estrecho de Torres durante la noche del 27 al 28 de diciembre el Nautilus abandonó los parajes de Banicoro con una velocidad excesiva su dirección era al suroeste y en tres días recorrió las 750 leguas que separan el grupo de la Perús de la punta sureste de la Papuasia el primero de enero de 1863 muy de madrugada Consejo se reunió conmigo en la plataforma me permitirá el señor que le felicite como primer día del año que es hoy con que te acuerdas de felicitarme exactamente como si estuviéramos en París en el jardín de plantas acepto tus votos y te los agradezco solamente tengo que hacerte una observación y es que me digas lo que entiendes por felicitación en las circunstancias que nos rodean será este el año que pondrá fin a nuestro cautiverio o seguiremos tan extraño viaje a fe mía respondió Consejo yo no sé qué decir al señor tales son las cosas curiosas que vemos que no hemos tenido tiempo de engendrar tedio desde hace dos meses la última maravilla siempre es la más admirable y si esta progresión continúa no acierto a comprender cuando acabará me parece que nunca volveremos a tener semejante ocasión nunca además el señor Nemo que justifica muy bien su nombre latino no es nada modesto para nosotros así es lo cierto Consejo creo pues y no se disgute el señor que un buen año sería el que nos permitiese verlo todo verlo todo quizás sería algo largo pero qué opina Ned Land Ned Land piensa precisamente lo contrario respondió Consejo es un ente positivo y un estómago imperioso no le basta estar siempre viendo peces y no comer otra cosa la falta de vino de pan de carne no conviene a un sajón para quien son familiares los viftex y a quien no asustan ni el brandy ni el gin tomados en cantidad moderada por lo que a mí toca Consejo no es eso lo que me inquieta y me va muy bien con el régimen de bordo lo mismo me pasa a mí respondió Consejo por eso igual me da que darme que a Ned Land escaparse por consiguiente si el año que empieza no es bueno para mí lo será para él y recíprocamente de esta suerte siempre habrá alguno que salga satisfecho y por último para concluir deseo lo que al señor más le plazca gracias Consejo pero aplazaremos para otra ocasión la cuestión de Aguinaldo y la sustituiremos provisionalmente con un apretón de manos pues de otra cosa no dispongo nunca ha sido el señor tan generoso respondió Consejo y después de decir esto el buen muchacho se retiró el 2 de enero habíamos andado 11.340 millas sean 5.250 leguas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón ante el espolón del Nautilus se extendían los peligrosos parajes del Mar de Coral en la costa nordeste de la Australia nuestro barco bordeaba a distancia de algunas millas aquel temible banco en donde los buques de Cook estuvieron a punto de perderse el 10 de junio de 1770 el bajel montado por Cook dio en la peña y si no fue a pique consistió en que el trozo de coral desprendido por el choque quedó empotrado en la fractura del casco mucho hubiera yo deseado visitar aquel arrecife que tenía 360 leguas y contra el cual la mar siempre gruesa se quebraba con formidable intensidad semejante al estrépito del trueno pero en este momento los planos inclinados del Nautilus nos llevaban a gran profundidad y nada pude ver de aquellas elevadas murallas coralígenas debiendo satisfacerme con el espectáculo de algunos peces traídos por nuestras redes entre otros observé unos germones especies de escombros grandes como atunes de costados azulados y rayados con listas transversales que desaparecen con la vida del animal estos peces nos acompañaban por bandadas y dieron a nuestra mesa una carne excesivamente delicada se cogieron también muchos esparos vertores largos de medio decímetro con sabor de dorado y pirápedos volantes verdaderas golondrinas submarinas que en las noches oscuras rayan alternativamente los aires y las aguas con brillos fosfóricos entre los moluscos y zoófitos salieron enredados en las mallas de la barredera diferentes especies de alcionarias ursinas martillos espuelas cuadrantes ceritas y alas la flora estaba representada por bellísimas algas flotantes flaminarias y macrocisteas impregnadas con el musílago desprendido de sus poros y entre las cuales recogí una admirable nemastona geliniaroide que fue clasificada con las curiosidades naturales del museo dos días después de haber atravesado el mar de coral el 4 de enero dimos vista a las costas de la papuasia entonces el capitán nemo me comunicó su intento de llegar al océano índico por el estrecho de torres sin añadir más lo cual complació a ned land porque este rumbo nos acercaba a los mares europeos el estrecho de torres es considerado como no menos peligroso por los escollos de que está erizado que por los salvajes naturales que frecuentan sus costas se haya situado entre la nueva holanda y la grande isla de la papuasia llamada también nueva guinea la papuasia tiene 400 leguas de longitud por 130 de anchura y una superficie de 40.000 leguas geográficas se encuentra entre los 0 grados 19 minutos y 10 grados 2 minutos de latitud meridional y entre los 128 grados 23 minutos y 146 grados 15 minutos de longitud a las 12 mientras que el segundo tomaba la altura del sol divisé los montes arfalx elevados por planos y terminados por picos agudos esta tierra descubierta en 1511 por el portugués Francisco Serrano fue visitada sucesivamente por don José de Meneses en 1526 por Grijalva en 1527 por Álvar de Saavedra en 1528 por Íñigo Ortiz en 1545 por el holandés Jouten en 1616 por Nicolás Zwick en 1753 por Tasman Dampier Fumel Carterit Edwards Bougainville Cook Forrest MacDluer Entrecastó en 1792 por Duperrey en 1823 y por Dumont Durville en 1827 Es el foco de los negros que ocupan toda la Malasia ha dicho Rienzi y no había yo sospechado que los azares de nuestra navegación me iban a poner en presencia de los temibles andamenos El Nautilus se presentó pues a la entrada del estrecho más peligroso del mundo de aquel que los navegantes más atrevidos se arriesgan apenas a pasar estrecho que Luis Paz de Torres afrontó al regresar de los mares del sur en la Melanesia y en el cual en 1840 las corbetas varadas de Dumont Durville estuvieron a punto de perderse por completo El mismo Nautilus superior a todos los peligros del mar iba a ponerse en contacto con los arrecifes coralíferos El estrecho de Torres tiene unas 34 leguas de ancho pero está obstruido por una cantidad innumerable de islas islotes rompientes peñas que casi imposibilitan su navegación En consecuencia el capitán Nemo tomó todas las precauciones exigidas para atravesarlo El Nautilus flotando a flor de agua avanzaba con moderado andar Su hélice batía con lentitud cual una cola de cetáceo aquellas peligrosas aguas Aprovechando la situación mis dos compañeros y yo habíamos subido a la plataforma siempre desierta Delante de nosotros se elevaba la camareta o tambucho del timonel y si no me engaño allí debía estar el capitán Nemo dirigiendo por sí mismo su embarcación Tenía yo a la vista los excelentes mapas del estrecho de torres trazados por el ingeniero hidrógrafo Vincendón Dumoulin y por el alférez de navío Coup-Bain de Bois hoy almirante que formaban parte del estado mayor de Dumont Durville durante su último viaje de circunnavegación Estos mapas y los del capitán King son los mejores que pueden servir para desentrañar el intrincado laberinto de aquel angosto pasaje y yo los consultaba con escrupulosa atención Alrededor del Nautilus el mar bullía con furia La corriente de oleadas que venía del sureste al noroeste con una velocidad de dos millas y media se quebraba sobre los corales que asomaban por diferentes puntos ¡Qué mar tan encrespado! dijo Ned Land Detestable en efecto respondí Y por cierto que no puede convenir a un barco como el Nautilus Preciso es repuso el arponero que ese condenado de capitán esté bien seguro de su derrotero porque veo por ahí unas masas de corales que despedazarían este buque aun cuando no hiciera más que rozarlos en efecto en efecto la situación era peligrosa pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de aquellos furiosos escollos no siguió exactamente el camino del astrolabio y de la celosa que fueron tan fatales a Dumont Durville tomó más al norte bordó la isla Murray y volvió al sudeste hacia el paso de Cumberland yo creí que iba a avarar cuando remontándose por el noroeste se dirigió por entre una gran cantidad de islas e islotes poco conocidos hacia la isla Tund y el canal Malo estaba me ocurriendo si el capitán Nemo imprudente hasta la demencia quería empeñar su buque en aquel canalijo donde tocaron las dos corbetas de Dumont Durville cuando modificando por segunda vez su dirección y cortando recto al oeste se encaminó hacia la isla Guevoroar eran las tres de la tarde el oleaje se quebrantaba sobre las peñas estando las aguas casi en pleamar el Nautilus se acercó a la isla que todavía se me representa a la imaginación con su franja de péndanos la estábamos bordeando a menos de dos millas de repente un choque me derribó el Nautilus acababa de tocar en un escollo y se quedó parado dando una ligera saborda sobrevabor cuando me levanté divisé sobre la plataforma al capitán Nemo y a su segundo estaban examinando la situación del buque mientras hablaban algunas palabras en su lengua incomprensible la situación la situación era la siguiente a dos millas por estribor aparecía la isla Guevoroar cuya costa se redondeaba del norte al oeste como un inmenso brazo por el sur y el este asomaban algunas cabezas de corales que el reflujo dejaban descubiertos habíamos varado en pleamar y en uno de esos parajes donde las mareas son medianas circunstancia perjudicial para ponerse a flote pero el buque no había tenido avería alguna gracias a la solidez de su casco sin embargo aunque no podía irse a pique ni abrirse corría mucho riesgo de quedar para siempre preso entre aquellos escollos y entonces acabose el aparato submarino del capitán Nemo yo me entregaba esta meditación cuando el capitán frío y sereno siempre dueño de sí mismo no pareciendo ni conmovido ni contrariado se acercó y le dije ¿un accidente? no un incidente me respondió pero un incidente repliqué que os obligará tal vez a habitar de nuevo las tierras de donde huís el capitán Nemo me miró con aire singular e hizo un ademán negativo significándome con bastante claridad que nada habría que le hiciera volver a poner los pies en un continente después dijo por otra parte señor Aronax el Nautilus no está perdido os llevará todavía en medio de las maravillas del océano nuestro viaje principia ahora y no deseo privarme tan pronto del honor de vuestra compañía sin embargo capitán Nemo exclamé sin dar importancia al giro irónico de esa frase el Nautilus ha varado en el momento de pleamar ahora bien las mareas no son pronunciadas en el pacífico y si no podéis aligerar el Nautilus lo cual me parece imposible no concibo cómo lo sacaréis a flote las mareas no son muy pronunciadas en el pacífico tenéis razón señor profesor respondió el capitán Nemo pero en el estrecho de torres hay todavía una diferencia de metro y medio entre el nivel de las altas y bajas mareas hoy estamos a 4 de enero y dentro de 5 días será luna llena mucho me sorprendería que este complaciente satélite no levantase lo suficiente estas masas de agua y no me prestase un servicio que a él solo quiero de ver dicho esto el capitán Nemo seguido de su segundo bajó al interior del Nautilus en cuanto a este ya no se movía permanecía quieto como si los pólipos coralígenos le hubiesen ya incrustado entre su indestructible cemento y bien señor profesor me dijo Ned Land que vino hacia mí después de haberse marchado el capitán aguardaremos amigo Ned con tranquilidad la marea del 9 pues parece que la luna tendrá la complacencia de ponernos a flote nada más que eso nada más que eso y ese capitán no tiende sus anclas mar afuera ni prepara su máquina ni hace nada para expiarse puesto que la marea bastará respondió sencillamente consejo el canadiense miró a consejo y luego se encogió de hombros Ned se expresaba como marino y añadió podéis creerme cuando os digo que este pedazo de hierro ya no navegará ni encima ni debajo de las aguas ya no sirve más que para vendido al peso y creo que ha llegado el momento de abandonar la compañía del capitán Nemo amigo Ned respondí no desespero como vos de este valiente nautilus y dentro de cuatro días sabremos a qué atenernos sobre las mareas del pacífico por otra parte el consejo de huir podría ser oportuno si estuviésemos a la vista de las costas de Inglaterra o de la Provenza pero en los parajes de la Papuasia es otra cosa y siempre estaremos a tiempo de acudir a este extremo si el nautilus no llega a salvarse lo cual consideraría yo como un acontecimiento grave pero no podríamos al menos palpar ese terreno repuso Nedland ahí tenemos una isla en esa isla hay árboles debajo de esos árboles existen animales terrestres portadores de chuletas y roast beef a los cuales daría gustoso alguna dentellada tiene razón el amigo Ned dijo consejo y soy de su parecer no podría el señor obtener de su amigo el capitán Nemo que nos trasladase a tierra aunque solo fuera para no perder la costumbre de pisar con el pie las partes sólidas de nuestro planeta puedo preguntárselo pero se negará arriesgue el señor la pregunta dijo consejo y sabremos a qué atenernos acerca de la amabilidad del capitán con sorpresa mía el capitán Nemo me concedió el permiso que le solicité y hasta lo hizo con mucha gracia y resolución sin haberme exigido la promesa de volver a bordo pero una fuga por las tierras de la nueva guinea hubiera sido peligrosísima y nunca hubiera yo aconsejado a Nedland que lo intentase valía más ser prisionero a bordo del Nautilus que caer en manos de los naturales de la Papoasia el bote fue puesto a nuestra disposición para la madrugada siguiente demasiado sabido era que el capitán Nemo no nos acompañaría y que no se nos daría un solo marinero por cuyo motivo tendría que encargarse Nedland de dirigir la embarcación por otra parte la tierra se hallaba a dos millas todo lo más y para el canadiense solo era un juego la conducción de tan ligera canoa entre las líneas de arrecifes tan fatales a los grandes bajeles al día siguiente 5 de enero el bote fue sacado de su alvéolo y echado al mar desde lo alto de la plataforma bastando dos hombres para la operación los remos estaban listos y solo restaba embarcarnos a las 8 armados con escopetas eléctricas y con hachas nos separábamos del nautilus estaba el mar bastante bonansible y la tierra nos enviaba una ligera brisa consejo y yo asido de los remos bogábamos vigorosamente y Ned era quien manejaba el timón dirigiéndonos por las angostas canalijas que existían entre las peñas el esquife se gobernaba bien y corría con rapidez hacia la tierra Ned Land no podía contener su alegría era un preso escapado de la cárcel sin acordarse que debía volver a ella carne repetía vamos a comer carne y qué carne caza limpia nada de pan no digo que el pescado sea malo pero no hay que abusar de él y un trozo de caza fresca asado sobre ascuas variará admirablemente nuestro trato ordinario goloso respondía consejo la boca se me hace agua falta saber dije si en esos bosques hay caza y si habiéndola no sea de tal naturaleza que se convierta en cazadora y persiga al cazador aún así señor Aronax respondió el canadiense cuyas muelas parecían agusarse cual el filo de un hacha comeré tigre solomillo de tigre si no hay otro cuadrúpedo en la isla qué obstinado dijo consejo sea cual fuere repuso Nedland todo animal de cuatro patas sin plumas o de dos patas con plumas recibirá el saludo de mi primer tiro bueno exclamé yo ya principian de nuevo las imprudencias de maese Land no tengáis cuidado señor Aronax respondió el canadiense y remada prisa no pido ni veinticinco minutos para ofreceros un plato preparado por mí a las ocho y media el bote del Nautilus arribó suavemente sobre una playa de arena después de haber atravesado con felicidad el anillo coralígeno que cercaba la isla de Guevoroar fin del capítulo vigésimo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo vigésimo primero algunos días en tierra al tocar en tierra quedé vivamente impresionado mientras que Ned Land por su parte golpeaba el suelo con el pie cual si de él quisiera tomar posesión no hacía sin embargo más que dos meses que éramos según expresión del capitán Nemo los pasajeros del Nautilus es decir en realidad sus prisioneros en algunos minutos estuvimos a tiro de fusil de la costa el suelo era casi exclusivamente madrepórico pero ciertos cauces de torrentes enjutos sembrados de restos graníticos demostraban que la isla era debida a una formación primordial todo el horizonte estaba velado por una cortina de selvas admirables con árboles enormes cuya altura llegaba a veces a doscientos pies y que se enlazaban unos con otros por medio de guirnaldas de bejucos verdaderas hamacas naturales mecidas por una ligera brisa allí había mimosas nopales casuarinas teques hibiscos péndanos palmeras mezcladas en profusión y al abrigo de su verde docel y al pie de su gigantesco tallo crecían las orquídeas las leguminosas y los helechos pero el canadiense dejando de observar tan bellos ejemplares de la flora papuasiana abandonó lo agradable por lo útil percibió un cocotero derribó alguno de sus frutos los abrió bebimos su leche y comimos su almendra con una satisfacción que protestaba contra el régimen del nautilus excelente decía Nedland exquisito respondía consejo y yo no creo dijo el arponero que el capitán Nemo se oponga a que introduzcamos un cargamento de cocos a bordo no lo creo respondí pero no querrá catarlos peor para él dijo consejo y mejor para nosotros respondió Nedland así tocaremos a más sólo una palabra señor Land dije al arponero que se disponía a desbastar otro cocotero el coco es una cosa buena pero antes de llenar la canoa me parece prudente reconocer si la isla produce alguna sustancia no menos útil las verduras frescas serían bien recibidas en la cocina del nautilus el señor tiene razón respondió consejo y propongo reservar tres sitios en nuestra embarcación uno para las frutas otro para las verduras y el tercero para la caza de la cual no he visto aún la menor muestra consejo no debemos desesperar de nada respondió el canadiense continuemos pues nuestra excursión repliqué pero estemos en guardia porque si bien la isla parece inhabitada pudiera encerrar algunos individuos menos delicados que nosotros sobre la naturaleza de la caza exclamó Ned Land con un movimiento de quijadas muy significativo que os pasa Ned dijo consejo a fe mía respondió el arponero que comienzo a comprender los encantos de la antropofagia Ned Ned qué decís replicó consejo vos antropófago entonces no estamos seguros y yo que duermo en el mismo camarote me despertaré un día medio comido amigo consejo me gustáis mucho pero no tanto para comeros sin necesidad no me fío respondió consejo a cazar no hay más remedio que hacerlo para satisfacer a este caníbal porque si no la mejor de las mañanas no hallará el señor más que pedazos de criado para servirle mientras se seguía esta conversación penetrábamos bajo las sombrías bóvedas de la selva y durante dos horas la recorrimos en todos sentidos quiso la suerte servirnos a medida de nuestro deseo en esta investigación de vegetales comestibles y uno de los productos más útiles de las zonas tropicales nos dio un alimento precioso que faltaba a bordo quiero hablar del árbol del pan abundantísimo en la isla de queborohar donde noté especialmente la variedad desprovista de pepitas llamada rima en lengua maleza distinguíase este árbol de los demás por un tronco recto de cuarenta pies su copa graciosamente redondeada y formada de hojas grandes multilobuladas designaba lo bastante para un naturalista ese artocarpo tan fácilmente aclimatado en las islas macareñas de su verde masa pendían unas grandes frutas globulosas de un decímetro de anchura provistas de rugosidades exteriores dispuestas en hexágonos este utilísimo árbol que ha sido dado por la naturaleza a las regiones donde falta el trigo produce frutos durante ocho meses sin exigir cuidado alguno ned land conocía muy bien aquella fruta porque ya la había comido durante sus largos viajes y sabía de qué modo se preparaba la sustancia comestible por eso su apetito se excitó y sin poder aguantarlo exclamó señor profesor si no pruebo un poco de esa pasta del árbol del pan me muero probadla amigo ned probadla a vuestro placer estamos aquí para hacer experimentos pues hagámoslos no tardaré mucho añadió el arponero y encendió por medio de un cristal lenticular un montón de leña seca que chisporroteó alegremente entre tanto escogíamos consejo y yo las mejores frutas del hartocarpo algunas no estaban aún bastante maduras y su espesa película recubría una pulpa blanca pero poco fibrosa algunas otras amarillentas y gelatinosas sólo esperaban el momento de ser cogidas esas frutas no tenían hueso consejo llevó una docena a ned lan que las colocó sobre ascuas después de haberlas cortado en ronchas gruesas y exclamando al mismo tiempo ya veréis señor profesor qué bueno es este pan sobre todo cuando se ha estado sin él mucho tiempo dijo consejo es mejor que pan añadió el arponero es un delicadísimo bollo no lo habéis comido nunca señor profesor nunca amigo mío pues bien preparaos para absorber un suculento bocado y si no lo secundáis ya no soy el rey de los arponeros al cabo de algunos minutos la parte de las frutas expuestas al fuego quedó completamente carbonizada en el interior aparecía una pasta blanca especie de miga tierna cuyo sabor era parecido al de la alcachofa debo confesar que aquel pan era excelente y lo comí con extraordinario gusto por desgracia dije semejante pasta no puede conservarse fresca y me parece inútil hacer provisión de ella para bordo os equivocáis señor profesor dijo ned land vos habláis como naturalista yo obraré como panadero consejo haced una recolección de esas frutas y las tomaremos a la vuelta y como las preparáis pregunté al canadiense fabricando con su pulpa una pasta fermentada que se guardará indefinidamente sin corromperse cuando la queráis comer la haré coser en la cocina de bordo y a pesar de su sabor algo ácido os parecerá excelente entonces ya veo que nada falta a ese pan sí señor respondió el canadiense ahora faltan para acompañarle algunas frutas o siquiera algunas legumbres busquemos las frutas y las legumbres terminada nuestra cosecha proseguimos la marcha para completar nuestra comida terrestre no fueron inútiles nuestras investigaciones pues habíamos hecho una amplia cosecha de plátanos este delicioso producto de la zona tórrida madura durante todo el año y los maleces que le han dado el nombre de pisang lo comen sin hacerlo coser recogimos además cierta fruta llamada shack cuyo sabor es muy pronunciado unos manguéis sabrosos y unas piñas de inverosímil magnitud pero esta recolección nos ocupó mucho tiempo si bien no había motivo para condolerse de ello consejo observaba a Ned este marchaba delante y durante su paseo por la selva recogía con segura mano excelentes frutas que debían completar su provisión acabemos dijo consejo os falta aún alguna cosa contestó el canadiense qué es eso todavía os quejáis esos vegetales no pueden constituir una comida respondió Ned sino los postres y la sopa y el asado en efecto dije Ned nos había ofrecido unas chuletas que me parecen muy problemáticas señor profesor repuso el arponero no tan sólo no hemos acabado la caza sino que todavía está por empezar paciencia ya encontraremos algún animal de pluma o pelo si no en un paraje en otro y si no lo hallamos hoy lo buscaremos mañana añadió consejo porque no debemos alejarnos más de la ciudad 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 de la mucho atravesar la ciudad de 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 la ciudad unos árboles de 25 a 30 pies, que pertenecían a la especie de las palmeras. Esos árboles, tan preciosos como el hartocarpo, figuran con razón entre los más útiles productos de la melanesia. Eran unos saguteros, vegetales que crecen sin cultivo, reproduciéndose como las moreras, por renuevos y por semillas. Nedland conocía el modo de tratar aquellos árboles. Tomó su hacha y manejándola con extraordinaria fuerza, tendió en el suelo dos o tres árboles, cuya madurez se conocía por el polvillo blanco que tenían sus palmas. Con ojos de naturalista, más bien que como hombre hambriento, miraba leyó trabajar. Comenzó por levantar en cada tronco una tira de corteza, del grueso de una pulgada, debajo de la cual existía un tejido de fibras prolongadas, formando complicados nudos, y masticadas por una especie de harina gomosa. Esta harina era el sagú, sustancia comestible que sirve principalmente para la alimentación de las poblaciones de la melanesia. Nedland se contentó por entonces con cortar los troncos en pedazos, como si se tratase de leña, reservándose extraer más tarde la harina, colarla por un tejido para separar los ligamentos fibrosos, hacer evaporar la humedad al sol y dejarla endurecer en moldes. Por último, a las cinco de la tarde, cargados con todas aquellas riquezas, abandonábamos la playa y media hora después llegábamos al Nautilus. Nadie salió a nuestro encuentro. El enorme cilindro de hierro parecía desierto. Una vez embarcadas las provisiones, me fui a mi cámara, donde encontré la cena lista. Comí y me dormí. Al siguiente día, 6 de enero, nada ocurría de nuevo a bordo. No se escuchaba el más mínimo ruido en el interior, ni había señal alguna de vida. El bote había permanecido en el sitio mismo donde lo habíamos dejado. Resolvimos volver a la isla de Guevoroar. Nedland esperaba ser más afortunado que la víspera en cuanto a caza y quería visitar otra parte de la selva. Al salir el sol, ya estábamos en marcha. La embarcación, impelida por el oleaje, alcanzó la isla en pocos instantes. Desembarcamos, y creyendo que era mejor guiarnos por el instinto del arponero, seguimos a Nedland, cuyas largas piernas amenazaban dejarnos atrás. Nedland siguió la costa hacia el oeste, y después, vadeando algunos arroyos, alcanzó la alta llanura, embellecida con admirables bosques. Algunas arbelas, del género Martín Pescador, andaban por las orillas de las corrientes, pero no se dejaban acercar. Su circunspección me demostró que aquellos volátiles sabían ya a qué atenerse acerca de los bípedos de nuestra especie, y deduje que, si la isla no estaba habitada, era frecuentada al menos por seres humanos. Después de haber cruzado una pradera bastante frondosa, llegamos a la linde de un bosquecillo, animado por el canto y el vuelo de muchos pájaros. Todavía no se ven más que pájaros, dijo Consejo. Pero los hay comestibles, respondió el ponero. No, por cierto, amigo Ned, replicó Consejo, porque yo no veo más que papagayos. Amigo Consejo, respondió gravemente Ned, el papagayo es el faizán de los que no tienen otra cosa que comer. Y añadiré, decía yo, que esa ave, convenientemente aderezada, bien merece un golpe de tenedor. En efecto, bajo el frondoso follaje de aquel bosque, saltaba de rama en rama todo un mundo de papagayos, que sólo esperaban una educación más esmerada para hablar la lengua humana. Por el momento, chacharreaban en compañía de unas cotorras de todos colores, y de graves guacamayos, que parecían meditar algún problema filosófico, mientras que unos loros de color encarnado brillante pasaban cual un trozo de estambre llevados por la brisa. En medio de unos calaos de ruidoso vuelo, unos papúas teñidos con los matices azules más finos, y toda una variedad de volátiles lindísimos, pero generalmente poco comestibles. Sin embargo, faltaba en esta colección un ave peculiar de aquellas tierras, y que nunca ha salido de los límites de las islas de Arrú y de la Papuasia. Pero la suerte había decidido que no tardara en admirarlo. Después de haber atravesado un tallar de mediana frondosidad, habíamos salido a un llano obstruido por zarzales. Entonces reparé que se levantaban unas aves magníficas, que la disposición de sus plumas obligaba a dirigirse contra el viento. Su vuelo ondulado, la gracia de sus aéreos giros, lo tornasolado de sus colores, atraían y recreaban la vista. No me costó trabajo reconocerlos. Aves del paraíso, exclamé. Orden de los páseres, sección de los clistómoros, respondió consejo. Familia de las perdices, preguntó Ned Land. No lo creo, señor Land, pero cuento con vuestra destreza para coger uno de esos encantadores productos de la naturaleza tropical. Lo intentaré, señor profesor, aunque estoy más acostumbrado al arpón que a la escopeta. Los naturales de aquel país, que hacen mucho comercio de estos pájaros con los chinos, tienen para cogerlos diferentes medios que no podíamos emplear. Unas veces disponen lazos en las copas de los árboles elevados, donde las aves del paraíso habitan con preferencia. Otras veces los cogen con una liga tenaz que paraliza sus movimientos. Hasta suelen envenenar las fuentes donde van a beber. Nosotros, sin embargo, no teníamos más medio que tirarles al vuelo, lo cual daba poca probabilidad de cazarlos. Y en efecto, en vano apuramos una parte de nuestras municiones. Hacia las once de la mañana, el primer plano de montañas que forman el centro de la isla estaba ya recorrido, y nada habíamos conseguido matar. El hambre nos aguijoneaba. Los cazadores se habían fiado en el producto de su casa sin razón. Por fortuna, Consejo, con sorpresa suya, hizo un golpe doble y aseguró el almuerzo. Acertó dos palomas, la una común y la otra torcás, las cuales, desplumadas con presteza y ensartadas en un asador improvisado, fueron expuestas al ardor de un fuego encendido con leña seca. Mientras que se asaban tan interesantes aves, Ned preparó las frutas del artocarpo, y luego fueron las palomas devoradas hasta los huesos, y declaradas excelentes. Como suelen mantenerse con nuez moscada, su carne constituye un manjar perfumado y delicioso. Esto es como si las gallinas se mantuviesen con trufas, dijo Consejo. Y ahora, Ned, ¿qué os falta? Pregunté al canadiense. Una caza de cuatro patas, señor Aronax, respondió Nedland. Todas palomas, esas y pichones, no son más que entremeses y entretenimientos de la boca. Y mientras no mate un animal con chuletas, no estaré satisfecho. Ni yo tampoco, Ned, si no cojo un pájaro del paraíso. Prosigamos, pues, la caza, dijo Consejo. Pero hagamos por ir regresando hacia el mar, porque hemos llegado a las primeras vertientes de las montañas, y me parece más prudente volver hacia la región de las selvas. Era un dictamen sensato y lo seguimos. Después de una hora de andar, habíamos alcanzado un verdadero bosque de saguteros. Algunas serpientes inofensivas huían ante nosotros. Las aves del paraíso se escondían al acercarnos, y me desesperaba en no alcanzarlas cuando Consejo, que iba adelante, se bajó súbitamente, dio un grito de triunfo y volvió hacia mí, trayéndome un magnífico pájaro de esa especie. ¡Bravo Consejo! exclamé. El señor me lisonjea demasiado. Respondió Consejo. Pero tu golpe ha sido de maestro, coger una de esas aves vivas y cogerla con la mano. Si el señor quiere examinarla de cerca, verá que no me ha costado mucho trabajo. ¿Y por qué? Porque ese pájaro está embriagado. ¿Embriagado? Sí señor, ebrio, a causa de las nueces moscadas que se estaba comiendo. Ved, amigo Ned, ved los monstruosos efectos de la intemperancia. Mil diantres, para el gin que he bebido hace dos meses. No hay motivo para echármelo en cara. Entretanto, yo examinaba el curioso animal. Consejo no se equivocaba. El pájaro, embriagado por el sumo espirituoso, estaba reducido a la impotencia. No podía volar ni andar apenas. Pero esto me daba poco cuidado, y le dejé digerir sus moscadas. Pertenecía a la más bella de las ocho especies que hay en la Papuasia y en las islas vecinas. Esto es a la llamada Grande Esmeralda, que es al mismo tiempo una de las más raras. Su cabeza era relativamente pequeña, sus ojos también pequeños. Se hallaban cerca de la abertura del pico. Ofrecía un admirable conjunto de colores, siendo amarillo el pico, pardos los pies y las uñas, de matiz avellana las alas, con púrpura en las puntas, amarillo claro en la cabeza y garganta, y castaño en el abdomen y pecho. Sobre su cola se levantaban dos filamentos córneos y sedosos, adornados con largas y ligerísimas plumas de admirable finura, que completaban el conjunto de tan maravillosa ave, poéticamente llamada por los indígenas, pájaro del sol. Deseaba yo vivamente poder llevar a París aquel magnífico ejemplar del ave del paraíso, a fin de regalarlo al jardín de plantas, que no la posee viva. ¿Con qué es cosa tan rara? Preguntó el arponero, con acento que revelaba más afición a la caza que al arte. Muy rara, mi querido compañero, y sobre todo muy difícil de poseerla con vida. Aún después de muertas, son estas aves objetos de un importante tráfico, tanto que los indígenas han imaginado el medio de fabricarlas, así como se imitan las perlas y los diamantes. ¿Cómo? exclamó Consejo. ¿Se falsifican los pájaros del paraíso? Sí, Consejo. ¿Y cómo? ¿Conoce el señor el procedimiento de los indígenas? Perfectamente. Las aves del paraíso pierden, cuando sopla el monzón del este, las magníficas plumas de su cola, llamada subalares por los naturalistas. Estas plumas, son recogidas por los indígenas, quienes las adaptan con maña a una pobre cotorra mutilada. Después, tiñen la sutura, barnizan el pájaro y mandan a los museos o a los aficionados de Europa esos productos de su extraña industria. ¿Quiere decir, expuso Ned Land, que si el pájaro no es de verdad, lo son sus plumas? Y como el objeto no está destinado a ser comido, no veo en ello gran perjuicio. Pero si mis deseos estaban satisfechos con la posesión de tan preciosa ave, no así los del canadiense, respecto de su caza. Hasta que, por fin, hacia las dos de la tarde, pudo tirar a un cerdo montés de los llamados por los indígenas Bari Autong. Venía aquella res a propósito para proporcionarnos legítima carne de cuadrúpedo, y fue bien recibida. Ned Land se mostró muy envanecido de su tiro. El cerdo, alcanzado por la bala eléctrica, cayó muerto en el acto. El canadiense lo abrió y despojó de las extrañas, sacando media docena de costillas, que debían suministrarnos una excelente cena. Después se prosiguió la caza, en la cual todavía debían distinguirse por sus hazañas Ned Land y Consejo. En efecto, ambos amigos, batiendo los zarzales, hicieron salir un rebaño de canguros, que huyeron brincando sobre sus elásticas piernas, pero no tan a prisa que no les pudiera alcanzar la bala eléctrica. ¡Ah, señor profesor! exclamó Ned Land, a quien el entusiasmo de cazador se le subía a la cabeza. ¡Qué caza tan excelente! Sobre todo, estofada. ¡Qué abastecimiento para el Nautilus! ¡Dos, tres, cinco por tierra! Y cuando pienso que nos comeremos toda esa carne, sin que esos necios de bordo la prueben, creo que en el exceso de su alegría el canadiense, a no haber hablado tanto, hubiera acabado con todo el rebaño. Pero se satisfizo con una docena de aquellos interesantes marsupiales, que constituyen el primer orden de los mamíferos aplacentarios, según nos dijo Consejo. Los que nosotros alcanzamos eran pequeños, pertenecientes a la especie denominada canguro conejo, que suele habitar en los troncos huecos de los árboles, y cuya ligereza es extraordinaria, pero cuando son de mediana talla, suministran la carne más preciada. Estábamos muy satisfechos de los resultados de nuestra caza. El alegre Ned se proponía volver al siguiente día para despoblar la isla de todos los cuadrúpedos comestibles, pero no contaba con los sucesos que habían de sobrevenir. A las seis de la tarde habíamos regresado a la playa, y el bote se encontraba en el mismo sitio, mientras que el Nautilus, semejante a un prolongado escollo, sobresalía de las aguas a unas dos mil millas de la costa. Ned Land, sin más tardanza, se ocupó de la comida. Era muy entendido en aquella especie de cocina, y las costillas de bar y autón, asadas sobre las ascuas, esparcieron muy pronto un olor delicioso, que perfumó la atmósfera. Me dejé vencer, entonces, por la misma inclinación que el canadiense, y me puse extasiado a contemplar el apetitoso asado de cerdo fresco. Que esto me sea dispensado, como yo se lo dispensé a Maese Land, y por iguales motivos. Por último, la comida fue excelente, completándola dos pichones torcaces. La pasta de sagú, el pan del hartocarpo, algunos manguéis, media docena de piñas, y el licor fermentado de ciertas nueces de coco, nos comunicaron risueña alegría, y hasta creo que las ideas de mis compañeros no eran todo lo lúcidas que fuera de desear. Mejor haríamos en no volver esta noche al Nautilus, dijo consejo. Mejor haríamos en no volver jamás. Añadió Ned Land, en aquel momento cayó una piedra a nuestros pies, dejando cortada la proposición del arponero. Fin de el capítulo vigésimo primero. Los rayos del Capitán Nemo Volvimos la vista hacia el bosque sin levantarnos, quedando mi mano para parada en su movimiento hacia la boca, aunque no la de Ned Land, que terminó su evolución. Una piedra no cae del cielo, dijo consejo, porque entonces merecería el nombre de Aerolito. Otra piedra redondeada, que se llevó de entre las manos de consejo una sabrosa pierna de pichón, corroboró todavía más sus observaciones. Levantados los tres, con la escopeta al hombro, estábamos dispuestos a repeler todo ataque. Son monos, preguntó Ned Land. Casi lo mismo, respondió consejo, porque son salvajes. Al bote, dije encaminándome hacia el mar. No había más remedio que emprender la retirada, porque unos veinte indígenas, armados con arcos y flechas, aparecían sobre el lindero de un tallar que a los cien pasos nos ocultaba el horizonte de la derecha. Nuestra canoa estaba a diez toesas de nosotros. Los salvajes se aproximaban sin correr, pero prodigaban las más hostiles demostraciones, enviándonos una lluvia de piedras y de flechas. Ned Land no había querido abandonar sus provisiones, y a pesar de la inminencia del peligro, tirando del cerdo por un lado y de sus canguros por el otro, escapaba con la posible celeridad. En dos minutos estuvimos sobre el bote. Cargar los víveres, echarle mar afuera, armar los remos, cosa fue de un momento. No habíamos ganado dos cables de distancia cuando cien salvajes, aullando y gesticulando, entraron en el agua hasta la cintura. Yo miré si su aparición atraería a la plataforma del Nautilus a algunos hombres, pero no. El enorme mecanismo permanecía absolutamente desierto. Veinte minutos más tarde subíamos a bordo. Las escotillas estaban abiertas. Después de haber amarrado el bote, entramos en el interior del Nautilus. Descendí al salón, donde se oían algunos preludios armónicos. Allí estaba el Capitán Nemo, delante de su órgano, sumido en un éxtasis musical. Capitán, le dije. No me oyó. Capitán, repetí tocándole con la mano. Se estremeció y exclamó volviéndose. Ah, sois vos, señor profesor. Y bien, ¿habéis hecho buena casa? ¿Habéis herborizado con suerte? Sí, capitán, respondí. Mas, por desgracia, hemos atraído una tropa de bípedos, cuya vecindad me parecía peligrosa. ¿Qué bípedos? Unos salvajes. Salvajes. Dijo el Capitán con acento irónico. ¿Y os asombráis de hallar salvajes en esa tierra donde habéis puesto el pie? ¿Y dónde no los hay? ¿Y son peores que los otros esos a quienes habéis encontrado? Pero, capitán, yo los he visto en todas partes, señor profesor. Pues bien, si no los queréis ver a bordo del Nautilus, haréis perfectamente en tomar algunas precauciones. Tranquilizaos, señor profesor. No hay motivo de preocupación. Pero esos indígenas son numerosos. ¿Cuántos habéis contado? Lo menos siento. Señor Aronax, respondió el Capitán Nemo, cuyos dedos se aplicaron de nuevo sobre el teclado. Aún cuando todos los salvajes de la Papuasia estuviesen reunidos en esa playa, nada tendría que recelar de ellos el Nautilus. Los dedos del Capitán recorrían entonces sobre el teclado, y reparé que sólo tocaba sobre las teclas negras, lo cual daba a sus melodías un colorido esencialmente escocés. Olvidó luego mi presencia y quedó sumido en una meditación que no traté de disipar. Volví a la plataforma, era ya de noche, porque en aquella latitud el sol se pone rápidamente y sin crepúsculo. La isla de Guevoroar ya no se divisaba sino confusamente, pero numerosas hogueras encendidas en la playa atestiguaban que los indígenas no trataban de abandonarla. Durante algunas horas estuve solo, hora pensando en aquellos salvajes sin temerlos, porque participaba de la confianza del impertérrito Capitán, hora olvidándolos para admirar los esplendores de aquella noche tropical. Mis recuerdos iban hacia la Francia, siguiendo las estrellas zodiacales que dentro de algunas horas debían alcanzar sus horizontes. La luna resplandecía en medio de las constelaciones del Cénit. Recordé entonces que este fiel y complaciente satélite debía volver dos días después para levantar las aguas y sacar el Nautilus de su engarse de coral. A medianoche, viendo que todo estaba quieto, lo mismo sobre las aguas sombrías que bajo los árboles de la playa, entré en mi camarote y me dormí apaciblemente. Pasó la noche sin novedad. Los salvajes se espantaban sin duda ante la vista sola del monstruo varado en la bahía, porque, si no, las escotillas que estaban abiertas hubieran podido proporcionarles fácil entrada. A las seis de la mañana, ocho de enero, subía la plataforma. Las sombras de la noche eran disipadas por los albores de la mañana. La isla ostentó luego entre las disipadas brumas, primero sus playas y sus cumbres después. Los indígenas seguían permaneciendo allí más numerosos que la víspera, unos 500 a 600, y aprovechándose algunos de la marea baja, se habían adelantado por los arrecifes a menos de dos cables del Nautilus. Yo los distinguía fácilmente. Eran positivamente verdaderos papúas, de atlética estatura, hombres de bella raza, de frente ancha y elevada, nariz gruesa, pero no aplastada, y dientes blancos. Su crespa cabellera, teñida de rojo, se destacaba sobre un cuerpo negro y brillante, como el de los nubienses. Entre ellos, observé algunas mujeres, vestidas desde las caderas a las rodillas, con una especie de miriñaque de hierbas, sostenido por una cintura vegetal. Ciertos jefes habían adornado su cuello con una media luna y con collares de cuentas de vidrios encarnadas y blancas. Casi todos, armados con arcos, flechas y broqueles, llevaban a la espalda una especie de red, donde guardaban los cantos rodados, que con tanta destreza sabían disparar por medio de sus ondas. Uno de los jefes, bastante inmediato al Nautilus, lo examinaba con atención. Debía ser un mado de alto rango, porque estaba envuelto en una especie de esterilla tejida con hojas de plátano, dentada en sus bordes y teñida con colores muy subidos. Hubiera podido fácilmente derribar a aquel indígena que estaba a corto alcance, pero pensé que valía más aguardar demostraciones verdaderamente hostiles. Entre europeos y salvajes, conviene que aquellos respondan y no ataquen. Durante todo el tiempo de la baja marea, aquellos indígenas estuvieron rondando alrededor del Nautilus, pero sin manifestarse tumultuosos. Yo les oía repetir con frecuencia la palabra Asai, y por sus ademanes, comprendí que me invitaban a ir a tierra, invitación que creí de ver declinar. Por consiguiente, aquel día el bote no se movió, con profundo pesar de Maese Land, que no pudo completar sus provisiones. El mañoso canadiense empleó su tiempo en preparar las viandas y harinas que había traído de la isla de Guevoroar. En cuanto a los salvajes, volvieron a tierra hacia las 11 de la mañana, tan luego como las crestas de coral comenzaron a desaparecer bajo las aguas de la marea creciente. Pero observé que su número crecía considerablemente en la playa, siendo probable que acudiesen de las islas vecinas o de la Papuasia propiamente dicha. Sin embargo, no había visto piragua alguna indígena. No teniendo cosa mejor en qué ocuparme, me ocurrió explorar el fondo de aquellas límpidas aguas, que dejaban ver una profusión de conchas, zoófitos y plantas pelagianas. Era, por otro lado, el último día que el Nautilus iba a pasar en aquellos parajes, en el caso de que saliese a flote, como lo había prometido el Capitán Nemo. Llamé a Consejo, que me trajo una draga pequeña y ligera, casi semejante a las que sirven para arrancar las ostras en sus bancos. Y esos salvajes, me preguntó Consejo, que no siente mal mi opinión al señor, pero no me parecen muy malos. Sin embargo, son antropófagos. Bien puede uno ser antropófago y honrado, así como goloso y hombre de bien, no excluye lo uno al otro. Corriente, concedo que sean honrados antropófagos y que devoren a sus prisioneros honradamente, pero como no tengo empeño en ser comido ni aún honradamente, estaré en guardia, porque el capitán Nemo no toma precaución alguna. Ahora, manos a la obra. Estuvimos pescando con actividad durante dos horas, sin obtener nada de importancia. La draga nos traía arpas, orejas de midas, melañas y especialmente los martillos más bellos que hasta aquel día hubiese yo visto. Cogimos también algunas oloturias y una docena de tortugas pequeñas que fueron apartadas para la cocina de bordo, pero en el momento en que menos lo esperaba puse la mano sobre una maravilla o por mejor decir una deformidad natural muy difícil de encontrar. Consejo acababa de dar un golpe de draga y su aparato subía cargado con diferentes conchas bastante comunes cuando de repente me vio meter con presteza la mano en la red para coger una de ellas prorumpiendo en gritos de naturalista esto es los más penetrantes que dar pueda la garganta humana. ¿Qué le pasa señor? preguntó Consejo muy sorprendido. ¿Le ha mordido algún bicho? No, muchacho, pero tampoco hubiera tenido inconveniente en pagar mi descubrimiento con un dedo. ¿Qué descubrimiento? ¡Esa concha! dije yo enseñando el objeto de mi triunfo pero no es más que una simple oliva pórfido género oliva orden de los pectinibranquios clase de los gasterópodos ramificación de los moluscos. Sí, consejo pero en lugar de tener las vueltas de derecha a izquierda las ostenta de izquierda a derecha. ¿Es posible? exclamó Consejo Sí, muchacho es una concha siniestra una concha siniestra repetía Consejo palpitándole el corazón contempla esa espira créamelo el señor dijo Consejo tomando la preciosa concha con trémula mano nunca he experimentado sensación semejante y ciertamente que había motivo para estar conmovido porque sabido es según lo han observado los naturalistas que la dirección diestra es una ley de la naturaleza el hombre emplea su mano derecha más que la izquierda y por consiguiente sus instrumentos aparatos escaleras cerraduras muelles de reloj están combinados de modo que la vuelta a la izquierda sea una excepción o sea lo que represente el movimiento contrario al fin propuesto o el menos frecuente la cuerda en las máquinas de muelle se da a la derecha los tornillos vuelven a la derecha para armar o asegurar y a izquierda para desarmar esta ley observa la naturaleza en los caracoles y conchas siendo las excepciones tan raras que un caracol de espira siniestra se paga a peso de oro consejo y yo estábamos absortos en la contemplación de nuestro tesoro y me proponía enriquecer el museo cuando una piedra desgraciadamente despedida por un indígena vino a destrozar el precioso objeto en las manos mismas de consejo di un grito desesperado consejo agarró la escopeta y apuntó a un salvaje que mecía su onda a 10 metros de distancia quise detener la acción de mi criado pero el tiro salió y la bala destrozó el brazalete de amuletos que colgaba en el brazo del indígena consejo exclamé consejo pero no ve el señor que ese caníbal ha comenzado el ataque una concha no vale la vida de un hombre le dije ah bribón dijo consejo mejor hubiera querido que me hubiese roto el brazo consejo era sincero pero yo no participaba de su opinión entre tanto la situación había cambiado y sin que lo hubiésemos apercibido antes nos vimos rodeados por unas 20 piraguas fabricadas con troncos de árboles largas estrechas bien combinadas para la marcha y equilibradas por medio de un doble balancín de bambús que flotaba en la superficie del agua manejaban las diestros remeros medio desnudos y no dejé de tener inquietud al verlas avanzar era evidente que aquellos salvajes habían tenido ya relaciones con los europeos y que conocían sus buques pero qué debían pensar de un prolongado cilindro de hierro sin mástiles ni chimenea nada bueno porque habían comenzado por mantenerse a una distancia respetuosa viendo sin embargo que permanecía quieto iban cobrando confianza y trataban de familiarizarse con él lo cual debíamos impedir nuestras armas sin detonación no podían producir más que un efecto mediano sobre aquellos indígenas que sólo respetan los mecanismos ruidosos el rayo sin el estrépito del trueno espantaría poco a los hombres por más que el peligro esté en el relámpago y no en el ruido en aquel momento las piraguas vinieron más cerca del nautilus y cayó sobre éste una nube de flechas diantre como graniza dijo consejo y quién sabe si el granizo estará emponzoñado hay que avisar al capitán Nemo dije entrando por la escotilla bajé al salón no encontré a nadie llamé a la puerta del capitán adelante me respondieron entré y vi que el jefe estaba embebido en un cálculo donde no faltaban las X y otros signos algebraicos incomodo pregunté por urbanidad en efecto señor Aronax me respondió el capitán pero creo que habéis debido tener razones muy formales para venir a verme muy formales las piraguas de los indígenas nos rodean y dentro de algunos minutos nos veremos acometidos por centenares de salvajes ah dijo con sosiego el capitán Nemo han venido con sus piraguas sí señor pues bien basta cerrar las escotillas precisamente y venía a deciros nada más fácil dijo el capitán y tocando un botón eléctrico transmitió sus órdenes a la tripulación ya está hecho me dijo después de algunos instantes el bote ya se encuentra en su sitio y las escotillas están cerradas pienso que no tendréis el recelo de que esos señores echen abajo unas paredes donde las balas de vuestra fragata no han podido hacer mella no capitán pero hay otro peligro cuál en que mañana a igual hora habrá que volver a abrir las escotillas para renovar el aire del nautilus sin duda puesto que nuestro buque respira como los cetáceos pues bien si en este momento los salvajes ocupan la plataforma no comprendo cómo impediréis que entren entonces suponéis que subirán a bordo estoy seguro de ello pues bien que suban no veo motivo alguno para impedírselo en el fondo esos infelices papúas son unos pobres diablos y no quiero que mi visita a la isla de geboroar cueste la vida a uno solo de esos desgraciados dicho esto iba a retirarme pero el capitán Nemo me retuvo y me invitó a sentarme junto a él me interrogó con interés sobre nuestras excursiones por tierra y pareció no comprender la necesidad de carne de que era tan codicioso el arponero después la conversación versó sobre otros asuntos y sin ser más comunicativo el capitán Nemo me pareció más amable entre otras cosas departimos sobre la situación del Nautilus varado precisamente en el mismo sitio donde Dumont d'Urville estuvo a punto de perderse después con este motivo dijo el capitán fue uno de vuestros grandes marinos y uno de vuestros más inteligentes navegantes ese Dumont d'Urville es para vosotros los franceses vuestro capitán Cook infortunado sabio haber arrostrado los bancos de hielo del polo sur los corales de la oceanía los caníbales del pacífico para perecer luego miserablemente en un tren de ferrocarril si aquel hombre enérgico pudo discurrir algo en los últimos segundos de su existencia figuraos cuáles debieran ser sus postreros pensamientos al hablar así el capitán Nemo parecía estar conmovido lo cual consigno para hacerle alguna concesión sobre el carácter que le atribuíamos después estuvimos recorriendo sobre el mapa los trabajos del navegante francés sus viajes de circunnavegación su doble exploración al polo sur en la cual descubrió las tierras Amelia y Luis Felipe y por último sus trazados hidrográficos en las principales islas de la oceanía lo que Dumont d'Urville ha hecho en la superficie de los mares me dijo el capitán Nemo lo he practicado yo en el interior del océano y más completa y fácilmente en él el astrolabio y la celosa naves incesantemente entregadas a los embates de los huracanes no podrían competir con el Nautilus pacífico y realmente sedentario gabinete de trabajo en medio de las aguas sin embargo capitán Tije hay un punto de semejanza entre las corbetas de Dumont d'Urville y el Nautilus ¿Cuál es señor profesor? ¿En que el Nautilus ha varado como ellas? El Nautilus no ha varado señor profesor me respondió con frialdad el capitán Nemo el Nautilus se ha hecho para descansar sobre el fondo de los mares y los trabajos penosos y las maniobras que hubo de emprender Dumont d'Urville para sacar sus naves a flote no me hacen falta a mí el astrolabio y la celosa por poco perecieron pero mi Nautilus no corre peligro alguno mañana a la hora fijada la marea lo levantará suavemente y proseguirá su navegación por entre los mares Capitán Dije Yo no dudo Mañana añadió el capitán Nemo levantándose Mañana a las dos y cuarenta minutos de la tarde el Nautilus flotará y abandonará sin averías el estrecho de Torres Pronunciadas estas palabras con acento categórico el capitán Nemo se inclinó ligeramente lo cual significaba que me despedía y volví a entrar a mi cámara allí encontré a Consejo que deseaba conocer el resultado de mi entrevista con el capitán Muchacho Dije Cuando le he manifestado mi creencia de que el Nautilus estaba amenazado por los naturales de la Papuasia el capitán me ha hablado con mucha ironía Ahora solo me resta decirte que tengas confianza en él y te vayas a dormir en paz ¿No necesita el señor mis servicios? No, amigo mío ¿Qué hace Ned Land? Con perdón del señor respondió Consejo el amigo Ned está confeccionando un pastel de canguro que será una maravilla Me quedé solo me acosté pero dormí bastante mal Yo sentía el ruido de los salvajes que pataleaban sobre cubierta pero rompiendo en gritos desaforados Así se pasó la noche sin que la tripulación saliera de su inercia habitual Dávales la presencia de los caníbales el mismo cuidado que a la guarnición de un fuerte blindado las hormigas que corren sobre los blindajes A las 6 de la mañana me levanté y todavía no estaban abiertas las escotillas El aire no se renovó en el interior pero los receptáculos cargados a prevención funcionaron oportunamente y despidieron algunos metros cúbicos de oxígeno en la atmósfera empobrecida del Nautilus Trabajé pues en mi cuarto hasta las 12 sin haber visto ni por un momento al capitán Nemo Me pareció que estaban haciendo a bordo preparativos de marcha esperé durante algún tiempo y luego me fui al salón grande el reloj señalaba las 2 y media 10 minutos después las olas debían alcanzar su máximo de altura y si el capitán Nemo no había hecho una promesa temeraria el Nautilus quedaría muy pronto libre de lo contrario muchos meses transcurrirían antes que pudiera dejar su lecho de corales se sintió muy luego algún estremecimiento precursor en el casco de la nave y sobre sus costados rechinaron las asperezas calcáreas del fondo coralígeno a las 2 y 35 minutos el capitán Nemo apareció en el salón vamos a marchar dijo ah exclamé yo he dado orden de abrir las escotillas y los salvajes los indígenas respondió el capitán encogiéndose ligeramente de hombros no entrarán en el Nautilus y como penetrando por las escotillas que hacéis abrir señor Aronax respondió tranquilamente el capitán Nemo no se entra tan fácilmente por las escotillas del Nautilus aún estando abiertas yo fijé la vista en el capitán no comprendéis me dijo de ningún modo pues bien venid y veréis me dirigí a la escalera central allí Ned Land y Consejo muy inquietos estaban mirando cómo se abrían las escotillas mientras que se escuchaban fuera gritos de rabia y espantosas vociferaciones las portas fueron echadas para afuera y aparecieron 20 figuras horribles pero el primero de los indígenas que se apoyó en el pasamanos de la escalera fue rechazado por no sé qué fuerza invisible y se escapó dando horrorosos gritos y haciendo exorbitantes piruetas 10 de sus compañeros le imitaron y los 10 tuvieron igual suerte Consejo estaba extasiado Ned Land arrastrado por sus instintos violentos se arrojó a la escalera pero no bien hubo ha sido la barandilla cuando fue derribado a su vez mil diantres exclamó me ha herido un rayo esta palabra me lo explicó todo no era aquello una barandilla sino un cable de metal cargado de electricidad que llegaba hasta la plataforma todo el que lo tocaba sentía una formidable conmoción que pudiera ser mortal si el capitán Nemo soltase en aquel conductor toda la corriente de sus aparatos puede realmente decirse que entre los que le asaltaban y él había tendida una red eléctrica que nadie podía impunemente atravesar entre tanto los indígenas amedrentados habían emprendido la retirada sobrecogidos de terror nosotros medios risueños consolábamos y dábamos fricciones al desdichado Ned Land que juraba como un poseído del demonio en aquel momento el Nautilus levantado por las últimas ondulaciones de las aguas abandonó su lecho de coral a los 40 minutos exactos fijados por el capitán su hélice batió las olas con majestuosa lentitud su velocidad creció poco a poco y navegando por la superficie del océano salió sano y salvo de los peligrosos pasos del estrecho de Torres fin del capítulo vigésimo segundo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo vigésimo tercero Aegri Somnia Al siguiente día 26 el Nautilus prosiguió su rumbo entre dos aguas pero con una velocidad notable que no puedo calcular en menos de 35 millas por hora tan pronunciada era la rapidez de su hélice que no podía yo ni contar sus vueltas ni seguirlas cuando recordaba que el maravilloso agente eléctrico después de haber dado movimiento calor y luz al Nautilus le protegía también contra los ataques exteriores y lo transformaba en un arca santa sin peligro alguno de estallar mi admiración ya no tenía límites y se remontaba desde el aparato al ingeniero que lo había ideado caminábamos directamente hacia el oeste y el 11 de enero doblábamos el cabo Wessel situado a los 135 grados de longitud y 10 grados de latitud norte que formaba la punta oriental del golfo de Carpentaria los arrecifes eran todavía numerosos aunque no tanto como los de nuestro viaje anterior y se hallaban marcados en los mapas con perfecta precisión el Nautilus evitó con facilidad los rompientes de Manei a Vabor y los arrecifes de Victoria a Estribor situados a los 130 grados de longitud y en ese décimo paralelo que con tanta regularidad seguíamos el 13 de enero llegado el capitán Nemo al mar de Timor tomaba a los 122 grados de longitud conocimiento de esta isla que tiene 125 leguas cuadradas y está gobernada por unos rajás príncipes que se suponen hijos de cocodrilos es decir oriundos del más elevado origen a que puede pretender el ser humano por eso aquellos escamosos antepasados cundían por los ríos de la isla donde son objeto de particular veneración los protegen los miman los adulan los alimentan les ofrecen doncellas en pasto y desgraciado del extranjero que ponga la mano sobre tan sagrados lagartos pero el nautilus no tenía nada que ver con tan asquerosos animales y solo fue visible Timor durante un momento a mediodía mientras que el segundo fijaba su posición asimismo no hice más que entrever la pequeña isla de Roti que forma parte del grupo y cuyas mujeres tienen una fama de belleza muy bien acreditada en los mercados de la melanesia desde este punto la dirección del nautilus en latitud se inclinó hacia el suroeste llevando el rumbo al mar de las indias ¿a dónde iba a conducirnos el capricho del capitán Nemo? ¿se dirigiría hacia las costas del Asia? ¿se acercaría a las playas de Europa? resoluciones poco probables tratándose de un hombre que huía de los continentes habitados ¿bajaría hacia el sur? ¿doblaría el cabo de buena esperanza y luego el de hornos para descender después al polo antártico? ¿volvería por último a sus mares del pacífico donde el nautilus hallaba navegación fácil e independiente? el porvenir nos lo diría después después de haber costeado los escollos de Cartier de Ibernia de Seringapatam de Scott últimos esfuerzos del elemento sólido contra el líquido estábamos el 14 de enero muy distantes de toda tierra la velocidad del nautilus se amortiguó singularmente y muy caprichoso en su andar hora nadaba en medio de las aguas hora bogaba sobre su superficie durante aquel periodo de nuestros viajes el capitán Nemo hizo interesantes experimentos sobre las varias temperaturas del mar a diferentes profundidades en condiciones ordinarias estos datos se obtienen por medio de instrumentos bastante complicados cuyas indicaciones son por lo menos dudosas ya se trate de sondas termométricas cuyo cristal se quiebra frecuentemente bajo la presión de las aguas ya se empleen aparatos fundados en la variación de resistencia de los metales a las corrientes eléctricas los resultados obtenidos no pueden comprobarse suficientemente por el contrario el capitán Nemo iba por sí mismo a buscar la temperatura al fondo del mar y su termómetro comunicando con las diferentes capas líquidas le daba inmediatamente y con seguridad el grado apetecido así pues tan pronto sobrecargando sus receptáculos como descendiendo oblicuamente por medio de sus planos inclinados el Nautilus fue sucesivamente alcanzando profundidades de tres cuatro cinco siete nueve y diez mil metros siendo el definitivo resultado de sus experimentos que el mar ofrece una temperatura permanente de cuatro grados y medio a la profundidad de mil metros en todas las latitudes yo observaba estos experimentos con el interés más vivo y el capitán Nemo se consagraba a ellos con verdadera pasión quería yo a veces atinar el objeto de semejantes observaciones sería en provecho de sus semejantes no era probable porque tarde o temprano sus trabajos debían perecer con él en algún mar ignorado a no ser que destinase para mí el fruto de sus investigaciones lo cual era suponer que mi extraño viaje tendría un término que yo no divisaba todavía como quiera que fuese el capitán Nemo me dio también a conocer diferentes guarismos que establecían las relaciones de densidad de el agua en los principales mares del globo de esta comunicación saqué una enseñanza personal que nada tenía de científica ocurría esto en la mañana del 15 de enero el capitán con quien me paseaba en la plataforma me preguntó si yo conocía las diferentes densidades que ofrecen las aguas del mar le respondí negativamente y añadí que la ciencia carecía de observaciones rigurosas acerca de ello yo las he hecho me dijo y puedo responder de su certeza bien respondí pero el Nautilus es un mundo aparte y los secretos de sus sabios no llegarán hasta la tierra tenéis razón señor profesor me contestó después de algún silencio es un mundo aparte que pertenece a la tierra tanto como esos planetas que acompañan el globo alrededor del sol y tampoco serán nunca conocidos para nosotros los trabajos a que se dedican los sabios de Saturno o de Júpiter pero entre tanto ya que la casualidad ha ligado nuestras dos existencias os puedo comunicar el resultado de mis observaciones os escucho capitán ya sabéis señor profesor que el agua del mar es más densa que la dulce pero esta densidad no es uniforme pues si represento por uno el peso específico de esta última encuentro uno y veintiocho milésimas para el del Atlántico uno y veintiséis milésimas para la del Pacífico uno y treinta milésimas para la del Mediterráneo ah dije para mí también se aventura por el Mediterráneo uno y dieciocho milésimas para las aguas del mar Jónico y uno y veintinueve milésimas para la del Adriático decididamente el Nautilus andaba también por los mares europeos más frecuentados de lo cual deduje que nos llevaría quizá no muy tarde hacia unos continentes más civilizados me acordé que Nedland recibiría la noticia de esta particularidad con satisfacción muy natural durante varios días nuestras jornadas se pasaron en experimentos de toda clase sobre la cantidad de sal a diversas profundidades sobre la electrización del agua su coloración su transparencia y en todas estas observaciones el Capitán Nemo desplegó un ingenio que no fue igualado más que por su amabilidad para conmigo y después no le volví a ver durante algunos días quedando como aislado a su bordo el 16 de enero el Nautilus se mantenía quieto a algunos metros debajo de la superficie de las aguas sus aparatos eléctricos no funcionaban y su hélice inmóvil lo dejaba abogar a merced de las corrientes supuse que la tripulación se ocupaba de reparaciones interiores exigidas por la violencia de sus movimientos mecánicos mi compañero y yo fuimos entonces testigos de un espectáculo curioso las ventanas del salón estaban abiertas y como el Nautilus no se hallaba en actividad reinaba en medio de las aguas una oscuridad vaga el cielo tempestuoso y cubierto de espesas nubes no daba a las primeras capas del océano más que una claridad insuficiente observé el estado del mar en estas condiciones y los peces más grandes no aparecían sino como sombras apenas delineadas cuando el Nautilus se encontró de repente inundado de luz creí de pronto que se había encendido el fanal proyectando su brillo eléctrico por la masa líquida pero me equivocaba y después de una observación rápida reconocí mi error flotaba el Nautilus entre una capa fosforescente que en medio de la oscuridad resplandecía mucho era producida por millaradas de animalillos luminosos cuyo brillo crecía al deslizarse sobre el casco metálico del aparato se advertían entonces en medio de las capas luminosas ciertos relámpagos cual si fueran chorros de plomo derretido en un horno ardiente o masas metálicas caldeadas hasta el rojo blanco de tal suerte que por oposición las porciones luminosas se tornaban oscuras en aquella masa ígnea de la cual debían estar al parecer desterradas las sombras no ya no era aquello la irradiación apacible de nuestro alumbrado eléctrico había allí un vigor y un movimiento insólitos aquello era una luz viviente era en efecto una aglomeración infinita de infusorios pelagianos noctílucos miliares verdaderos glóbulos de gelatina diáfana provistos de un tentáculo filiforme y de los cuales se cuentan hasta 25.000 en 30 centímetros cúbicos de agua y su luz se veía además duplicada por esos resplandores peculiares de las medusas asterias aurelias foladéstatas y otros zoófitos fosforescentes impregnados con la viscosidad de las materias orgánicas descompuestas por el mar y quizá con las mucosidades secretadas por los peces durante algunas horas el nautilus flotó entre aquellas capas brillantes y nuestra admiración se acrecentó al ver cómo los grandes animales marinos jugueteaban allí cual salamandras en medio de aquel fuego que no quema observé unos marzuinos elegantes y rápidos infatigables clowns de los mares y unos histióforos de tres metros inteligentes precursores de los huracanes cuya formidable espada hería de vez en cuando el cristal de la ventana luego aparecieron unos peces más pequeños balistes variados esconberoides saltadores nasones y otros cien que culebreaban en la atmósfera luminosa aquel resplandeciente espectáculo fue para nosotros un encanto quizá la intensidad del fenómeno era debida a alguna condición atmosférica quizás se desencadenaba alguna borrasca sobre la superficie del mar pero el nautilus no sentía su furia y se mecía apaciblemente entre las tranquilas aguas a algunos metros de profundidad marchábamos así incesantemente embelezados por alguna nueva maravilla consejo observaba y clasificaba los zoófitos los articulados los moluscos y los peces transcurrían los días con rapidez y no los contaba ya Ned según su costumbre trataba de variar la comida ordinaria a bordo y acostumbrados a nuestra concha cual verdaderos caracoles confieso que este hábito se adquiere con alguna facilidad natural nos parecía ya aquella existencia y nos olvidábamos que hubiese una vida diferente en el globo terrestre cuando vino un acontecimiento a hacernos comprender de nuevo lo extraño de nuestra situación el 18 de enero se hallaba el nautilus a los 105 grados de longitud y 15 grados de latitud meridional el tiempo estaba amenazador y el mar duro y proceloso soplaba el viento del este con fuerza y el barómetro que venía ya bajando desde algunos días atrás anunciaba una próxima lucha de elementos yo estaba en la plataforma en el momento en que el segundo tomaba las medidas de ángulos horarios y aguardaba que según costumbre se pronunciase la frase habitual pero aquel día fue sustituida por otras palabras no menos incomprensibles casi al mismo tiempo vi aparecer al capitán Nemo cuyos ojos provistos de un catalejo se dirigieron al horizonte durante algunos minutos el capitán estuvo quieto sin abandonar el punto de mira de su objetivo después bajó el anteojo y cruzó unas cuantas palabras con su segundo que parecía hallarse entregado a una emoción en vano reprimida el capitán Nemo más dueño de sí mismo se mantuvo frío y dirigía al parecer ciertas objeciones a las cuales contestaba el segundo con seguridades formales al menos así lo comprendí por sus ademanes y el acento de sus palabras en cuanto a mí había mirado con empeño hacia la dirección observada sin lograr percibir ninguna cosa el cielo y el agua se confundían en una línea de horizonte de perfecta claridad entre tanto el capitán Nemo se paseaba de uno a otro extremo de la plataforma sin mirarme y tal vez sin verme sus pasos eran firmes pero menos regulares que de costumbre se detenía a veces y con los brazos cruzados sobre el pecho observaba el mar qué podía buscar en tan inmenso espacio el Nautilus se hallaba entonces a algunos centenares de millas de la costa más cercana el segundo había vuelto a coger su anteojo y contemplaba obstinadamente el horizonte yendo viniendo golpeando el suelo con el pie y diferenciándose de su jefe por su agitación nerviosa este misterio iba necesariamente a aclararse y muy pronto porque a una orden del capitán Nemo la máquina aumentando su fuerza propulsiva imprimió a la hélice una rotación más rápida entonces el segundo llamó de nuevo la atención del capitán y suspendiendo éste sus paseos asestó el anteojo hacia el punto indicado quedándose en observación mucho tiempo yo por mi parte excitada mi curiosidad bajé al salón y traje un excelente catalejo del cual me solía servir y apoyándolo en el tambucho del fanal que sobresalía en la parte anterior de la plataforma me dispuse a recorrer toda la línea del cielo y del mar pero no había aplicado todavía mi ojo sobre el ocular cuando me arrancaron vivamente el instrumento de las manos me volví y el capitán Nemo estaba delante y casi desconocido pues su fisonomía se hallaba transfigurada sus ojos brillaban con sombrío fuego y se ocultaban bajo sus fruncidas cejas su cuerpo rígido sus puños cerrados su cabeza encogida entre los hombros manifestaban la hazaña violenta que respiraba toda su persona no se movía y mi anteojo soltado por sus manos había caído a sus pies era yo quien sin querer lo había provocado aquella actitud iracunda pensaba aquel personaje incomprensible que yo había sorprendido algún secreto prohibido a los habitantes del Nautilus no yo no era objeto de aquel odio porque no me miraba y su vista quedó obstinadamente clavada sobre el impenetrable punto del horizonte por último se dominó y su fisonomía tan profundamente alterada recobró su acostumbrada serenidad dirigió al segundo algunas palabras en lengua extranjera y luego volviéndose hacia mí me dijo con acento bastante imperioso señor Aronax reclamo la observancia de uno de los compromisos que os ligan conmigo ¿de qué se trata capitán? tenéis que dejaros encerrar vuestros compañeros y vos hasta que yo juzgue conveniente devolveros la libertad sois muy dueño de ello le respondí mirándole con fijeza pero ¿puedo dirigiros una pregunta? ninguna ante esta respuesta nada tenía yo que discutir sino obedecer porque la resistencia era inútil bajé al camarote ocupado por Ned Land y Consejo y les di parte de lo resuelto por el capitán discúrrase cómo sería recibida esta comunicación por el arponero faltó por otra parte el tiempo para explicaciones porque cuatro hombres de la tripulación que nos aguardaban a la puerta nos llevaron a la celda donde habíamos pasado la primera noche a bordo del Nautilus Ned Land quiso reclamar pero le cerraron la puerta por toda contestación me dirá el señor lo que esto significa exclamó Consejo refería a mis compañeros lo ocurrido y se quedaron tan sorprendidos como yo sin acertar tampoco a comprender el motivo de la determinación yo me entregué a un abismo de reflexiones sin que pudiera apartarse de mi imaginación la extraña fisonomía del capitán Nemo me sentía incapaz de reunir dos ideas lógicas y me perdía en las suposiciones más absurdas cuando me sacaron de la meditación las siguientes palabras de Ned Land toma el almuerzo está servido en efecto la mesa estaba puesta y era evidente que el capitán Nemo había dado esta orden al mismo tiempo que mandaba apresurar la marcha del Nautilus me permitirá el señor que le recomiende una cosa dijo Consejo si muchacho le respondí pues bien que almuerce el señor como cuestión de prudencia porque no sabemos lo que puede suceder tienes razón Consejo desgraciadamente exclamó Ned Land no nos han traído más que los manjares de bordo amigo Ned replicó Consejo y qué diríais si nos hubiesen dejado completamente sin almuerzo esta razón cortó las recriminaciones del arponero nos sentamos a la mesa la comida fue silenciosa y yo comí poco Consejo se excedió algo siempre por prudencia y Ned Land a pesar de sus observaciones no perdió bocado terminado el almuerzo cada uno de nosotros se recostó en un rincón entonces el globo luminoso que alumbraba la celda se apagó dejándonos en profunda oscuridad Ned Land no tardó en dormirse y Consejo con asombro mío se entregó también a un profundo sopor discurría yo cómo se había provocado en él aquella imperiosa necesidad de dormir cuando sentí que mi cerebro se impregnaba de una pesada torpeza mis ojos que yo me empeñaba en tener abiertos se cerraban a pesar mío y me hallaba entregado a una dolorosa alucinación evidentemente con los alimentos que acabábamos de tomar se habían mezclado sustancias soporíficas y no bastaba la prisión para ocultarnos los proyectos del capitán Nemo sino que era necesario el sueño también noté entonces que las escotillas se cerraban y que cesaba el balanceo producido por las ondulaciones del mar se apartaba pues el nautilus de la superficie volvía a descender a las capas inferiores del océano quise resistir el sueño pero me fue imposible mi respiración se debilitó sentí que un frío mortal sobrecogía mis miembros vencidos por la pesadez y paralizados mis párpados cayeron sobre los ojos cual verdaderas cubiertas de plomo y un sueño mórbido lleno de alucinaciones se apoderó de mí y las visiones desaparecieron luego dejándome entregado a un completo anonadamiento fin del capítulo vigésimo tercero 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo vigésimo cuarto el reino del coral al siguiente día me desperté con la cabeza singularmente despejada y con sorpresa mía me hallaba en mi cámara y probablemente a mis compañeros les habría sucedido lo mismo sin que lo advirtiesen debían ignorar como yo lo que había ocurrido aquella noche y para descubrir este misterio solo me fiaba en los azares del porvenir me ocurrió entonces salir del camarote estaba libre o preso libre completamente abrí la puerta entré en los callejones y subí la escalera central las escotillas cerradas la víspera estaban abiertas y llegué a la plataforma donde Nedland y Consejo me aguardaban les pregunté y nada sabían entregados a un pesado sueño que no les dejara ningún recuerdo se habían sorprendido también al despertar en su camarote en cuanto al Nautilus nos pareció tranquilo y misterioso como siempre flotaba entonces sobre la superficie con moderado andar y nada al parecer se hallaba cambiado a bordo Nedland observó el mar con su penetrante vista estaba desierto y nada se divisaba en el horizonte ni vela ni tierra soplaba ruidosamente una brisa del oeste y unas anchas olas encrespadas por el viento imprimían al aparato un balanceo muy sensible el Nautilus después de haber renovado su aire se mantuvo a una profundidad media de 15 metros de modo que podía volver prontamente a la superficie operación que contra lo acostumbrado fue practicada diferentes veces durante aquella jornada del 19 de enero el segundo subía entonces a la plataforma resonando en el interior de la nave su frase habitual en cuanto al capitán Nemo no apareció por entonces y solo vi al impasible Stuart que me sirvió con una exactitud digna de su ordinario silencio hacia las dos estaba yo en el salón ocupado en clasificar mis apuntes cuando el capitán abrió la puerta y entró le saludé y me devolvió una cortesía casi imperceptible sin dirigirme la palabra volví a mi trabajo esperando que me daría explicaciones sobre los sucesos de la noche anterior pero no lo hizo le miré y me pareció ver en su rostro las huellas del cansancio sus ojos entumecidos no habían conocido el sueño su fisonomía expresaba una tristeza profunda y un sentimiento real iba y venía se sentaba y se levantaba tomaba un libro al acaso lo abandonaba enseguida consultaba sus instrumentos sin tomar las notas acostumbradas y parecía no poderse estar quieto un instante en el mismo sitio por fin vino hacia mí diciendo ¿sois médico señor Aron Nax? estaba yo tan ajeno de esperar esta pregunta que le miré durante algún tiempo sin responderle ¿sois médico? repitió algunos de vuestros compañeros han hecho estudios de medicina como Ogratiolet Moquitendon y otros en efecto dije soy doctor interno de los hospitales he practicado durante algunos años antes de entrar en el museo bien señor profesor mi respuesta había satisfecho indudablemente al capitán Nemo pero no sabiendo lo que quería yo esperaba nuevas preguntas reservándome responder según las circunstancias señor Aron Nax me dijo ¿consentiríais en asistir a uno de mis hombres? ¿tenéis un enfermo? sí estoy dispuesto a serviros venid declaro que mi corazón palpitaba no sé por qué veía yo alguna conexión entre esa enfermedad de un hombre de la tripulación con los sucesos de la víspera y este misterio me preocupaba tanto como el enfermo el capitán Nemo me condujo a la parte posterior del Nautilus y me hizo entrar en una cámara situada cerca del puesto de los marineros allí sobre una cama descansaba un hombre de unos 40 años de rostro enérgico verdadero tipo del anglosajón me incliné sobre él y advertí que era un herido su cabeza envuelta entre ensangrentados lienzos descansaba sobre dos almohadas desaté los vendajes y el herido con la vista clavada sobre mí me dejó obrar sin proferir una sola palabra la herida era horrible el cráneo fracturado por un instrumento contundente dejaba el cerebro descubierto y la sustancia cerebral había sufrido profundos desgarramientos se habían formado cuajarones sanguíneos en la masa diluyente que afectaba el color de las heces de vino había habido a la vez contusión y conmoción del cerebro la respiración del enfermo era lenta agitando su faz algunos movimientos espasmódicos de los músculos la flegmasía cerebral era completa y producía la parálisis del sentimiento y del movimiento tomé el pulso del herido era intermitente las extremidades del cuerpo se enfriaban y vi que la muerte se aproximaba sin que me pareciese posible contenerla después de haber hecho la cura coloqué el apósito en su cabeza me volví al capitán Nemo diciéndole ¿de dónde procede la herida? ¿qué importa? respondió evasivamente el capitán un choque del Nautilus ha roto una de las palancas de la máquina y ésta ha herido a un hombre que se adelantó para parar el golpe que iba a recibir el segundo un hermano dejándose matar por un hermano un amigo por un amigo qué cosa más natural esta es la ley de todos a bordo del Nautilus pero cuál es vuestro parecer yo vacilaba en responder podéis hablar me dijo el capitán ese hombre no entiende el francés miré por última vez al herido y luego respondí ese hombre morirá dentro de dos horas no hay nada que pueda salvarle nada la mano del capitán Nemo se crispó y corrieron algunas lágrimas de sus ojos que yo no creía hechos para llorar durante algunos instantes estuve observando aquel moribundo cuya vida iba desapareciendo su palidez era acrecentada por el brillo eléctrico en que estaba bañado su lecho de muerte contemplé su cabeza inteligente surcada de arrugas prematuras debidas quizá a la desgracia y a la miseria traté de sorprender el secreto de su vida en las últimas palabras que despedirían sus labios pero el capitán Nemo me dijo podéis retiraros señor Aronax dejé al capitán en el camarote del herido y me retiré muy conmovido con aquella escena durante todo el día me agitaron siniestros pensamientos por la noche dormí mal y entre mis sueños frecuentemente interrumpidos creí escuchar lejanos suspiros y una especie de salmodia fúnebre ¿era aquello la plegaria de los muertos rezada en el idioma que yo no podía comprender? a la mañana siguiente subí a la plataforma donde me había precedido el capitán Nemo tan luego como me vio se dirigió hacia mí diciéndome ¿os convendría señor profesor hacer hoy una excursión submarina con mis compañeros? pregunté como gustéis estamos a vuestras órdenes capitán tened pues la bondad de vestiros las escafandras del moribundo o del muerto no habló me fui a encontrar con Ned Land y Consejo a quienes expuse la propuesta del capitán Nemo Consejo se apresuró a aceptar y esta vez el canadiense se manifestó muy dispuesto a seguirnos eran las ocho de la mañana a las ocho y media ya estábamos vestidos para el nuevo paseo y provistos con los dos aparatos de alumbrado y respiración se abrió la doble puerta y acompañados del capitán Nemo seguido de una docena de hombres de la tripulación tomábamos pie a una profundidad de diez metros sobre el suelo firme donde descansaba el Nautilus una ligera pendiente iba a parar a un fondo accidentado a unas quince brasas de profundidad difería este fondo completamente de los que había yo visto en mi primera excursión bajo las aguas del pacífico no había aquí ni arena fina ni praderas submarinas ni bosque pelagiano reconocí inmediatamente aquella región maravillosa de que nos hacía los honores el capitán Nemo era el reino del coral en la ramificación de los zoófitos y la clase de las alcionarias se observa el orden de los gorgonarios que encierra los tres grupos de gorgonianos isidianos y corallianos a estos últimos pertenece el coral curiosa sustancia que ha sido alternativamente clasificada en los reinos mineral vegetal y animal remedio entre los antiguos joya entre los modernos quedó definitivamente clasificada en el reino animal el año 1694 por el marsellés peisonel el coral es un conjunto de animalillos reunidos en un polípero de naturaleza quebradiza y lapidia estos pólipos tienen un generador único que los ha producido por brotes y poseen una existencia propia participando de la vida común es por consiguiente una especie de socialismo natural yo conocía los diferentes trabajos hechos acerca de este singular zoófito que se mineraliza arborizándose según la exacta observación de los naturalistas y nada podía ser tan interesante para mí como visitar uno de esos bosques petrificados que la naturaleza ha implantado en el fondo de los mares los aparatos Rumkorf se pusieron en actividad y seguimos un banco de coral en vía de formación que con ayuda del tiempo cerrará algún día aquella porción del océano índico había por ambos lados del camino intrincados zarzales formados por el enlace de arbustos cubiertos con unas florecillas estrelladas de radios blancos pero al revés de las plantas terrestres aquellas arborizaciones fijadas a las peñas se dirigían todas de arriba a abajo producía la luz mil deliciosos efectos al juguetear entre aquellos ramajes tan vivamente teñidos la ondulación de las aguas parecía dar movimiento a aquellos tubos membranosos y cilíndricos inspirándome antojos de coger sus frescas corolas adornadas con delicados tentáculos recién abiertas las unas nacientes las otras mientras que ciertos peces ligeros de rápidas aletas se deslizaban entre ellas cual bandadas de avecillas pero si yo arrimaba la mano a aquellas flores vivientes a aquellas sensitivas animadas al punto se alarmaba la colonia las corolas blancas se replegaban en sus estuches rojos las flores se desvanecían y la zarza se trocaba en áridos trozos de aglomeraciones lapideas la casualidad me había colocado delante de los ejemplares de zoófitos más preciosos este coral valía tanto como el que se pesca en el mediterráneo en las costas de francia de italia y de berbería justificando por sus vivos matices los nombres poéticos de espuma de sangre y flor de sangre que el comercio da a sus más bellos productos el coral se vende hasta 500 pesetas el kilogramo y en aquel paraje las capas líquidas cubrían la fortuna de todo un mundo de especuladores esta preciosa materia mezclada a veces con otros políperos formaba entonces unas aglomeraciones compactas e intrincadas llamadas maquiotas y en las cuales advertía admirables muestras de coral rosado poco después las matas coralinas se estrechaban y las arborizaciones se presentaron en mayor escala abriéndose a nuestros pasos unos verdaderos tallares petrificados y dilatados tramos de fantástica arquitectura el capitán Nemo penetró por una oscura galería cuya pendiente suave nos condujo a la profundidad de 100 metros la luz de nuestros serpentines producía de vez en cuando efectos mágicos al reflejarse en las rugosas asperezas de aquellas bóvedas naturales y en los colgantes dispuestos a modo de lucernas y sobre las cuales se repercutía imitando puntas incandescentes entre los arbustos coralígenos observé otros pólipos no menos curiosos como melitas iris de ramificaciones articuladas algunas matas de coralinas verdes unas y encarnadas otras verdaderas algas incrustadas en sales calizas que los naturalistas después de muchas discusiones han clasificado definitivamente en el reino vegetal pero según la observación de un filósofo allí está quizá el límite real en que la vida comienza oscuramente a salir del sueño de piedra sin desprenderse aún de su rudo punto de partida por último y después de dos horas de marcha habíamos alcanzado la profundidad de unos 300 metros es decir el último límite en que empieza a formarse el coral pero allí ya no existían ni matas aisladas ni modestos tallares sino la selva inmensa grandes vegetaciones minerales enormes árboles petrificados y enlazados con guirnaldas de elegantes plumarias esos vejucos del mar adornados de matices y reflejos pasábamos sin obstáculo por debajo de su alto ramaje perdido entre la sombra de las aguas mientras que a nuestras plantas las tubíporas las meandrinas las astreas las fungias las cariófilas formaban una alfombra de flores sembrada de resplandecientes cristalizaciones qué espectáculo tan indefinible por qué no ser posible transmitirnos nuestras sensaciones por qué estar presos dentro de aquella cubierta de vidrio y de metal por qué no habíamos de poder comunicar de uno a otro las palabras por qué no vivíamos siquiera la vida de los peces que pueblan el elemento líquido o más bien la de los anfibios que durante dilatadas horas pueden recorrer a su antojo el doble dominio de la tierra y de las aguas allí se había detenido el capitán Nemo mis compañeros y yo suspendimos la marcha y al volverme noté que aquellos hombres formaban un semicírculo alrededor de su jefe fijando más la atención reparé que cuatro de ellos llevaban a cuestas un objeto de forma oblonga ocupábamos en aquel paraje el centro de un extenso y claro espacio cercado por las altas arborizaciones de la selva submarina nuestras lámparas proyectaban sobre aquella plaza una especie de luz crepuscular que alargaba desmesuradamente las sombras sobre el suelo en los lindes de aquel claro la oscuridad era profunda y sólo brillaban entre ella los destellos reflejados por las aristas vivas del coral cerca de mí se encontraban Ned Land y Consejo mirando aquella que según yo presumía había de ser extraña escena observando el suelo advertí que en algunos parajes estaba elevado formando ciertas protuberancias dispuestas con una regularidad que no podía menos de ser obra de mano humana en medio de aquel espacio sobre un pedestal de peñas toscamente amontonadas se levantaba una cruz de coral que extendía sus brazos semejantes al parecer a sangre petrificada ante una señal del capitán Nemo uno de los hombres se adelantó y comenzó a cavar al pie de la cruz una fosa con un asadón que descolgó de su cinto todo lo comprendí aquello era un cementerio la fosa una sepultura y el objeto largo el cuerpo del hombre fallecido por la noche el capitán Nemo y los suyos iban a enterrar a su compañero en la mansión común y en el fondo del inaccesible océano no jamás se vio mi ánimo sobreexcitado en tan alto grado nunca mayores impresiones habían penetrado en mi cerebro yo no quería ver lo que veían mis ojos la tumba en tanto iba ahondándose lentamente los peces huían por uno y otro lado de su perturbado retiro sobre el suelo calizo resonaba la piqueta cuyo hierro despedía de vez en cuando chispas al herir algún guijarro perdido en el fondo de las aguas la fosa se iba alargando ensanchando y por último no tardó en tener bastante capacidad para recibir el cadáver entonces los que lo llevaban se acercaron el cuerpo amortajado con un tejido de viso blanco descendió a su húmeda sepultura el capitán Nemo cruzado de brazos sobre el pecho y todos los amigos de quien los había querido se arrodillaron para dedicarle una plegaria mis dos compañeros y yo nos habíamos inclinado religiosamente la tumba después se cubrió con los escombros sacados de la fosa formando un ligero montoncillo terminado todo el capitán Nemo y sus hombres se levantaron y acercándose a la sepultura doblaron de nuevo la rodilla y extendieron su mano en señal de postrer a Dios entonces la fúnebre comitiva emprendió el regreso al nautilus pasando otra vez bajo las bóvedas de la selva entre los tallares a lo largo de las matas de coral y siempre subiendo apareció por fin luz de nuestra nave guiándonos hasta ella sus ráfagas brillantes a la una ya estábamos en el nautilus tan luego como me mudé de traje subí a la plataforma y entregado a una terrible mortificación de ideas me fui a sentar junto al fanal el capitán Nemo se acercó me levanté y le dije así pues según mis previsiones ese hombre murió anoche sí señor Aronax respondió y ahora descansa entre sus compañeros en ese cementerio de coral sí de todos olvidado menos de nosotros cavamos la tumba y los pólipos se encargan de cerrarla para la eternidad y ocultando con brusco ademán el rostro entre sus crispadas manos trató en vano el capitán de reprimir un sollozo después añadió ese es nuestro pacífico cementerio a algunos centenares de pies bajo la superficie de las aguas vuestros difuntos duermen al menos en paz capitán y defendidos contra el ataque de los tiburones sí señor respondió con gravedad el capitán Nemo contra los ataques de los tiburones y de los hombres fin fin del capítulo vigésimo cuarto fin de la primera parte del Atlántico al Pacífico 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo primero el mar de las indias aquí comienza la segunda parte de este viaje submarino la primera ha terminado con la conmovedora escena del cementerio de coral que ha dejado en mi ánimo una impresión profunda es decir que en el seno del inmenso mar la vida del capitán Nemo se desenvolvía por completo sin olvidar ni aún su tumba preparada en el más impenetrable abismo allí ni uno solo de los monstruos marinos iría aturbar el último sueño de los habitantes del nautilus de esos amigos estrechamente unidos lo mismo para la muerte que para la vida ningún hombre tampoco había añadido el capitán siempre la misma desconfianza fiera implacable para con las sociedades humanas por lo que a mí tocaba ya no me satisfacían las hipótesis de consejo quien persistía en considerar al jefe del nautilus como un sabio desconocido que devuelve a la humanidad desprecio por indiferencia era para él un genio no comprendido que cansado de los desengaños terrestres se había refugiado en el inaccesible medio donde sus instintos se ejercían libremente pero a mi ver esta hipótesis sólo explicaba uno de los lados del capitán Nemo en efecto el misterio de la última noche durante la cual habíamos estado presos y adormecidos la precaución con tanta violencia tomada por el capitán de arrancarme el anteojo con que yo quería examinar el horizonte la herida mortal de aquel hombre debido a un inexplicable choque del nautilus todo me inspiraba serias meditaciones no el capitán Nemo no se limitaba a huir de los hombres su formidable aparato servía no solamente para sus instintos de libertad sino también para emplear no sé qué terribles represalias en este momento no alcanzo evidencia alguna y sólo percibo algún indicio en medio de las tinieblas debiéndome ceñir a escribir por decirlo así lo que me dictan los acontecimientos por otra parte nada nos liga al capitán Nemo quien se da por satisfecho con saber que no podemos escapar ni siquiera somos prisioneros bajo palabra no estando sujetos a compromiso alguno no somos más que unos cautivos unos prisioneros disfrazados con el nombre de huéspedes por cortesía sin embargo Ned Land no ha renunciado a la esperanza de recobrar su libertad y es seguro que aprovechará la primera ocasión que la casualidad le ofrezca yo le imitaré sin duda pero no sin cierto pesar ocasionado por la generosidad con que el capitán nos ha dejado penetrar los misterios del Nautilus en último resultado debe ese hombre ser aborrecido o admirado es víctima o verdugo y para ser franco antes de dejarlo por siempre quisiera haber terminado la vuelta al mundo submarino cuyos primeros incidentes han sido tan magníficos quisiera haber observado la serie completa de las maravillas acumuladas bajo los mares del globo quisiera haber visto lo que nadie ha podido conseguir aún cuando tuviese que pagar con la vida ese insaciable deseo de aprender que he descubierto hasta ahora nada o casi nada puesto que todavía no hemos recorrido más que seis mil leguas por el pacífico yo sé muy bien sin embargo que el Nautilus se acerca a las tierras habitadas y que si nos ofrece alguna probabilidad de salvación sería cruel sacrificar mis compañeros a mi pasión por lo desconocido tendré que seguirlos y guiarlos quizá pero ¿se ofrecerá alguna vez esta ocasión? el hombre privado por fuerza de su libre albedrío bien la desea pero el sabio y el curioso la teme aquel día 24 de enero de 1868 a las 12 vino el segundo a tomar la altura del sol subí a la plataforma encendí un cigarro y observé la operación parecióme evidente que aquel hombre no entendía el francés porque diferentes veces expresé en alta voz mis pensamientos lo cual debiera haber excitado en él alguna muestra involuntaria de atención si lo hubiese comprendido pero estuvo impasible y mudo mientras que el segundo hacía observaciones con el sextante uno de los marineros del Nautilus aquel hombre vigoroso que nos había acompañado durante la primera excursión submarina de la isla de Crespo vino a limpiar los cristales del fanal examiné entonces la instalación de este aparato cuya potencia se hallaba centuplicada por unos anillos lenticulares semejantes a los que existen en los faros y que sirven para mantener la luz en la dirección conveniente la lámpara eléctrica estaba combinada de un modo que pudiera aprovechar toda su fuerza de iluminación su luz en efecto se producía en el vacío lo cual aseguraba a la vez su regularidad y su intensidad economizándose las puntas de grafito entre las cuales se desarrolla el arco luminoso economía importante para el capitán Nemo que no hubiera podido renovarlas fácilmente pero con las condiciones allí establecidas se gastaban casi insensiblemente cuando el Nautilus se preparó para proseguir su marcha submarina bajé al salón las escotillas se cerraron y el rumbo fue directamente al oeste surcábamos entonces el océano índico extensa llanura líquida que abarca 550 millones de hectáreas y cuyas aguas son en tan alto grado transparentes que producen vértigo al inclinarse sobre su superficie el Nautilus navegaba generalmente entre 100 y 200 metros de profundidad durante algunos días a otro que no fuera yo embargado por una inmensa afición al mar las horas hubieran parecido largas y monótonas pero los paseos diarios sobre la plataforma donde me empapaba en el vivificante aire del mar el espectáculo de aquellas ricas aguas por entre los cristales de las ventanas la lectura de los libros de la biblioteca la redacción de mis memorias empleaban mi tiempo y no me dejaban un solo momento de cansancio o de tedio nuestra salud se mantenía en muy satisfactorio estado conviniéndonos perfectamente el régimen de bordo y yo bien me hubiera pasado sin las variantes que Ned Land por espíritu de protesta se complacía en introducir además en aquella temperatura constante no había siquiera un solo resfriado que temer y por otra parte el madreporario de Endrófilia conocido en Provenza con el nombre de Hinojo Marino y del cual existía a bordo alguna provisión nos hubiera proporcionado con la carne fundente de sus pólipos una excelente pasta contra la tos durante algunos días vimos una gran cantidad de aves acuáticas palmípedas quinchos y gaviotas fueron algunas diestramente cazadas y guisadas de cierto modo que nos proporcionaron un manjar marino muy aceptable entre los pájaros más voladores que se separan a largas distancias de tierra y cuando están cansados se reposan sobre las aguas observé unos magníficos albatros de grito discordante o al rebuzno de asno aves que pertenecían a la familia de los longípenos la de los totipalmos estaba representada por unas fragatas rápidas que pescaban con notable ligereza los peces de la superficie y por unos numerosos faetontes y entre otros el de filamentos rojos grande como una paloma y cuyas plumas blancas están matizadas de colores rosados que se destacan sobre el fondo negro de las alas las redes del nautilus nos trajeron también algunas especies de tortugas marinas del género carey con el lomo combado y cuya concha es muy apreciada estos reptiles que se sumergen fácilmente pueden mantenerse mucho tiempo debajo del agua cerrando la válvula carnosa situada en el extremo externo de su canal nasal algunos de estos careys cuando los cogimos dormían todavía dentro de su concha al abrigo de los animales marinos su carne era en lo general mediana pero sus huesos son un excelente regalo en cuanto a los peces seguían provocando nuestra admiración cuando sorprendíamos al través de las ventanas abiertas los secretos de su vida acuática reconocí algunas especies que no habíamos podido observar hasta entonces citaré principalmente unas ostraciones particulares del mar rojo del de las indias y de la parte del océano que baña las costas de la américa equinoxial estos peces como las tortugas los armadillos los ursinos los crustáceos están defendidos por una coraza que no es ni cretácea ni lapidia sino realmente huesosa afectan la forma de un sólido unas veces triangular y otras cuadrangular entre los triangulares noté algunos de medio decímetro de longitud de carne saludable de sabor exquisito pardos en la cola amarillos en las nadaderas y cuya aclimatación recomiendo hasta en las aguas dulces donde se acostumbran fácilmente a vivir ciertos peces de mar mencionaré también unos ostraciones cuadrangulares con cuatro gruesos tubérculos sobre el lomo unos ostraciones salpicados de puntos blancos en la parte inferior del cuerpo que se domestican fácilmente como pájaros unos trígonos provistos de aguijones formados por la prolongación de su concha huesosa y a los cuales por cierto singular gruñido se ha dado el nombre de cerdos de indias y unos bromedarios con gruesas protuberancias cónicas cuya carne es dura y coreácea también recuerdo entre las notas diarias tomadas por consejo ciertos peces del género tetrodonte particulares de aquellos mares unos espenglerianos de lomo encarnado y pecho blanco que se distinguen por tres hileras longitudinales de filamentos y unos eléctricos largos de 7 pulgadas adornados con los colores más vivos después como muestra de otros géneros citaré los ovoides llamados así por asemejarse a un huevo desprovistos de cola y cuyo color pardo oscuro estaba surcado por listas blancas los diodontes u orbes espinosos verdaderos puercoespines del mar provistos de aguijones y pudiendo hincharse hasta formar una bola erizada de dardos los hipocampos o caballos marinos comunes a todos los mares los pegazos voladores de hocico prolongado cuyas nadaderas pectorales muy extendidas y dispuestas a manera de alas permiten si no volar al menos saltar por el aire las palomas espatuladas cuya cola está cubierta de numerosos anillos escamosos los macrognatos de largas mandíbulas excelentes pescados cuya longitud es de 25 centímetros y que brillan con los colores más vivos los caliómoros lívidos cuya cabeza es rugosa millares de babosas saltadoras rayadas de negro con largas nadaderas pectorales que corren sobre la superficie de las aguas con pasmosa agilidad los deliciosos velíferos o veleros que pueden izar sus nadaderas a guisa de velas desplegadas los espléndidos curtos a los cuales ha prodigado la naturaleza el amarillo el azul celeste la plata y el oro los tricópteros cuyas alas están formadas de filamentos las cotas siempre tachoneadas de amarillo que producen cierto zumbido los triglos cuyo hígado se considera como veneno los bodianes que tienen sobre los ojos una anteojera movible y por último los fuelles de hocico largo y tubuloso verdaderos papamoscas del océano armados de un fusil no inventado por Chaseport ni por Remington y que matan a los insectos hiriéndoles con una simple gota de agua en el género 99 de los peces clasificados por la Ceped que pertenece a la subclase de los óseos caracterizada por un opérculo y una membrana bronquial observé la escorpena cuya cabeza está guarnecida de aguijones y que solo posee una nadadera dorsal estos animales están provistos o privados de pequeñas escamas según el subgénero a que pertenecen el segundo subgénero nos dio unas muestras de didáctilos de 3 a 4 decímetros de longitud rayados de amarillo pero cuya cabeza es de aspecto fantástico en cuanto al primer subgénero suministra varias muestras de ese pez singular justamente llamado sapo de mar de gran cabeza hora llena de senos profundos hora de protuberancias erizado de aguijones y sembrado de tubérculos tiene unos cuernos irregulares y horrorosos su cuerpo y su cola están guarnecidos de callosidades sus aguijones causan heridas peligrosas es repugnante y horrible del 21 al 23 de enero el nautilus marchó a razón de 250 leguas cada 24 horas sean 540 millas o 22 millas por hora si reconocíamos a su paso las diversas variedades de peces era porque estos atraídos por el brillo eléctrico trataban de acompañarnos la mayor parte quedaba sin embargo rezagados y algunos se mantenían durante algún tiempo en las aguas del nautilus el 24 por la mañana a los 12 grados 5 minutos de latitud sur y a los 94 grados 33 minutos de longitud tuvimos conocimiento de la isla Killing aglomeración madrepórica plantada de magníficos cocoteros que había sido visitada por Darwin y el capitán Fitzroy el nautilus costeó a corta distancia los cantiles de aquella desierta isla y las dragas nos procuraron numerosos ejemplares de pólipos y equinodermos así como ciertos restos testáceos de moluscos algunos preciosos productos de la especie de las delfínulas aumentaron los tesoros del capitán Nemo al cual añadí también una astrea puntífera especie de polípero parásito fijado con frecuencia sobre una concha muy luego la isla de Killing desapareció bajo el horizonte y se tomó rumbo al noroeste hacia la punta de la península indiana tierras civilizadas me dijo aquel día Nedland eso vale más que las islas de la Papuasia donde hay más salvajes que venados en esa tierra de las indias señor profesor hay carreteras ferrocarriles ciudades inglesas francesas y asiáticas no se andan cinco millas sin encontrar un compatriota no será este el momento favorable para dejar plantado al capitán Nemo no Nedland le respondí con resuelto acento dejemos correr las cosas el Nautilus se acerca a continentes habitados vuelve hacia la Europa y si allí nos lleva veremos lo que la prudencia nos aconseja entonces por otra parte no supongo que el capitán Nemo nos permita ir a cazar sobre las costas de Malabar o de Coromandel como en los bosques de la nueva guinea y no podemos prescindir de su permiso no respondí ni quería discutir porque en el fondo mi empeño consistía ya en querer apurar hasta el fin los azares del destino que me había puesto a bordo del Nautilus desde la isla Killing nuestra marcha se fue amortiguando haciéndose más caprichosa y llevándonos a grandes profundidades se emplearon con frecuencia los planos inclinados los cuales por medio de palancas interiores podían colocarse en sentido oblicuo caminamos así hasta 2 y 3 kilómetros pero sin explorar nunca los fondos de aquel mar a los cuales no podían llegar ni aún las ondas de 13.000 metros en cuanto a la temperatura de las capas profundas el termómetro indicaba siempre invariablemente 4 grados centígrados sobre cero observé únicamente que por las regiones superiores el agua era siempre más fría en los parajes de fondo elevado que en alta mar el 25 de enero el océano estaba absolutamente desierto y el Nautilus pasó el día sobre su superficie batiendo las aguas con su potente hélice y despidiéndolas a gran altura quien no le hubiera entonces confundido con un cetáceo gigantesco yo pasé las tres cuartas partes del día sobre la plataforma contemplando el mar nada se divisó en el horizonte hasta las 4 de la tarde en que se dejó ver por un instante la arboladura de un vapor que corría por el oeste a contrabordo pero que no podía alcanzar a percibir al Nautilus por lo somero de nuestra embarcación me ocurrió que debía aquel buque pertenecer a la línea peninsular y oriental que hace el servicio de la isla de Ceylan a Sydney tocando en la punta del rey Jorge y en Melbourne a las 5 de la tarde antes del rápido crepúsculo que separa la noche del día en las zonas tropicales quedamos consejo y yo maravillados ante un espectáculo muy curioso existe un animal de formas muy graciosas cuyo encuentro según los antiguos presagiaba afortunada suerte Aristóteles Ateneo Plinio o Piano habían estudiado sus inclinaciones y agotado en describirle toda la poética de los sabios de la Grecia y de la Italia le llamaron Nautilus y Pompilius pero la ciencia moderna no ha ratificado esta denominación y en el día el molusco a que me refiero es conocido con el nombre de Argonauta el que hubiera consultado a consejo habría sabido que los moluscos se dividen en 5 clases y que la primera es la de los cefalópodos cuyos individuos ora desnudos ora testáceos comprende dos familias la de los dibranquios y tetrabranquios que se distinguen por el número de branquias la familia de los dibranquios se subdivide en tres géneros el Argonauta el calamar y la jibia y la de los tetrabranquios solo cuenta uno el Nautilo si después de esta nomenclatura confundiese algún entendimiento rebelde el Argonauta que es acetabulífero es decir portador de tentáculos no hubiera tenido excusa alguna era pues un tropel de Argonautas el que entonces viajaba sobre la superficie del océano pudiendo contarlos por centenares pertenecían a la especie de los Argonautas tuberculados que es peculiar de los mares de Indias estos graciosos moluscos andaban hacia atrás por medio de su tubo locomotor despidiendo el agua que habían absorbido de sus ocho tentáculos seis delgados y largos flotaban a modo de remos mientras que los dos restantes redondeados en forma de palmas se elevaban para recibir el viento asemejándose a unas ligeras velas podía perfectamente notarse la concha espiraliforme y ondulada de estos animales que Cubier compara acertadamente con una chalupa verdadero barco en efecto transporta al molusco que la ha producido pero sin adherencia alguna con él el Argonauta tiene la libertad de dejar su concha dije a Consejo pero no la deja jamás exactamente como el capitán Nemo observó juiciosamente Consejo y por eso hubiera hecho mejor en llamar a su nave el Argonauta el Nautilus navegó como cosa de una hora entre aquella multitud de moluscos y después no sé de qué espanto se vieron repentinamente sobrecogidos porque lo mismo que si obedecieran a una señal recogieron sus velas replegaron sus brazos contrajeron sus cuerpos e invirtieron la posición de sus conchas cambiando de centro de gravedad y desapareciendo bajo las aguas toda aquella flota menuda esta evolución fue instantánea y ejecutada con más precisión y conjunto que la mejor maniobra de una escuadra en aquel momento llegó la noche casi de repente y las oleadas apenas movidas por la brisa se tendieron apaciblemente bajo las encintas del nautilus al día siguiente 26 de enero cortábamos el ecuador a los 92 grados del meridiano y encontrábamos el hemisferio boreal durante aquel día nos acompañó una formidable manada de tiburones animales terribles que menudean en aquellos mares haciéndolos muy peligrosos había entre ellos unos escualos filipos de lomo pardo y abdomen blanquecino armados con 11 filas de dientes unos escualos ojeteados en cuyo cuello hay una gran mancha negra orlada de blanco semejante a un ojo y unos escualos isabeles de hocico redondeado y matizado de puntos oscuros estos poderosos animales se precipitaban frecuentemente sobre el cristal de la ventana con una violencia poco tranquilizadora entonces Ned Land no era dueño de sí mismo y quería subir a la superficie para arponear a aquellos monstruos sobre todo a ciertos escualos emisoles cuya boca está por decirlo así empedrada con dientes dispuestos a modo de mosaico y a unos escualos atigrados largos de 5 metros que lo provocaban con particular insistencia pero el nautilus aumentando su velocidad dejó bien pronto atrás a los más veloces de aquellos tiburones el 27 de enero a la entrada del golfo de Bengala tropezamos diversas veces con un espectáculo siniestro a saber con unos cadáveres que sobrenadaban y que debían ser los fallecidos en las ciudades indianas arrojados al ganjes y acarreados por este río mar adentro y que los buitres únicos enterradores de aquella región no habían concluido de devorar pero no faltaban los escualos para ayudarles en tan fúnebre tarea hacia las 7 de la tarde el nautilus sumergido a medias navegó en medio de un mar que parecía de leche era esto efecto de los rayos lunares no porque la luna que apenas llevaba dos días se perdía todavía entre los rayos solares todo el cielo aunque alumbrado por la radiación sideral parecía negro por contraste con la blancura de las aguas consejo que no podía creer lo que veía me preguntaba las causas de tan singular fenómeno y por fortuna pude responderle esto es lo que se llama un mar de leche le dije basta extensión de olas blancas que suele verse en las costas de Amboína y en estos parajes pero puede decirme el señor cuál es la causa de este efecto supongo que el agua no se habrá cambiado en leche no muchacho esa blancura que te sorprende es debida a millares de animalillos infusorios especie de gusanos luminosos gelatinosos y sin color delgados como un pelo y cuya longitud no excede de la quinta parte de un milímetro algunos de estos infusorios están adheridos unos con otros en el espacio de muchas leguas muchas leguas exclamó consejo sí muchacho y no trates de calcular el número de ellos porque no lo conseguirías ciertos navegantes han recorrido sobre estos mares de leche más de 40 millas yo no sé si consejo tuvo en cuenta mi reflexión pero me pareció verle sumido en profundas meditaciones procurando sin duda evaluar cuántos quintos de milímetro hay en 40 millas cuadradas seguí observando el fenómeno y durante algunas horas el nautilus hendió con su espolón aquellas olas blanquecinas y jabonosas sobre las cuales se deslizaba sin ruido cual si hubiera navegado por los remolinos de espuma que dejan entre sí las corrientes y contracorrientes de las bahías alrededor de medianoche el mar recobró súbitamente su matiz ordinario pero detrás de nosotros hasta los límites del horizonte el cielo reflejando la blancura de las aguas pareció durante mucho tiempo impregnado con los vagos fulgores de una aurora boreal fin del capítulo primero 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo segundo una nueva proposición del capitán Nemo el 28 de febrero a la hora de mediodía cuando el Nautilus subió a la superficie del mar estando a los nueve grados y cuatro minutos de latitud norte se hallaba a la vista de una tierra a ocho millas por el oeste observé primero una aglomeración de montañas de unos dos mil pies de elevación poco más o menos y de formas muy caprichosas después de tomado el punto bajé al salón y por el mapa reconocí que estábamos ante la isla de Ceilán esa perla que adorna la punta inferior del Indostán busqué en la biblioteca algún libro relativo a esta isla una de las más fértiles del globo hallé precisamente una obra de Sir H. C titulada Ceilán and the Singalice de regreso al salón apunté la situación de aquella isla a la cual habían dado nombres tan diversos los antiguos hállase entre los cinco grados cincuenta y cinco minutos y los nueve grados cuarenta y nueve minutos de latitud norte y entre los setenta y nueve grados cuarenta y dos minutos y ochenta y dos grados cuatro minutos de longitud este del meridiano de Greenwich su longitud es de doscientas setenta y cinco millas y su anchura máxima es de ciento cincuenta mil su circunferencia es de novecientas y su superficie de veinticuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho es decir poco inferior a la de irlanda el capitán Nemo y su segundo aparecieron entonces aquel dirigió una mirada al mapa después me dijo la tierra de ceilán es célebre por sus pesquerías de perlas os gustaría visitar alguna sin duda capitán pues bien será cosa muy fácil sólo que si bien veremos las pesquerías no así a los pescadores la temporada de explotación no ha comenzado aún pero no importa voy a dar la orden de hacer rumbo al golfo de manahar donde llegaremos por la noche el capitán dijo algunas palabras a su segundo que enseguida salió muy luego el nautilus volvió a su líquido elemento y el manómetro indicó que estaba a una profundidad de 30 pies con el mapa a la vista busqué entonces el golfo de manahar lo encontré en el noveno paralelo sobre la costa noroeste de ceilán estaba formado por una línea prolongada de la pequeña isla manahar para llegar allí era necesario bordear toda la costa occidental de ceilán señor profesor me dijo el capitán nemo se pescan perlas en el golfo de bengala en el mar de las indias en los del japón y de la china en los de la américa meridional en el golfo de panamá y en el de california pero los mejores resultados se obtienen en ceilán llegamos demasiado pronto porque los pescadores no acuden sino en marzo y sus 300 barcos se entregan durante 30 días a esta lucrativa explotación de los tesoros del mar cada barco va montado por 10 remeros y 10 pescadores estos divididos en grupos bucean alternativamente sumergiéndose a la profundidad de 12 metros por medio de una piedra pesada que tienen agarrada entre los pies y sujetos por una cuerda atada a la embarcación así es que todavía emplean este medio primitivo todavía me respondió el capitán Nemo y eso que estas pesquerías pertenecen al pueblo más industrioso de la tierra a los ingleses a quienes fueron cedidas por el tratado de Amiens en 1802 me parece sin embargo que la escafandra prestaría grandes servicios en esta operación sí porque esos pobres pescadores no pueden estar mucho tiempo dentro del agua el inglés Percival en su viaje a Ceilán habla ciertamente de un cafre que estaba cinco minutos sin volver a la superficie pero esto me parece poco creíble bien sé que algunos buzos aguantan 57 segundos y los más diestros 87 pero son muy pocos y cuando salen al aire echan por narices y oídos agua teñida de sangre creo que el término medio del tiempo que pueden pasar los pescadores dentro del mar es de 30 segundos durante los cuales se apresuran a amontonar en una red todas las conchas perlíferas que consiguen arrancar y aún así no llegan a viejos su vista se debilita y se les forman ulceraciones en los ojos y llagas en el cuerpo no siendo escasas las ocasiones en que se ven atacados de apoplejía en el fondo del mar triste oficio es dije y tan solo para satisfacer los caprichos de la moda pero decidme capitán qué cantidad de ostras puede pescar un barco durante un día unas 40 a 50 mil y aún se dice que en 1814 el gobierno inglés haciendo la explotación por su cuenta obtuvo en 20 días de trabajo 72 millones de conchas al menos repuse los pescadores estarán bien retribuidos muy poco señor profesor en panamá sólo ganan un peso por semana y generalmente reciben poco más de un cuarto por cada ostra que contenga una perla y nada por las vacías que son muchas poco más de un cuarto a esos pobres que enriquecen a sus amos esto es odioso así señor profesor me dijo el capitán Nemo vuestros compañeros y vos visitaréis el banco de Manaar y si por acaso algún pescador se ha anticipado le veremos operar convenido capitán a propósito señor Aronax no tenéis miedo a los tiburones tiburones exclamé me pareció esta pregunta por lo menos muy odiosa y bien qué me decís repuso el capitán os debo declarar capitán que no estoy muy familiarizado todavía con ese género de peces nosotros replicó Nemo estamos hechos a verlos y con el tiempo ya os acostumbraréis también por otra parte iremos armados y quizás podremos cazar por el camino algún escualo es una caza muy interesante con que hasta mañana señor profesor y muy de madrugada después de decirme esto con la mayor indiferencia y soltura el capitán Nemo abandonó el salón si a cualquiera se le convidara a cazar osos en las montañas de Suiza diría muy bien mañana iremos a cazar osos si se tratase de cazar el león en las llanuras del atlas o el tigre en los cañaverales de la india podríamos contestar sencillamente ajá parece que vamos a cazar el tigre o el león pero indudablemente que cualquiera pediría un poco de reflexión antes de aceptar el convite de cazar los tiburones en medio de su elemento natural por mi parte lo que puedo asegurar es que me pasé la mano por la frente para enjugar algunas gotas de sudor frío meditemos dije para mí y con calma cazar nutrias en los bosques submarinos como lo hemos hecho en los de la isla de Crespo pase pero correr por el fondo del mar con la certeza de encontrar tiburones es otra cosa yo sé muy bien que en ciertos países como sucede en las islas andamenas los negros no vacilan en atacar al tiburón con el puñal en una mano y un lazo en la otra pero tampoco ignoro que muchos no salen vivos de la lucha con tan formidables fieras por otra parte yo no soy un negro y aun cuando lo fuere creo que una ligera vacilación por mi parte no estaría de más y los tiburones asaltaban mi imaginación ante la cual aparecían aquellas terribles mandíbulas armadas con múltiples filas de dientes y capaces de partir un hombre en dos mitades sentía ya cierto dolor alrededor de los riñones no podía yo digerir tampoco la sangre fría con que el capitán Nemo me había hecho tan singular convite como si se tratase de perseguir en el bosque a alguna inofensiva zorra pero tengo una salvación añadía yo para mí porque consejo no querrá venir lo cual me dispensará de acompañar al capitán en cuanto a Ned Land declaro que no abrigaba yo tanta confianza en su cordura el peligro por grande que fuese tenía siempre atractivos para su genio batallador proseguí mi lectura en el libro decir pero no hacía más que ojearlo maquinalmente viendo entre renglón y renglón unas mandíbulas formidablemente abiertas en aquel momento consejo y el canadiense entraron con ademán sereno y aún alegre no sabiendo lo que les aguardaba por cierto me dijo Ned Land que vuestro amigo el capitán Nemo que mil diantres lleven acaba de hacernos una proposición muy amable con que ya sabéis con permiso del señor respondió consejo el jefe del Nautilus nos ha convidado a visitar mañana en compañía del señor las magníficas pesquerías de Ceilán lo ha hecho con muy buenos modos y cual cumplido caballero pero no os ha dicho más que eso nada señor sino que ya os había hablado también de este paseo en efecto dije y no os ha dado por menores sobre ninguno señor naturalista nos acompañaréis ¿verdad? yo indudablemente veo que tomáis afición a la cosa señor Land sí porque debe ser una excursión muy divertida y curiosa o peligrosa quizás añadí con tono insinuante peligrosa una excursión sobre un banco de ostras decididamente el capitán Nemo había creído inútil el hablar de tiburones a mis compañeros yo les miré con turbada vista y como si le faltase ya algún miembro ¿debía decirles algo? me pareció que sí pero no sabía por dónde empezar señor me dijo consejo ¿podremos conocer por menores sobre la pesca de las perlas? sobre la pesca precisamente pregunté o sobre los incidentes que sobre la pesca respondió el canadiense antes de entrar en un terreno conviene conocerlo pues bien sentaos amigos míos y voy a deciros lo que el inglés sir acaba de enseñarme Ned y consejo se sentaron en el diván y el canadiense me dijo señor profesor principiad por hacerme el favor de decirme lo que es una perla querido Ned Land respondí para un poeta la perla es una lágrima del mar para los orientales es una gota de rocío solidificada para las damas es una joya de forma oblonga de brillo opalino de materia anacarada que llevan en el dedo en el cuello o en las orejas para el químico es una mezcla de fofato y de carbonato de cal con un poco de gelatina y por último para los naturalistas es una simple secreción enfermiza del órgano que produce el nácar en ciertas conchas ramificación de los moluscos clase de los acéfalos orden de los testáceos dijo consejo precisamente sabio consejo ahora bien entre esos testáceos la oreja de mar iris las romboides las tridacnias las ostras peñas en una palabra todos los moluscos cuya secreción es el nácar esa sustancia azul azulada violácea o blanca y que tapiza el interior de sus balbas son susceptibles de producir perlas también las almejas preguntó el canadiense sí las almejas de ciertos ríos de Escocia del país de Gales de Irlanda de Sajonia de Bohemia y de Francia bueno es saberlo para tenerlo presente en adelante respondió el canadiense pero proseguí el molusco por excelencia que destila la perla es la ostra perlífera la preciosa pintadina la perla no es otra cosa que una concreción anacarada dispuesta en forma globulosa unas veces se encuentra adherida a la concha otras veces se halla incrustada en los pliegues del animal en cuyo caso está suelta pero siempre contiene un núcleo duro ora sea un óvulo estéril ora un grano de arena alrededor del cual la materia anacarada se deposita sucesivamente durante varios años por capas delgadas y concéntricas se encuentran muchas perlas en una misma ostra preguntó consejo si muchacho hay ciertas pintadinas que constituyen un verdadero joyero se ha citado una ostra pero lo dudo que contenía 150 tiburones 150 tiburones exclamó Nedland he dicho tiburones repuse vivamente quiero decir 150 perlas tiburones no tendría sentido alguno en efecto dijo consejo pero nos puede decir el señor ahora por qué medios se extraen esas perlas se procede de diversos modos y con frecuencia cuando las perlas están adheridas a las válvulas los pescadores las arrancan con pinzas pero más comúnmente las pintadinas se extienden sobre esteras de esparto que cubren la playa mueren así al aire libre y al cabo de 10 días se encuentran en un estado satisfactorio de putrefacción se sumergen entonces en unos vastos depósitos de agua de mar y después se abren y se lavan en este momento comienza el doble trabajo de los raspadores quienes primero separan las placas de nácar conocidas en el comercio con el nombre de franca plateada bastarda blanca y bastarda negra que se entregan por cajas de 125 a 150 kilogramos después sacan el parénchima de la ostra lo hacen hervir y lo tamizan para extraer hasta las perlas más pequeñas el precio de estas perlas varía según su tamaño preguntó consejo no tan solo según su tamaño respondí pero también según su forma según su agua es decir su color y según su oriente esto es el brillo aterciopelado y cambiante que les da tan deliciosa vista las más bellas se llaman perlas vírgenes o parangones y se forman aisladamente en el tejido del molusco son blancas con frecuencia opacas pero a veces de transparencia opalina y de forma comúnmente esférica o piriforme las esféricas forman los brazaletes las piriformes sirven para colgantes y las más preciosas se venden al peso por último en un orden inferior se clasifican las perlas pequeñas conocidas con el nombre de aljófar se venden por medida y sirven especialmente para ejecutar bordados sobre los ornamentos eclesiásticos pero este trabajo que consiste en separar las perlas según su tamaño debe ser largo y difícil dijo el canadiense no amigo mío este trabajo se ejecuta por medio de 11 tamices o cribas llenas de un número variable de agujeros las perlas que quedan en los tamices de 20 a 80 orificios son de primer orden las que no pasan por los de 100 a 800 son de segundo orden y por último las que quedan en las cribas de 900 a 1000 orificios constituyen el aljófar esto es muy ingenioso exclamó consejo y veo que la división y clasificación de las perlas se verifica mecánicamente y podría decirnos el señor lo que produce la explotación de los bancos de ostras perlíferas si hemos de atenernos al libro de Sir respondí las pesquerías de Ceilán están arrendadas anualmente por la suma de un millón de escualos de francos repuso consejo ah sí sí de francos tres millones de francos pero creo que estas pesquerías no producen ya lo que otras veces lo mismo acontece con las pesquerías americanas que en el reinado de Carlos V producían cuatro millones de francos reducidos ahora a los dos tercios en suma puede evaluarse en nueve millones de francos el producto general de explotación de perlas pero preguntó consejo ¿acaso no se citan algunas perlas célebres pagadas a muy alto precio? sí muchacho se dice que César ofreció a Servilia una perla apreciada en ciento veinte mil francos de nuestra moneda y también he oído referir dijo el canadiense que cierta dama de la antigüedad bebía perlas disueltas en vinagre Cleopatra respondió consejo eso no debía tener buen sabor añadió Nedland detestable amigo Ned replicó consejo pero una copa de vinagre que cuesta millón y medio de francos es de muy bonito precio siento no haberme casado con esa dama dijo el canadiense accionando con su brazo en ademán poco tranquilizador Nedland el esposo de Cleopatra exclamó consejo pero yo he debido casarme consejo respondió seriamente el canadiense y no tengo yo la culpa si el negocio no ha salido bien había yo comprado un collar de perlas para regalárselo a Kat Tender mi novia quien se casó con otro pues bien ese collar no me había costado más que dólar y medio y con todo créame el señor profesor las perlas de que se componía no hubieran pasado por la criba de 20 orificios mi querido Ned respondí riendo eran perlas artificiales simples glóbulos de cristal revestidos interiormente con esencia de oriente y esa esencia de oriente debe costar cara repuso el canadiense casi nada no es otra cosa más que la sustancia anacarada de una concha recogida en agua y conservada en amoníaco no tiene valor alguno por eso sin duda cat tender se habrá casado con otro respondió filosóficamente maese land pero dije para ocuparnos de las perlas de mucho valor no creo que jamás soberano alguno haya poseído una superior a la que tiene el capitán nemo esta dijo consejo enseñando la magnífica joya encerrada en el armario ciertamente que no me equivoco al señalarle un valor de dos millones de francos dijo apresuradamente consejo si dije dos millones de francos y sin duda que no habrá costado al capitán más que el trabajo de recogerla exclamó ned land quien sabe si mañana encontraremos su pareja va exclamó consejo y por qué no de qué me servirían los dos millones a bordo del nautilus a bordo no dijo ned land pero en otra parte entonces repuso consejo moviendo la cabeza vamos al grano dije maese land tiene razón y si vamos a europa o américa con una perla de algunos millones esto nos dará grande autenticidad y al propio tiempo mucho valor a la narración de nuestras aventuras lo creo dijo el canadiense pero añadió consejo fijándose en la parte instructiva del asunto es peligrosa esa pesca de las perlas no me apresuré a responder sobre todo cuando se toman ciertas precauciones y qué es lo que se arriesga en este oficio dijo ned land el tragar algunas bocanadas de agua salada nada más que eso ned pero a propósito exclamé procurando tomar el mismo tono indiferente y sereno del capitán nemo tenéis miedo a los tiburones yo respondió el canadiense un arponero de profesión mi oficio consiste en burlarme de ellos no se trata añadí de arponearlos levantarlos levantarlos a bordo de un buque cortarles la cola a hachazos abrirles el abdomen sacarles el corazón y tirarlo al mar entonces se trata de sí precisamente en el agua en el agua a fe mía llevando un buen arpón algo se podría hacer ya sabéis que esos tiburones son unos animales bastante mal conformados es preciso que se vuelvan tripa arriba para zamparos y entre tanto ned land tenía una manera de pronunciar la palabra zampar que daba escalofríos y bien y tú consejo qué piensas de los tiburones yo dijo consejo seré franco enhorabuena si el señor arrostra los tiburones no veo motivo para que su fiel criado no lo haga también en su compañía fin del capítulo segundo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero una perla de 10 millones llegó la noche y me acosté pero dormí bastante mal los escualos jugaron en mis ensueños un papel bastante importante hasta que a las cuatro de la mañana me despertó el criado que el capitán nemo había puesto a mi disposición me levanté con cierta rapidez me vestí y me fui al salón el capitán nemo me aguardaba señor aronnax me dijo estáis dispuesto estoy dispuesto tened la bondad de seguirme y mis compañeros capitán están prevenidos y me aguardan no vamos a ponernos las escafandras pregunté todavía no no he dejado que el nautilus se acercase demasiado a la costa y estamos a bastante distancia del banco de manáar pero he mandado disponer el bote que nos conducirá al punto preciso de desembarque y nos economizará mucho trayecto allí van las escafandras que nos pondremos cuando sea necesario comenzar la exploración submarina el capitán nemo me condujo hacia la escalera central cuyos peldaños terminaban en la plataforma ned y consejo se hallaban allí muy satisfechos de la expedición que se estaba preparando cinco marineros del nautilus con los remos armados nos aguardaban en el bote que se había dispuesto a contrabordo la noche seguía siendo oscura algunos grupos de nubes cubrían el cielo y no dejaban a percibir sino muy escasas estrellas yo dirigía mi vista hacia la tierra pero sólo vi una línea vaga que cortaba las tres cuartas partes del horizonte por el suroeste y el noroeste habiéndose remontado el nautilus durante la noche por la costa occidental de ceilán se hallaba al oeste de la bahía o más bien del golfo formado por esta tierra y la isla de manáar allí bajo las aguas sombrías se extendía el banco de pintadinas inagotable campo de perlas cuya longitud pasa de 20 millas el capitán nemo consejo ned land y yo tomamos puesto en la popa el patrón de la embarcación empuñó la caña del timón sus cuatro compañeros se apoyaron en los remos se largó la boza y nos separamos de a bordo se dirigió la canoa hacia el sur los remeros no tenían mucha prisa y pude observar que sus movimientos se sucedían de 10 en 10 segundos según el método generalmente usado en las marinas de guerra mientras que la embarcación seguía su derrotero los remos golpeaban el fondo negro de las olas haciendo brotar perlas líquidas como espuma de plomo fundido mientras que un pequeño oleaje imprimía a la canoa ligero balanceo cabrilleando las hendidas aguas por la proa permanecíamos silenciosos ¿en qué pensaba el capitán nemo? quizá en esa tierra a la cual se aproximaba y que creía hallar demasiado cerca de sí al revés del canadiense a quien parecía aún demasiado distante por lo que hace aconsejo se hallaba allí como simple curioso a eso de las cinco y media las primeras tintas del horizonte mostraron más sencillamente la línea superior de la costa bastante llana hacia el este se elevaba algún tanto hacia el sur nos hallábamos aún a cinco millas y casi se confundía con las aguas brumosas la mar se hallaba desierta ni un buque ni un buzo profunda soledad en aquel sitio de cita para los pescadores de perlas como el capitán nemo me había hecho observar llegábamos con un mes de anticipación a estos sitios a las seis se hizo súbitamente de día con esa rapidez propia de las regiones tropicales que no conocen ni aurora ni crepúsculo los rayos solares penetraron por la cortina de nubes amontonadas sobre el horizonte oriental y se elevó el astro refulgente con majestuosa rapidez entonces pude ver distintamente la tierra en la cual había esparcidos por aquí y por allá algunos árboles la barca se adelantó hacia la isla de Manaar que presentaba una forma redonda por la parte sur el capitán nemo se había levantado de su banco y observaba con suma atención el mar a una señal suya se echó el ancla cuya cadena corrió apenas porque apenas había un metro de agua y formaba en aquel sitio uno de los puntos más altos del banco de pintadinas que la canoa evitó desde luego impulsada por el reflujo que la llevaba con holgura ya hemos llegado señor aronnax dijo entonces el capitán nemo observad esa bahía donde dentro de un mes se reunirán numerosos buques pescadores y vendrán sus buzos a registrar audaces estas aguas para hacer la explotación de esta mercancía como veis se halla favorablemente dispuesta para ese género de pesca y abrigada la bahía de los vientos más fuertes jamás se siente el oleaje circunstancia que favorece mucho a los buzos vamos ahora a ponernos nuestras escafandras y comenzaremos el paseo nada respondí y contemplando con admiración aquellas ondas sospechosas ayudado por los marineros empecé a vestirme mi pesado traje marítimo el capitán nemo y mis otros dos compañeros se vestían al propio tiempo no debiendo acompañarnos en esta nueva expedición ninguno de los hombres del nautilus muy luego quedamos aprisionados hasta el cuello en el traje de caucho y fijamos con los tirantes en nuestra espalda los receptáculos de aire porque en aquel momento no eran necesarios los aparatos rumcorp antes de introducir la cabeza en aquella cápsula de cobre quise preguntar al capitán por qué no íbamos provistos de ellos y me contestó el capitán no iremos a grandes profundidades y bastarán los rayos solamente para iluminar nuestra marcha además de que no sería prudente entrar en estas aguas con una linterna eléctrica cuyo brillo podría atraer inopinadamente algún peligroso habitante de estas costas mientras que el capitán nemo pronunciaba estas palabras me volví hacia consejo y ned land que aprisionados ya en su casquete metálico no podían oír ni responder tenía que dirigir otra pregunta al capitán nemo y le dije y nuestras armas tampoco llevamos escopetas escopetas para qué no atacan nuestros montañeses al oso puñal en mano y no es más seguro el acero que el plomo aquí tenéis una hoja sólida y bien templada colocadla en vuestro cinto y marchemos miré a mis compañeros estaban armados como nosotros y ned land blandía además un enorme arpón que había transbordado a la canoa antes de abandonar el nautilus luego siguiendo el ejemplo del capitán me dejé asegurar la pesada esfera de cobre y nuestros receptáculos de aire fueron inmediatamente puestos en actividad un momento después nos desembarcaban los marineros de la lancha a uno después de otro haciendo pie a metro y medio de profundidad sobre una arena resistente siguiendo luego al capitán nemo que nos hizo una señal con la mano desaparecimos bajo las olas por una suave pendiente las ideas que asediaban mi cerebro me fueron abandonando y quedé en la calma más absoluta la facilidad de los movimientos aumentó mi confianza cautivando completamente mi atención la extrañeza del espectáculo que presenciaba el sol enviaba ya claridad suficiente que penetraba bajo las aguas pudiéndose distinguir los objetos más imperceptibles y eso que a los 10 minutos de marcha nos hallábamos a 5 metros de profundidad formando entonces el terreno como una gran llanura cual sucede con las bandadas de chochas en las lagunas se levantaban al acercarnos tropeles de curiosos peces del género de los monópteros que sólo tienen una nadadera la de la cola reconocí al jabanés verdadera serpiente de 8 decímetros de largo de vientre lívido que fácilmente se confundiría con el congrio sin las líneas de oro de sus costados en el género de los ostromatos cuyo cuerpo es muy comprimido y oval observé los pares de brillantes colores que ostentan su nadadera dorsal como una hoz peces comestibles que secos y preparados a la marinera forman un manjar excelente conocido con el nombre de caraguade luego los tranquebaros pertenecientes al género de los absiforoideos cuyo cuerpo está recubierto por una coraza escamosa de 8 escarcelas longitudinales la elevación progresiva del sol iluminaba más y más la masa de las aguas el terreno cambiaba poco a poco y a la finísima arena sucedía una verdadera calzada de rocas redondeadas revestida con una alfombra de moluscos y zoófitos entre los modelos o tipos de estas dos ramas llegué a divisar unos placenos de delgadas y desiguales valvas especies de ostracias propias del mar rojo y del océano índico unas lucinas anaranjadas de concha orbicular unos taladros subúleos algunas de esas púrpuras pérsicas que suministraban al lautilus admirable tinte rocas cornudas largas de 11 centímetros que se levantaban bajo las olas como manos dispuestas a hacer presa turbinelas erizadas de espinas língulos yantos anatinos conchas comestibles que alimentan los mercados del indostán pelagios panópiros ligeramente luminosos y por fin admirables oculinas flabeliformes magníficos abanicos que forman una de las más ricas arborizaciones de esos mares en medio de esas plantas vivas y bajo los emparrados de hidrófitas corrían legiones de articulados con especialidad unas raninas dentadas cuyo caparazón representa un triángulo algo redondeado unas virgas especiales a esos sitios partenopes horribles cuyo aspecto repugnaba un animal no menos hediondo encontré allí muchas veces y fue ese cangrejo enorme observado por mister darwin a quien habiendo dado la naturaleza el instinto y la fuerza necesaria para alimentarse con nueces de coco se agarra a los árboles de la orilla hace caer el coco que se rompe al golpe y le abre con sus poderosas tenazas aquí bajo estas ondas puras este cangrejo corría con una agilidad sin igual mientras que las quelonias francas de esa especie que frecuentan las costas de malabar rastreaban lentamente entre las movedizas rocas a eso de las siete pisábamos ya por fin el banco de pintadinas en el que se reproducen a millones las ostras de perlas esos preciosos moluscos se adherían a las rocas y quedaban fuertemente sujetos por el viso de color moreno que no les permite moverse en lo cual son inferiores a las almejas a quienes la naturaleza no ha rehusado toda facultad de locomoción la pintadina meleagrina la madre perla cuyas balbas son casi iguales se presenta bajo la forma de una concha redondeada de espesas paredes muy rugosas en el exterior algunas de estas conchas eran quebradas en forma de hoja y surcadas de bandas verduzcas que irradiaban de su cima pertenecían a las ostras jóvenes las ostras de superficie ruda y negra viejas de 10 años o más medían hasta 15 centímetros de anchura el capitán Nemo me mostró con la mano aquel prodigioso montón de pintadinas y comprendí que esa mina era verdaderamente inagotable porque la fuerza creadora de la naturaleza puede mucho más que el espíritu destructivo del hombre Ned Land fiel a ese instinto de destrucción se apresuraba a llenar con los más hermosos moluscos una red que a su costado llevaba pero no podíamos detenernos era preciso seguir al capitán que parecía dirigirse por senderos de él solo conocidos remontábase el sol sensiblemente y algunas veces mi brazo elevado salía fuera de la superficie del mar después el nivel del banco se rebajaba caprichosamente teníamos que flanquear a menudo altas rocas piramidales en sus sombrías anfractuosidades inmóviles sobre sus altas patas como máquinas de guerra nos miraban ciertos grandes crustáceos con sus ojos fijos y bajo nuestros pies se arrastraban las mirianas los gliseros las aricias y los anélides que alargaban desmesuradamente sus antenas y sus tentáculos en este momento se abrió delante de nuestro paso una vasta gruta excavada en un pintoresco conjunto de rocas tapizadas con todas las bellezas de la flora submarina al principio esta gruta me pareció profundamente oscura los rayos solares parecían amortiguarse allí por degradaciones sucesivas su vaga transparencia no era ya otra cosa que la luz crepuscular el capitán Nemo penetró allí y detrás de él nosotros mis ojos se acostumbraron bien pronto a aquellas tinieblas relativas y distinguí las ondulaciones tan caprichosamente contorneadas en la bóveda que se hallaba sostenida por pilares naturales asentados sobre base granítica como las pesadas columnas de la arquitectura toscana qué objeto podía proponerse nuestro incomprensible guía arrastrándonos al fondo de aquella cripta submarina bien pronto iba a saberlo después de haber descendido una pendiente bastante rápida hollaron nuestras plantas el fondo de una especie de pozo circular donde se detuvo el capitán Nemo indicándonos con la mano un objeto que aún no había sido apercibido era una ostra de dimensiones extraordinarias una tridacnia gigantesca una pila que hubiese podido contener un lago de agua bendita cuya anchura pasaba de dos metros y más grande por consecuencia que la que adornaba el salón del Nautilus acerqueme a ese molusco fenomenal que se hallaba adherido por su viso a una peña de granito desarrollándose aisladamente en las tranquilas aguas de la gruta calculé que podría pesar unos 300 kilogramos y semejante ostra contendría unos 15 kilos de carne por lo que sería necesario hallarse dotado del estómago de una gargantúa para decidirse a tomar algunas docenas el capitán Nemo conocía evidentemente la existencia de este bivalvo a quien sin duda no visitaba entonces por primera vez y creí que al conducirnos a aquel sitio solo pretendía enseñarnos una curiosidad natural me equivocaba el capitán Nemo tenía un interés particular en hacer constar el estado actual de aquel ejemplar famoso de la familia ostriforme ambas balbas del molusco se hallaban entreabiertas el capitán se acercó introduciendo su puñal entre las conchas para impedir que pudieran unirse después levantó con la mano la túnica membranosa con franjas en los bordes que formaba el manto del animal vi allí entre sus pliegues una perla libre cuyo tamaño igualaba al de un coco que por su forma globulosa su perfecta diafanidad y limpidez y su admirable oriente constituía una joya de inestimable precio movido por la curiosidad extendí ya la mano para cogerla pesarla y palparla pero el capitán me detuvo haciendo una señal negativa y retirando su puñal por un movimiento rápido dejó que las dos balbas se volvieran a cerrar súbitamente comprendí entonces cuál era el intento de aquel hombre que dejando aquella perla sumergida bajo el manto del molusco le permitía crecer insensiblemente puesto que cada año aumentaba con su secreción nuevas capas concéntricas sólo el capitán conocía la gruta donde maduraba aquel formidable fruto de la naturaleza que iba educando por decirlo así con objeto de transportarlo algún día a su precioso museo del nautilus quizá siguiendo el ejemplo de los chinos y de los indios había determinado la producción de aquella perla depositando entre los pliegues del molusco algún trozo de cristal y de metal que poco a poco se había ido cubriendo de la nacarada materia en último resultado comparando esa perla con las que yo conocía y que formaban parte brillantísima de la colección del capitán estimé su valor en 10 millones de francos por lo menos considerándola por supuesto como curiosidad natural no como joya de lujo pues no puedo suponer que haya orejas femeninas que puedan soportar su peso habíamos terminado la visita a la opulenta ostra y abandonando el capitán Nemo la gruta subimos sobre el banco de pintadinas entre aquellas cristalinas aguas no enturbiadas aún por el trabajo de los buzos pescadores caminábamos aisladamente como verdaderos paseantes de corte deteniéndonos o alejándonos cada cual según su capricho por mi parte no me cuidaba de los peligros que tan ridículamente había exagerado en mi imaginación el fondo iba insensiblemente acercándose a la superficie y muy luego pude sacar la cabeza aunque sumergido en un metro de agua todavía consejo se acercó a mí y arrimando su casquete metálico al mío me hizo un saludo amistoso con los ojos pero aquella planicie no medía más que algunas toesas y nos hallamos en breve nuevamente sumergidos en nuestro elemento que tal calificación me atrevo a darle diez minutos después detuvo ser repentinamente el capitán y me figuré que hacía alto para retroceder sobre nuestros pasos pero no era así y con un ademán nos ordenó que nos emboscásemos cerca de él en el fondo de una dilatada anfractuosidad dirigió su mano hacia un punto de la masa líquida y fijé atentamente mis ojos a unos cinco metros divisé una sombra que bajó rápidamente hasta el fondo entonces la primera idea que surgió en mi mente fue la de los tiburones pero también esta vez me equivocaba y todavía no teníamos que habernoslas con esos feroces e insaciables monstruos del océano era un hombre un hombre vivo un indio un negro un pescador un pobre diablo sin duda que iba a rebuscar antes de la cosecha distinguí desde mi puesto la quilla de su canoa situada a algunos pies sobre su cabeza y pude observar que se sumergía y volvía a la superficie una especie de piedra cónica asida entre los pies y a la cual se hallaba sujeta una cuerda atada al barco le servía para bajar con más rapidez al fondo del mar era todo el mecanismo toda la maquinaria los únicos útiles que empleaba y llegado al fondo que sería de unos 5 metros en aquel punto próximamente se echaba de rodillas y llenaba un saquillo de pintadinas recogidas al acaso subiendo enseguida a vaciar el saco arreglar la piedra y volver a continuar su operación que sólo duraba unos 30 segundos ese buzo no podía vernos porque la sombra de la roca nos ocultaba a sus miradas y por otra parte cómo hubiera podido suponer jamás este pobre indio que otros hombres otros seres semejantes a él estuviesen allí debajo de las aguas espiando sus movimientos sin perder ningún detalle de su pesca muchas veces se remontó y volvió a sumergirse de nuevo apenas si recogía una docena de pintadinas en cada sumersión porque tenía que arrancarlas del banco al cual estaban fuertemente agarradas por su robusto viso y cuántas de aquellas ostras estaban desprovistas de perlas por las cuales tan temerariamente arriesgaba su vida yo le observaba con atención profunda hacía su maniobra con regularidad y durante una media hora pareció no amenazarle peligro alguno iba pues familiarizándome con el espectáculo de esta pesca interesante cuando de repente en el momento en que el indio estaba arrodillado en el fondo le vi estremecerse con un movimiento de terror enderezarse y agarrar la cuerda para remontarse a la superficie de las ondas comprendí su espanto una sombra gigantesca apareció por encima del desgraciado buzo era un tremendo tiburón que avanzaba diagonalmente con el ojo encendido y abierta su terrible boca enmudecí de horror incapaz de ejecutar movimiento alguno el voraz animal con un vigoroso aletazo se lanzó sobre el indio el cual echándose a un lado evitó la presa del tiburón pero no la sacudida de su cola porque ésta alcanzándole en el pecho le dejó tendido en el suelo esta escena había durado apenas algunos segundos el tiburón se revolvió y echándose sobre el espinazo se preparaba a partir al indio en dos mitades cuando sentía al capitán Nemo colocado cerca de mí levantarse súbitamente después puñal en mano marchó derecho hacia el monstruo dispuesto a luchar cuerpo a cuerpo con él el animal en el momento en que iba a despedazar al desgraciado pescador apercibió a su nuevo adversario y volviendo a su posición natural se dirigía rápidamente hacia él me parece ver todavía la postura del capitán Nemo replegado sobre sí mismo esperó con admirable sangre fría al formidable cetáceo y cuando éste se precipitó sobre él echándose a un lado con una agilidad prodigiosa evitó el choque y le hendió el puñal en el vientre pero aún no había concluido todo se trabó un terrible combate el tiburón había rugido por decirlo así la sangre salía a borbotones de su herida la mar se enrojeció y a través de este líquido opaco no vi nada más nada más hasta el momento en que penetrando un poco de claridad apercibí al audaz capitán aferrado a una nadadera del monstruo luchando cuerpo a cuerpo con él y multiplicando las puñaladas en el vientre de su enemigo sin acertar a darle el golpe de gracia esto es atravesarle el corazón el animal debatiéndose agitaba con furia la masa líquida y sus remolinos amenazaban derribarme yo hubiera querido volar al socorro del capitán pero enclavado por el horror no podía moverme miré con terror aquel ojo furioso vi modificarse las bases de la lucha el capitán cayó al suelo derribado por la masa enorme que pesaba sobre él después las mandíbulas del tiburón se abrieron desmesuradamente como tenazas de fragua y este hubiera sido el último momento del capitán si rápido como el pensamiento y arpón en mano Ned Land no se hubiera precipitado hacia el tiburón hiriéndolo con su terrible lanza impregnáronse las ondas de sangre y se agitaron por los movimientos desconcertados del monstruo que las batía con indescriptible furor Ned Land no había errado el golpe el tiburón se hallaba en la agonía porque herido en el corazón se deshacía en espantosas convulsiones que moviendo la masa de agua derribaron a consejo Ned Land entre tanto había puesto en libertad al capitán que se levantó sin lesión alguna se encaminó en derechura al indio cortó a toda prisa la cuerda que le ligaba a la piedra le tomó en sus brazos y dando un vigoroso golpe con la planta en el fondo se elevó con él a la superficie del mar le seguimos los tres y en algunos momentos salvados milagrosamente llegábamos a la embarcación del pescador el primer cuidado del capitán Nemo fue hacer volver a la vida a aquel desgraciado lo que me parecía un tanto difícil a pesar de que la sumersión del pobre diablo no había sido muy larga porque el coletazo podía haberle herido de muerte afortunadamente después de vigorosas fricciones de consejo y del capitán poco a poco volvió en su conocimiento el ahogado abrió los ojos y cuál debió ser su sorpresa su espanto al ver las cuatro cabezas de cobre que se inclinaban sobre él y especialmente qué debió pensar cuando el capitán Nemo sacando de un bolsillo de su traje un saquito de perlas se lo puso en la mano aquella magnífica limosna del habitante de las aguas al indio de Ceilán fue aceptada por este con mano trémula y sus ojos extraviados indicaban por lo demás que no sabía a qué seres sobre humanos debía a la vez la fortuna y la vida a una señal del capitán volvimos al banco de pintadinas y siguiendo el camino ya recorrido después de media hora de camino encontramos el ancla que fijaba al fondo del mar la canoa del Nautilus una vez embarcados cada uno de nosotros con ayuda de los marineros se desembarazó de su pesado caparazón de cobre las primeras palabras del capitán Nemo se dirigieron como es natural al canadiense a quien dijo gracias señor Land es mi revancha capitán os lo debía una sonrisa de inquietud se deslizó en los labios del capitán y todo concluyó al Nautilus dijo la embarcación se deslizaba como una saeta sobre las olas algunos minutos más tarde encontramos el cadáver del tiburón que sobrenadaba en la superficie reconocí en el color negro que señalaba la extremidad de sus nadaderas al terrible melanóptero del mar de las indias de la especie de los tiburones propiamente dichos su longitud pasaba de 25 pies y su enorme boca equivalía a la tercera parte de su cuerpo era ya de alguna edad lo que se podía conocer en sus seis carreras de dientes dispuestas en triángulos isósceles en la mandíbula superior consejo le miraba con interés científico y estoy seguro que le clasificaba no sin fundamento en la clase de los cartilaginosos orden de los condopterigianos de branquia fijas familia de los celacianos género de los escualos mientras que yo consideraba esta masa inerte apareció de repente una docena de aquellos voraces melanópteros alrededor de la embarcación pero sin preocuparse de nosotros se arrojaron sobre el cadáver y se disputaron sus trozos a las ocho y media ya estábamos de vuelta a bordo del nautilus donde me entregué a reflexiones acerca de los incidentes de nuestra excursión al banco de manáar de esto se desprendían inevitablemente dos observaciones la una respecto a la audacia sin ejemplo del capitán Nemo la otra respecto a su abnegación hacia un ser humano que a todo evento era uno de los representantes de esa raza de quien huía bajo los mares por más que lo dijera ese hombre extraño no había conseguido matar su corazón por completo cuando le hice esta observación me respondió con tono un tanto conmovido ese indio señor profesor es un habitante del país de los oprimidos y yo soy aún y hasta que exhale mi último aliento continuaré siendo de ese país fin del capítulo tercero 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto el mar rojo durante el día 29 de enero desapareció bajo el horizonte la isla de ceilán y el nautilus con una velocidad de 20 millas por hora se deslizó por entre aquel laberinto de canales que separan las maldivas y la quedivas costeó también la isla de quitán tierra de origen madrepórico descubierta por vasco de gama en 1499 y una de las 19 principales islas de ese archipiélago de las laquedivas situada entre 19 grados y 14 grados 30 minutos de latitud norte y 69 grados y 50 grados 72 minutos de longitud este habíamos andado hasta entonces 16.220 millas o 7.500 leguas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón al día siguiente 30 de enero cuando el nautilus volvió a subir a la superficie del océano no había ya tierra a la vista seguía la ruta al nor noroeste dirigiéndose hacia ese mar de omán abierto entre la arabia y la península india que sirve de mercado al golfo pérsico evidentemente era un callejón sin salida posible ¿dónde nos conducía pues el capitán nemo? yo no hubiera podido decirlo y el canadiense ese día no hallándose muy satisfecho al ver el rumbo que llevábamos me preguntó dónde íbamos vamos señor Ned a donde nos conduce el capricho del capitán el canadiense respondió ese capricho no podrá conducirnos muy lejos y si entramos ahí no tardaremos mucho en volver sobre nuestros pasos bueno volveremos señor Land y si después del golfo pérsico quiere el nautilus visitar el mar rojo ahí tenemos siempre el estrecho de Bab el Mandev que nos dejará paso no os enseñaré señor respondió Ned Land que el mar rojo está tan cerrado como el golfo puesto que el Istmo de Suez aún no está abierto y aunque lo estuviera un buque misterioso como el nuestro no se aventuraría en aquellos canales cortados por las exclusas así pues el mar rojo no es el camino que nos ha de conducir a Europa tampoco he dicho yo que volviéramos a Europa pues ¿qué suponéis? Supongo que después de haber visitado estos curiosos sitios de la Arabia y del Egipto el nautilus volverá a bajar al océano Índico quizás a través del canal de Mozambique quizá a lo largo del canal de las Mascareñas de modo que gane el cabo de Buena Esperanza el canadiense preguntó con particular insistencia ¿y una vez en el cabo de Buena Esperanza? Toma penetraremos en ese Atlántico que aún no conocemos acaso amigo Ned os hayáis ya fatigado de este viaje por debajo de las olas y os sentís molesto ante el espectáculo incesantemente variado de las maravillas submarinas por lo que a mi respecta vería con mucho disgusto que finalizara este viaje que muy pocos hombres habrán tenido ocasión de ver ¿Sabéis señor Aronax? respondió el canadiense que ya hace casi tres meses que nos hayamos aprisionados a bordo de este Nautilus no Ned no lo sé ni quiero saberlo ni cuento los días ni las horas pero ¿y la conclusión? la conclusión vendrá en tiempo oportuno y por otra parte nada podemos hacer y discutimos inútilmente si vinierais a decirme mi valiente Ned que se nos ofrece una probabilidad de evasión entraría en discusión con vos pero como no nos hallamos en ese caso hablándoos con franqueza no puedo creer que el capitán Nemo se aventure nunca en los mares europeos por este corto diálogo podrá comprenderse que fanático del Nautilus me había encarnado en la piel de su comandante por lo que a Ned Land se refiere terminó la conversación con estas palabras en forma en forma de monólogo pero a mi parecer donde no hay espontaneidad no hay placer durante cuatro días hasta el 3 de enero permaneció el Nautilus visitando el mar de Oman a diversas profundidades y con distinta velocidad marchando al acaso como si hubiera titubeado en el camino que debía seguir aunque sin pasar nunca el trópico de cáncer al dejar este mar estuvimos algunos momentos contemplando a Mascate la más importante ciudad del país de Oman admiré su extraño aspecto en medio de las rocas negras que la rodean y sobre las cuales se destacan en blanco sus casas y sus fuertes distinguí la redonda cúpula de sus mezquitas la elegante punta de sus minaretes sus frescos terrados llenos de verdor pero todo esto no fue más que una especie de visión porque el Nautilus se sumergió bien pronto bajo las olas de aquellos sombríos parajes después caminó a una distancia de seis millas de las costas arábicas de Mahra y Hadramán y su ondulada línea de montañas donde se ostentaban algunas antiguas ruinas el 5 de febrero entrábamos por fin en el golfo de Aden verdadero embudo introducido en el estrecho de Bab el Mandeb que deja paso de las aguas indias al mar rojo el 6 del mismo mes flotaba el Nautilus a la vista de Aden colgado sobre un promontorio reunido al continente por un itzmo estrecho especie de Gibraltar inaccesible cuyas fortificaciones han rehecho los ingleses después de apoderarse de él en 1839 pude entrever los minaretes octógonos de esta ciudad que fue en otro tiempo el depósito comercial más rico de la costa según dice el historiador Edrici bien creía yo que el capitán Nemo llegado hasta aquel punto iba a volver atrás pero me engañaba y con gran sorpresa mía al siguiente día 7 de febrero embocábamos en el estrecho de Bab el Mandeb cuyo nombre quiere decir en árabe la puerta de las lágrimas de 20 millas de ancho cuenta a apenas 52 kilómetros de longitud y lanzado el Nautilus a toda velocidad pudo franquearle en menos de una hora pero no vi nada ni aún esa isla de Perim que el gobierno británico ha fortificado para hacer más inexpugnable la posición de Aden surcaban aquel estrecho pasaje muchos vapores ingleses y franceses de la línea de Suez a Bombay a Calcuta a Melbourne a Bourbon y a Mauricio y no pudiéndose mostrar el Nautilus se mantuvo prudentemente entre dos aguas por fin al mediodía surcábamos las aguas del Mar Rojo el Mar Rojo el lago célebre de las tradiciones bíblicas no refrescado gran cosa por las lluvias ni alimentado por ningún río importante mermado incesantemente por una evaporación excesiva que le hace perder cada año una masa líquida de metro y medio de altura golfo singular que cerrado y en las condiciones de un lago quedaría tal vez enteramente desecado inferior en esto a sus vecinos el Caspio y el Asfáltico o Muerto en los cuales el nivel ha bajado solamente al punto en que la evaporación es precisamente igual a la masa de aguas recibidas en su seno el Mar Rojo tiene 2600 kilómetros de longitud con una anchura media de 240 en tiempos de los Ptolomeos y de los emperadores romanos fue la gran arteria comercial del mundo y la canalización del Istmo le devolverá su antigua importancia que los Railways de Suez le han reconquistado ya en parte no me esforcé en comprender por qué raro capricho se decidió el Capitán Nemo a llevarnos a este golfo y aprobé sin reserva la entrada del Nautilus en aquel sitio tomó una marcha moderada hora flotando en la superficie hora sumergido para evitar algún navío y pude observar así lo exterior y lo interior de aquel mar tan curioso el 8 de febrero a las primeras horas de la mañana descubrimos a Moca población al presente arruinada cuyas murallas caen al solo estampido del cañón y que abrigan aquí y allá algunas verdes datileras ciudad importante en otro tiempo que contenía seis mercados públicos 26 mezquitas formando con sus murallas defendidas por 14 fuertes un cinturón de 3 kilómetros próximamente se aproximó enseguida el Nautilus a las riberas africanas donde la profundidad del mar es mayor y allí entre dos aguas de una limpidez cristalina con las ventanas abiertas pudimos contemplar admirables enramadas de brillantes corales y vastos muros de rocas revestidas con un espléndido forro verde de algas y de fucos cuán indescriptible espectáculo y qué variedad de paisajes en el enrazamiento de aquellos escollos e islotes volcánicos que confinan con la costa de Libia pero donde esas arborizaciones aparecieron en toda su belleza fue por las costas orientales donde el Nautilus no tardó en llegar hacia las costas de Tejama porque entonces no sólo florecían todas esas arborizaciones de zoófitos bajo el nivel del mar sino que formaban también pintorescos cruzamientos que se desarrollaban a más de diez brasas sobre la superficie más caprichosos pero menos coloreados que aquellos cuya frescura se hallaba mantenida por la húmeda vitalidad de las aguas cuántas horas de expansión y de encanto pasé de este modo en los cristales del gran salón cuántas muestras nuevas de la flora y de la fauna submarina admiré bajo el brillo de nuestro fanal eléctrico fungias agariciformes actinias u ortigas de mar de color de pizarra entre otros el talaciantus áster los tubíporos dispuestos como flautas y esperando sólo el aliento del dios Pan conchas particulares a estos mares que se establecen en las excavaciones madrepóricas y cuya base está contorneada en espiral corta y mil tipos por fin de un polípero que aún no había observado la esponja vulgar la clase de las esponjas primera del grupo de los pólipos ha sido precisamente creada para este precioso producto cuya utilidad es incontestable no es la esponja un vegetal como lo admiten todavía algunos naturalistas sino un animal del último orden un polípero inferior al del coral y no siendo dudosa su animalidad no se puede adoptar la opinión de los antiguos que le miraban como un ser intermediario entre la planta y el animal debiendo decir sin embargo que los naturalistas no están de acuerdo sobre el modo de organización de las esponjas para los unos es un polípero y para otros como Milt Edwards es un individuo aislado y único la clase de los esponjiarios contendrá próximamente 300 especies que se encuentran en diversos mares y aún en ciertas corrientes de agua donde han recibido el nombre de fluviales pero sus aguas predilectas son las del Mediterráneo archipiélago griego costa de Siria y mar rojo en esos puntos se reproducen y desarrollan esas esponjas finísimas y suaves cuyo valor se eleva hasta 150 francos la esponja rubia de Siria la esponja dura de Berbería etcétera y ya que yo no podía estudiar esos zoófitos en las escalas de Levante de donde nos hallábamos separados por el Istmo de Suez me contenté observándolas en las aguas del Mar Rojo llamé pues a consejo a mi lado mientras que el Nautilus a una profundidad media de 8 a 9 metros pasaba arrasando lentamente por todas aquellas hermosas rocas de la costa oriental allí crecían las esponjas de todas formas las esponjas pediculares foliáceas globulosas justificando con bastante exactitud esos nombres de canastilla de cáliz de rueca de cuerno de ante de pie de león de cola de pavo real de guante de Neptuno que les han atribuido los pescadores más poetas que los sabios escapabanse a cada momento de su tejido fibroso bañado de una sustancia gelatinosa medio fluida pequeños chorros de agua que después de haber llevado la vida a cada celdilla eran repelidos por movimientos de contracción esa sustancia desaparece después de la muerte del pólipo y entra en putrefacción desprendiendo amoníaco sólo quedan entonces esas fibras córneas o gelatinosas de que se compone la esponja doméstica que toma un tinte rojizo y que se emplea en diversos usos según su grado de elasticidad permeabilidad o de resistencia a la maceración estos políperos estaban adheridos a las rocas a las conchas de los moluscos y a los tallos del hidrófito y guarnecían las más pequeñas fragosidades presentándose unas enderezándose o pendientes cual excresencias coralinas enseñé a consejo que esas esponjas se pescaban de dos maneras a la draga y a mano este último método que necesita el empleo de los buzos es preferible porque respetando el tejido del polípero le deja un valor muy superior los otros zoófitos que pululaban cerca de los esponjiarios consistían principalmente en medusas de una especie muy elegante los moluscos estaban representados por varias especies de calamares que según Orbigui son especiales al mar rojo y los reptiles por tortugas virgata pertenecientes al género de las queloneas que suministraban en nuestra mesa un manjar suave y delicado por lo que hace a los peces eran numerosos y muchas veces notables he aquí los que solían penetrar más frecuentemente en las redes del nautilus rayas entre las cuales las de forma oval de color de ladrillo cuyo cuerpo se haya sembrado de manchas azules desiguales y que pueden conocerse por su doble aguijón en forma de sierra arnax de lomo plateado pastinacas de cola puntiaguda bocats vastas mantas largas de dos metros que oscilaban en las aguas anodontes absolutamente desprovistos de dientes especie de cartilaginosos que se acercan a la lija ostraciones dromedarios cuya córcova termina por un aguijón encorvado de un pie y medio de largo ofidias verdaderas murenas de cola plateada de azulado lomo y pectorales oscuras bordadas por una lista gris fiátola especie de estromateas listadas con rayitas de oro y adornadas con los tres colores de la bandera francesa los blémitos garamitos largos como de unos cuatro decímetros magníficas caballas adornadas con siete anchas listas transversales de un magnífico negro nadaderas azules y amarillas y escamas de oro y de plata centrópodos salmonetes de cabeza amarilla escaros labros balistes gubios y otros mil peces comunes a los océanos que habíamos atravesado ya el nautilus flotaba el 9 de febrero en la parte más ancha del mar rojo comprendida entre Soaquín en la costa oeste y Cuonfodá en la costa este en un diámetro de 190 millas al mediodía el capitán Nemo subió a la plataforma donde yo me encontraba y me propuse no dejarle marchar sin presentir por lo menos sus ulteriores proyectos se acercó luego que me hubo visto me ofreció un cigarro y me dijo qué tal señor profesor os agrada el mar rojo habéis observado con detención las maravillas que cubre sus peces y sus zoófitos sus parterres de esponjas y sus bosques de coral habéis entrevisto las ciudades que se levantan en las costas sí capitán Nemo respondí y el Nautilus se ha prestado perfectamente a ese estudio es un buque inteligente ciertamente caballero inteligente audaz e invulnerable no teme las terribles tempestades del mar rojo ni sus corrientes ni sus escollos en efecto dije este mar está citado como uno de los más peligrosos y si mal no recuerdo en épocas antiguas era su fama detestable detestable señor Aronax los historiadores griegos y latinos hablan pestes de él y Estrabón dice que particularmente es duro en las épocas de los vientos etesios y en la estación de las lluvias el árabe Edrisi que le pinta bajo el nombre de Golfo de Colzón refiere que los navíos perecían en gran número en los bancos de arena y que nadie se aventuraba a navegar allí por la noche y añade que es un mar sujeto a espantosos huracanes sembrado de islas inhospitalarias y que nada bueno ofrece ni en sus profundidades ni en su superficie opinión que profesan también a Riano Agatárquides y Artemidoro bien claro se puede ver repliqué que esos historiadores no han navegado en el Nautilus sin duda respondió sonriendo el capitán y bajo ese aspecto no están mucho más adelantados los modernos que los antiguos habiendo necesitado muchos siglos para hallar la potencia mecánica del vapor quién sabe si dentro de 100 años se verá un segundo Nautilus porque los progresos son muy lentos señor Aron Nax no lo niego respondí vuestro navío adelanta un siglo o quizá muchos a su época qué desgracia que semejante invento haya de morir con su autor el capitán no me respondió y después de algunos minutos de silencio dijo me habéis hablado de la opinión de los antiguos historiadores acerca de los peligros que ofrece la navegación del mar rojo sí respondí pero no eran exagerados sus temores sí y no señor Aron Nax me respondió el capitán Nemo que me pareció poseía a fondo su mar rojo lo que no es peligroso para un navío moderno bien acondicionado sólidamente construido dueño de su dirección gracias al vapor obediente ofrecía muchos peligros de todas clases a los buques de los antiguos conviene para comprender esto representarse a los primeros navegantes que se entregaban al mar en barcas hechas de tablas sujetas con cuerdas de palmera calafateadas con resinas y barnizadas con grasa de perros marinos no tenían instrumentos para averiguar la dirección y caminaban a merced de las corrientes que apenas conocían en tales condiciones eran y debían ser numerosos los naufragios pero en nuestros tiempos los vapores que hacen servicio entre Suez y los mares del sur no tienen ya nada que temer en ese golfo a despecho de los vientos contrarios sus capitanes y sus pasajeros no se preparan ya al partir por medio de sacrificios propiciatorios y no van tampoco a la vuelta adornados de guirnaldas y banderolas doradas a dar gracias a los dioses en el inmediato templo convengo en ello dije y me parece que el vapor ha matado el reconocimiento en el corazón de los marinos y ya que parecéis haber estudiado especialmente este mar no podríais capitán indicarme cuál es el origen de su nombre hay señor Aronnax muchas explicaciones respecto a ese punto queréis conocer la opinión de un cronista del siglo XIV con mucho gusto pretende ese caprichoso que le fue dado este nombre después del paso de los israelitas cuando Faraón pereció en las olas que se volvieron a cerrar por orden de Moisés en señal de este prodigio se convirtió la mar en roja y amarilla y en adelante no lo supieron llamar de otro modo que el rojo mar esa es una explicación de poeta capitán Nemo respondí más no podría yo contentarme con ella y os pregunto cuál es vuestra opinión personal aquí está a mi parecer señor Aronax se debe ver en esa designación del mar rojo la traducción de la palabra hebrea Edom y si los antiguos le dieron este nombre fue a causa de la coloración particular de sus aguas hasta ahora no he visto con todo esto más que olas límpidas y sin ningún tinte particular verdad es sólo que adelantándose hacia el fondo del golfo podréis notar ese singular aspecto y recuerdo que he visto la bahía de Thor enteramente roja como un lago de sangre y atribuís este color a la presencia de una alga microscópica sí es una materia musilaginosa purpúrea producto de esas pequeñuelas plantitas conocidas con el nombre de tricodesmias de las cuales se necesita reunir cuarenta mil para ocupar el espacio de un milímetro cuadrado tal vez las encontraréis cuando estemos en la bahía de Thor así pues capitán Nemo no es esta la primera vez que recorréis el mar rojo a bordo del Nautilus no señor entonces puesto que me habéis hablado del paso de los israelitas y de la catástrofe de los egipcios os preguntaré si habéis reconocido bajo las aguas las huellas de ese gran suceso histórico no señor profesor y por una razón poderosa cuál que el punto mismo por donde Moisés ha pasado con todo su pueblo está ahora tan enarenado que apenas pueden bañarse allí los pies los camellos y ya comprendéis que mi Nautilus no tendría bastante agua y dónde es ese sitio pregunté ese paso se haya situado un poco más arriba de Suez en ese brazo que formaba en otro tiempo una profunda encenada cuando el mar rojo se extendía hasta los lagos amargos milagroso o no el paso de los israelitas la verdad es que por allí pudieron ganar la tierra prometida pereciendo precisamente en ese sitio el ejército del faraón soy pues de opinión que si se practicaran escrupulosas investigaciones en medio de esas arenas se descubrirían indudablemente una gran cantidad de armas e instrumentos de origen egipcio evidente es eso respondí y debemos esperar que los arqueólogos harán tarde o temprano esas investigaciones cuando se establezcan nuevas ciudades en ese ismo después de abierto el canal de Suez que es bien inútil por cierto para un buque como el Nautilus cierto pero es útil al mundo entero dijo el capitán Nemo los antiguos habían comprendido la utilidad de establecer una comunicación entre el mar rojo y el mediterráneo para sus negocios comerciales no pensaron en abrir un canal directo y tomaron el Nilo por intermediario probablemente el canal que reunía el Nilo con el mar rojo fue empezado en el tiempo de Sesostris si se le ha de creer a la tradición lo cierto es que 615 años antes de Jesucristo emprendió Necao los trabajos de un canal alimentado alimentado por las aguas del Nilo a través de la llanura de Egipto que mira a la Arabia ese canal se remontaba en cuatro días y era tal su anchura que podían pasar de frente dos triremes fue continuado por Darío hijo de Isaspes y acabado probablemente por Ptolomeo II Estrabón llegó a verle empleado en la navegación pero la poca pendiente que había entre su punto de partida cerca de Bubasto y el mar rojo le hacía navegable solo durante algunos meses sirvió este canal al comercio hasta el siglo de los Antoninos abandonado enarenado restablecido de nuevo por las órdenes del califa Omar fue definitivamente cegado en 761 o 762 por el califa al-Manzor que quiso impedir la llegada de los víveres a Mohamed Ben-Abdallah que se había sublevado contra él durante la expedición de Egipto vuestro general Bonaparte volvió a hallar los vestigios de esos trabajos en el desierto de Suez y sorprendido por la marea estuvo a punto de perecer algunas horas antes de llegar a Hadjaroth allí mismo donde Moisés había acampado 3.300 años antes que él y bien capitán lo que los antiguos no se habían atrevido a emprender la unión de entrambos mares que abreviara en 9.000 kilómetros el camino de Cádiz a las Indias lo ha hecho Lesseps que por este medio habrá cambiado dentro de poco el África en una inmensa isla sí señor Aronax tenéis motivo para mostraros enorgullecido por vuestro compatriota hombre que honra más a una nación que los grandes capitanes como muchos otros ha empezado por hallar disgustos y negativas entre los imposibilistas pero ha triunfado porque tiene el genio de la voluntad y es tristísimo pensar que esa obra que hubiera debido ser una obra internacional bastante a ilustrar un reinado haya necesitado solo para su éxito la energía de un solo hombre gloria pues a Fernando Lesseps sí gloria ese gran ciudadano respondí sorprendido al escuchar el acento solemne con que el capitán Nemo había hablado desgraciadamente repuso no puedo conduciros a través del canal de Suez pero podréis distinguir los largos muelles de Port Seid pasado mañana cuando lleguemos al mediterráneo al mediterráneo exclamé sí señor profesor os asombra eso me asombra pensar que estaremos allí pasado mañana de veras sí aún cuando debiera haberme acostumbrado a no asombrarme de nada desde que estoy a bordo de vuestro buque y por qué halláis eso sorprendente porque me parece espantosa la velocidad que habréis de imprimir al nautilus si ha de hallarse pasado mañana en el mediterráneo habiendo dado vuelta al áfrica y doblado el cabo de buena esperanza quién nos dice que dará la vuelta al áfrica señor profesor quién habla de doblar el cabo de buena esperanza a menos que el nautilus navegue por tierra firme y pase por cima del istmo o por debajo señor Aronnax por debajo sin duda respondió con mucha tranquilidad el capitán Nemo hace ya mucho tiempo que la naturaleza ha hecho bajo esa lengua de tierra lo que hacen hoy los hombres en su superficie como existe algún paso si un paso subterráneo que he llamado túnel arábigo que empieza un poco más abajo de Suez y conduce al golfo de pelusa pero este istmo está compuesto solo de arenas movedizas hasta cierta profundidad pero a 50 metros se encuentra ya un asiento de roca inquebrantable y habéis descubierto por casualidad ese paso pregunté cada vez más sorprendido casualidad y razonamiento señor profesor y aún más razonamiento que casualidad os estoy escuchando capitán y se resisten mis oídos a lo que están oyendo ah señor tienen oídos y no oyen esta frase es aplicable a todos los tiempos no solo existe ese paso sino que le he aprovechado ya muchas veces y a no ser por esta circunstancia no me hubiera aventurado en este callejón del mar rojo será indiscreto preguntaros cómo habéis descubierto el túnel señor me respondió el capitán no puede haber nada secreto entre personas que no han de separarse jamás no quise oponer nada a semejante insinuación y esperé la relación del capitán Nemo señor profesor me dijo es un sencillo razonamiento de naturalistas lo que me condujo a descubrir el paraje que conozco yo solo había notado que en el mar rojo y en el mediterráneo existían muchos peces de especies absolutamente idénticas los ofidios o doncellas las fiátolas las jirelas las persegas los joeles los soyos marinos bien asegurado de este hecho me pregunté si existiría comunicación entre ambos mares y si realmente existía la corriente subterránea debía forzosamente ir del mar rojo al mediterráneo por la diferencia de nivel pesqué pues un gran número de peces en las inmediaciones de Suez y después de pasarles por la cola un anillo de latón los volví a echar al mar algunos meses más tarde volví a acoger en las costas de Siria algunas muestras de mis pececillos adornados con su anillo indicador lo que me demostraba evidentemente la comunicación entre ambos mares la busqué pues con mi nautilus la descubrí me aventuré en ella y dentro de poco señor profesor habréis pasado también mi túnel arábigo fin del capítulo cuarto 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo quinto el túnel arábigo aquel mismo día repetía consejo y a Ned Land la parte de aquella conversación que más directamente les interesaba cuando les manifesté que dentro de dos días estaríamos en medio del Mediterráneo consejo batió las palmas pero el canadiense se encogió de hombros un túnel submarino exclamó una comunicación entre los dos mares quien ha oído hablar de semejante cosa amigo Ned respondió consejo habíais oído nunca hablar del Nautilus no y sin embargo existe no os encojáis pues tan pronto de hombros y no rehuséis la posibilidad de cosas nuevas con el fútil pretexto de que no habéis oído jamás hablar de ellas allá veremos respondió Ned Land meneando la cabeza después de todo no deseo otra cosa que convencerme de la existencia de ese pasaje y haga el cielo que el capitán nos lleve en efecto al Mediterráneo aquella misma tarde por los 24 grados 30 minutos de latitud norte el Nautilus flotando en la superficie del mar se aproximó a la costa árabe apercibía a Yedá importante factoría de Egipto de Siria de Turquía y de la India distinguí con bastante claridad el conjunto de sus construcciones los navíos amarrados a lo largo de los malecones y aquellos que sacándoles del agua quedaban varados en la playa el sol ya bastante bajo en el horizonte iluminaba las casas de la villa haciendo resaltar su blancura en las afueras algunas barracas hechas de palos o de cañas indicaban el barrio habitado por los beduinos bien pronto Yedá se envolvió en las sombras del crepúsculo y el Nautilus se sumergió en aquellas aguas ligeramente fosforescentes al día siguiente 10 de febrero aparecieron muchos navíos que llevaban un rumbo opuesto al nuestro el Nautilus volvió a emprender su navegación submarina pero al punto de mediodía estando la mar desierta se elevó de nuevo hasta su línea de flotación acompañado de Ned y de consejo fui a sentarme en la plataforma al este mostrábase la costa como una masa apenas delineada a través de la bruma apoyados sobre los costados de la canoa conversábamos de unas cosas y otras cuando Ned Land tendiendo su mano hacia un punto del mar me dijo ¿veis allí alguna cosa señor profesor? no Ned le respondí pero ya sabéis que no tengo vuestra vista mirad bien replicó Ned allá por la banda de estribor casi a la altura del fanal ¿no ves una masa que parece moverse? efectivamente dije después de observar con atención diviso una especie de cuerpo largo y negro en la superficie de las aguas otro Nautilus dijo consejo no respondió el canadiense o yo me engaño mucho o aquello es un animal marino ¿hay ballenas en el mar rojo? preguntó consejo sí amigo mío respondí se encuentran algunas veces aquello no es una ballena replicó Ned Land que no perdía de vista el objeto señalado las ballenas y yo somos antiguos conocidos y no puede engañarme su andadura esperemos dijo consejo el Nautilus se dirige hacia ese lado y antes de poco sabremos a qué atenernos en efecto bien pronto aquel objeto negruzco se veía a una milla de nosotros parecía un gran escollo caído en altamar qué era aquello no podía dar aún mi parecer se escapa se sumerge exclamó Ned Land mil diablos qué animal puede ser ese no tiene la cola bifurcada como las ballenas o los cachalotes y sus nadaderas parecen miembros truncados pero entonces dije bueno replicó el canadiense vedle echado sobre el dorso y dando al aire las tetas es una sirena exclamó consejo una verdadera sirena por más que os disguste el nombre de sirena me puso en la pista y comprendí que aquel animal pertenecía verdaderamente a ese orden de seres marinos de donde la fábula ha sacado las sirenas mitad mujeres y mitad peces no dije aconsejo no es una sirena sino un ser curioso del que apenas quedan algunas individualidades en el mar rojo es un dugongo orden de los sirenianos grupo de los pisiformes subclase de los monodelfios clase de los mamíferos rama de los vertebrados respondió consejo y cuando hubo hablado así ya no tenía más que decir ned land miraba siempre sin embargo y sus ojos brillaban codiciosos a la vista de aquel animal pareciendo dispuesta su mano a arrojarle su arpón y como si esperara el momento de echarse a la mar para atacarle exclamó con voz trémula de emoción jamás he matado eso todo el arponero estaba en esa palabra en aquel instante el capitán nemo se presentó en la plataforma distinguió al dugongo y comprendiendo la actitud del canadiense le dirigió estas palabras si tuvieseis un arpón señor land no os quemaría la mano vos lo habéis dicho os agradaría volver a tomar por un día vuestro oficio de pescador y añadir ese cetáceo a la lista de los que habéis destruido no me desagradaría pues bien podéis ensayar gracias señor respondió Nedland cuyos ojos se inflamaron solo repuso el capitán debo recomendaros que no erréis el golpe y esto en vuestro propio interés pues que el dugongo es peligroso pregunté viendo que el canadiense se encogía de hombros algunas veces sí respondió el capitán porque el animal se revuelve y hace zozobrar las barcas de sus perseguidores pero este peligro no es temible para el señor Land que tiene buen ojo y seguridad en el brazo le recomiendo pues que no yerre al dugongo porque se le tiene justamente por buen manjar y ya sé que el señor Land no detesta las buenas carnes calla dijo el canadiense con que ese animal se permite también el lujo de ser bueno para comer sí señor Land su carne es muy estimada y se la reserva entre los malayos para la mesa de los príncipes por eso se da a este animal caza con tanto encarnizamiento que llega a ser lo mismo que el manatí su congénere más raro cada día entonces señor capitán dijo consejo con mucha formalidad no convendría perdonarle en interés de la ciencia por si fuese este casualmente el último de su raza tal vez replicó el canadiense pero en interés de la cocina valdrá mucho más acometerle hacedlo pues señor Land dijo el capitán Nemo en ese momento siete hombres de la tripulación mudos e impasibles como siempre subieron a la plataforma uno de ellos llevaba un arpón y una cuerda semejante a los que emplean los pescadores de ballenas la canoa salió de su sitio y fue lanzada al mar tomando seis remeros puesto en sus bancos mientras que el patrón se ponía al timón Ned consejo y yo nos sentamos a popa ¿no os animáis capitán? pregunté no os deseo buena caza el bote impulsado por sus seis remos se dirigió rápidamente hacia el dugongo que flotaba entonces a dos millas del nautilus cuando hubo llegado a algunos cables del cetáceo fue deteniendo su marcha y los remeros bogaban sin ruido en las aguas tranquilas mientras Ned Land con su arpón en la mano fue a colocarse de pie en la proa ordinariamente el arpón que sirve para herir a la ballena está atado a una cuerda muy larga que se suelta con rapidez cuando el animal herido la arrastra tras sí pero en este caso la cuerda solo tenía unas diez brasas y su extremidad se hallaba clavada a un barrilito que flotando debía indicar la marcha del dugongo bajo las aguas me había levantado y pude observar distintamente al adversario del canadiense aquel dugongo que lleva también el nombre de alicoro se parecía mucho al manatí su cuerpo oblongo terminaba por una cola muy prolongada y sus nadaderas laterales por verdaderos dedos se diferenciaba del manatí en que su mandíbula superior se hallaba armada de dos dientes largos y puntiagudos que formaban a cada lado colmillos divergentes este dugongo a quien Ned Land se disponía a herir tenía dimensiones colosales y su longitud medía lo menos siete metros estaba inmóvil y parecía dormir en la superficie circunstancia que favorecía su captura la canoa se acercó prudentemente a tres brasas del animal los remos estaban suspendidos yo me incorporé a medias Ned Land con el cuerpo un poco echado atrás blandía su arpón con mano ejercitada de repente se oyó un silbido y el dugongo desapareció el arpón lanzado con fuerza no había herido sin duda más que el agua mil diablos gritó furioso el canadiense erré el golpe no dije el animal está herido ved su sangre pero vuestro dardo no se le ha quedado en el cuerpo mi arpón mi arpón gritó Ned Land los marineros bogaron y el patrón dirigió el bote hacia el barril flotante y recogido el arpón la canoa corrió en persecución del animal este subía de tiempo en tiempo a la superficie para respirar la herida no le había debilitado porque huía con extremada rapidez la embarcación impulsada por brazos vigorosos volaba sobre su pista muchas veces estuvo solo a algunas brasas y el canadiense se disponía a herirle de nuevo pero el dugongo se sumergía súbitamente y era imposible alcanzarle puede suponerse cuán sobre excitada estaría la cólera impaciente de Ned Land que dirigía al desgraciado animal las más enérgicas maldiciones de la lengua inglesa y por mi parte también sentía mucho ver como el dugongo burlaba todas nuestras mañas persiguiósele sin descanso durante una hora y comenzaba a creer que sería muy difícil apoderarse de él cuando el animal se vio acometido sin duda por una desgraciada idea de vengarse que le costó muy cara volvióse pues hacia la canoa para asaltarla a su vez semejante maniobra no se le ocultó al canadiense y gritó ¡Atención! el patrón pronunció algunas palabras en su extraño lenguaje previniendo sin duda a sus hombres que tuvieran mucho cuidado al llegar a unos 20 pies de la canoa el dugongo se detuvo husmeó bruscamente el aire con sus anchas narices colocadas no en la extremidad sino en la parte superior de su hocico y tomando ímpetu se precipitó sobre nosotros la canoa no pudo evitar el choque y quedando muy inclinada embarcó una o dos toneladas de agua que hubo necesidad de vaciar pero gracias a la habilidad del patrón abordada al bies no se sobró Nedland agarrado a la roda no dejaba de pinchar con su arpón al gigantesco animal el que incrustado los dientes al costado de la canoa la sacaba fuera del agua manejándola con la misma facilidad que pudiera hacerlo un león con un cabrito estábamos echados los unos encima de los otros y quién sabe cómo hubiera terminado esta aventura si el canadiense irritado y encarnizado contra el animal no hubiese conseguido herirle en el corazón oí el rechinar de sus dientes sobre el forro de acero y el dugongo desapareció arrastrando consigo el arpón pero bien pronto volvió el barril a la superficie y no tardó tampoco mucho en aparecer el cuerpo del animal vuelto de espaldas nos acercamos y llevándole a remolque nos dirigimos al nautilus fue preciso emplear aparejos de gran potencia para izar el dugongo sobre la plataforma pesaba 5000 kilogramos se le descuartizó a la vista del canadiense que quiso presenciar todos los detalles de la operación en aquel mismo día me sirvieron en la comida algunas magras de aquella carne hábilmente aderezada por el cocinero y me pareció excelente superior a la de ternera al día siguiente 11 de febrero se enriqueció también la despensa del nautilus con una casa delicada vino a caer allí una bandada de golondrinas de mar de la especie sterna nilotzia propia del egipto cuyo pico es negro gris y puntiaguda la cabeza rodeado el ojo de puntos blancos la espalda las alas y la cola morenuscas blancos el vientre y la garganta y las patas rojas cogieron también algunas docenas de patos del nilo pájaros salvajes muy apetitosos cuyo cuello y parte alta de la cabeza son blancos manchados de negro la velocidad del nautilus era entonces bastante moderada y avanzaba digámoslo así paso a paso observé que el agua del mar rojo era cada vez menos salada a medida que nos acercábamos a Suez a eso de las 5 de la tarde pasábamos al norte del cabo de Ras Mohamed formado en la extremidad de la Arabia Petrea comprendida entre el golfo de Suez y el golfo de Akabá el nautilus penetró en el estrecho de Jubal que conduce al golfo de Suez y distinguí perfectamente una alta montaña que aparece dominante entre los dos golfos sobre el Ras Mohamed era el monte Oreb ese Sinaí en cuya cima vio a Dios Moisés frente a frente y que se representa uno siempre en la imaginación circundado de relámpagos a las 6 el nautilus flotante unas veces sumergido otras pasaba a lo largo de Thor sentado en el fondo de una bahía cuyas aguas parecían teñidas de rojo observación que ya había hecho el capitán Nemo después se hizo de noche y reinaba un pesado silencio que interrumpían a veces el chillido del pelícano y algunos pájaros nocturnos el ruido de la resaca que retrocedía irritada contra las rocas o el gemido lejano de algún vapor que golpeaba las aguas del golfo con sus sonoras palas de ocho a nueve permaneció el nautilus a algunos metros debajo de la superficie y debíamos hallarnos según mis cálculos muy cerca de Suez a través de los cristales del salón divisaba fondos de rocas perfectamente iluminados por nuestra luz eléctrica me parecía que el estrecho se angostaba cada vez más a las nueve y cuarto había vuelto el buque a la superficie y subía a la plataforma pues impaciente por pasar el túnel del capitán Nemo no podía estarme quieto en ninguna parte y quería respirar la fresca brisa de la noche muy luego distinguía en la sombra un fuego pálido casi descolorido por la bruma que brillaba a una milla de nosotros un faro flotante dijeron cerca de mí me vuelvo y reconocí al capitán es el faro flotante de Suez continuó no tardaremos en llegar al orificio del túnel no será fácil la entrada no señor por eso tengo la costumbre de colocarme en la casilla del timonel y dirigir yo mismo las maniobras y ahora si queréis descender señor Aronnax va el Nautilus a sumergirse bajo las olas y no volverá a subir a la superficie hasta después de haber pasado el túnel arábigo seguí al capitán Nemo cerróse la escotilla se llenaron de agua los receptáculos y el barco se sumergió a la profundidad de 10 metros en el momento en que me disponía a entrar en mi camarote el capitán me detuvo señor profesor me dijo ¿os agradaría acompañarme en la casilla del timonel? no me atrevía a pedíroslo respondí venid pues veréis de este modo todo lo que se puede ver en esta navegación a la vez subterrestre y submarina el capitán me condujo por la escalera central hacia la mitad abrió una puerta siguió los callegones superiores y llegó a la casilla del timonel que como sabemos se levantaba a la extremidad de la plataforma era una especie de garita de 6 pies por lado semejante a las que ocupan los timoneles de los steamboats del mississippi o de hudson en el centro se levantaba verticalmente una rueda engranada sobre los guardines del gobernaje que corrían hasta la popa del nautilus cuatro tragaluces de vidrios lenticulares abiertos en las paredes de la garita permitían al hombre del timón mirar en todas direcciones esta garita estaba oscura pero bien pronto mis ojos se acostumbraron a esta oscuridad y apercibí al timonel hombre vigoroso que apoyaba sus manos sobre las llantas de la rueda por la parte de afuera el mar aparecía vivamente iluminado por el fanal eléctrico que brillaba detrás de la garita al otro extremo de la plataforma ahora dijo el capitán Nemo busquemos nuestro pasaje y los eléctricos ponían en comunicación la casilla del timonel con el cuarto de las máquinas y desde allí podía el capitán Nemo comunicar a su nautilus la dirección y el movimiento oprimió un botón metálico y en el instante la velocidad de la hélice disminuyó notablemente yo miraba en silencio la alta y escarpada muralla que flanqueábamos en aquel momento inquebrantable base de la gran masa de arena de la costa la seguimos de este modo durante una hora a algunos metros de distancia solamente el capitán Nemo no apartaba sus ojos de la brújula suspendida en la garita con sus dos círculos concéntricos a un simple gesto suyo el timonel modificaba a cada instante la dirección del nautilus yo me había colocado en el tragaluz de babor y distinguí magníficas substrucciones de corales de zoófitos de algas y de crustáceos agitando sus enormes patas que salían fuera de las anfractuosidades de la roca a las 10 y cuarto el capitán Nemo se agarró a la caña una larga galería negra y profunda se abría delante de nosotros el nautilus penetró en ella osadamente un ruido insólito se oía en sus costados eran las aguas del mar rojo que la pendiente del túnel precipitaba hacia el mediterráneo el nautilus arrastrado por la corriente se deslizaba rápidamente como una saeta a pesar de los esfuerzos de la máquina que para resistir azotaba las aguas a contrahélice sobre los muros de aquel estrecho pasaje no vi más que líneas rectas brillantes surcos de fuegos trazados por la velocidad bajo el resplandor eléctrico mi corazón palpitaba con violencia y le oprimía con la mano a las 10 y 35 minutos el capitán Nemo abandonando la rueda del gobernalle y volviéndose hacia mí dijo el mediterráneo en menos de veinte minutos el nautilus arrastrado por aquel torrente había franqueado el istmo de Suez fin del capítulo quinto 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo sexto el archipiélago griego al despuntar el día siguiente 12 de febrero el nautilus subió a la superficie de las aguas yo me dirigí precipitadamente a la plataforma a tres millas hacia el sur se delineaba los vagos contornos de pelusa un torrente nos había empujado de un mar a otro pero este túnel fácil para el descenso debía ser completamente inútil e impracticable para la subida a eso de las siete se me reunieron Ned y Consejo estos dos inseparables compañeros habían dormido tranquilamente sin preocuparse de las proezas del nautilus y bien señor naturalista preguntó en tono algún tanto zumbón el canadiense y el mediterráneo flotamos en su superficie amigo Ned ¿cómo? dijo Consejo ¿esta misma noche? sí esta misma noche y en algunos minutos hemos atravesado este ismo franqueando la valla insuperable no lo creo respondió el canadiense hacéis mal señor Land repuse esa costa baja que se divisa hacia el sur es la costa egipcia a otro perro con ese hueso señor replicó el tosudo canadiense preciso será creerlo ya que el señor lo afirma añadió Consejo además Ned el capitán Nemo me ha hecho los honores del túnel y he estado al lado suyo en la garita del timonel mientras dirigía por sí mismo el Nautilus a través de aquel estrecho callejón ¿lo estáis oyendo Ned? dijo Consejo y vos que tenéis muy buena vista añadí podéis amigo Ned divisar las escolleras de Port Said que se prolongan dentro del mar el canadiense examinó con atención durante algún tiempo en efecto dijo tenéis razón señor profesor y vuestro capitán es un hombre de pro estamos ya en el Mediterráneo muy bien hablemos pues si gustáis de nuestros íntimos negocios y hagámoslo de modo que nadie pueda oírnos harto bien se dejaba conocer lo que el canadiense quería significar y juzgué que en último término más valía hablar puesto que tanto lo deseaba fuimos pues los tres a sentarnos cerca del fanal donde nos hallaríamos menos expuestos a recibir la influencia de la humedad ahora Ned escuchamos dije ¿qué tenéis que comunicarnos? lo que tengo que deciros es muy sencillo respondió el canadiense estamos en Europa y antes de que el capricho del capitán Nemo nos arrastre hasta el fondo de los mares polares o nos vuelva a la oceanía a todo trance quiero abandonar el nautilus confesaré que esta discusión con el canadiense me ocasionaba siempre disgusto pues no quería por manera alguna coartar la libertad de mis compañeros y sin embargo por mi parte no experimentaba deseo de abandonar al capitán Nemo gracias a él gracias a su barco completaba cada día mis estudios y rehacía mi libro referente a los fondos submarinos en medio de su elemento ¿volvería acaso a encontrar tan buena ocasión de observar las maravillas del océano? seguramente que no no podía pues acostumbrarme a la idea de abandonar el nautilus antes de haber agotado nuestro círculo de investigaciones amigo Ned dije respondedme francamente ¿os entristecéis a bordo? ¿estáis pesaroso de que el destino os haya colocado a merced del capitán Nemo? el canadiense permaneció algunos instantes sin responder después cruzándose de brazos francamente dijo no me pesa este viaje por medio de las aguas y estaré muy satisfecho de haberlo hecho pero para haberlo hecho preciso es que esté terminado y he ahí la causa de mi sentimiento terminará Ned ¿dónde y cuándo? ¿dónde? no lo sé ¿cuándo? no puedo deciroslo o mejor explicado supongo que acabará cuando no tengan ya los mares cosa alguna que enseñarnos todo lo que ha empezado tiene forzosamente un fin en este mundo como usted pienso también exclamó consejo y es muy posible que después de haber recorrido todos los mares del globo el capitán Nemo nos dé suelta a los tres suelta exclamó el canadiense una paliza suelta habréis querido decir no exageremos amigo Land repliqué no tenemos nada que temer del capitán Nemo pero no participo mucho de las ideas de consejo somos dueños de los secretos del Nautilus y no espero que su comandante por devolvernos la libertad se resigne a verlos recorrer el mundo con nosotros pues entonces qué esperáis preguntó el canadiense que llegarán circunstancias que podremos y aún deberemos aprovechar mejor quizá dentro de seis meses que ahora ya exclamó Nedland y dónde os parece que estaremos dentro de seis meses señor naturalista tal vez aquí tal vez en China ya sabéis que el Nautilus es un caminante muy ligero atraviesa los mares como una golondrina los aires o un tren express los continentes no teme los mares frecuentados y nadie nos dice que no quiera acercarse a las costas de Francia de Inglaterra o de América en donde podríamos tentar la huida más ventajosamente que aquí señor Aronax respondió el canadiense vuestros argumentos caen completamente por su base vos habláis en futuro estaremos aquí estaremos allá yo hablo en presente estamos aquí y es preciso aprovechar la ocasión me hallaba estrechamente encerrado por la lógica de Nedland y me reconocía batido en este terreno no sabía ya qué argumentos usar en mi favor señor continuó Ned supongamos cosa imposible que el capitán Nemo os ofrece hoy mismo la libertad la aceptaríais no lo sé respondí y si él os dice que la libertad que hoy os ofrece no volverá a ofreceros la nunca jamás aceptaríais yo no respondí y qué piensa de esto el amigo consejo preguntó Nedland el amigo consejo respondió tranquilamente el digno joven el amigo consejo no tiene nada que decir es absolutamente indiferente a la cuestión es célibe como su amo y su camarada Ned ni mujer ni padres ni hijos le esperan en su país él piensa como su señor habla como su señor y a su pesar no debe contarse con él para formar mayoría dos personas solamente discuten el señor por un lado Nedland por otro está dicho el amigo consejo escucha y está dispuesto a aceptar lo que se decida no pude menos de sonreírme al ver a consejo anular tan completamente su personalidad en realidad el canadiense debía estar asombrado al no tenerle en contra suya entonces caballero dijo Nedland puesto que consejo no existe discutamos los dos yo he hablado vos me habéis escuchado que tenéis que responderme evidentemente era forzoso concluir y los subterfugios me repugnaban amigo Ned dije he aquí mi respuesta vos tenéis razón contra mí y mis argumentos no pueden sostenerse ni refutar los vuestros no debemos contar con la buena voluntad del capitán Nemo y la prudencia el más vulgar criterio le impide ponernos en libertad en cambio la prudencia nos aconseja que aprovechemos la primera ocasión que se presente de abandonar el Nautilus bien señor Aronax eso está muy cuerdamente dicho solamente dije haré una observación una sola es preciso que sea la ocasión oportuna es preciso que nuestra primera tentativa de fuga tenga buen éxito porque si aborta de seguro no volveremos a encontrar medios para intentarla de nuevo y el capitán Nemo no nos la perdonará todo eso es muy justo respondió el canadiense pero vuestra observación es aplicable a toda tentativa de fuga ya tenga esta lugar en el plazo de dos años o en el de dos días así pues la cuestión es siempre la misma a saber si se presenta una ocasión favorable es forzoso aprovecharla conformes y ahora Ned me diréis lo que entendéis por una ocasión favorable sería aquella que en una noche oscura pasara el nautilus a corta distancia de una costa europea y tentaríais el salvaros a nado sí con tal que estuviéramos bastante próximos a la playa y que el barco flotara en la superficie no si estuviéramos lejos de la costa y si el barco navegara bajo las aguas y en tal caso en tal caso procuraría apoderarme de la canoa ya sé yo cómo se maneja nos meteríamos dentro y aflojados los tornillos nos remontaríamos a la superficie sin que el timonel situado a popa se percibiese siquiera de nuestra huida bien ned espiad pues esta ocasión pero no olvidéis que un contratiempo nos perdería perded cuidado lo tengo presente y ahora ned queréis saber todo lo que pienso acerca de vuestro proyecto con mucho gusto señor aronnax pues bien pienso no digo que espero pienso que no se presentará ocasión favorable y por qué porque el capitán nemo no puede desconocer que alimentamos la esperanza de recobrar nuestra libertad y vivirá siempre estando muy alerta sobre todo cuando nos hallemos a la vista de las costas europeas yo pienso como el señor dijo consejo allá veremos respondió ned land sacudiendo la cabeza con aspecto decidido con que ned land dije quedamos en lo dicho y ahora ni una palabra más acerca de este asunto el día en que estéis dispuesto nos avisaréis y os seguiremos confío por completo en vos esta conversación que debía tener más tarde muy graves consecuencias terminó de este modo debo decir que los hechos vinieron a confirmar mis previsiones con gran desesperación del canadiense desconfiaba de nosotros el capitán Nemo en estos mares frecuentados o quería solamente ocultarse a la vista de los numerosos buques de todas las naciones que surcan el mediterráneo lo ignoro mas él se mantuvo casi constantemente entre dos aguas y a larga distancia de las costas ahora el Nautilus se elevaba dejando solo al descubierto la garita del timonel ahora descendía a grandes profundidades porque entre el archipiélago griego y el Asia menor no encontramos el fondo a dos mil metros así pues no hice conocimiento con la isla de Cárpados una de las esporadas sino por este verso de Virgilio que el capitán Nemo me citó poniendo su dedo sobre un punto del planisferio aquella era en efecto la antigua morada de Proteo el viejo pastor de los rebaños de Neptuno ahora la isla de Escarpanto situada entre Rodas y Creta no pude ver más que los basamentos graníticos a través de los cristales del salón al día siguiente 14 de febrero resolví emplear algunas horas estudiando los peces del archipiélago pero no sé por qué causa las escotillas permanecieron cerradas herméticamente y al examinar la posición del Nautilus pude notar que se dirigía hacia Candia la antigua isla de Creta en el momento en que me había embarcado en el Abraham Lincoln acababa de sublevarse esa isla contra el despotismo turco y me hallaba privado de toda comunicación con tierra la facilidad de adquirir detalles ni pormenores no hice pues alusión alguna a este objeto cuando por la noche me hallé solo con él en el salón por otra parte me pareció taciturno y preocupado habiendo dispuesto contra toda su costumbre que se abriesen las dos ventanas del salón desde las cuales observaba yendo alternativamente de una a otra con la mayor atención la masa de las aguas no podía adivinar qué objeto se proponía con estas investigaciones y por mi parte aprovechaba los momentos para estudiar los peces que pasaban ante mi vista pude notar entre otros esos gubios asiros citados por aristóteles y vulgarmente conocidos con el nombre de lochas de mar que se encuentran particularmente en las aguas saladas próximas al delta y al nilo cerca de ellas se desarrollaban los pagros semifosforescentes especie de asparos que los egipcios colocaban entre los animales sagrados y cuya llegada a las aguas del río anunciando el venturoso y fecundo desbordamiento o sea la inundación era festejada con ceremonias religiosas pude notar igualmente los queilinos largos de tres decímetros peces óseos de escamas transparentes cuyo color líbido está mezclado de manchas rojas son grandes comedores de vegetales marinos lo que les hace tomar un gusto exquisito también estos queilinos eran muy buscados por los golosos de la antigua Roma y sus entrañas guisadas con huevas de murenas sesos de pavos reales y lenguas de fenicópteros componían ese divino plato que tanto gustaba a Vitellio otro habitante de estos mares atrajo también mi atención trayendo a mi ánimo todos los recuerdos de la antigüedad fue la rémora que viaja pegada al vientre de los tiburones según los antiguos este pececito pegado también a la carena de un navío podía detenerle en su marcha y uno de ellos deteniendo el buque de Antonio en la batalla de Acció facilitó así la victoria de Augusto en cuán poca cosa están cifrados los destinos de las naciones también pude observar admirables antías que pertenecen al orden de los luchanes peces sagrados para los griegos que les atribuían la facultad de echar los monstruos marinos de las aguas que frecuentaban su nombre significa flor y lo justificaban con sus colores cambiantes y tornasolados sus matices comprendidos en la escala del rojo desde la palidez de la roca hasta el brillo del rubí y los vivos reflejos que tornasolaban su nadadera dorsal no podía separar mi vista de aquellas maravillas del mar cuando de repente quedé sorprendido ante una inesperada aparición en medio de las aguas se presentó un hombre un buzo que llevaba en su cinturón una bolsa de cuero no era un cuerpo abandonado a las olas sino un hombre vivo que nadaba con vigoroso esfuerzo desapareciendo muchas veces por respirar en la superficie para volver a sumergirse muy luego me volví hacia el capitán Nemo y con voz conmovida un hombre un náufrago exclamé preciso es salvarle a todo precio no me respondió el capitán y vino a apoyarse en la vidriera el hombre se había vuelto a acercar y nos miraba con el rostro pegado a los cristales con gran sorpresa mía el capitán Nemo le hizo una señal el buzo le respondió con la mano volvió a subir a la superficie del mar y no apareció más no os inquietéis me dijo el capitán es Nicolás del cabo Matapán llamado el pece es muy conocido en todas las cíclades como un atrevido buzo el agua es su elemento y más tiempo vive en ella que en tierra yendo de una isla a otra y hasta Creta ¿y le conocéis capitán? ¿por qué no señor Aronax? dicho esto el capitán Nemo se dirigió hacia un mueble colocado cerca del tabique izquierdo del salón a cuya inmediación vi un cofre forrado de hierro que llevaba en la tapa sobre una placa de cobre la cifra del Nautilus con su divisa móvilis inmóvile en aquel momento el capitán sin darse por entendido de mi presencia abrió aquel mueble especie de arca que encerraba gran número de lingotes eran lingotes de oro ¿de dónde venía aquel precioso metal que representaba una enorme suma? ¿dónde recogía el capitán aquel oro y qué iba a hacer con él? no pronuncié una sola palabra y miraba fijamente el capitán Nemo tomó uno a uno aquellos lingotes y los colocó metódicamente en el cofre que quedó enteramente lleno conteniendo entonces según mi cálculo más de mil kilogramos de oro es decir cerca de tres millones de francos el cofre quedó sólidamente cerrado y el capitán escribió en su tapa unas señas en caracteres que debían ser en griego moderno hecho esto el capitán Nemo apretó un botón cuyo hilo correspondía con la cámara de los tripulantes cuatro hombres se presentaron y con mucho trabajo consiguieron empujar el cofre fuera del salón luego creí oír que le izaban por medio de aparejos en la escalera de hierro en aquel momento el capitán Nemo se volvió hacia mí ¿deciáis algo señor profesor? me preguntó nada decía capitán entonces señor me permitiréis que os desee buenas noches y con esto el capitán Nemo se salió del salón volví a entrar en mi cuarto muy inquieto como pueden concebirse y en vano traté de dormir busqué durante mucho tiempo qué relaciones podría haber entre la aparición del buzo y aquel cofre lleno de oro muy luego conocí en ciertos movimientos de balance y de cabeceo de proa a popa que abandonando el nautilus las capas inferiores volvía a la superficie de las aguas luego oí un rumor de pasos sobre la plataforma y comprendí que se desprendía la canoa lanzándola al mar chocó por algunos momentos con el costado del nautilus y cesó todo ruido dos horas después el mismo ruido las mismas idas y venidas se reproducían y la embarcación izada a bordo volvía a quedar colocada en su alvéolo sumergiéndose de nuevo el nautilus bajo las olas por este medio pues aquellos millones habían sido transportados a su destino a qué punto del continente quién era el corresponsal del capitán Nemo al día siguiente refería a consejo y al canadiense los sucesos de aquella noche que sobre excitaban mi curiosidad al más alto grado y mis compañeros no quedaron menos sorprendidos que yo pero ¿dónde toma esos millones? preguntó Nedland para esto no había respuesta posible me fui al salón después de haberme desayunado y me puse a trabajar redactando mis notas hasta las cinco de la tarde en ese momento sentí un calor extremo y atribuyéndolo a una causa personal me quité el vestido de viso efecto incomprensible porque no nos hallábamos bajo las altas latitudes y por otra parte estando sumergido el nautilus no debía experimentar ninguna elevación de temperatura miré al manómetro que señalaba una profundidad de 60 pies a la cual no hubiera podido llegar el calor atmosférico continué mi trabajo pero la temperatura fue elevándose hasta el punto de hacerse intolerable acaso habrá fuego a bordo me pregunté ya iba a dejar el salón cuando el capitán Nemo entró y aproximándose al termómetro le consultó volviéndose hacia mí 42 grados dijo ya me apercibo de ello capitán respondí y si este calor sigue aumentando de esta manera no podremos soportarlo va señor profesor este calor no aumentará si nosotros no queremos con que podéis moderarlo a vuestra voluntad no pero podré apartarme del foco que lo produce entonces es exterior como que nos hallamos en una corriente de agua hirviendo es posible exclamé mirad abrieronse las ventanas y vi el mar enteramente blanco alrededor del nautilus un humo de vapores sulfurosos se desenvolvía en medio de las olas hirvientes como el agua de una caldera apoyé mi mano sobre uno de aquellos cristales y el calor era tal que tuve que retirarla inmediatamente ¿dónde estamos? pregunté cerca de la isla de Santorini señor profesor me respondió el capitán y precisamente en ese canal que separa a Nea Kameni de Palea Kameni he querido proporcionaros el curioso espectáculo de una erupción submarina yo creía dije que la formación de estas islas nuevas se hallaba terminada nada se haya nunca terminado en los terrenos volcánicos respondió el capitán Nemo y el globo siempre está trabajado por los fuegos subterráneos ya en el año 19 de nuestra era según Casiodoro y Plinio apareció una isla nueva Theia la divina en el mismo sitio donde recientemente se han formado esos islotes después se abismó bajo las olas para volverse a formar el año 69 abismándose de nuevo desde esa época hasta nuestros días quedó en suspenso el trabajo plutoniano pero el 3 de febrero de 1866 surgió fuera de las aguas un nuevo islote que se llamó el islote de Jorge en medio de vapores sulfurosos próximo a Nea Camenni y se soldó allí el 6 del mismo mes 7 días después el 13 de febrero apareció el islote Afroesa dejando en medio un canal de 10 metros precisamente me hallaba en estos mares cuando se verificó ese fenómeno y pude observar todas sus fases el islote Afroesa de forma redondeada medía 300 pies de diámetro por 30 de altura y se componía de lavas negras y vítreas mezcladas con fragmentos feldespáticos por fin el 10 de marzo se presentó cerca de Nea Camenni un islote más pequeño llamado Reca y desde entonces los tres islotes soldados juntos forman una sola isla y el canal donde estamos en este momento pregunté aquí podéis verle respondió el capitán Nemo enseñándome el mapa del archipiélago ya veis que he puesto aquí los nuevos islotes pero se cegará algún día ese canal es probable señor Aaron Nax porque desde 1866 han surgido ocho pequeños islotes de lava frente al puerto de San Nicolás de Palea Camenni es pues evidente que Nea y Palea se reunirán dentro de muy poco porque si en medio del pacífico son los infusorios los que forman los continentes aquí son los fenómenos eructivos mirad el trabajo que se realiza bajo estas ondas me fijé entonces en el cristal el Nautilus no caminaba el calor llegaba a hacerse intolerable de blanco que estaba el mar se había puesto rojo coloración de vida a la presencia de una sal de hierro a pesar de que el salón se hallaba herméticamente cerrado se desprendía un olor sulfuroso insoportable y pude distinguir llamas de color escarlata cuya vivacidad era tal que apagaba los fulgores de la electricidad estaba inundado me sofocaba me iba a coser sí verdaderamente me sentía a coser no se puede permanecer ni un momento más en esta agua hirviendo le dije al capitán no no sería prudente respondió el invasible Nemo se dieron las órdenes y el Nautilus viró de bordo alejándose de aquel horno que no podía arrostrar impunemente un cuarto de hora más tarde respirábamos en la superficie de las olas entonces me ocurrió la idea que si Ned Land hubiere escogido aquellos parajes para efectuar nuestra fuga no hubiéramos logrado salir vivos de aquel mar de fuego al día siguiente 16 de febrero dejábamos aquel mar que cuenta entre Rodas y Alejandría profundidades de 3000 metros y el Nautilus pasando ante Cérigo abandonaba el archipiélago griego doblando el Cabo Matapán fin del capítulo sexto mar de fuego y el Nautilus